Muy buenos días amigos, amigas, chicos y chicas Bienvenidos una vez más a este, su círculo de lectura Con el barbitas, el cual soy yo Les quiero dar las gracias por participar y ser miembros de este hermosa y bella pandilla Le queremos dar, mandar un saludo y un abrazo A uno de nuestros más nuevos y flamantes suscriptores Paula C, Blue Double B, Butler Muchas gracias, te mando un abrazo Corazones de Peña Nieto Y pues amigos, primero antes que nada Me gustaría decirles que Vamos a cambiar un poquito el formato ahora Me voy a grabar Y luego lo voy a subir Y probablemente lo mismo que grabe, lo pase en el stream ¿Por qué? Porque antes lo que hacíamos era que Hacíamos un stream ¿Los molesto? Estoy grabando Hacíamos un stream en YouTube Digo en Twitch Y luego el video, o lo que yo grababa del video O las partes del libro Las exportaba a YouTube Y así como que tratábamos de matar a los pájaros La verdad es que mi computadora Ahorita Como dijéramos aquí en México No está el horno para bollos O no está el culo para besitos Después de media hora 25 minutos Como que se empieza a paniquear Y ya no se escuchan bien los videos Entonces por favor les pido Si encuentran alguno Si detectan alguno Avísenme por favor Para volverlo a grabar Ni Pedro o Juan Pero bueno Esto de Repertir Cultura nunca ha sido fácil Y Empezar un nuevo negocio como esto ¿No? Hace poquito vi a un YouTuber Que dice que Esto es como tener un pequeño negocio Y si es cierto Es hasta más demandante Pero bueno Sin más por el momento Y sin preámbulos que no te importen José Saramago Ensayo sobre la lectura Ayer lo comenzamos Nada más para no perder ritmo Pero Pues lo vamos a volver a empezar ¿Por qué? Porque no se grabó bien ¿Por qué? Porque no me gustan las cuchas hechas a medias ¿Y por qué? Porque puedo Porque quiero Y se me da la gana Así que José Saramago Ensayo sobre la ceguera Editorial Alfa Guarra Grandes maestros De la narrativa iberoamericana Ensayo sobre la ceguera José Saramago A Pilar Y a mi hija Violante Se iluminó el disco amarillo De los coches que se acercaban Dos aceleraron antes de que se encendiera la señal roja En el indicador Del paso de peatones Apareció la silueta del hombre verde La gente empezó a cruzar la calle Pisando las franjas blancas Pintadas en la capa negra de asfalto Nada hay que se parezca menos a la cebra Pero así llaman a este paso Los conductores Impacientes Con el pie en el pedal Del embrague Mantenían los coches en tensión Avanzando Retrocediendo Como caballos nerviosos Que vieran la furústara La fusta alzada en el aire Habían terminado ya de pasar los peatones Pero la luz verde Que daba paso libre a los automóviles Tardó aún unos segundos En anumblarse Hay quien sostiene Que esta tardanza Aparentemente insignificante Multiplicada por los miles de semáforos existentes En la ciudad Y por los cambios sucesivos De los tres colores de cada uno Es una de las causas De los atascos de la circulación O embutellamientos Si queremos utilizar La expresión común Al fin Se encendió la señal verde Y los coches arrancaron bruscamente Pero enseguida se advirtió Que no todos habían arrancado El primero de la fila En medio de esta parada De en medio Esta parada Tendrá un problema mecánico Se le habrá soltado El cable del acelerador O se le agarró La palanca de la caja De las velocidades O una avería En el sistema hidráulico Un bloqueo de frenos Un fallo En el circuito eléctrico A no ser que Simplemente Se haya quedado sin gasolina No sería la primera vez Que esto ocurre El nuevo grupo de peatones Que se ha formado En las aceras Ve al conductor inmovilizado Braseando Tras el parabrisas Mientras los de los coches De atrás Tocan frenéticos El claxo Algunos conductores Han saltado ya De la calzada Dispuestos a empujar El automóvil Averiado Hacia donde no moleste Golpen impacientemente Los cristales cerrados El hombre que está adentro Vuelve hacia ellos La cabeza Hacia un lado Hacia el otro Se ve que grita algo Por los movimientos de la boca Se nota que repite una palabra Una no Dos Así es Realmente Como sabremos Cuando alguien Al fin Logre abrir una puerta Estoy ciego Nadie lo diría A primera vista Los ojos del hombre Parecen sanos El iris se presenta nítido Luminoso La esclerótica blanca Compacta como porcelana Los párpados muy abiertos La piel De la cara crispada Las cejas Repentinamente revueltas Todo eso que cualquiera Puede comprobar Son trastornos de la angustia En un movimiento rápido Los que estaba a la vista Desapareció Tras los puños cerrados Del hombre Como si aún quisiera Retener en el interior Del cerebro La última imagen recogida Una luz roja Redonda En un semáforo Estoy ciego Estoy ciego Repetía con desesperación Mientras le ayudaban A salir del coche Y las lágrimas al brotar Tornaron más brillantes Los ojos Que el que decía Que estaban muertos Eso se pasa Ya verá Dijo A veces son nervios Dijo una mujer El semáforo había cambiado De color Algunos transeutes curiosos Se acercaban al grupo Y los conductores Allá atrás Que no sabían Lo que estaba ocurriendo Protestaban contra lo que creían Era un accidente De tráfico vulgar Un faro roto Un guardafangos Aboyado Nada Que justificara Tanta confusión Llamen a la policía Gritaban Saquen eso de ahí El ciego imploraba Por favor Que alguien me lleve a casa La mujer que hablaba De nervios opinó Que deberían de llamar A la ambulancia Llevar a aquel pobre hombre Al hospital Pero el ciego dijo que no Que no querría tanto Solo querría que la acompañaran Hasta la puerta De la casa donde vivía Está ahí Al lado Me harían un gran favor Y el coche Preguntó una voz Otra voz respondió La llave está ahí En su sitio Podemos aparcarlo en la acera No es necesario Intervino una tercera voz Yo conduciré el coche Y llevo a ese señor A su casa Se oyeron murmullos De aprobación El ciego notó Que lo agarraban Por el brazo Venga Venga conmigo Decía la misma voz Lo ayudaron a sentarse En el asiento Del lado del conductor Le abrocharon El cinturón de seguridad No veo No veo Murmuraba el hombre Llorando Dígame dónde vive Pidió el otro Por las ventanillas Del coche Acercaban caras buraces Golosas de la novedad El ciego alzó las manos Ante los ojos Las movió Nada Es como si estuviera En medio De una niebla espesa Es como si hubiera caído En el mar de leche En un mar de leche Pero la ceguera No es así Dijo el otro La ceguera Dicen que es negra Pues yo lo veo todo blanco A lo mejor Tiene razón la mujer Será cosa de nervios Los nervios Son el diablo Yo sé muy bien Lo que es esto Una desgracia Sí Una desgracia Dígame dónde vive Por favor Al mismo tiempo Se oyó que el motor Se ponía en marcha Balbuceando Como si la falta de bución Le hubiera debilitado Su memoria El ciego dio una dirección Luego dijo No sé cómo voy a agradecérselo Y el otro respondió Nada hombre No tiene importancia Hoy por ti Mañana por mí Nadie sabe lo que le espera Tiene razón ¿Quién me iba a decir a mí Cuando salí de casa esta mañana Que iba a ocurrirme Una desgracia como esta Le sorprendió Que continuaran parados ¿Por qué no avanzamos? Preguntó El semáforo está en rojo Respondió el otro Ah Dijo el ciego Y empezó de nuevo a llorar A partir de ahora No sabrá Cuando el semáforo Se pone en rojo Tal como había dicho el ciego Su casa estaba cerca Pero las aceras Estaban todas ocupadas Por coches aparcados No encontraron sitio Para estacionar el suyo Y se vieron obligados A buscar un espacio En las calles transversales Ahí La acera era tan estrecha Que la puerta del asiento Del lado del conductor Quedaba poco más De un palmo de la pared Y el ciego Para no pasar por la angustia De arrastrarse De un asiento al otro Con la palanca Del cambio de velocidades Y el volante Dificultando sus movimientos Tuvo que salir primero Desamparado En medio de la calle Sintió que se hundía El suelo bajo sus pies Intentó contener la afición La aflicción Que le agarrotaba la garganta Agitaba las manos Ante la cara Nervioso Como si estuviera nadando En aquello llamado Un mar de leche Pero cuando se le abría la boca A punto de lanzar Un grito de socorro En el último momento La mano del otro Le tocó suavemente el brazo Tranquilícese Yo lo llevaré Fueron andando muy despacio El ciego Por miedo a caerse Arrastraba los pies Pero eso le hacía tropezar Con las irregularidades del piso Paciencia Que estamos llegando Ya murmuraba el otro Y Un poco más adelante Le preguntó ¿Hay alguien en su casa Que pueda encargarse de usted? Y el ciego respondió No sé Mi mujer no habrá llegado aún Del trabajo Es que yo hoy salí un poco antes Y ya ve Me pasa esto Ya verá como no es nada Nunca he oído hablar De alguien que se hubiera quedado Ciego así de repente Yo que me sentía tan satisfecho De no usar gachfas Nunca las necesité Pues ya ve Habían llegado al portal Dos vecinas miraron curiosas la escena Ahí va el vecino Y lo llevan del brazo Pero a ninguna se le ocurrió preguntar Se le ha metido algo en los ojos No se les ocurrió Y tampoco él podría responderles Se me ha metido por los ojos Adentro un mar de leche Y en casa El ciego dijo Muchas gracias Perdónen las molestias Ahora me puedo arreglar yo ¿Qué va? No Hombre No Subiré con usted No me quedaría tranquilo Si lo dejo aquí Entraron con dificultad En el estrecho ascensor ¿En qué piso vive? En el tercero No puede usted imaginarse Qué agradecido estoy Nada hombre Nada Hoy por ti Mañana por mí Sí Tienes razón Mañana por ti Se detuvo al ascensor Y salieron al descansillo ¿Quiere que le ayude a abrir la puerta? Gracias Creo que podré hacerlo yo Sacó del bolsillo unas llaves Las tanteó una por una Pasando la mano por los dientes de sierra Dijo Esta debe ser Y polpando la cerradura Con la puerta de los dedos De la mano izquierda Intentó abrir la puerta No es esta Déjame a mí A ver Yo le ayudaré A la tercera tentativa Se abrió la puerta Entonces el ciego preguntó hacia adentro ¿Estás ahí? Nadie respondió Y él Es lo que dije No ha venido aún Con los brazos hacia adelante Tanteando paso hacia el corredor Y luego se volvió cautelosamente Orientando la cara en dirección En que pensaba que estaría el otro ¿Cómo podré agradecerse? Lo dijo Me he limitado a hacer Lo que era mi deber Se justificó el buen samaritano No tiene que agradecerme nada Y añadió ¿Quiere que le ayude a sentarse? ¿Que le haga compañía hasta que llegue su mujer? Tanto cero le pareció de repente Sospechoso al ciego Evidentemente no iba a meter en su casa A un desconocido que En definitiva Bien podría estar tramando En aquel mismo momento Cómo iba a reducirlo Atarlo Y a mordazarlo A él Un pobre ciego Indefenso Para luego arramblar Con todo lo que encontrara De valor No es necesario Dijo No No se moleste Ya me las arreglaré Y mientras hablaba Iba cerrando la puerta lentamente No es necesario No es necesario Suspiró al oviado Al oír el ruido del ascensor bajar Con un gesto maquinal Y sin recordar el estado en que se hallaba Abrió la mirilla de la puerta Y observó hacia el exterior Al otro lado era como si viera un muro blanco Sentía el contacto del arometálico En el arco superciliar Rosaba las pestañas A la minúscula lente Pero no podía ver nada La blancura insolidable Lo cubría todo Sabía que estaba en su casa La reconocía por el olor Por la atmósfera Por el silencio Distinguía los muebles Y los objetos Solo con tocarlos Le pasaba los dedos por encima Levemente Pero era como si todo estuviera Diluyéndose En una especie de extraña dimensión Sin direcciones Ni referencias Ni norte Ni sur Ni bajo Ni alto Como probablemente Había hecho Todo el mundo Había jugado en algunas ocasiones En la adolescencia Al juego de ¿Y si fuese ciego? Y al cabo de cinco minutos Con los ojos cerrados Había llegado a la conclusión De que la ceguera Sin duda Una terrible desgracia Podría ser relativamente soportable Si la víctima conservara Un recuerdo suficiente No solo de los colores Sino también de las formas Y de los planos De las superficies Y los contornos Suponiendo claro está Que aquella ceguera No fuera de nacimiento He llegado incluso a pensar Que la oscuridad En la que los ciegos vivían No era en definitiva Más que la simple ausencia de luz Que lo que llegamos a ver Es algo que limita A cubrir la apariencia De los seres Y de las cosas Dejándolos intactos Tras un velo negro Ahora Al contrario Se encontraba sumergido En una albura tan luminosa Tan total Que devoraba No solo los colores Sino las propias cosas Y los seres Haciéndolos así Doblemente invisibles Al moverse Quiso recoger Quiso recoger las flores Quiso recoger las flores Pero no pensó En los vidrios rotos Una lasca larga Finísima Se le clavó en un dedo Y él volvió a gemir De dolor De abandono Como un chiquillo Ciego de blancura En medio de una casa Que al caer la tarde Empezaba a cubrirse De oscuridad Sin dejar las flores Notando que por su mano Corría la sangre Se inclinó Para sacar el pañuelo Del bolsillo Y volver el dedo Como pudiese Luego Palpando Tropezando Ordeando los muebles Pisando cautelosamente Para no destrastavillar Con las alfombras Llegó hasta el sofá Donde él Y su mujer Veían la televisión Se sentó Dejó las flores En el regazo Y con mucho cuidado Desenrolló el pañuelo La sangre Pegajosa al tacto Le inquietó Pensó que sería Porque no podía verla Su sangre era ahora Una viscosidad sin color Algo En cierto mono Ajeno a él Y que Pese a todo Le pertenecía Pero como una amenaza Contra sí mismo Despacio Palpando levemente Con la mano buena Buscó la fina esquina Esquirla de vidrio Aguda Como una minúscula espada Y haciendo pinza Con las uñas Y el pulgar Y el índice Consiguió extraerla entera Envolvió de nuevo El dedo herido En el pañuelo Lo apretó Para restañar la sangre Y rendido Agotado Se reclinó en el sofá Un minuto después Por una de esas extrañas Dimensiones del cuerpo Que escoge Para renunciar Ciertos momentos De angustia O de desesperación Cuando si se gobernase Exclusivamente Por la lógica Todo él debería estar En vela Y tenso Le entró una especie De sopor Más somnolencia Que soñó auténtico Pero tan pesado Como él Inmediatamente soñó Que estaba jugando Y el juego Y si fuese ciego Soñaba que se raja Y abría los ojos Muchas veces Y que cada vez Como si estuviera Regresando de un viaje Lo estaban esperando Firmes E inalteradas Todas las formas Y los colores Del mundo Tal como lo conocía Por debajo De esta certidumbre Tranquilizadora Percibía no obstante La agitación sorda De una duda Tal vez se tratase De un sueño engañador O un sueño Del que forzosamente Despertaría más pronto O más tarde Sin saber En aquel momento Que realidad Le estaría guardando Después Si tal palabra Tiene algún sentido Aplicada a una quiebra Que solo dura unos instantes Y ya en el estado De media vigilia Que va preparado Antes del despertar Pensó seriamente Que no está bien Mantenerse En una indecisión semejante Me despierto No me despierto Me despierto No me despierto Siempre llega un momento En el que no hay más remedio Que arriesgarse ¿Qué hago aquí? Con estas flores Sobre las piernas Los ojos cerrados Que parece que tengo miedo De abrirlos ¿Qué haces tú? Ahí durmiendo Con esas flores Sobre las piernas Le preguntaba a la mujer No había esperado la respuesta Ostentosamente Ostentosamente Empezó a recoger Los restos del jarrón Y a secar el suelo Mientras rezongaba algo Con una irritación Que no intentaba Siquiera disimular Bien podrías haberlo Hecho tú En vez de tumbarte En la bartola Como si la cosa No fuera contigo Él no dijo nada Protegía los ojos Tras los párpados apretados Subitamente agitado Por un pensamiento Y si abro los ojos Y veo Se preguntaba Dominado a todo él Por una ansiosa esperanza La mujer se acercó Vio el pañuelo Manchado de sangre Su irritación se dio En un instante Pobre ¿Qué te ha pasado? Preguntaba compadecida Mientras él desataba Mientras desataba El vendaje Entonces él Con todas sus fuerzas Deseó ver a su mujer Arrodillada a sus pies Ahí Como sabía que estaba Y después Ya seguro de que no iba a verla Abre los ojos Vaya Has despertado Al fin dormilonazo Dijo ella Sonriendo Se hizo un silencio Y él dijo Estoy ciego No te veo La mujer se enfadó Déjate de bromas estúpidas Hay cosas con las que No se debe bromear Ojalá fuese una broma La verdad es que Estoy realmente ciego No veo nada Por favor no me asustes Mírame Estoy aquí La luz está encendida Sé que estás ahí Te oigo Te toco Supongo que has encendido la luz Pero estoy ciego Ella rompe a llorar Se agarró a él No es verdad Dime que no es verdad Las olores habían deslizado Hasta el suelo Sobre el pañuelo manchado La sangre Volvió a gotear Del dedo herido Y él Como si con otras palabras Quisiera decir Del mal al menos Murmuró Lo veo todo en blanco Y luego sonrió tristemente La mujer Se sentó a su lado Lo abrazó mucho Lo besó con cuidado En la frente En la cara Suavemente en los ojos Verás Eso pasará No estabas enfermo Nadie se queda ciego Así de así De un momento Para el otro Tal vez Cuéntame cómo ocurrió todo ¿Qué sentiste? ¿Cuándo? ¿Dónde? No A uno Espera Lo primero que hay que hacer Es llamar al médico A un oculista ¿Conoces a alguno? No Ni tú Ni yo Llevamos gafas Y si te llevas al hospital Para ojos que no ven Seguro que no hay servicio de urgencia Tienes razón Lo mejor es que vayamos Directamente a un médico Voy a buscar uno en el listín Uno que tenga consulta por aquí Para los Que nacieron después De los noventas El listín Era un libro Que en otros lados se llama Guía telefónica En el mejor país del mundo México Se llama sección amarilla Y básicamente es un libro Una agenda De la ciudad wey Básicamente Era como una guía telefónica Es una guía telefónica Más bien De teléfonos de línea No de celulares Él Oía a la mujer Pasando rápidamente las hojas De la guía telefónica Sorbiéndose el llanto Suspirando Diciendo al fin Este Nos irá bien Ojalá nos pueda atender Marcó un número Preguntó si era el consultorio Si estaba el doctor Si podía hablar No No El doctor no me conoce Es un caso muy urgente Si Por favor Comprendo Entonces lo diré a usted Pero le ruego Le avise inmediatamente al doctor Es que mi marido se ha quedado ciego De repente Si, si Tal como se lo digo De repente No No es enfermo del doctor Mi marido no lleva gafas Nunca las llevó Si Tenía una vista Excelente como yo También veo bien Ah Muchas gracias Esperaré Esperaré Si doctor Si De repente dice que lo ve todo blanco No No sé cómo fue Ni tiempo he tenido de preguntárselo Acabo de llegar a casa Y lo encuentro así ¿Quiere que le pregunte? Ah Cuanto se lo agradezco doctor Vamos inmediatamente Inmediatamente El ciego se levantó Espera Dijo la mujer Déjame que te cure primero ese dedo Desapareció por un momento Volvió con un frasco de agua oxigenada Otro De mercurocromo Algodón Y una caja de tiritas Mientras le cortaba el dedo Dijo Mientras le curaba el dedo Le pregunto ¿Dónde has dejado el coche? Y Subitamente Pero tú así como estás No podías conducir Hoy estabas en casa cuando No Fue en la calle Cuando estaba parado en un semáforo Alguien me hizo el favor de traerme El coche se quedó ahí En la calle de al lado Bueno Entonces bajaremos Me esperas en la puerta Y yo voy a buscarlo ¿Dónde has dejado las llaves? No lo sé Él no me las devolvió ¿Él es quién? El hombre que me trajo a casa Fue un hombre Las habrá dejado por ahí Voy a ver No vale la pena que los busques El hombre no entró Pero las llaves Han de estar en algún sitio Seguro que se olvidó de dármelas Las metió en su bolsillo Y se las llevó Lo que faltaba Coge las tuyas Luego veremos Bien Vamos Dame la mano El ciego dijo Si voy a quedarme así para siempre Me mato Por favor no digas disparates Para desgracia Basta ya con lo que nos ha ocurrido Soy yo quien estás ciego No tú Tú no puedes saber lo que es esto El médico te curará Ya verás Ya veré Salieron Abajo en el portal La mujer encendió la luz Y le dijo al oído Espérame aquí Si aparece algún vecino Háblale con naturalidad Dile que me estás esperando Nadie que te vea Pensará que estás ciego No tenemos por qué Andar contándolo A la gente Sí Pero no tardes La mujer salió corriendo Ningún vecino entró Ni salió Por experiencia El ciego sabía que la escalera Solo estaría iluminada Cuando se guía el mecanismo Del contador automático Por eso Iba apretando el disparador Cada vez que se hacía el silencio Para él La luz Esta luz Se había convertido en ruido No entendía por qué la mujer Tardaba tanto La calle Estaba ahí mismo A unos 80 100 metros Si nos retrasamos mucho Va a marcharse el médico Pensó No puedo evitar un gesto maquinal Levantar la muñeca izquierda Y bajar los ojos Para verla ahora Aprieto los labios Como si lo traspasara Un súbito dolor Y agradecido a la suerte Que no hubiera aparecido En aquel momento Un vecino Pues ahí mismo A la primera palabra Que le dirigiese Se habría deshecho En lágrimas Un coche se paró En la calle Al fin Pensó Pero de inmediato Le pareció raro El ruido del motor Eso es diésel Es un taxi Dijo Y apretó una vez más El botón de la luz La mujer acababa de entrar Nerviosa Tu santo protector Es alma de Dios Se ha llevado el coche No puede ser Seguro que no miraste bien Claro que miré bien Y yo no estoy ciega Las últimas palabras Le salieron sin querer Me habías dicho Que el coche Estaba en la calle de al lado Corrigió Y no en esta O quizá Lo dejó en otra calle No, no Fue en esa Estoy seguro Pues entonces Ha desaparecido O sea Que las llaves Aprovechó tu desorientación La aflicción En la que estabas Y nos robó Y yo Que no lo dejé Que entrar en casa Por miedo Si se hubiera quedado Haciéndome compañía Hasta que llegases tú No nos habría robado el coche Vamos Está esperando el taxi Te juro que daría un año de vida Por ver el ciego También a ese miserable No grites tanto Y que le robaran Todo lo que tenga A lo mejor aparece Seguro mañana llama a la puerta Y nos dice que fue una distracción Nos pedirá disculpas Y preguntará Si te encuentras mejor Se quedaron en silencio Hasta llegar al consultorio Del médico Ella Intentaba apartar del pensamiento El robo del coche Apretaba cariñosamente Las manos del marido Entre las suyas Mientras él Con la cabeza baja Para que el taxista No pudiera verle los ojos Pero el retrovisor No dejaba de preguntarse Cómo era posible Que aquella desgracia Le ocurriera precisamente a él ¿Por qué a mí? A los oídos Le llegaba el rumor del tráfico Una u otra voz más alta Cuando se detenía el taxi También ocurre a veces Estamos dormidos Y los ríos exteriores Van traspasando El velo de la inconsciencia En que aún estamos envueltos Como en una sabana blanca Como una sabana blanca Movió la cabeza Suspirando a la mujer Le tocó levemente la cara Era como si dijese Tranquilo Estoy aquí Y él dejó Que su cabeza Cayera sobre el hombro de ella No le importó Lo que pudiera pensar el taxista Si estuvieses como yo No podrías conducir Dedujo infantilmente Y sin reparar En lo absurdo del enunciado Se congratuló Por haber sido capaz En medio de su desesperación De formular Era un razonamiento lógico Al salir del taxi Discretamente ayudado Por la mujer Aparecía tranquilo Pero a la entrada Del consultorio Donde iba a conocer Su suerte Le preguntó En un murmullo Estremecido ¿Cómo estaré Cuando salga de aquí? Y me vio la cabeza Como quien ya nada espera Paréntesis cultural Conocí alguna vez A un cubano Que a su esposa Bueno A su pareja Así se refería Él a ella Como la mujer La mujer Y yo al principio Pensé que era Como algo raro O sea Me hacía Como chistosón Después me di cuenta Que era como Una demostración De cariño Muy cabrona De estas personas O sea Esas dos palabras La mujer La mujer Eran como Decirle mi amor Cariño No sé O sea Es una expresión De cierta manera Romántica Por así decirlo De ese lado De De América La mujer Explicó A la recepcionista Que era la persona Que había llamado Hacia media hora Por la ceguera del marido Y ella les hizo pasar Una salita Donde estueraban Otros enfermos Estaban un viejo Con una venda negra Cubriendo el enojo Un niño Que parecía estrábico Y que iba acompañado Por una mujer Que debería ser la madre Una joven De gafas oscuras Otras dos personas Sin particulares señas A la vista Pero ningún ciego Los hijos No van al oftalmólogo La mujer Condujo al marido Hasta una silla libre Y como no quedaba Otro asiento Se quedó de pie a su lado Vamos a tener que esperar Le murmura al oído Él Se había dado cuenta ya Porque había oído hablar A los que aguardaban Ahora No tormentaba Una preocupación diferente Pensaba que Cuanto más tardase El médico en examinarlo Más profunda Se iría siendo su ceguera Y por lo tanto Incurable Sin remedio Se removió en la silla Inquieto Iba a comunicar Sus temores a la mujer Pero en aquel momento Se abrió la puerta Y la enfermera dijo Pasen ustedes por favor Y dirigiéndose a los otros Es orden del doctor Es un caso urgente La madre del chico Estrábico protestó El derecho es derecho Ellos estaban primero Y llevan más De una hora esperando Los otros enfermos La apoyaron en voz baja Pero ninguno Ni ella misma Encontraron prudentemente A seguir insistiendo En su reclamación No fuera a enfadarse El médico Y les hiciera pagar luego La impertinencia Haciéndolos esperar Aún más Que casos así se han visto El viejo del ojo vendado Fue magnanim Dejenlo pobre hombre Que está bastante peor Que cualquiera de nosotros El ciego no lo oyó Estaban entrando ya En el despacho del médico Y la mujer decía Gracias doctor Es que mi marido Y se quedó cortada En realidad no sabía Lo que había ocurrido realmente Sabía solo que su marido Estaba ciego Y que les habían robado el coche El médico dijo Siéntense por favor Y él Personalmente ayudó Al enfermo a acomodarse Y luego Tocándole la mano Le habló directamente A ver Cuéntame lo que ha pasado El ciego explicó Que estaba en el coche Esperando que el semáforo Se pusiera en verde Y que de pronto Se había quedado sin ver Que había acudido gente a ayudarle Que una mujer mayor Por la voz debía de serlo Dijo que aquello Podían ser nervios Y que después Lo acompañó un hombre a casa Porque él solo No podía valerse Lo veo todo blanco doctor No hablo del robo del coche El médico le preguntó Nunca le había ocurrido nada así Quiero decir Lo de ahora O algo parecido Nunca doctor Ni siquiera llevo gafas Y dice que fue de repente Si doctor Como una luz Que se apaga Más bien Como una luz que se enciende Había notado diferencias En la vista estos días pasados No doctor ¿Y hubo algún caso De ceguera en su familia? No doctor En los parientes que he conocido O de los que oí hablar Nadie ¿Sufre diabetes? No doctor ¿Y sífilis? No doctor ¿Y hipertensión arterial O intracraneana? Intracraneana No sé De la otra Sé que no En la empresa Nos hacen reconocimientos ¿Se dio algún golpe fuerte En la cabeza? ¿Hoy o ayer? No doctor ¿Cuántos años tiene? 38 Bueno Vamos a ver esos ojos El ciego los abrió Mucho como para facilitar El examen Pero el médico Lo cogió por el brazo Y lo colocó detrás de un aparato Que alguien con imaginación Toparía por un nuevo modelo De confesionario En el que los ojos Hubieran sustituido las palabras Con el confesor Mirando directamente Al interior del alma Del pecador Apoye la barbilla aquí Recomiendo Y mantenga los ojos bien abiertos No se mueva La mujer se acercó al marido Le puso la mano en el hombro Y dijo Verás como todo se arregla El médico subió Y bajó el sistema binocular De su lado Hizo girar tornillos de paso finísimo Y empezó el examen No encontró nada en la córnea Nada en la esclerótica Nada en el iris Nada en la retina Nada en el cristalino Nada en el nervio óptico Nada en ninguna parte Se apartó del aparato Se frotó los ojos Luego volvió a iniciar el examen Desde el principio Sin hablar Y cuando terminó De nuevo mostraba en su rostro Una expresión perpleja No le encuentro Ninguna lesión Tiene los ojos perfectos La mujer juntó las manos En un gesto de alegría Y exclamó Ya te lo dije Ya te dije que todo se iba a resolver Sin hacerle caso El cielo preguntó ¿Puedo sacar la barbilla de aquí? ¿Doctor? Claro que sí, perdone Sí Como dice Mis ojos están perfectos Porque estoy ciego Por ahora no sé decírselo Vamos a tener que hacer exámenes Más minuciosos Análisis Ecografía Encefalograma ¿Cree que esto tiene algo que ver con el cerebro? Es una posibilidad Pero no lo creo Sin embargo Doctor Dice usted que mis ojos no encuentran nada malo Así es No veo nada No entiendo Lo que quiero decir es que si usted está hecho ciego Está de hecho ciego Su ceguera en este momento Resulta inexplicable ¿Duda acaso que yo esté ciego? No hombre, no El problema es la rareza del caso Personalmente En toda mi vida de médico Nunca vi un caso igual Y me atrevería incluso a decir Que no se ha visto en toda la historia de la oftalmología ¿Cree usted que tengo cura? En principio Dado que no encuentro lesión alguna Ni malformaciones congénitas Mi respuesta tendría que ser afirmativa Pero Por lo visto No lo es Solo por prudencia Solo porque no quiero dar esperanzas Que podrían luego resultar carentes de fundamento Comprendo Es así Y tengo que seguir algún tratamiento Tomar alguna medicina Por ahora No voy a recetarle nada Sería recetar a ciegas Esa es una observación apropiada Observó el ciego El médico Hizo como si no hubiera oído Se apartó del taburete giratorio En el que se había sentado Para efectuar la observación Y de pie Escribió en una hoja de receta Los exámenes y análisis Que consideraba necesarios Le entregó el papel a la mujer Aquí tiene señora Vuelvo con su marido Cuando tengan los resultados Y si mientras tanto Hay algún cambio Llámenme La consulta doctor Páguenle la salida a la enfermera Los acompañó hasta la puerta Musitó una frase Dándoles confianza Algo como Vamos a ver Vamos a ver Es necesario No desesperar Y cuando se encontró De nuevo solo Entró en el pequeño cuarto Del baño Ñejo Y se quedó mirándose al espejo Durante un minuto largo ¿Qué será eso? Murmuró Luego volvió A la sala de consulta Llamó a la enfermera Que entra en el siguiente Aquella noche El ciego soñó que estaba ciego Que rico Al ofrecerse para ayudar al ciego El hombre que luego robó el coche No tenía En aquel momento Ninguna intención malévola Muy al contrario Lo que hizo No fue más que obedecer Aquellos sentimientos De generosidad Y de altruismo Que son Como todo el mundo sabe Dos de las mejores características Del género humano Que pueden hallarse Incluso en delincuentes Más empedernidos Que este Un simple ladonzuelo De automóviles Sin esperanza De ascenso en su carrera Explotado por los verdaderos Amos del negocio Que son Los que se aprovechan De las necesidades De alguien que es pobre A fin de cuentas No es tan grande La diferencia entre Ayudar a un ciego Para robarle Luego Y cuidar a un viejo caduco Baboso Con el ojo puesto En la herencia Solo cuando estaba Cerca de la casa del ciego Se le ocurrió la idea Con toda la naturalidad Exactamente Podríamos decir Como si hubiera decidido Comprar un billete De lotería Para encontrarse El vendedor Comprar un billete De lotería Por encontrarse El vendedor No tuvo ningún presentimiento Compró el billete Para ver que faltaba ¿Qué pasaba? Conforme De antemano Con lo que la voluble Fortuna le trajese Algo o nada Otros dirán Que actuó Sobre un reflejo Condicional Condicionado De su personalidad Los escépticos Sobre la naturaleza humana Que son muchos Y obstinados Vienen sosteniendo Que Si bien es cierto Que la ocasión No siempre hace al ladrón También es cierto Que ayuda mucho En cuanto a nosotros Nos permitiremos A pensar Que si el ciego Hubiera aceptado El segundo ofrecimiento De él En definitiva Falso samaritano En aquel momento Último instante En que la bondad Podría haber prevalecido aún Nos referimos Al ofrecimiento De quedarse Haciéndole compañía Hasta que llegase La mujer Quién sabe Si el efecto De la responsabilidad Mural Resultante De la confianza Así otorgada No habría inhibido La tentación delictiva Y hubiera facilitado Que aflorarse Lo que de luminoso Y noble Podría siempre Encontrarse Hasta en las almas Endurecidas Por la maldad Concluyendo A las actividades Con miedos ancestrales De todo tipo De lo que resulta Que el castigo Del prevaricador Acaba siendo Sin palo Ni piedra Dos veces El merecido No será posible Pues En este caso Deslindar Que parte de los miedos Y que parte De la conciencia Batida Empezaron a conturbar Al ladrón En cuanto puso El coche en marcha Sin duda No podría resultar Tranquilizador Ir sentado En el lugar De alguien Que sostenía Con las manos Este mismo volante En el momento En el que se quedó ciego Que miró a través De ese parabrisas En el momento En el que De repente Sus ojos dejaron de ver No es preciso Estar dotado De mucha imaginación Para que tales pensamientos Despierten la inmunda Y rastrera Bestia del pavor Ahí está Alzando ya la cabeza Pero era también El remordimiento Expresión agravada De una conciencia Como antes dijimos O si queremos describirlo En términos sugestivos Una conciencia con dientes Para morder Quien ponía ante él La imagen desamparada Del ciego Cerrando la puerta No es necesario No es necesario Había dicho el pobre hombre Y desde aquel momento En adelante No podía dar un paso Sin ayuda El ladrón Redobló la atención Sobre el tráfico Para impedir Que pensamientos Tan atemorizadores Ocuparan por entero Su espíritu Sabía bien Que no debía Permitirse el menor error La mínica distracción La policía andaba por ahí Bastaba que algún guardia Lo mandara parar A ver La documentación del coche El carnet Y otra vez Y otra vez a la cárcel La dureza de la vida Poner el mayor cuidado En obedecer los semáforos Nunca pasarás el rojo Respetar el amarillo Esperar con paciencia Hasta que aparezca el verde A cierta altura Se dio cuenta De que estaba empezando A mirar las luces De forma obsesiva Pasó entonces A regular la velocidad De manera que pudiera Coger la onda verde Aunque a veces Para conseguirlo Tuviera que aumentar La velocidad O al contrario Reducirla hasta el punto De provocar la irritación De los conductores Que venían detrás Al fin Desorientado Tenso a más no poder Acabó por dirigir el coche Hacia una calle Transversal o secundaria En la que no había semáforos Lo estacionó casi sin mirar Qué buen conductor si era Estaba al borde De un ataque de nervios Con estas palabras exactas Lo pensó A ver si ahora me da algo Jadeaba dentro del coche Bajó las ventanillas De los dos lados Pero el aire de afuera Aunque se movía No refrescó La atmósfera interior ¿Qué hago? Se preguntó El barrancón Al que debería llevar el coche Quedaba lejos A las afuera de la ciudad Y con aquellos nervios No iba a llegar nunca ¿Me atrapa un guardia O tengo un accidente? Que todavía será peor Murmuró Pensé entonces Que lo mejor sería salir Un rato del coche Dar una vuelta A airear las ideas A ver si me quito Las telarañas de la cabeza Por el hecho De que el tipo aquel Se quedara ciego No me va a pasar lo mismo a mí Esto no es una gripe Que se pegue Doy una vuelta a la manzana Y se me pasa Salió No vale la pena cerrar el coche Estaría de vuelta en un momento Y se alejó Aún no habían dado Treinta pasos Cuando se quedó ciego En el consultorio El último cliente atendido Fue el viejo bondadoso El que había dicho palabras Tan llenas de piedad Por aquel hombre Que se había quedado ciego De repente Iba solo para que le quedaran Fecha de operación De catarata Del único ojo que le quedaba Que la venda tapaba Una ausencia Y no tenía nada que ver Con el caso de ahora Son cosas que vienen Con la edad Le había dicho el médico Tiempo atrás Cuando la catarata Este madura La quitamos Luego No va a reconocer El mundo en el que vivo Ya verá Cuando salió el viejo De la venda negra La enfermera dijo Que no había más pacientes En la sala de espera El médico cogió La ficha del hombre Que se había quedado Ciego súbitamente Le leyó una Dos veces Empezó durante unos minutos Y luego fue al teléfono Y llamó a un colega Con quien sostuvo La siguiente conversación Oye, mira He tenido hoy Un caso extrañísimo Un hombre que ha perdido La vista de repente El examen no ha mostrado nada Ninguna lesión perceptible Ni indicios de malformación De nacimiento Dice que lo ve todo blanco Con una especie De blancura lechosa Espesa Que se le agarra a los ojos Estoy intentando Explicar de mejor modo posible La descripción que me hizo Sí Claro que es subjetivo No El hombre es joven Treinta y ocho años ¿Tienes noticia De algún caso semejante? ¿Has leído? ¿Oíste hablar de algo así? Ya lo pensaba yo Por ahora no le veo solución Para ganar tiempo Le mandé que se hiciera Unos análisis Sí Podemos verlos juntos Uno de estos días Después de cenar Voy a echar un vistazo A los libros Revisar bibliografía A ver si se me ocurre algo Sí Ya sé La agnosis La ceguera psíquica Podría ser Pero se trataría entonces Del primer caso De estas características Porque de lo que no hay duda Es de que el hombre está ciego La agnosis Lo sabemos Es la incapacidad De reconocer lo que se ve También he pensado en eso O en que se tratase De una amaurosis Pero recuerda lo que te he dicho Es una ceguera blanca Precisamente Lo contrario de la amaurosis Que es tiniebla total A no ser que exista Una amaurosis blanca Una tiniebla blanca Por así decirlo Sí Ya sé Algo que no se ha visto nunca De acuerdo Mañana le llamo Le digo que queremos examinarlo Los dos Terminada la conversación El médico se recostó en el sillón Se quedó hace unos minutos Luego Se levantó Se quitó la bata Con movimientos fatigados Lentos Fue al baño Para lavarse las manos Pero esta vez No le preguntó al espejo Metafísicamente ¿Qué será eso? Había recuperado El espíritu científico El hecho de que la amaurosis Y la amaurosis Se encontraran identificadas Y definidas Con precisión en los libros Y en la práctica No significaría Que no surgieran variedades Mutaciones Si es adecuada la palabra Y ahora Parecían haber llegado Hay mil razones Para que el cerebro se cierre Solo esta Solo esto Y nada más Como una vista tardía Visita tardía Que encontraran clausurados Sus propios umbulares El oftalmólogo Tenía gustos literarios Y encontraba citas oportunas Por la noche Después de cenar Le dijo a la mujer Vino a consulta Un hombre con un caso extraño Podría tratarse De una vagante Variante de ceguera psíquica O de amaurosis Pero no consta Que tal cosa Se haya comprobado alguna vez ¿Qué enfermedades son estas? Lo de la amaurosis Y lo otro Preguntó la mujer El médico dio unas explicaciones Accesibles A un entendimiento normal Y Satisfecha la curiosidad Fue al estante A buscar los libros De la especialidad Unos antiguos De los años de facultad Otros más modernos Algunos De publicación reciente Que aún no había tenido Tiempo de estudiar Consultó los índices Metódicamente Leyó todo lo que encontraba ahí Sobre la agnosis Y la amaurosis Con la impresión incómoda De sentirse intruso De un terreno Que no era suyo El misterioso Campo de la neurociología Sobre el que solo Tenía escasas luces Amansada la noche Apartó los libros Que había estado consultando Se frotó los ojos Se frotó los ojos Fastigados Y se reclinó en el sillón En aquel momento La alternativa Que se le presentaba Con toda claridad Si el caso era agnosis El paciente Estaría viendo ahora Lo que siempre había visto Es decir No habría sobrevenido Disminución alguna De agudeza visual Simplemente ocurría Que el cerebro Se había vuelto incapaz De reconocer una silla Donde hubiera una silla Seguiría pues Reaccionando correctamente A los estímulos luminosos A través del nervio óptico Pero Para decirlo En un lenguaje común Al alcance de gente Un poco informada Había perdido La capacidad De saber que sabía Y más aún De decirlo En canto a la madrosis No cabía la menor duda Para que lo fuese Efectivamente El paciente tenía Que verlo todo negro Salvando desde luego El uso de tal ver Ver Cuando de tinieblas absolutas Se trata El ciego había afirmado Categóricamente Que veía Salvado también El verbo Un color blanco uniforme Denso Como si Con los ojos abiertos Se encontraras sumergido En un mar lechoso Una madrosis blanca Aparte de ser El etimológicamente Una contradicción Sería también Una imposibilidad neurológica Visto que el cerebro Que no podía entonces Percibir las imágenes Las formas Y los colores De la realidad Tampoco podría Por decirlo así Cubrir de blanco De un blanco continuo Como pintura blanca Sin tonalidades Los colores Las formas Y las imágenes Que la misma realidad Presentase en una visión normal Por problemático Que resulte hablar Con efectiva propiedad De división normal De visión normal Con la consecuencia Clarísima De que encontrarse Metido en un callejón Aparentemente sin salida El médico Movió la cabeza Desalentado Y miró a su alrededor Su mujer se había retirado ya Recordaba vagamente Que se le había acercado Un momento Que le había besado en el pelo Me voy a acosar Debe decir La casa estaba ahora así Silenciosa Sobre la mesa Se veían los libros dispersos ¿Qué será esto? Pensó Y de repronto Sintió miedo Como si él también Fuera quedarse ciego El instante siguiente No lo supiera ya Contuvo la respiración Y esperó No ocurrió nada Ocurrió un momento después Cuando juntaba los libros Para ordenarlos En la estantería Primero Se dio cuenta De que había dejado De verse las manos Después Supo que estaba ciego El mal de la muchacha De las gafas oscuras No era tan grave Tenía solo una conjuntivitis De lo más sencilla Que el remedio Que le había resaltado El médico Iba a resolver En poco tiempo Ya sabe Durante estos días Solo se tiene que quitar Las gafas para dormir Le había dicho La broma era antigua Según Seguro que había pasado De generación en generación De oftalmólogos Pero en efecto Se repetía siempre El médico Sonreía al decirlo Sonreía al paciente Al oírlo Y en este caso Vale la pena Pues la muchacha Tenía bonitos dientes Y sabía cómo mostrarlos Por natural misantropía O por excesivas excepciones En la vida Cualquier escéptico común Conocedor de los pormenores De la vida de esta mujer Insinuaría que la belleza De la sonrisa No pasaba de ser Artimaña del oficio Pero sería una afirmación Malvada Y gratuita Porque aquella sonrisa Y era así En los tiempos No tan distantes En los que aquella mujer Era una chiquilla Palabra en de sus Cuando el futuro Era una carta cerrada Y aún Estaba por nacer La curiosidad de abrirla Simplificando Pues se podría incluir A esta mujer En la categoría De las llamadas prostitutas Pero la complejidad Del entramado De relaciones sociales Tanto diurnas Como nocturnas Tanto verticales Como horizontales De la época Aquí descrita Aconseja moderar Cualquier tendencia A los juicios Parentorios Definitivos Manía de la que Por exagerada suficiencia Nunca conseguiremos Liberarnos Aunque es evidente Lo mucho De que de nube Hay en Juno No es ilícito Obstinarse En confundir Con una diosa griega Lo que no pasa De ser una vulgar Masa de gotas De agua flotando En la atmósfera Sin duda Esta mujer Va a la cama A cambio de dinero Lo que permitiría Probablemente Y sin más consideraciones Clasificarla Como prostituta Pero Siendo cierto Que solo va Cuando quiere Y con quien ella quiere No es desdeñable La probabilidad De que tal Diferencia del derecho Debe determinar cautelarmente Sin exclusión del gremio Entendido como un todo Ella Tiene Como la gente normal Una profesión Y también Como la gente normal Aprovecha las horas Que le quedan libres Para dar algunas alegrías Al cuerpo Y suficientes satisfacciones A sus necesidades Tanto las particulares Como las generales Si no se pretende Reducirla A una definición primaria Lo que en definitiva Debería verse Decirse de ella En sentido lato Es que vive Como le apetece Y además Saca de ello Todo el placer que puede Se había hecho de noche Cuando salió del consultorio No se quitó las gafas La iluminación De las calles Le molestaba Especialmente La de los anuncios Entró en una farmacia A comprar el colirio Que el médico Le había recetado Decidió no darse Por arudida Cuando el dependiente Dijo que es justo Que ciertos ojos Anden cubiertos Por cristales oscuros Observación que Aparte de impertinente En sí misma Y además expresada Por un marcedo de botica Imaginen que venía A contrariar su convicción De que las gafas oscuras Le daban un aire Embriagador Y misterioso Capaz de provocar El interés De los hombres Que pasaban Y eventualmente Corresponderles De no darse hoy La circunstancia Del que alguien Le está esperando Una cita Que promete mucho Tanto en lo referente A satisfacciones materiales Como a satisfacciones De otro tipo El hombre Con quien iba a verse Era un conocido No le importó Que ella le dijera Que no podía quitarse Las gafas oscuras Aunque el médico No le había dado orden A uno al respecto El caso es Que al hombre Hasta le hizo gracia Era una novedad A la salida De la farmacia La muchacha Llamó a un taxi Dio el nombre De un hotel Recostada en el asiento Pero le llevaba ya Si se acepta el término Las distintas Y múltiples sensaciones Del goce sensual Desde el primer Y sabio roce De los labios Desde la primera Caricia íntima Hasta las sucesivas Explosiones de un orgasmo Que la dejaría agotada Y feliz Como si le estuvieran Crucificando Dicho sea con perdón Es una glándula Girándula Ofuscadora Y vertiginosa Tenemos pues Razones para concluir Que la chica De las gafas oscuras Si la pareja Supo cumplir cabalmente En tiempo y técnica Con su obligación Paga siempre por adelantado Y el doble De lo que cobra En medio de estos pensamientos Sin duda Porque había pagado Hace un momento Una consulta Se preguntó Si no sería conveniente Subir A partir de hoy mismo Su tarifa Lo que Con riso y optimismo Suele llamar Su justo nivel De compensación Cuando paré el taxi En una manzana antes Se mezcló con la gente Que iba en la misma dirección Como dejándose llevar por ella Anónima Y sin ninguna culpa notoria Entré en un hotel Con un aire natural Cruzó el vestíbulo Hacia el bar Llevaba Con unos minutos de adelanto Y tendría que esperar Pues la hora de la cita Había sido fijada Con precisión Pidió un refresco Y lo tomó sosegadamente Sin posar los ojos en nadie No quería que la confundieran Con una vulgar cazadora De hombres Un poco más tarde Como una turista Que subió al cuarto A descansar Después de pasado la tarde Por los museos Se dirigió al ascensor La virtud habrá Aún quien lo ignore Siempre encuentra escollos En el durísimo camino De la perfección Pero el pecado Y el vicio Se ven tan favorecidos Por la fortuna Que todo fue llegar Y se abrieron ante ella Las puertas del ascensor Salieron dos huéspedes Salieron dos huéspedes La paciencia dijo Agotada y feliz O así le pareció A un de caído Este señor está ciego Encárguese de él Y la mujer Y la mujer que debería sentirse aliviada Embutiéndose trabajosamente los pantalones Moderaba en cierto modo El dramatismo obvio de la situación La ciega Corrida de vergüenza Sentimiento en todo compatible Por mucho que Resonguen los prudentes fingidos Y los falsos virtuosos Con los mecenarios Ejercicios amatorios A que se dedicaba Tras los gritos lacerantes Que dio al comprender Que la pérdida de la visión No era una nueva E imprevista consecuencia Del placer Apenas atrevía a llorar Y lamentarse Cuando los malos modos Con los malos modos Vestida a toda prisa Casi empujones La llevaron fuera del hotel El policía en torno Que sería sarcástico Si no fuera simplemente grosero Quiso saber Después de haberle preguntado Dónde vivía Si tenía dinero para el taxi En estos casos El estado no paga Advirtió Procedimiento al que Anotémoslo al margen No se le puede negar Cierta lógica Dado que esas personas Permanecen al número De las que no pagan impuestos Sobre el rendimiento De sus inmorales réditos Ella afirmó con la cabeza Pero estando ciega Como estaba Y pensó que el policía No había visto su gesto Y murmuró Si tengo Y para si Añadió Y ojalá no lo tuviera Palabras que nos parecen Fuera de lugar Pero que Si atendemos Las circunvoluciones Del espíritu humano Donde no existen Caminos cortos y rectos Acaban estas palabras Por resultar absolutamente claras Lo que quiso decir Es que había sido castigada Por su mal comportamiento Por su inmoralidad Inmoralidad En una palabra Le dijo a su madre Que no iría a cenar Y ahora resulta Que iba a llegar muy a tiempo Antes Incluso que el padre Diferente fue Lo que pasó con el oculista No solo porque estaba en casa Cuando le atacó la ceguera Sino porque siendo médico No iba a entregarse Sin más a la desesperación Como hacen aquellos Que su cuerpo De su cuerpo Solo saben cuando les duele Hasta en una situación Como esta Angustiado Teniendo por delante Una noche de ansiedad Fue aún capaz De recordar Lo que Homer escribió En la Iliada Poema de la muerte Y el sufrimiento Sobre cualquier otro Un médico Solo por sí Vale por varios hombres Palabras Que no vamos a entender Como directamente Cuantitativas Sino cualitativamente Como comprobaremos enseguida Tuvo el valor de acostarse Sin despertar a la mujer Ni siquiera cuando Ella murmurando Medio dormida Se movió en la cama Para sentirlo más próximo Horas y horas Despertó Horas y horas despierto Lo poco que consiguió dormir Fue por puro agotamiento Deseaba que no terminara la noche Para no tener que anunciar Él Cuyo oficio Era curar los males De ojos ajenos Estoy ciego Pero al mismo tiempo Quería que llegase Rápidamente a la luz del día Con esas exactas palabras Lo pensó La luz del día Sabiendo que no iba a verla Realmente un oftalmólogo ciego No serviría para mucho Pero tenía que informar A las autoridades sanitarias A avisar de lo que podía estar Convirtiéndose en una catástrofe nacional Nada más Y nada menos Que un tipo de ceguera Desconocido hasta ahora Con todo el aspecto De ser muy contagioso Y que Por lo visto Se manifestaba sin previa existencia De patologías anteriores De carácter inflamatorio Infecioso O degenerativo O como pudo comprobar El ciego Que había ido a verla A consultorio O como En su mismo caso Se confirmaría Una biopía leve Un leve astigmatismo Todo tan ligero Que de momento Había decidido No usar lentes Correctores Ojos que habían dejado de ver Ojos que estaban Totalmente ciegos Pero que le encontraban En perfecto estado Sin la menor lesión Reciente o antigua De origen O adquirida Recordó Recordó el examen Minucioso Que le había hecho Al ciego Y como las diversas Partes del ojo Accesibles Al oftalmoscopio Se presentaban sanas Sin señal De alteraciones movidas Situación muy rara A los 38 años Que el hombre Había dicho tener Y hasta en gente De menos edad Aquel hombre No debía de estar ciego Pensó Olvidando por algunos instantes Que también él lo estaba Hasta este punto Puede llegar la abnegación Y esto No es cosa de ahora Recordemos lo que dijo Mero Aunque con palabras Que parecen diferentes Cuando la mujer se levantó Se fingió dormido Sintió el beso de ella Que ella le dio en la frente Muy suave Como si no quisiera despertarlo De lo que creía Un sueño profundo Quizá había pensado Pobrecillo Se acostó tarde Estudiando aquel extraordinario caso Del infeliz hombre ciego Sol Como si se fuera apoderando De él lentamente Una nube espesa Que le se carga Le pegase sobre el pecho Y le entrase por la nariz Cegándolo por dentro El médico dejó de brotar Un El médico dejó brotar Un gemido leve Permitió Que dos lágrimas Serán blancas Pensó Le inundaran los ojos Y se derramaran Por las mejillas A un lado Y a otro de la cara Ahora Comprendí el miedo De sus pacientes Cuando le decían Doctor Me parece que estoy Perdiendo la vista Llegaban hasta el dormitorio Los pequeños ruidos domésticos No tardaría la mujer Ya en acercarse A ver si seguía durmiendo Era ya casi la hora De salir para el hospital Se levantó con cuidado A tientas Buscó y se puso el batín Entró en el cuarto de baño Orinó Luego se volvió Hasta donde sabía Que estaba el espejo Esta vez no preguntó ¿Qué será esto? No dijo Hay mil razones Tengo algo en la vista Tengo algo en la vista Ella Solo puso atención En el cuarto de baño Médico que se crea Se comprende pues Que la pobre señora Ante la evidencia indiscutible Acabará por reaccionar Como cualquier esposa vulgar Dos conocemos ya Abrazándose al marido Ofreciendo las naturales Muestras de dolor Y ahora ¿Qué vamos a hacer? Preguntaba entre lágrimas Tenemos que avisar A las autoridades sanitarias Al ministerio Es lo más urgente Si se trata realmente De una epidemia Hay que tomar las providencias Pero una epidemia De ciguera Es algo que nunca se ha visto Alegró la mujer Queriendo agarrarse A esta última esperanza Pues es que no han vivido En nuestras épocas Tampoco se ha visto nunca Un ciego sin motivos Aparentes para hacerlo Y en este momento Hay al menos dos Apenas había acabado De pronunciar la última palabra Cuando se le transformó El rostro Empujó a la mujer Casi con violencia El mismo retrocedió Apártate No te acerques a mí Puedo contagiarte Y luego Golpeándose la cabeza Con puños cerrados Estúpido, estúpido Médico idiota ¿Cómo no lo pensé? Una noche entera juntos Tendría que haberme quedado En el despacho Con la puerta cerrada Incluso así Por favor no hables De esta manera Lo que haya de ser Será Anda ven Te voy a preparar el desayuno Déjame Déjame No te dejo Grito la mujer ¿Qué quieres hacer? ¿Andar por ahí dando tumbos? Chocando contra los muebles Buscando tiendas El teléfono Sin ojos para encontrar El listín Los números que necesitas Mientras yo asisto Tranquilamente al espectáculo Metida en una redoma De cristal A prueba de contaminación Lo agarró del brazo Con firmeza Y dijo Vamos amor O sea son viejas Y no chingaderas Era un temprano Cuando el médico Acabó de tomar ¿Cuato? Era un temprano Cuando el médico Acabó de tomar Imaginémonos Con qué placer Su taza de café Y la tostada Que la mujer se empeñó En prepararle Demasiado temprano Para encontrar un sitio En su trabajo A las personas Que debía de informar La lógica y la eficacia Mandaban que su participación De lo que estaba ocurriendo Se hiciera directamente Comunicándole lo antes posible A un alto cargo Responsable del Ministerio De la Salud Pero no tardó En cambiar de idea Cuando se dio cuenta De que presentarse Solo como un médico Que tenía una información Importante y urgente Que comunicar No era suficiente Para convencer Al funcionario médico Con quien Por fin Después de muchos ruegos El telefonista Concendió a ponerlo En contacto El hombre quiso saber De qué se trataba Antes de pasarlo A su superior inmediato Y estaba claro Que cualquier médico Con sentido de la responsabilidad No iba a ponerse A anunciar la aparición De una epidemia de ceguera Al primer subalterno Que se le pusiera adelante El pánico sería de inmediato Respondía desde el otro lado Del funcionario Me dice usted que es médico Si quiere que le diga Que le creo Si le creo Pero yo tengo órdenes O me dice de qué se trata O cuelgo Es un asunto confidencial Los asuntos confidenciales No se tratan por teléfono Será mejor que venga aquí Personalmente No puedo salir de casa ¿Quiere decir que está enfermo? Si Estoy enfermo Dijo el ciego Tras una breve vacilación En este caso Lo que tiene que hacer Es llamar a un médico A un médico auténtico Replicó el funcionario Y muy satisfecho de su ingenio Colgó el teléfono El médico recibió Aquella insulencia Como una bofetada Solo pasados unos minutos Tuvo serenidad suficiente Para contar a la mujer La grosería con la que Lo habían tratado Después Como si acabase de descubrir Algo que estuviera obligado a saber Desde mucho tiempo antes Murmuró triste De esa masa estamos hechos Metad indiferencia Y mitad ruindad Muy cierto Iba a preguntar vacilante ¿Y ahora qué hago? Cuando comprendió Que había estado perdiendo el tiempo Que la única forma De hacer llegar la información A donde convenía Y por vía segura Se haría hablar Con el director De su propio servicio hospitalario Que de médico a médico Sin boracratas de promedio Y aquel Se encargase luego De poner en marcha El maldito granaje oficial La mujer marcó el número Lo sabía de memoria El médico se identificó Cuando se pusieron al teléfono Luego dijo rápidamente Bien Gracias Sin duda La telépolista le había preguntado ¿Cómo está doctor? Es lo que decimos Cuando nos queremos mostrar Cuando no queremos mostrar Nuestra debilidad Decimos bien Aunque nos estemos muriendo A esto Le llama el vulgo Hacer de tripas corazón Fenómeno De conversación visceral Que solo En la especie humana Ha sido observado Cuando el director Atendió el teléfono Hola ¿Qué hay? ¿Qué pasa? El médico le preguntó Si estaba solo Si no había nadie cerca Que pudiera oír De la telefonista Nada había que temer Tenía más cosas que hacer Que escuchar conversaciones Sobre oftalmopatías A ella Solo le interesaba La ginecología El relato del médico Fue breve Pero completo Sin rodeos Sin palabras de más Sin redundancias Y hecho Con una sequedad clínica Que teniendo en cuenta La situación Incluso sorprendió Al director ¿Pero realmente Está usted ciego? Preguntó Totalmente ciego En todo caso Podría tratarse De una coincidencia Podría no ser realmente En su sentido exacto Un contagio De acuerdo El contagio no está demostrado Pero no se trata De que nos quedáramos ciegos Él y yo Cada uno en su casa Sin habernos visto El hombre llegó a mi consulta Y yo me quedé ciego Y yo me quedé ciego Pocas horas después ¿Cómo podríamos Encontrar a este hombre? Tengo su nombre Su dirección En el consultorio Mándeme inmediatamente Alguien Un médico Sí, claro Un colega ¿No le parece Que tendríamos que comunicar Al ministerio Lo que está pasando? Por ahora Me parece Prematuro Piensa en la alarma Pública Que causaría Una noticia así Por todos los diablos La ceguera no se pega Tampoco la muerte se pega Todos nos morimos Bien Quédense en casa Mientras trato el caso Luego lo mandaré a buscar Quiero observarlo Recuerde que estoy ciego Por haber observado a un ciego No hay seguridad de eso Hay Al menos una buena presunción De causa-efecto Sin duda No obstante Es aún demasiado pronto Para sacar conclusiones Dos casos aislados No tienen significación estadística Salvo si somos más ya de dos Comprendo su estado de ánimo Pero tendremos que defendernos De pesimismos Que podrían resultar infundados Gracias Volveremos a hablar Hasta luego Media hora después El médico Torpemente Y con la ayuda de la mujer Había acabado de afeitarse Sonó el teléfono Era otra vez el director Del servicio de octalmólogo Pero la voz ahora Sonaba distinta Tenemos aquí a un niño Que también se ha quedado ciego De repente Lo ve todo blanco La madre dice que estuvo ayer Con él en su consultorio Supongo que es un niño Que sube estrabismo Diferente del ojo izquierdo Sí, no hay duda Es él Empiezo a estar preocupado La situación es realmente seria ¿El ministerio? Sí, claro Voy a hablar Inmediatamente con la dirección Pasadas unas tres horas Cuando el médico Y su mujer Estaban comiendo en silencio Él Tanteando con el tenedor Las tajaditas de carne Que ella le había cortado Volvió a sonar al teléfono La mujer lo atendió Volvió inmediatamente Tienes que ir tú Es del ministerio Le ayudó a levantarse Lo condujo hasta el despacho Y le dio el auricular La conversación fue rápida El ministerio quería saber La identidad de los pacientes Que habían estado Hace día anterior En su consultorio El médico respondió Que en sus respectivas Fichas clínicas Figuraban todos los elementos De identificación El nombre La edad El estado civil La profesión El domicilio Y terminó declarándose Dispuesto a acompañar A la persona O personas Que fueran a recogerlos Del otro lado El tono fue cortante No lo necesitamos El teléfono cambió de mano La voz que salió de él Era diferente Buenas tardes Habló el ministro En nombre del gobierno Le agradezco su celo Estoy seguro De que gracias a la rapidez Con que usted ha actuado Vamos a poder Circuncibir Y controlar la situación Entretanto Haga el favor De permanecer en su casa Las palabras finales Fueron pronunciadas Con una expresión Formalmente cortés Pero no dejaban La menor duda Sobre el hecho De que eran una orden El médico respondió Si señor ministro Pero ya habían colgado Pocos minutos después Otra voz al teléfono Era el director clínico Del hospital Nervioso Hablando atropelladamente Ahora mismo Acabo de recibir Información de la policía De que hay dos casos más De ceguera fulminante ¿Policías? No Un hombre y una mujer A él lo encontraron En la calle Gritando que estaba ciego A ella En un hotel Cuando perdió la vista Una historia de cama Según parece Es necesario averiguar Si se trata también De enfermos míos ¿Sabe cómo se llaman? No me lo han dicho De ministerio han hablado Ya conmigo Van a ir al consultorio A recoger las fichas ¿Qué situación? Dígamelo a mí El médico cogió el teléfono Se llevó las manos A los ojos Ahí las dejó Como si quisiera Defenderlos de mares peores Al fin Exclamó sordamente Que cansado estoy Derme un poco Te llevaré hasta la cama Dijo la mujer No vale la pena No podré dormir Además Todavía no se ha acabado el día Algo más va a ocurrir Eran casi las seis Cuando sonó el teléfono Por última vez El médico estaba sentado al lado Levantó el auricular Sí Soy yo Dijo Escucho con atención Lo que le estaban diciendo Y solo hizo un leve movimiento De cabeza antes de colgar ¿Quién era? Preguntó la mujer Del ministerio Vino una ambulancia A buscarme dentro de media hora Eso era lo que esperabas Que ocurriera Más o menos Sí ¿A dónde te llevan? No lo sé Supongo que a un hospital Te voy a preparar la maleta Algo de ropa No es un viaje No sabemos qué es Lo llevó con cuidado Hasta el dormitorio Lo hizo sentarse en la cama Quédate ahí tranquilo Yo me encargo de todo La oye moverse de un lado a otro Abrir y cerrar cajones Armarios Sacar ropa Y luego Ordenarla en la maleta Colocada en el suelo Pero lo que él no pudo ver Es que aparte de su propia ropa Había metido unas cuantas Faldas Blusas Y ropa interior Un vestido Unos zapatos Que solo podían ser de mujer Pensó vagamente Que no iba a necesitar tantas cosas Pero se cayó Porque no era el momento De hablar insignificantes Seguió el restallido De las cerraduras Luego la mujer dijo Bueno Ya puede venir la ambulancia Llevó la maleta al vestíbul La dejó junto a la puerta Rechazando la ruida Del marido que decía Déjame ayudarte Esto puedo hacerlo yo No estoy tan invalio Luego se sentaron En el sofá de la sala Esperando Tenían las manos cogidas Y él dijo No sé cuánto tiempo Vamos a tener que estar separados Y ella respondió No te preocupes Esperaron casi una hora Cuando sonó el timbre de la puerta Ella se levantó Y fue a abrir Pero en el descansillo No había nadie Nos colgó el interfono Muy bien Ahora baja Respondió Se volvió Hacia el marido Y le dijo Que esperan allá abajo Tienen una orden expresa De no subir Por lo visto El ministerio Están realmente asustados Vamos Tomaron el ascensor Y ayudó al marido A bajar los últimos escalones Luego Al entrar en la ambulancia Volví al portal A buscar la maleta La alzó ella sola Y la empujó hacia adentro Después Subió a la ambulancia Y se sentó al lado del marido El contentor protestó Desde el asiento delantero Solo puedo llevarlo a él Son las órdenes que tengo Tiene usted que salir La mujer respondió con calma Tiene que llevarme también a mí Acabo de quedarme ciega Vamos a ver Si hay por aquí una pala O un asadón Algo Cualquier cosa que sirva para acabar Dijo el médico Llevaron con gran esfuerzo El cadáver al cercado interior Lo dejaron en el suelo Entre la basura Y las hojas Caídas de los árboles Ahora Había que enterrarlo Solo la mujer del médico Conocía el estado En el que se encontraba el muerto La cara Y el cráneo destrozados Por la descarga Tres edificios Debalan el cuello Y en la parte del esternón También sabía que en todo el edificio No encontrarían nada Con lo que pudiera abrir una sepultura Después de recorrer el espacio Que les había sido destinado No halló más que una vara de hierro Ayudará Pero no será suficiente Había visto detrás De las ventanas cerradas del corredor Que continuaba a lo largo Del área reservada A los posibles contagiados Más bajas de este lado De la cerca Nosotros Atemorizados de gente Esperando su hora El momento Inevitable Rostros atemorizados De gente Esperando su hora El momento inelvitable En el que tendrían que decirles a los otros Me he quedado ciego O cuando Si estuvieran intentando ocultar lo sucedido Se denunciaran con un gesto equivocado Con un movimiento de cabeza En busca de una sombra Un tropezón injustificado En quien tiene ojos Todo esto Lo sabía también el médico La frase que había dicho Forma parte de la comedia pactada Entre los dos A partir de ahora Ya podría decir la mujer Si pidiésemos a los soldados Que nos traigan una pala Buena idea Vamos a probar Y todos se mostraron de acuerdo Que sí Que era una buena idea Solo la chica de las gafas oscuras Se quedó en silencio Sin decir nada Sobre la pala O el asador Su manera de hablar Eran Por ahora Lágrimas y lamentos Tuve yo la culpa Lloraba Y era verdad No se podían negar Pero también es cierto Si eso les sirve de consuelo Que si antes de cada acción Pudiésemos prever Todas sus consecuencias Nos pusiésemos a pensar En ellas seriamente Primero en las consecuencias inmediatas Después en las probables Más tarde Las posibles Luego las imaginables No llegaríamos siquiera A movernos De donde el primer pensamiento Nos hubiera hecho detenernos Los buenos y malos resultados De nuestros dichos y obras Se van disminuyendo Distribuyendo Se supone que de forma Bastante equilibrada Y uniforme Por todos los días del futuro Incluyendo aquellos Infinitos En los que ya no estaremos aquí Para poder comprobarlo Para congratularnos O para pedir perdón Hay quien dice Que esa es la inmortalidad De la que tanto se habla Lo será Pero en este hombre Está muerto Y hay que enterrarlo Fueron Pues El médico y su mujer A parlamentar La chica de las gafas oscuras Inconsolable Dijo que iba con ellos Por remordimientos De conciencia Apenas estuvieron a la vista A la entrada de la puerta Un soldado les gritó ¡Alto! Y como se intimiera Que la intimidad verbal Aunque enérgica No fuera suficiente Disparó al aire Asustados retrocedieron Buscando protección En las sombras del saguán Tras las gruesas maderas De la puerta abierta Luego Avanzó solo la mujer Del médico Desde donde estaba Podía ver los movimientos Del soldado Y reguardarse al tiempo Si fuera necesario No tenemos con qué enterrar Al muerto Dijo Necesitamos una pala En el portón Pero del lado opuesto Aquel donde se había caído El cielo El ciego Apareció otro militar Sargento era Pero no el de antes ¿Qué quieren? Gritó Necesitamos una pala O un asadón No tenemos Venga Fuera Alárguense Tenemos que enterrar El cuerpo Pues no lo entierren Déjenlo pudrirse ahí Si lo dejamos Contaminará la atmósfera Pues que la contamine Y que os aproveche La atmósfera nuestra Está quieta Tanto está aquí Como va para donde estáis La pertinencia De la argumentación Obligó a reflexionar Al militar Había venido a sustituir Al otro sargento Que se quedó ciego Y lo trasludaron Al lugar donde estaban Siendo cercenados Concentrados Los enfermos Pertenecientes Al ejército De tierra Ni que decir Que tiene la marina Y la aviación Disponía en cada una De sus propias instalaciones Pero esta es de menor tamaño E importancia Por ser más reducidos Sus efectivos Tiene razón la mujer Reconsideró el sargento En un caso como este No hay duda De que todas las precauciones Son pocas Como prevención Dos soldados Con máscaras antigas Había lanzado ya Sobre la sangre Dos botellas de amoníaco Cuyos últimos vapores Aún hacían lagrimear Al personal E irritaban las bucosas De la garganta Y de la nariz Al fin El sargento dijo Voy a ver si se puede arreglar Y la comida La mujer del médico Aprovechó la acusión Para recordarla La comida aún no ha llegado Somos más de 50 Sienta solo nuestra ala Tenemos sangre Lo que nos trae no es suficiente Eso de la comida No es cosa del ejército Pero alguien tendrá Que remediar la situación El gobierno se comprometió A alimentarnos Se acabó Vuelvan dentro No quiero ver a nadie En la puerta El asadón Gritó aún la mujer del médico Pero el sargento Se había retirado ya Iba a media de la mañana Cuando se lloró El altavoz de la sala Atención, atención Los internos Se alegraron creyendo Que era el anuncio De la comida Pero no Se trataba de la pala Que venga alguien A recoger el asadón Pero nada de grupos Por la posición Y por la distancia En que se encontraba Más cerca del portón Que de la escalera Debieron tirarla desde fuera No tengo que olvidar Que estoy ciega Pensó la mujer del médico ¿Dónde está? Preguntó Baja la escalera Ya te iré guiando Respondió el sargento Muy bien Sigue Ahora andando En esa misma dirección Así Así Alto Ahora Vuelvete un poco Hacia la derecha No, a la izquierda Menos Menos Ahora adelante Si No te desvías Darás de narices con ella Caliente que te quemas Mierda Ya te dije que no te desviases Frío, frío Vas calentándote otra vez Caliente Cada vez más caliente Ya está Da ahora media vuelta Y vuelvo a guiarte No quiero que te quedes ahí Como una burra Como una burra en la noria Dando vueltas De cabes junto al portón No te preocupes Pensó ella Iré desde aquí a la puerta En línea recta Al fin de cuentas Es igual Aunque sospeche que no soy ciega A mí me importa A mí que me importa No va a venir a buscarme Se echó la sadona al hombro Como un viñador que va al trabajo Y se dirigió a la puerta Sin desviarse un poco Un paso Mi sargento Ve eso Esclamó uno de los soldados Para mí que esa tiene ojos Los ciegos aprenden muy rápido a orientarse Explicó Convencido el sargento La parte interesante es Que si esto fuera una enfermedad real Y ella en realidad No se estuviera contagiando Podría tener la clave para la cura Fue trabajoso abrir la tumba La tierra estaba dura Apretaba Había raíces a un palmo del suelo Cabaron el taxista Los dos policías Y el primer ciego Ante la muerte Lo que se espera de la naturaleza Es que los rencores pierdan su fuerza Y su veneno cierto Y su veneno cierto es Que se dice que odio viejo no cansa Y de eso no faltan pruebas en la literatura Y en la vida Pero esto La verdad No era realmente odio Y de viejo no tenía nada Pues que vale el robo del coche Al lado del muerto que lo había robado Y menos En el primícero estado en el que se encuentra Que no son precisos ojos Para saber que esta cara No tiene nariz ni boca Solo pudieron cavar tres palmos Si el merto fuera gordo Le habría quedado asomando la barriga Pero el ladrón era flaco Un auténtico palo de escoba Y más aún después del ayuno De tres días Cabarían en aquella tumba Dos como él No hubo operaciones No hubo oraciones Podríamos ponerle una cruz Recordó la chica de las gafas oscuras Los remondimientos hablaron por ella Pero nadie Tenía noticia de lo que el difunto Pensaba en vida De tales historias de Dios Y de la religión A lo mejor era callar Si es que otro procedimiento Tiene justificación ante la muerte Además Tengas en consideración Que hacer una cruz Es algo mucho menos fácil De lo que parece Por no hablar del tiempo Que iba a sostenerse Con todos esos ciegos Que no ven donde ponen los pies Volvieron a la sala En los sitios más frecuentados Salvo en el campo abierto Como en el cercado Ya no se pierden aquellos ciegos Que con un brazo tendido hacia delante Y unos dedos moviéndose Como antenas de insectos Se llega a todas partes Incluso es probable Que los ciegos más dotados No tarden en desarrollar Lo que llamamos visión frontal La mujer del médico Por ejemplo Es asombroso Cómo consigue moverse Y orientarse Por ese procedimiento Entre aquel ropa Cabezas de salas Desvanes Y corredores Cómo sabe doblar una esquina En el punto exacto Cómo se detiene ante una puerta Y abre sin vacilar Cómo no tiene que ir contando las camas Hasta llegar a la suya Está sentada ahora en la cama del marido Habla con él Muy bajito Como de costumbre Se ve que es gente de educación Y tienen siempre algo Que decirse el uno al otro No son como el otro matrimonio El primer ciego y su mujer Después de aquellas Conmovedores efusiones El reencuentro Casi no han conversado Y es que En ellos Probablemente Ha podido más la tristeza de ahora Que el amor de antes Con el tiempo se acostumbrarán Quien no se cansa de repetir Quien tiene hambre Es el niño estrábico Pese que a las niñas De las gafas oscuras Se quita prácticamente La comida de la boca Para dársela a él Hace muchas horas Que el mozalbete No pregunta por su madre Pero seguro Que volverá a echarla de menos Después de haber comido Cuando el cuerpo Se encuentre liberado De servidumbres brutales y egoístas Que resultan de la simple Pero imperiosa Necesidad de mantenerse Sería por causa De lo ocurrido De la madrugada O por motivos ajenos A nuestra voluntad La verdad es que No habían llegado Las cajas con el desayuno Ahora Se aproxima la hora de comer Y es ya la una en el reloj Que la mujer del médico Acaba de consultar a Hortadillas No es Pues Extraño Que la impaciencia De los jugos gástricos Haya empujado A unos cuantos ciegos Tanto de esta Como de la otra sala A esperar en el saguán La llegada de la comida Y por esto Por dos excelentes razones La pública De unos Porque así se ganaría tiempo Y la reservada De otros Porque sabido es Quien llega primero Mejor se sirve En total No serán menos de diez Los ciegos atentos Al ruido que hará El portón enrejado Al ser abierto A los pasos de los soldados Que han de traer Las benditas cajas A su vez Demirosos De una súbita ceguera Que pudiese resultar De la proximidad inmediata De los ciegos Que esperaban en el saguán Los contaminados De la izquierda No se atreven a salir Pero algunos de ellos Asciban por la rendija De la puerta Ansiosos A que les llegue su turno Fue pasando el tiempo Cansado de esperar Algunos ciegos Se han sentado en el suelo Más tarde Dos o tres Regresaron a las salas Fue poco después Cuando se vio el rechinar Inconfundible del portón Excitados Los ciegos Atropellándose Empezaron a moverse Hacia donde Por los ruidos de fuera Calculaban que estaba la puerta Pero de súbito Presos de una vaga inquietud Que no tendrían tiempo De definir Y explicar Se destuvieron Y luego Confusamente retrocedieron Justo cuando empezaron A oír con nitidez Los pasos de los soldados Que traían la comida Y de la escorta armada Que los acompañaba Aún Bajo la impresión Causada por el trágico Suceso de la noche Los soldados Que llevaban las cajas Habían encontrado Habían acordado Que no las dejarían Junto a la puerta Que daban a las salas Como más o menos Hacían antes Sino que las dejarían En el Zaguán Que esa gente Se las arregle Como pueda Dijeron La ofuscación Producida por la intensa Luz del exterior Y la transición Búscara Brusca a la penúbrica Del Zaguán Les impidió En primer momento Ver al grupo de ciegos Lo vieron luego Inmediatamente Soltando gritos de terror Tiraron las cajas al suelo Y salieron como locos Por la puerta afuera Los dos soldados de escolta Que esperaban en el descansillo Reaccionaron ejemplarmente Ante el peligro Dominando solo Dios Clave como el miedo Legítimo Que sentían Abasaron hasta el umbral De la puerta Y vaciaron sus cargadores Empezaron las ciegos A caer unos sobre otros Y al caer Seguían recibiendo En el cuerpo Balas Que ya eran Un puro despilfarro De munición Fue todo tan increíblemente lento Un cuerpo Otro cuerpo Que parecía que nunca Acabarían de caer Como se ve a veces En las películas Y en la televisión Si los soldados Tuvieran que dar Cuenta Del uso de las balas Que disparan Estos podrían jurar Sobre la bandera Que actuaron en legítima defensa Y por añadidura En defensa también De sus compañeros Desarmados Que iban en misión humanitaria Y de repente Se vieron amenazados Por un grupo de ciegos Numéricamente superior Retrocedieron Corriendo desatinadamente Hacia el portón Cubiertos por los fusiles Que otros soldados Del piquete Trémulos Apuntaban a la reja Como si los ciegos Que quedaban vivos Estuvieran a punto De hacer una salida vengadora Líbido Uno de los que habían disparado Decía Yo no vuelvo ahí Dentro Ni aunque me maten Y realmente No volvió Bruscamente Aquel mismo día Caída ya la tarde A la hora de arrear la bandera Pasó a ser un ciego más Entre los ciegos Y de algo le valió Ser de la ropa Porque si no Habría tenido que quedarse ahí Haciendo compañía A los ciegos paisanos Colegas de aquellos De los que había acribillado Y Dios sabe Cómo lo recibirían El sargento dijo Mejor sería dejarlos Morir de hambre Muerto el perro Se acabó la radio Cómo sabemos No falta por ahí Quien haya dicho Y pensado esto Muchas veces Afortunadamente Un resto precioso De sentido humanitario Le hizo decir a este A partir de hoy Dejamos las cajas A medio camino Que vengan ellos A buscarlas Estaremos atentos Y al menor movimiento Sospechoso Fuego con ellos Se dirigió Al puesto de mando Tomó el micrófono Y juntando las palabras Lo mejor que pudo Recorriendo el recuerdo De otras semejantes oídas En ocasiones más o menos parecidas Dijo el ejército Dijo El ejército lamenta Vivamente haberse visto obligado A reprimir por las armas Un movimiento sedicioso Responsable de una situación De riesgo inminente Cuya culpa directa O indirecta En algún modo Puede hacerse recaer Sobre las fuerzas armadas Se advierte consecuencia Que a partir de hoy Los internos recogerán La comida fuera del edificio Quedan advertidos Que sufrirán las consecuencias De cualquier tentativa De alteración del orden Como ha acontecido ahora Y como aconteció La pasada noche Hizo una pausa Sin saber muy bien Cómo tenía que terminar Había olvidado las palabras Adecuadas que las había Sin duda Y no hizo más que repetir No hemos tenido la culpa No hemos tenido la culpa Maldita culpa Dentro del edificio El estruendo de los disparos Con resonancia ensordecedora En el espacio limitado Del saguán Había causado pavor En los primeros momentos Se creyó que los soldados Iban a irrumpir en las salas Barriendo balazos Todo lo que encontraban A su camino Que el gobierno había cambiado De idea Optando por la liquidación Física en masa Hubo quien se metió Debajo de la cama Algunos De puro miedo No se movieron Pensando que era mejor No hacerlo Para poca salud Más vale ninguna Si hay que acabar Que sea rápido Los primeros en reaccionar Fueron los contagiados Al oír los disparos Huyeron Pero luego El silencio Los alentó a volver Y se acercaron de nuevo A la puerta Que daba acceso al saguán Vieron los cuerpos Amontonados La sangre sinuosa Arrastrándose lentamente Por las losas Como si estuviese viva Y las cajas de la comida El hambre Los empujó hacia afuera Ahí estaba el ansiado alimento Verdad es que iba Destinado a los ciegos Que luego traerían El que les correspondía a ellos De acuerdo con el reglamiento Pero la mierda Del reglamiento Nadie nos ve Y ve la que ve adelante Alumbra por los dos Ya lo dijeron Los antiguos De todo tiempo y lugar Los antiguos No eran lerdos No obstante El hambre solo tuvo Fuerza suficiente Para hacerles avanzar Tres pasos La razón se interpuso Y advirtió Que el peligro Se echa a los imprudentes En aquellos cuerpos Sin vida Sobre todo en la sangre ¿Quién podría saber Qué vapores Qué emanaciones Qué venenos Mi amas Estarían desprendiéndose Ya de la carne destrozada De los ciegos Están muertos No pueden hacernos nada Dijo alguien La intención era Tranquilizarse a sí mismo Y a los otros Pero fue peor el remedio Era verdad Que los ciegos Estaban muertos Que no podían moverse Fijaos Ni se mueven Ni respiran Pero ¿Quién nos dice Que esta ceguera blanca No será precisamente Un mal de espíritu Y si lo es Partamos de esta hipótesis Los espíritus De aquellos ciegos Nunca habrían estado Tan sueltos como ahora Fuera de los cuerpos Y por tanto Libres de hacer Como lo que quieran Sobre todo el mal Que como es de conocimiento general Siempre ha sido Lo más fácil de hacer Pero las cajas de comida Ahí expuestas Atreían irresistiblemente Los ojos Irresistiblemente Sus ojos Son de este calibre Las razones del estómago Que no atienden a nada Aunque sea para su bien De una de las cajas Se derramaba un líquido blanco Que iba acercando lentamente Al charco de sangre Tiene todos los visos De ser leche Que es un color Que no engaña Más valerosos O más fatalistas Que no siempre es fácil La distinción Dos de los contagiados Avanzaron Y estaban ya casi tocando Con sus manos golosas La primera caja Cuando en vano En el vano De la puerta Que daba el ala De los ciegos Aparecieron unas cuantas personas Puede tanto la imaginación Y en circunstancias mórbidas Como esta Parece que lo puede todo Que para aquellos dos Que habían ido en avanzada Como si los muertos De repente Se hubieran levantado Del suelo Tan ciegos como antes Ahora Pero mucho más dañinos Porque sin duda Estaría incitándoles El espíritu de venganza Retrodecieron prudentemente En silencio Ante la entrada De su sección Podría ser que los ciegos Comenzaran a ocuparse De los muertos Que eso era lo que Mandaba la claridad Y el respeto O si no Que dejaran ahí Por no haberla visto Alguna de las cajas Por pequeña que fuese Que realmente los contagiados No eran muchos Quizá la mejor solución Fuese esa Pedirles por favor Que tengan compasión Dejen al menos Una cajita para nosotros Puede que no traigan Más comida hoy Después de lo que ha sucedido Los ciegos Se movían como ciegos Que eran A tientas Tropezando Arrastrando los pies No obstante Como si estuviesen organizados Supieron distribuir De la tarea Eficientemente Algunos de ellos Resbalando la sangre Pegajosa y en la leche Empezaron inmediato A retirar y a transportar Los cadáveres Hacia el cercado Otros Se ocuparon de las cajas Una a una Las ocho que habían sido Arrajadas al suelo Por los soldados Entre los ciegos Se encontraba una mujer Que helaba la impresión Del mismo tiempo De estar en todas partes Ayudando a cargar Haciendo como si guiara A los hombres Cosa evidentemente Imposible para una ciega Y Fuese por casualidad Por propósito Más de una vez Volvió la cara Al ala de los contagiados Como si los pudiese ver O notase su presencia En poco tiempo El safuán quedó vacío Sin más señal Que la mancha grande De sangre Y otra pequeña rosándola Blanca De leche derramada Aparte de esto Solo las huellas Cruzadas de los pies Pisadas rojas O simplemente húmedas Los contagiados Cerraron resignadamente La puerta Y fueron en busca De las migajas Era tanto el desaliento Que uno de ellos Llegó a decir Y esto muestra bien Lo desesperados Que estaban Si vamos a quedarnos ciegos Si ese es nuestro destino Mejor sería irnos ya A la otra parte Al menos tendríamos que comer Es posible que los soldados Traigan todavía lo nuestro Dijo alguien ¿Ha hecho usted El servicio militar? Preguntó otro No Ya me lo parecía Teniendo en cuenta Que los muertos Pertenecen a una Y otra sala Se reunieron los ocupantes De la primera Y de la segunda Con finalidad De decidir Si comían primero Y enterraban A los cadáveres después O lo contrario Nadie parecía Tener interés En saber Quiénes eran los muertos Cinco de ellos Se tuvieron en la sala segunda No se sabe Si ya se conocían de antes O en caso que no Si tuvieron tiempo Y disposición Para presentarse Los unos a otros Intercambiar quejas Y desahogos La mujer del médico No había recordado Visto verlos Cuando llegaron A los otros cuatro Si A esos los conocía Habían dormido con ellas Por así decir Bajo el mismo techo Aunque de uno No supiera más que eso ¿Y cómo podía saberlo? Un hombre que se respeta No va a ponerse a hablar De asuntos íntimos A la primera persona Que aparezca Decir que había estado En el cuarto de hotel Haciendo el amor Con una chica de gafas oscuras La cual a su vez Si está de quien se trata Ni se le pasa por la cabeza Que estuvo Y está tan seca De quien la hizo ver todo blanco Los otros muertos Los otros muertos Eran el taxista Y los dos policías Tres hombres robustos Capaces de cuidar de sí mismos Y cuyas profesiones Consistían Aunque en distinto modo De cuidar de los otros Ahí están Cegados cruelmente De la fuerza de la vida Esperando que les den destino Van a tener que esperar A que estos que quedan Acaben de comer No por causa Del acostumbrado egoísmo De los vivos Sino porque alguien Recordó sensatamente Que enterrar nueve cuerpos En aquel suelo duro Y con un solo asadón Era un trabajo Que duraría al menos Hasta la hora de la cena Y como no sería admisible Que los voluntarios Dotados de buenos sentimientos Estuvieran trabajando Mientras los otros Se llenaban la barriga Se decidió dejar A los muertos Para después La comida venía En raciones individuales Y era En consecuencia Fácil de distribuir Toma tú Toma tú Hasta que se acaba Por la ansiedad De unos cuantos ciegos Menos sensatos Vino a complicar Lo que en circunstancias Normales Habiera sido cómodo Aunque un maduro Y sereno juicio Nos aconseje admitir Que los excesos Que se dieron Tuvieron cierta razón de ser Bastaría recordar Por ejemplo Que al principio No se podía saber Si la comida Va a llegar para todos Verdad es que cualquiera Comprendería Que no es fácil Contar ciegos Ni repartir raciones Sin ojos Que los puedan ver A ellos Y a ellas Añádese que Algunos de los ocupantes De la segunda sala Con una falta de honradez Más que censurable Quisieron convencer A los otros De que su número Era mayor Del que realmente era Menos mal Que para eso estaba ahí Como siempre La mujer del médico Algunas palabras Dichas al tiempo Valen más que un discurso Que agravia La difícil situación Valintencionados Y rastreros Fueron también aquellos Que no solo intentaron Sino que consiguieron Recibir comida dos veces La mujer del médico Se dio cuenta Del acto censurable Pero creyó prudente No denunciar el abuso No quería ni pensar En las consecuencias Que resultarían De la revelación De que no estaba ciega Lo mínimo Que le podía ocurrir Sería verse convertida En sierva de todos Y lo máximo Tal vez Sería convertirse En esclava de algunos La idea De la que se había hablado Al principio De nombrar a un responsable De sala Podría ayudar A resolver sus aprietos Y otros Por desgracia Aún peores A condición Sin embargo De que la autoridad De ese responsable Ciertamente frágil Ciertamente precaria Ciertamente puesta en causa De cada momento Fuera claramente ejercida En bien de todos Y tal reconocida Por la mayoría Si no lo conseguimos Pensó Acabaremos por matarnos Aquí unos a otros Se prometió A sí misma Hablar de estos Delicados asuntos Con el marido Y continuó Repartiendo Las raciones Unos por indolencia Otros por tener El estómago delicado A nadie le pateció Ejercer el oficio De enterrador Después de comer Cuando el médico Que es por su profesión Se consideraba Más obligado Que los otros Dijo de mala gana Bueno Vamos a enterrar a estos No se presentó Ni un solo voluntario Tendidos en las camas Los ciegos Solo querían Que los dejasen Hacer tranquilamente La breve digestión Algunos se quedaron Dormidos inmediatamente Cosa que no era de extrañar Después de los sultos Y sobresaltos Por los que habían pasado Y el cuerpo Pese estar tan Percamente alimentado Se abandonaba Al relajamiento De la química digestiva Más tarde Cerca ya del crepúsculo Cuando las lámparas Mortesinas parecieron Ganar alguna fuerza Por la progresiva Disminución de la luz natural Mostrando así también Los débiles que eran Y poco que servían El médico Acompañado de su mujer Convenció a dos hombres De su sala Para que los acompañaran Al cercado Aunque solo fuera dijo Para hacer balance Del trabajo Que debería de ser Hecho Y para separar Los cuerpos ya rígidos Una vez decidido Que cada sala Enterraría los suyos La ventaja De que gozaban Estos ciegos Era de algo Que podía llamarse Ilusión de la luz Realmente igual les daba Que fueran de día o de noche Crepúsculo matutino O despertino Siliente Madrugada O rumorosa Hora meridiana Los ciegos Siempre estaban rodeados De una blanca En resplandeciente Como el sol Dentro de la niebla Para estos La ceguera No era vivir Banalmente rodeado De tinieblas Sino el interior De una gloria luminosa Cuando el médico Cometió el desliz De decir que iban A separar los cuerpos El primer ciego Que era uno De los que Concordaran a ayudarle Quiso que le explicase Cómo iban a reconocerlos Pregunta lógica La del ciego Que desconcertó al doctor Esta vez La mujer Pensó que no Tenía que acudir En su auxilio Porque se denunciaría Si lo hiciese El médico salió Airosamente de la dificultad Por el método radical Del paso adelante Es decir Reconociendo el error Uno dijo En el tono De quien se ríe de sí mismo Se acostumbra Tanto a tener ojos Que cree que los puede utilizar Incluso cuando no le sirven Para nada De hecho Solo sabemos Que aquí hay cuatro De los nuestros El taxista Dos policías Y otro que estaba También con nosotros La solución es por tanto Coger al ajar Cuatro de estos cuerpos Enterrarlos como se debe Y así cumplimos Con nuestra obligación El primer ciego Se mostró de acuerdo Su compañero también Y de nuevo Relevándose Empezaron a acabar Las tumbas No sabrían Estos auxiliares Como ciegos Que eran Que los cadáveres Enterrados No sabrían Estos auxiliares Como ciegos Que eran Que los cadáveres Enterrados Sin excepción Habían sido precisamente Aquellos de los que hablaron Y no sería precioso decir Cómo trabajó aquí Lo que parece el azar La mano del médico Lleada por la mano De la mujer Tocaba una pierna O un brazo Y decía Este Cuando ya estaban enterrados Dos cuerpos Aparecieron al fin Procedente desde la sala Tres hombres dispuestos a ayudar Es probable Es posible Es probable que no se ofrecieran Si alguien les hubiera dicho Que ya era noche cerrada Psicológicamente Incluso estando ciego Un hombre Hay que reconocer Que existe una gran diferencia Entre cabal Sepultura A la luz del día Y después de la caída del sol En el momento En el que se encontraban En la sala Sudados Sucios de tierra Llevando aún En las narices El primero Del dolor dulzón De la corrupción Repetirle al taboz Las instrucciones Con sabidas No hubo ninguna referencia A lo que había pasado No se habló De tiros Ni de muertos Avisos Como aquel De abandonar el edificio Sin previa autorización Significaría La muerte inmediata O los internos Entrarán Sin formas Sin formalidades El cadáver En el cercado Cobraban ahora Gracias a la dura Experiencia De la vida Maestra Suprema En todas las disciplinas Pleno sentido Mientras aquel otro Que prometía cajas de comida Tres veces al día Resultaba grotesco Sarcasmo O ironía Aún más fácil Más difícil De soportar Cuando la voz cayó El médico Solo Porque empezaba a conocer Los rincones de la casa Fue hasta la puerta De la otra sala Para informar Los nuestros Están enterrados ya Si enterraron unos También podrían haber Enterrado a los otros Respondió desde adentro Una voz de hombre Lo acordado fue Que cada sala Enterraría a sus muertos Nosotros contamos Cuatro Los enterramos Está bien Mañana enterraremos A los de aquí Dijo otra voz masculina Y luego Cambiando de tono Preguntó ¿No ha llegado más comida? No Respondió el médico Pero el altavoz Dijo que llegaría comida Tres veces al día Dudo que cumplan La promesa Entonces habrá que Reaccionar los alimentos Que vayan llegando Dijo una voz de una mujer Parece una buena idea Si quieren Hablamos mañana De acuerdo Dijo la mujer Ya se retiraba el médico Cuando oyó la voz del hombre Que había violado primero A ver ¿Quién manda aquí? Y se paró guardando A que alguien le respondiera Lo hice lo mismo A voz femenina Si no nos organizamos en serio Van a mandar aquí El hambre y el miedo Como si no fuera vergüenza Bastante Que no haya ido Nadie con ellos Enterrar a los muertos ¿Y por qué no los entierras tú? Ya que eres tan lista Y hablas tan bien Sola no puedo Pero estoy dispuesto a ayudar Mejor no discutir Intervinó la segunda voz de hombre Mañana por la mañana Trataremos de esto El médico suspiró La convivencia Iba a ser difícil Se dirigía ya a la sala Cuando sintió Una fuerte urgencia De evacuar Desde el sitio Donde se encontraba Nos tenía seguridad De dar con las letrinas Pero decidió aventurarse Esperaba que alguien Se hubiera acordado De llevar el papel higiénico Que trajeron De las cajas de comida Se equivocó dos veces De camino Angustiado Porque apretaba La necesidad cada vez más Y ya estaba en las últimas Cuando por fin Pudo bajarse los pantalones Y ponerse en cunclilla Sobre el agujero Le asfixiaba el hedor Tenía la impresión De haber pisado Una pasta blanda Los excrementos De alguien Que no acertó con el agujero O que había decidido Aliviarse sin más Intentó imaginar Intentó imaginar Cómo sería el lugar Donde se encontraba Para él era todo blanco Luminoso Resplandeciente Lo eran las paredes Del suelo Que no podía ver Y absolutamente Concluyó Que la luz y la blancura Ahí Olían mal No volveremos Locos de horror Pensó Luego quiso limpiarse Pero no había papel Por la pared detrás de él Donde podrían estar Los soportos de los rollos O los clavos En los que A falta de algo mejor Habrían soquetado Algunos papeles cualquiera Nada Se sintió desgraciado Desgraciado A más no poder Ahí Con las piernas arqueadas Amparado a los pantalones De que rozaban al suelo Repugnante Ciego 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 Y sin poder dominarse Empezó a llorar en silencio Tanteando De algunos pasos Hasta que regaló Y se golpeó Con la pared de enfrente Extendió un brazo Extendió el otro Al fin de con una puerta Olló los pasos Arrastrados de alguien Que debía de andar También buscando los retretes Y tropezaba ¿Dónde estará esa mierda? Murmuraba en voz neutra Como si en el fondo Nadie le importase saberlo Pasó a dos palmos Del médico Sin apercibirse De su presencia Pero no tenía importancia La situación No llegó a resultar indecente Podría serlo realmente Un hombre con aquella pinta Descompuesto Pero en el último instante Movido por un desconcentrante Sentimiento de pudor El médico se había subido Los pantalones Luego Cuando pensó Que no había nadie Volvió a bajárselos Demasiado tarde Estaba sucio Sucio como no recordaba Haberlo estado nunca En su vida Hay muchas maneras De convertirse En un animal Pensó Y este es solo la primera Pero no se podía Quejar mucho Aún tenía alguien Que no le importaba Limpiarlo Tumbados en los camastros Los ciegos esperaban Que el sueño Se compadeciera De su tristeza Discretamente Como si hubiera peligro De los que los otros Pudieran ver el misero espectáculo La mujer del médico Ayudó al marido A searse lo mejor posible Había ahora Un silencio dolorido De hospital Cuando los enfermos duermen Y sufren durmiendo Sentada Lúcida La mujer del médico Miraba tras las camas Los bultos sombríos La policedes Fija de un rostro Un brazo Que se movía en sueños Se preguntaba Si alguna vez Se quedaría ciega Como ellos Qué razones inexplicables Le habrían preservado Hasta ahora Con un gesto Fastigado Fatigado Se llevó las manos A la cara Para apartar el pelo Y pensó Vamos todos A oler mal En aquel momento Empezaron a oírse Unos suspiros Unos gemidos Unos jadeos Primeros apocados Murmullos Que parecían palabras Que debían serlo Pero cuyo significado Se perdía en un creciendo Que las iba convirtiendo En sonido rock En grito Y al fin En estertor Alguien protestó Desde el fondo De la sala Puercos Son como cerdos No eran puercos Solo un hombre ciego Y una mujer ciega Que probablemente Nunca sabrían uno Del otro Más que esto Un estómago Que trabaja en falso Amanece pronto Algunos de los ciegos Abrieron los ojos Cuando la mañana Aún venía lejos Y no fue por culpa Del hambre Sino porque El reloj biológico O como se llame eso Estaba desajustándose Supieron que era ya día claro Y pensaron Me he quedado dormido Y pronto comprendieron Que no Ahí estaba el roncar De los compañeros Que no daba lugar A equívocos Dicen los libros Y mucho más La experiencia vivida Que quien madruga Tolera mal Que quien madruga Por gusto O quien madruga Por necesidad Tuvo que madrugar Tolera mal Que otros En su presencia A ver otra vez Dicen los libros Y mucho más La experiencia vivida Que quien madruga Por gusto O quien madruga O quien por necesidad Tuvo que madrugar Tolera mal Que otros En su presencia Sigan durmiendo A pierna suelta Y con razón doblada En este caso Del que hablamos Porque hay una gran diferencia Entre un ciego Que esté durmiendo Y un ciego A quien nada le ha servido El haber abierto los ojos Estas observaciones De tipo psicológico Que por su finura Aparentemente poco Tienen que ver Con las dimensiones Extraordinarias Del cataclismo Que el relato Se viene esforzando En describir Sirven solo Por explicar la razón De que estuvieran despierto Tan tempranos Los ciegos Todos Algunos Como se dijo al principio Los agitó Desde dentro El estómago Pero a otros Los arrancó Del sueño La impaciencia Nermullosa De los madrugadores Que no se cuidaron De hacer más ruido Que el irrevitable Y tolerable En ayuntamientos Del cuartel Y sala hospitalaria Aquí No solo hay gente Discreta Y bien educada Algunos son sotes De poca creencia Que se alivian Matinalmente Con gargajos Y ventosidades Sin pensar En quien está al lado Verdad es Que durante el día Obran de la misma conformidad Por eso La atmósfera Va tornándose Cada vez más pesada Y no hay nada Que hacer contra eso Que la única abertura Es la puerta A las ventanas No se puede llegar De las altas Que están Agua negra Del imperialismo Yangui Acostaba al lado Del marido Los más juntos Que podían estar Dada la estrechez Del camastro Pero también por gusto Cuanto les había costado En medio de la noche Guardar el decoro No hacer como aquellos A quienes había llamado Cerdos La mujer del médico Miró el reloj Marcaba las 2 y 23 minutos Afirmó mejor la vista Vio que la aguja De los segundos No se movía Se había olvidado De dar cuerda Al maldito reloj Oh Maldita ella Maldita yo Que ni siquiera Se debe ver tan sencillo Había sabido cumplir Después de apenas Tres días de aislamiento Sin poder dominarse Rompió En un llanto convulsivo Como si le acabara De ocurrir La peor de las desgracias Pensó el médico Que su mujer Se había quedado ciega Que llegaría Lo que tanto temía Destinado estuvo A punto de preguntarle Desatinado estuvo A punto de preguntarle Te has quedado Ya ciega Pero en el último instante Le oyó en un murmullo No, no es eso Y después En un lento susurro Casi inaudible Tapadas las cabezas De ambos con la manta Tonta de mí No le di cuerda No le di cuerda Al reloj Y continuó llorando Inconsolable Desde su cama Al otro lado del pasillo La chica de las gafas oscuras Se levantó Y guiada por los hoyosos Se acercó Con los brazos extendidos Está angustiada Necesita algo Y iba preguntando El médico saltó de la cama Se abrazó a la muchacha No No es nada Fue un momento de aflicción Si usted Que es tan fuerte Se desanima Entonces Es que de verdad No tendremos salvación Se levantó la chica Más tranquila La mujer del médico pensaba Mirándola de frente Ya casi no tiene rastros De conjuntivitis Qué pena Que no se lo pueda decir Con lo contenta Que se pondría Probablemente Si se pondría contenta Aunque tal contento Fese absurdo No tanto por estar ciega Sino porque también Toda la gente que ahí lo estaba ¿De qué sirve tener Los ojos limpios y bellos? Si son como estos Si no hay nadie que los vea La mujer del médico dijo Todos tenemos Nuestros momentos de flaqueza Menos mal Que todavía somos capaces De llorar en el llanto De llorar El llanto Muchas veces es una salvación Hay ocasiones En que moriríamos Si no llorásemos No tenemos salvación Repite la chica De las gafas oscuras Quién sabe Esa cegra no es como las otras Tal como vi No puede desaparecer Sería tarde Para los que han muerto Todos tenemos que morir Pero no tendríamos Que ser muertos Y yo he matado a una persona No se acuse Fueron las circunstancias Aquí todos somos culpables E inocentes Peor Mucho peor Fue lo que hicieron Los soldados Que nos vigilan Y hasta esos Podrían alegar La mayor de todas Las disculpas El miedo Que más daba Que el pobre hombre Me tocase Ahora le estaría vivo Y yo no tendría Que en el cuerpo Ni menos Ni más Que lo que tengo No pienses más en eso Descanse Intenta dormir La acompaño hasta la cama Acuéstese Es usted muy buena Dijo la muchacha Y luego Bajando la voz No sé qué hacer Me va a venir la regla Y no tengo compresas Tranquila Tengo yo Las manos de la chica De las gafas oscuras Buscaron dónde asistirse Pero la mujer del médico Quien suavemente Las cogió entre las suyas Pero fue la mujer del médico Quien suavemente Las cogió entre las suyas Descanse Descanse La muchacha cerró los ojos Se quedó así un minuto Se habría quedado dormida De no ser por el barullo Que en aquel momento se armó Alguien había ido al retrete Y al volver Encontró su cama ocupada No había sido por mala intención Que el otro se había levantado Para el mismo fin Se cruzaron los dos en el camino Está claro Que ninguno de los dos Se le ocurrió decir Ojo No se equivoque de cama Cuando vuelva De pie La mujer del médico Miraba a los dos ciegos Que discutía Notó que no hacían gestos Que casi no movían el cuerpo Muy rápido Han aprendido Que solo la voz y el oído Tienen ahora alguna utilidad Cierto es que no les faltaban brazos Que podían pegarse Luchar Llegar a las manos Como suele decirse Pero un cambio de cama No era para tanto Que todos los errores de la vida Fuesen como ese Bastaba con que se pusieran de acuerdo Los dos Es la mía La suya es la tres Que quede claro Si no fuéramos ciegos No habría ocurrido esto Tiene razón Lo malo es que somos ciegos La mujer le dijo al marido El mundo está todo Aquí dentro No todo La comida Por ejemplo Estaba afuera Y tardaba De una sala y de la otra Varios hombres Se habían venido acercando Al saguán Aguardando que dieran La orden por el altavoz Pateaban el suelo Nerviosos Impacientes Sabían que iban a tener Que salir al recinto exterior Para recoger las cajas De los soldados Que los soldados Cumpliendo con lo prometido Dejarían el espacio Entre el portón y la escalera Y temían que aquello Fuera una Añagasa Esa es una palabra Que nunca había habido Una trampa ¿Quién nos dice Que no empiezan a disparar Contra nosotros? Visto lo que ya hicieron Muy capaces son No podemos fiarnos Yo no voy allá afuera Ni yo Alguien tendría que ir Si queremos comer Puede que morir De un tiro Sea mejor que ir muriendo De hambre Poco a poco Yo iré Y yo también No es preciso que vayamos todos Los soldados puede que no les guste Ver tanta gente O se asusten Pensando que queremos huir Puede que por eso Mataran al de la pierna Hay que decidirse Toda prudencia es poca Y acordamos Que lo que pasó ayer Nueve muertos Nada menos Y acordaos De lo que pasó ayer Nueve muertos Nada menos Los soldados nos tienen miedo Y yo les tengo miedo a ellos Me gustaría saber Si ellos también se quedan ciegos Ellos quienes Los soldados Yo creo que ellos Deberían de ser los primeros Todos se mostraron de acuerdo Sin preguntarse por qué Faltó alguien que diera La razón fundamental Porque así no podrían disparar El tiempo iba pasando Y el altavoz seguía callado Habéis enterrado Ya a los vuestros Preguntó por decir algo Uno de la primera salva Todavía no Pues van a empezar a oler mal Van a empezar a apestarlo todo Pues que infecten y apesten Porque lo que es yo No pienso coger una pala Mientras no haya comido Que como dice el reflán Primero es comer Y luego lavar los platos La costumbre a nueces Tu dicho se equivoca Es después de los entierros Cuando se come y se bebe Pues conmigo es al revés Pasados unos minutos Dijo uno de estos ciegos Estoy pensando una cosa ¿Qué? No sé cómo vamos a repartir la comida Como se hizo antes Sabemos cuántos son Se cuentan las raciones Cada uno recibe su parte Es la manera más justa Y más sencilla No ha dado resultado Hubo quien se quedó Con la barriga vacía Y también hubo quien Comió el doble Es que dividimos mal Si no hay respeto Y disciplina Siempre repartiremos mal Si tuviésemos alguien Que al menos viera un poco Pues se quedaría Él con la mayor parte Ya decía el otro Que en el país de los ciegos El tuerto es rey Déjense de refranes Que aquí ni los suertos Se salvarían Creo que lo mejor Sería repartir la comida Por salas A partes iguales Y luego que cada cual Se las arregle Con lo que haya recibido ¿Quién ha dicho eso? Yo ¿Quién yo? Yo ¿De qué sala eres? De la segunda Claro, ya lo sabía Como ahí sois menos Saláis ganando Comeríais más que nosotros Que tenemos la sala abarrotada Yo lo he dicho Porque así es más fácil El otro también decía Que quien parte y reparte Y no se queda con la mejor parte O es loco O en el repartir No tiene arte Ah, mira No me lo sabía así Ya lo he dicho Porque así es más fácil El otro también decía Que quien parte y reparte Y no se queda con la mejor parte O es loco O en el repartir No tiene arte Mierda A ver si acaba ya Con lo que dice el otro Que me pone nervioso Los refranes Lo que tendríamos que hacer Es llevar toda la comida Al refractorio Cada sala elegir Tres partes Tres para el reparto Con seis personas contando No habrá peligro De trampas y trinquiñuelas ¿Y cómo vamos a saber Que es verdad Cuando digan Que somos tantos en la sala? Estamos tratando Con gente honrada ¿Y eso? También lo dijo el otro No, eso lo digo yo Mira amigo Lo que somos aquí de verdad Es gente con hambre Como si durante todo este tiempo Hubiera estado esperando La consigna El ábrete sesam Se oyó por fin El altavoz Atención Atención Los internos Tienen autorización Para venir a recoger La comida Pero cuidado Si alguien se aproxima Demasiado a la reja Del portón Recibirá un primer aviso Verbal En caso de no volver Inmediatamente atrás El segundo aviso Será una bala Los ciegos avanzaron Con lentitud Algunos más confiados Directamente hacia donde Querían que estaría la puerta Los otros Menos seguros De sus incipientes Capacidades de orientación Preferían ir deslizándose A lo largo de la pared Así no habría error posible Cuando llegasen a la esquina Solo tenían que seguir La pared en ángulo recto Ahí estaría la puerta Imperativo Impaciente El altavoz Repitió el llamado El cambio de tono notorio Incluso para quien No tuviera motivos De desconfianza Asustó a los ciegos Uno de ellos declaró Yo no salgo de aquí Lo que quieren es Reunirnos afuera Para matarnos A todos Yo tampoco salgo Dijo otro Ni yo Reforzó un tercero Estaban parados Irresolutos algunos Querían salir Pero el miedo Iba apoderándose de todos Se dio la voz de nuevo Si pasan tres minutos Sin que aparezca nadie Para llevarse las cajas De la comida La retiramos La amenaza No venció al temor Solo los empujó Hacia las últimas cavernas Hacia la mente Como un animal Perseguido Que queda a la espera De una ocasión Para atacar Re celosos Intentando cada uno De ocultarse detrás del otro Fueron saliendo los ciegos Hacia el relleno de la escalera No podían ver Que las cajas No se encontraban Junto al pasamanos Que era donde esperaban Encontrarlas No podían saber Que los soldados Temiendo el contacto Se habían negado Incluso aproximarse La cuerda Que era De la que se habían servido Todos los ciegos Internados Las cajas de comida Habían sido apiladas Más o menos En el sitio Donde la mujer del ciego Recogió el asadón Avancen Avancen Ordenó el sargento De modo confuso Los ciegos Intentaban ponerse en fila Para avanzar ordenadamente Pero el sargento Les gritó Las cajas No están ahí Dejen la cuerda Déjenla Desplácense A la derecha La vuestra La vuestra Idiotas No hay que tener ojos Para saber De qué lado Estar a mano derecha La advertencia Fue hecha a tiempo Algunos ciegos De espíritu Y riguroso Habían entendido La orden Al pie de la letra Si era A la derecha Tenía que ser Lógicamente La derecha De quien hablaba Pero ellos Intentaban pasar Por debajo De la cuerda Para ir en busca De las cajas Sabe Dios Donde En circunstancias Diferentes Lo grotesco Del espectáculo Hubiera hecho Reír a carcajadas Al más grave De los observadores Era de partirse De risa Algunos ciegos Avanzando a gatas De narices Casi contra el suelo Como gorrinos Un brazo adelantado Tanteando el aire Mientras que otros Tal vez con miedo A que el espacio blanco Fuera de la protección Del techo Los engullera Se mantenían Desesperadamente Aferrados a la cuerda Y abusaban el oído Esperando la primera Examación Que señalaría El hallazgo De las cajas Los soldados Sentían ganas De apuntar las armas Y descargarlas Deliberadamente Fríamente En aquellos imbéciles Que se movían Entre sus ojos Como cangrejos Agitando las pinzas Torpes En busca de la plata Que les faltaba Sabían En busca de la plata Pata Que les faltaba Sabían lo que había dicho En el cuartel Aquella misma mañana El comandante De regimiento Que el problema De los ciegos Solo podría resolverse A través de la liquidación Física De todos ellos Los ávidos Y los por haber Sin contemplaciones Falsamente humanitarias Palabras suyas Del mismo modo Que se cortó Un miembro Grandrenado Para salvar La vida Del cuerpo La rabia De un perro Muerto La rabia De un perro Muerto Decía Ilustrativamente Está curada Por naturaleza A algunos soldados Menos sensibles A la belleza Del lenguaje Figurado Les costó entender Que la rabia De un perro Tuviese algo Que ver Con los ciegos Pero la palabra De un comandante Del jefe De un regimiento Vale lo que pesa Digámoslo hablando También en sentido figurado Nadie llega Tan alto En la vida militar Sin tener razón En todo cuanto Piensa y dice Y hace Al fin Un ciego había tropezado Con las cajas Y gritaba Abrazado a ellas Están aquí Están aquí Si este hombre Recupera la vista Algún día Seguro que no Anuncia con mayor Alegría La buena nueva En pocos segundos Se atropellaban Los ciegos Entre sí Con las cajas Brazos y piernas En confusión Tirando cada uno Para su lado Disputándose la primacía Esta me la llevo yo Quien se la lleva Soy yo Los que quedaron Junto a la cuerda Estaban nerviosos Ahora era su miedo Ahora era otro su miedo El quedar Por castigo A su pereza O su cobardía Ah El quedar por castigo A su pereza O cobardía Excluidos Del repartimiento De alimentos Ah Vosotros Lo que hiciste Es andar por el suelo Con el culo al aire Expuestos a un tiro Pues ahora no coméis Acuerden lo que decía el otro Que no se arriesga No pasa la mar Empujado por este pensamiento decisivo Uno de ellos dejó la cuerda Y fue Brazos al aire En dirección al tumulto A mí no me van a dejar fuera Pero las voces Se cayeron de repente Quedaron solo unos ruidos arrancados Unas injerciones sofocadas Una masa dispersa Y confuso de sonidos Que llegaban de todos los lados Y de ninguno Se detuvo indeciso Quiso regresar a la seguridad de la cuerda Pero le falló el sentido de la orientación No hay estrellas en su cielo blanco Ahora lo que se oía Era la voz del sargento Dando instrucciones A los de las cajas Para que volvieran a las escaleras Pero lo que él decía Solo tenía sentido para ellos El llegar a donde se quiere Depende de donde se esté Y no había ciegos Agarrados a la cuerda A ellos Les bastaba Desandar el camino Esperaban ahora El descansillo de la llegada de los otros El ciego Despistado No se atrevía a moverse De donde estaba Angustiado Soltó un grito Ayudadme por favor No sabía que los soldados Lo tenían en la mira de sus fusiles Esperándose Esperando Que pisase la línea invisible Por la que se pasaba de la vida A la muerte Es que te vas a quedar ahí Ese gato de mierda Preguntó el sargento Pero en su voz había un cierto inesbrecismo La verdad Es que no compartió la opinión de su comandante ¿Quién me dice que mañana no me toca a mí? Que a los soldados Ya se sabe Se les da una orden y matan Se les da otra y mueren No disparan hasta que yo lo ordene Gritó el sargento Estas palabras hicieron comprender al ciego El en el peligro que estaba Se puso de rodillas Imploró Por favor Ayúdanme Díganme por dónde tengo que ir Ven hacia aquí Cieguito anda Ven hacia aquí Dijo la voz de un soldado En tono almilvarado Falsamente avistoso El ciego se levantó Dio tres pasos Pero se detuvo de nuevo El tiempo Del verbo Le pareció sospechoso Ven No es ve Ven Quiere decir Que hacia aquí Por aquí mismo En esta dirección Llegarías al lugar Desde en el que te llaman Al encuentro de la bala Que sustituirá en ti Una ceguera por otra Fue una indicativa Por así decirlo De un soldado malvado El sargento Lo acordó inmediatamente Con dos gritos sucesivos Alto Media vuelta Seguidos de una llamada A la orden Al desobediente Por lo virtud Pertenece a aquella especie De personas A quienes no se le puede Poner un arma en las manos Animados por la Velezalente intención Del sargento Los cegos que habían Alcanzado ya El relleno de la escalera Armanon una Alargaraza tremenda Que sirvió de polo Magnético Al desorientado invidente Seguro ya de sí Avanzó en línea recta Seguid, seguid Decía Mientras que los ciegos Aplaudían Como si estuviesen Asistiendo a un lago Vibrante y esforzado Sprint Fue recibido con abrazos El caso no era para menos En las adversidades Tanto en las probadas Como en las previsibles Se conocen a los amigos Eso sí No duró mucho La confraternización Aprovechándose del alboroso Algunos colegas Se habían escabullido Con unas cuantas cajas Las que consiguieron Transportar Manera evidentemente Desleal De porvenir Hipotéticas Injusticias En el reparto Los de buena fue Que siempre los hay Por más que se diga Lo contrario Protestaron indignados Que así no se podía vivir Si no podemos Confiar unos en otros ¿A dónde vamos a parar? Preguntaban unos Retóricamente Aunque llenos de razón Los que están Lo que están pidiendo Es de una buena soba Amenazaban otros No era verdad Que le hubieran pedido Pero todos Entendieron lo que aquel hablar Quería decir Expresión Esta Algo mejorada De un barbarismo Que solo se espera Ser perdonado Por el hecho De venir tan a propósito Como que La traducción Del portugués Al español Le pone Unas pinches Comas bien raras Al texto Perdón La net O soy pendejo Paler Que también puede ser Ya cubierto En el saguán Los ciegos Se pusieron de acuerdo En la manera más práctica De resolver La primera parte De la delicada situación Era dividir En partes iguales Para cada sala Las cajas que quedaban Por suerte En número par Y organizaron Una comisión También paritaria De investigación Con vista A recuperar Las cajas perdidas Mejor dicho Robadas Tardaron algún tiempo Como de costumbre En debartir El antes Y el después Es decir Si debían comer primero E investigar después O al contrario Habiendo prevalecido La opinión De lo que lo más conveniente Habida en cuenta Las muchas horas Que llevaban Ya de ayuno forzado Era empezar Por confortar el estómago Y proceder Después de las averiguaciones Y no os olvidéis De enterrar a los vuestros Dijo uno De la primera sala Todavía no les hemos matado ¿Quieres ya Que los enterremos? Respondió un gracioso De la segunda Jugando jovialmente Con las palabras Se echaron todos a reír Sin embargo No tardaron en saber Que eran sus bribones No se encontraban En las salas A la puerta De una Y otra Había habido siempre ciegos Esperando que llegara la comida Y estos fueron los que contaron Que oyeron pasar por los corredores Gente que parecía llevar Mucha prisa Pero en las salas No había entrado nadie Y mucho menos Con cajas de comida Eso podían jugarlo Alguien recordó Que la manera más segura De identificar a los golfantes Sería que fueran todos A ocupar sus respectivas camas Y obviamente Poner Hasta sabe Dios cuándo El deseado Y a estas horas Ya frío desayuno Comamos primero Dijo uno de los ciegos Y la mayoría creyó que sí Que lo mejor era que comiesen primero Por desgracia Solo lo poco que había quedado Tras el robo infame En ese momento En un lugar oculto De la ventusa Y arruinada construcción Extraerían los ratreros Rellenándose la barriga Con raciones dobles Y triples De un rancho Que inesperadamente Aparecía mejorado Compuesto de café con leche Realmente frío Galletas Y pan con margarina Mientras la gente honrada No tenía más remedio Que darse por satisfecha Con dos o tres veces menos Y no del todo Siguió afuera Lo oyeron algunos De la primera sala Mientras trincaban Melancólicamente el agua Y la sal El altavoz llamado A los contagiados Para que fuesen A recoger su parte De la comida Uno de los ciegos Sin duda influido Por la atmósfera mal sana Dejada por el delito cometido Tuvo una inspiración Si los esperamos En el Zaguán Seguro que se llevan Un susto Morrocudo Con solo vernos Y tal vez Dejen caer entonces Una o dos cajas Pero el médico Dijo que eso No le parecía bien Que sería una injusticia Castigar a quien No tiene culpa Cuando acabaron Todos de comer La mujer del médico Y la chica De las gafas oscuras Llevaron al jardín Las cajas de cartón Los envases vacíos De leche Y de café Los vasos de papel En fin Todo lo que no se podía comer Tenemos que quemar Esta basura Dijo luego La mujer del médico A ver si se van de aquí Esas nubes de moscas Sentados en las camas Cada uno en la suya Los ciegos Se pusieron en la espera De que volvieran Al redil Las ovejas descarriadas Cabrones es lo que son Comentó una voz fuerte Sin pensar que respondía A la pastoril reminiscencia De quien no tiene culpa De no saber decir Las cosas de otra manera Pero los maleantes No aparecieron Sin duda Desconfiaban Seguro que había Uno de ellos Uno tan astuto Como el de aquí El que tuvo la idea De la soba Iban pasando los minutos Algunos ciegos Se tumbaron Varios se habían quedado Dormidos ya Que esto Señores Es comer y dormir Bien vistas las cosas No se está mal del todo Mientras no falte la comida Que sin ella No se puede vivir Es como estar en un hotel Al contrario Que el calvario Sería estar ciego Allá afuera En la ciudad Sí Que calvario Andar dando tumbos Por las calles Huyendo todos de él La familia aterrorizada Con miedo de acercársele Amor de la madre Amor de hijo Historias Quizá que me hicieran Lo mismo que aquí Me encerrarían en un cuarto Y me ponían en el plato La puerta Como mucho favor Pensando fríamente En la situación Sin prejuicios Ni resentimientos Que siempre ocurren En el raciocismo Es preciso reconocer Que las autoridades Tuvieron vista Cuando decidieron juntar Ciegos con ciegos Cada oveja Con su pareja Que es buena regla De vecindad Como leprosos No hay duda Aquel médico Allá al fondo Tiene razón Cuando dice Que tenemos que organizarnos La cuestión Realmente Es la organización Primero la comida Después la organización Ambas son indispensables En la vida Elegir unas cuantas Personas disciplinadas Y disciplinadoras Para dirigir esto Y establecer reglas Consensuadas De convivencia Cosas simples Barrer, ordenar y lavar De eso no podemos quejarnos Que hasta jabón nos mandaron Y detergentes Tener la cama hecha Lo fundamental Es que no perdamos El respeto a nosotros mismos Evitar conflictos Con los militares Que cumplen con su deber Vigilándonos Que muertos Ya tenemos bastantes Preguntar Quien conoce aquí buenas historias Para contarlas Al caer la tarde Historias fabulosas Chistes Es igual Lo que sea Imagínense la suerte Que sería que alguien Se supiera la biblia de memoria Repetiríamos todo Desde la creación Del mundo Hasta lo importante Que nos oigamos Los unos a los otros Que pena que no haya una radio La música fue siempre Una gran distracción Y oiríamos las noticias Por ejemplo O si encontraba El remedio Para nuestra enfermedad La alegría Que iba a haber aquí Ocurrió entonces Lo que tenía que ocurrir Se oyeron tiros En la calle Vienen a matarnos Gritó alguien Calma Dijo el médico Seamos lógicos Si quisieran matarnos Vendrían aquí adentro A disparar No dispararían fuera Tenía razón el médico Fue el sargento Quien dio orden De disparar al aire No es que un soldado Se hubiera quedado ciego De repente Cuando estaba Con el dedo en el gatillo Se comprende Que no hubiera otra manera De encontrar De encuadrar Y mantener en orden A los ciegos Que salían de los autobuses En pujones El ministerio de sanidad Había avisado ya Al del ejército Vamos a enviar A unos autobuses De ciegos ¿Cuántos ciegos en total? Unos 200 ¿Y dónde vamos a meter A toda esa gente? Las salas destinadas A los ciegos Son las 3 Del ala derecha Y según la información Que tenemos Solo caben 120 Y ya hay 60 O 70 Al menos Una docena Menos una docena Que tuvimos que matar La cosa tiene remedio Que se ocupen Todas las salas Si lo hacemos Los contagiados Estarán en contacto Directo con los ciegos Lo más probable Es que tarde o temprano Se queden ciegos También estos Además Tal como está la cosa Supongo que contagiados Ya estamos todos Supongo que no queda nadie Que no haya estado A la vista de un ciego Si un ciego no ve Pregunto yo ¿Cómo puede transmitir El mal por la vista? En general Esa debe de ser La enfermedad más lógica Del mundo El ojo que está ciego Transmite la ceguera Al ojo que sí ve Así de simple He ahí aquí Un coronel Que cree que la solución Más sencilla Sería ir matando A los ciegos A medida que fueran Quedándose sin vista Muertos en vez de ciegos El cuadro no iba a cambiar mucho Estar ciego No es estar muerto Sí Pero estar muerto Sí es estar ciego Bueno El caso es que vais a mandarnos Al ministerio Al ministerio de sanidad Les voy a dar una noticia Aquel coronel Quien les hablaba hace un rato Se ha quedado ciego A ver qué piensa ahora De aquella idea suya Ya lo ha pensado Acaba de pegarse Un tiro en la cabeza Cuerente actitud Sí señor El ejército está Siempre dispuesto A dar el ejemplo Se abrió el portón De par en par Llevado por sus hábitos Cuarteleros El sargento Mandó formar en columnas De cinco Pero lo Ah sí El sargento mandó formar En columnas de cinco Pero los ciegos No conseguían atinar la cuenta Unas veces eran de más Otras de menos Acabaron amontonándose Todos a la entrada Como civiles que era Sin ningún orden Ni se acordaron Siquiera de poner Adelante de las mujeres Y a los niños Como en los otros naufragios Hay que decir Antes de que se nos olvide Que no todos los disparos Habían sido hechos al aire Uno de los conductores De los autobuses Se negó ir con los ciegos Protestó Dijo Que veía perfectamente El resultado Tres segundos después Vino a darle la razón Al ministerio de sanidad Cuando Afirmaba Que estar muerto Es estar ciego El sargento dio las órdenes Ya conocidas Sigan adelante En línea recta Hay una escalera Con seis pail daños Seis Cuando los alcancen Suban lentamente Si alguien tropieza No quiero ni pensar Lo que ocurriría La única recomendación Que se echó En falta fue La de seguir la cuerda Pero se comprende Que sin dos hacen No acabarían nunca de entrar Atención Recomendaba el sargento Ya tranquilo Porque estaban todos Del otro lado del portón Hay tres salas a la derecha Y tres a la izquierda Cada sala tiene cuarenta camas Que no se separen las familias Procuren no atropellarse Cuéntense a la entrada Pidan a los que están ahí Que les ayuden Ya verán como todo va bien Acomódense tranquilos Tranquilos Luego les daremos comida No estaría bien imaginar Que estos ciegos En tal cantidad Van ahí como borregos Del matadero Balando como de costumbre Un poco apretados Es cierto Pero esa fue siempre Su manera de vivir Pelo con pelo Aliento con aliento Edor con edor Aquí van unos que lloran Otros que gritan Que miedo O de rabia Otros que blasfeman Alguien ha soltado Una amenaza inútil y terrible Como os agarre un día Se supone que se dirige A los soldados Os arranco los ojos Inevitablemente Los primeros en llegar A la escalera Tuvieron que pararse Había que tantear Con el pie a la altura Y la profundidad Del peldaño La presión De los que venían atrás Hizo caer A dos o tres De los de adelante Afortunadamente No pasó de ahí Solo unas piernas desolladas El consejo del sargento Valía como una bendición Una parte Entró en el saguán Pero doscientas personas Nos acomodan con facilidad Para colmo ciegas Y sin guía Añadiéndose a esta circunstancia Ya de por sí Penosa El hecho de encontrarnos En un edificio Antiguo De distribución Poco funcional No basta Hay que diga un sargento Que apenas sabe su oficio Hay tres salas De cada lado Hay que ver el interior Aquí dentro Unos vamos de puertas Tan estrechos Que más parecen Cuellos de botella Unos corredores Tan locos Como los que ocuparon Antes del edificio Empiezan No se sabe por qué Acaban No se sabe dónde Y nunca Llega a saberse Lo que quieren Por instinto La vanguardia de los ciegos Se ve dividido En dos columnas Desplazándose a lo largo De las paredes De un lado Y del otro En busca de una puerta Por donde entrar Método seguro Sin duda En el supuesto De que no haya muebles Cruzados en el camino Tarde o temprano Con paciencia Y habilidad Los nuevos huéspedes Acabarán por acomodarse Pero no antes De que se decida La batalla De que acaba de trabarse Entre las primeras líneas De la columna De la izquierda Y los contaminados Que de ese lado viven Era de esperar Lo que estaba decidido Y había incluso Un reglamento Redactado por el Ministerio de Sanidad Era que de ese lado Quedaba reservado Para los contaminados Y si de verdad Era que podía preverse Con altísimo grado De probabilidad Que todos ellos Acabaran por quedarse ciegos Verdad era también Obedeciendo la pura lógica Que mientras no lo estuvieran No se podía jurar Que efectivamente Estaban destinados A la ceguera Era uno Tranquil Está uno Tranquilamente Sentado en su casa Confiando en que Pese a los ejemplos Contrarios Al menos en su caso Acabe todo resolviéndose bien Y de repente Ve que avance Su dirección Un bando ululante De aquellos A quienes más teme En el primer momento Los contaminados Pensaron que se trataba De un grupo de iguales A ellos Solo que más numeroso Pero a poco Duró el engaño Aquella gente Estaba ciega Aquí no podéis entrar Esta parte es nuestra Solo nuestra No es para ciegos A vosotros Os toca al otro lado Gritaron los que estaban De guardia en la puerta Algunos ciegos Intentaron dar media vuelta Para buscar la otra entrada Tanto les daba Izquierda Como derecha Pero la masa De la que los seguían Fluyendo desde el exterior Los empujaba Inexplorablemente Los contagiados Defendían la puerta Puñetazos y puntapiés Los ciegos Respondían como podían No veían a los adversarios Pero sabían De dónde les venían Los golpes En el saguán No cabían 200 personas Ni mucho menos Por eso quedó Muy pronto atascada La puerta Que daba al cercado Pese a ser bastante ancha Era como si Le obstruyera un tapón Ni para atrás Ni para adelante Los que estaban dentro Comprimidos Ahogándose Intentaban protegerse Con los codos Dando puntapiés Contra los vecinos Que los empujaban Se oían gritos Niños ciegos Que lloraban Mujeres ciegas Que se desmayaban Mientras los muchos Que no habían conseguido Entrar Empujaban cada vez más Atemorizados Por los gritos De los soldados Que no entendían Por qué aquellos idiotas Estaban todavía ahí Un momento terrible Fue cuando se produjo Un reflujo violento De gente Que forcejeaba Por liberarse De la confusión De inminente peligro De morir aplestados Pongámonos en el lugar De los soldados De repente Ven salir reculando A muchos de los Que habían entrado Pensaron lo peor Que los ciegos Iban a volver Recordemos los casos Precedentes Podía haber ocurrido Una carnicería Felizmente El sargento Estuvo una vez más A la altura de la crisis Disparó el mismo Un tiro al aire De pistola Solo para llamar La atención Y gritó Por el altavoz Calma Retrocedan un poco Los que están En la escalera Calma No empujen Ayúdense unos a otros Era pedir demasiado Dentro Continuaba la lucha Pero el saguán Poco a poco Fue quedando despejado Gracias a un desplazamiento Más numeroso De ciegos Hacia la puerta Del ala derecha Ahí Eran recibidos Por ciegos A quienes no les importaba En caminarlos Hacia la tercera sala Libre hasta ahora Y hacia las camas Que en la segunda Aún estaban desocupadas Por un momento Pareció que la batalla Va a resolverse A favor de los contagiados No tanto por ser ellos Los más fuertes Y los que más vista tenían Sino por que los ciegos Dándose cuenta De que la entrada Del otro lado Estaba expedita Rompieron el contacto Como dirían Salgento En sus secciones Cuarteleras De estrategia Y táctica elemental No obstante Poco duró Poco duró La alegría De los defensores De la puerta Del ala derecha Empezaron a llegar Voces anunciando Que ya no quedaba sitio Que todas las salas Estaban llenas Incluso Hubo ciegos Que fueron empujados De nuevo Hacia el saguán Exactamente En el momento En el que Desecho el tapón humano De hasta entonces Atrancaba la entrada Principal Los ciegos Que todavía estaban fuera Que eran muchos Empezaban a avanzar Acogiéndose al techo Bajo el cual A salvo De las amenazas De los soldados Irían a vivir El resultado De estos dos Desplazamientos Prácticamente simultáneos Fue que se tragó De nuevo La pelea De la entrada De la izquierda Otra vez Golpes De nuevo Gritos Y como si esto Fuese poco Unos cuantos Ciegos despistados Que habían encontrado Y forzado A la puerta Del saguán Que daba acceso Directo al cercano Interior Empezaron a gritar Que ahí había muertos Imagínense el pavor Retrocedieron Estos como pudieron Aquí hay muertos Hay muertos Repetían Como si los llamados A morir Inmediato Fueron ellos En un segundo El saguán Volvió a ser Un remolino furioso Como en los peores momentos Después La masa humana Se fue desviando En un impulso Súbito y desesperado Hacia la la izquierda Llevándose todo Por delante Rota la llana línea De defensa De los contagiados Muchos Que ya habían dejado De serlo Otros que Corriendo como locos Intentaban escapar De la nega fatalidad Corrían en vano Uno tras otro Se fueron todos Quedando ciegos Con los ojos De repente ahogados En la hedionda María blanca Que inundaba los corredores Las salas El espacio entero Fuera En el saguán En el cercado Se rascaban los ciegos Se arrastraban Los ciegos Desamparados Doloridos por los golpes Uno Pisoteados otros Eran sobre todo Los ancianos Las mujeres Y los niños De siempre Serense en general Aún O ya con pocas defensas Milagro que no resultaran De este trance Muchos más muertos Por enterrar En el suelo Dispersos Aparte de algunos zapatos Que habían perdido El de pie Habría bolsos Maletas Cestos La última riqueza De cada uno Ahora Para siempre perdida Quien venga A la rebusca Dirá que lo que se lleva Es suyo Un viejo Con una venda negra En un ojo Vino del cercado O es que ha perdido También su equipaje O no lo trajo Fue el primero En tropezar con los muertos Pero no gritó Se quedó con ellos Junto a ellos Aguardando que volvieran La paz y el silencio Durante una hora esperó Ahora anda En busca de abrigo Despacio Con los brazos extendidos Busca el camino Encontró la puerta De la primera sala Del ala derecha Oyo voces Que venían de adentro Entonces preguntó Hay aquí una cama Para mí La llegada De tantos ciegos Parecía traer Al menos una ventaja Pensándolo bien Dos Siendo la primera orden Por así decirlo Psicológico Ya que es muy diferente Estar esperando En cada momento Que se nos presenten Nuevos inquilinos A ver Que el edificio Se encuentra lleno Y que a partir de ahora Será posible establecer Y mantener Con los vecinos Relaciones permanentes Duraderas No perturbadas Como sucedía Hasta por ahora Hasta ahora Por sucesivas interrupciones E interposiciones De recién llegados Que nos obligaban A reconstruir Continuamente Los canales De comunicación La segunda ventaja Está de orden práctico Directa Y sustancial Fue que las autoridades De fuera Civiles Y militares Comprendieran Que una cosa Era proporcionar alimentos Para dos o tres docenas De personas Más o menos tolerantes Más o menos predispuestas Por su pequeño número A resignarse Ante ocasionales fallos O retrasos En la distribución De la comida Y otra cosa Era ahora La repentina Y compleja responsabilidad De sustentar A 240 seres humanos En todos los talantes Procedencias Y maneras de ser En cuestión de humor Y temperamento 240 Repárese Es una manera de decir Porque son al menos 20 Los que no han encontrado Camastro Y duermen en el suelo En todo caso Hay que reconocer Que no es lo mismo Que tengan que comer 30 personas De lo que sería Apenas suficiente Para 10 Que distribuir Para 260 El alimento Destinado A 240 La diferencia Casi no se nota Pudo ser La asunción Pudo ser La asunción Consciente De esta acrecentada Responsabilidad Y quizá Posibilidad Está digna De ser tenida En cuenta Y quizá Esta posibilidad Está digna De ser tenida En cuenta El temor De que se desencadenacen Nuevos tumultos Lo que determinó La mudanza De procedimiento De las autoridades En el sentido De hacer llegar La comida a tiempo Y a horas Y a las cantidades Convenientes Evidentemente Tras la pugna A todo título Lastimos A que acabamos De asistir No podrá ser fácil Ni extenta De conflictos Localizados La acomodación De tantos hijos Basta recordar A los infelices Contagiados Que antes venían Y ahora no ven Que antes veían Y ahora no ven Los matrimonios Divididos Y los hijos perdidos Los lamentos De los pisoteados Y atropellados Algunos Dos o tres veces Los que andan En busca De sus seres queridos Vienes Y no los encuentran Sería preciso Que uno fuera Completamente insensible Para olvidar Así como así La aflicción De estas pobres gentes Ahora Lo que no se puede negar Es que el anuncio De la llegada Del almuerzo Fue para todos Un bálsamo reconfortante Y si es innegable Que la recogida De tan grandes Cantidades de comida Y su distribución Entre tantas bocas Debido a la falta De una organización Adecuada Y a una autoridad Capaz de imponer La necesaria disciplina De origen A nuevas faltas De entendimiento Tenemos que reconocer Que ha cambiado Mucho el ambiente Y para mejor Cuando en todo El antiguo manicomio No se oyó más El ruido De 260 bocas Masticando ¿Quién limpiará Todo esto Es cuestión Por ahora Sin respuesta Solo al caer la tarde El altavoz Volverá a recitar Las reglas De buena conducta Que deberán ser Observadas Para bien general Y entonces Se verá Que grado de acatamiento Van a merecer Por parte De los recién llegados Ya no es poco Que los ocupantes De la sala segunda Del ala derecha Hayan decidido Al fin enterrar A sus muertos Al menos De este dor Quedamos libres Que al olor De los vivos Aunque fétido Será más fácil Que nos acostumbremos En cuanto a la primera sala Tal vez por ser la más antigua Y llevar por tanto más tiempo Un proceso de adaptación Al estado de ceguera Un cuarto de hora Después de que sus ocupantes Acabaran de comer No se veía en el suelo Un papel sucio Un plato olvidado Un recipiente goteando Todo había sido recogido Las cosas menores Metidas dentro de las mayores Las más sucias Dentro de las menos sucias Como determinar Una reclamentación De higiene Racionalizada Tan atenta A la mayor eficacia posible En la recogida De los restos Y detritos Como la economía Del esfuerzo necesario Para realizar este trabajo La mentalidad Que forzosamente Habrá de determinar Comportamientos sociales De este tipo Ni se improvisa Ni nace Por generación espontánea En el caso En examen Parece haber tenido Una influencia decisiva La acción pedagógica De la ciega Del fondo de la sala La que está casada Con el oculista Que dijo Hasta la saciedad Si no somos capaces De vivir enteramente Como personas Hagamos lo posible Para no vivir enteramente Como animales Y tantas veces Lo repitió Que el resto de la sala Acabó por convertir En máxima En sentencia En doctrina En regla de vida Aquellas palabras En el fondo Simples y alimentales Probablemente Tal estado de espíritu Propicio al entendimiento De las necesidades Y de las circunstancias Fue lo que contribuyó Aunque de forma colateral A la benévola acogida Que acabó encontrando El viejo De la venda negra Que acabó A la benévola acogida Que acabó encontrando El viejo De la venda negra Cuando sumó Por la puerta Y preguntó ¿Hay aquí una cama Para mí? Por una fortalecida De la casualidad Obviamente prometedora De consecuencias Para el futuro Había una cama La única Dios sabe por qué Razones sobrevivió Por así decir A la invasión En aquella cama Había sufrido El ladrón De automóviles Indecibles dolores Tal vez por eso Haya quedado en ella Una obra de padecimiento Quiso alejarse a la gente Son disposiciones Del destino Misterios de los arcanos Y esta casualidad No ha sido la primera Lejos de eso Basta reparar Que a esta sala Llegaron todos los pacientes De la vista Que se encontraban En el consultorio Cuando ofreció El primer ciego Entonces Todavía se pensaba Que la cosa no iba más Bajito Como de costumbre Para no descubrir El secreto de su presencia La mujer del médico Susurró al oído El marido Quizá haya sido También enfermo tuyo Es un hombre Ya de edad Calvo De pelo blanco Y lleva una venda negra En uno de los ojos Recuerdo que me hablaste de él ¿En qué ojo? Izquierdo Tiene que ser él El médico avanzó Por el corredor Y dijo Levantando un poco la voz Me gustaría poder tocar A la persona Que acaba de unirse a nosotros Le ruego que venga Andando en esta dirección Yo iré a su encuentro Coincidieron en medio del camino Los dedos con los dedos Como dos hormigas Que se reconocieran Por el manejo De las antenas No será así en este caso El médico pidió permiso Tanteó con las manos La cara del viejo Encontró rápidamente la venda No hay duda Era el último que nos faltaba aquí El paciente de la venda negra Exclamó ¿Qué quiere decir? ¿Quién es usted? Preguntó el viejo Soy Bueno Era su oftalmólogo ¿Se acuerda? Estuvimos hablando De la fecha de su operación De cataratas Y cómo me ha reconocido Sobre todo por la voz La voz es la vista De quien lo ve Sí La voz También yo reconozco la suya ¿Quién nos lo iba a decir, doctor? Ahora ya no necesito Que me opere Si hay remedio para esto Los dos necesitamos Recuerdo que usted, doctor Me dijo que después de operado No iba a reconocer El mundo en el que vivimos Ahora sabemos Cuánta razón tenía ¿Cuándo se quedó ciego? Ayer por la noche ¿Y lo han traído ya? Hay tanto miedo ahí fuera Que pronto van a matar A las personas Cuando descubran Que se han quedado ciegas Aquí ya le quedaron a diez Dijo Una voz de hombre Lo encontré Dijo el viejo De la venda negra Simplemente Eran de otra sala A los nuestros Los enterramos inmediatamente Añadió la misma voz Como si acabase un informe La chica de las gafas oscuras Se había ido acercando ¿Se acuerda de mí? Llevaba puestas Unas gafas oscuras Me acuerdo muy bien A pesar de la catarata Recuerdo que era muy bonito La chica sonrió Gracias Dijo Me volvió a su sitio Desde ahí añadió También está aquí el niño Quiero ver a mi madre Dijo el pequeño Con voz muy cansada Pero con un llanto remoto E inútil Y no soy el primero Que se quedó ciego Dijo el primer ciego Estoy aquí con el mismo Y yo soy el primero Que se quedó ciego Dijo el primer ciego Estoy aquí con mi mujer Y yo soy la empleada Del consultorio Dijo la empleada Del consultorio La mujer del médico La mujer del médico dijo Solo quedo yo Por presentarme Y dijo quién era Entonces el viejo Como para agradecer la acogida Anunció Tengo una radio Una radio Exclamó la chica De las gafas oscuras Dando palmadas Música Qué bien Sí Pero es una radio pequeña De pilas Y las pilas No duran siempre Recordó el viejo No me diga Que nos vamos a quedar aquí Para siempre Se lamentó el primer ciego Para siempre no Para siempre es demasiado tiempo Podremos oír las noticias Observó el médico Y algo de música Instó la chica De gafas oscuras No nos gusta a todos La misma música Pero todos sin duda Estamos interesados En saber cómo andan Las cosas por ahí fuera Lo mejor Es ahorrar las pilas Eso creo yo también Dijo el viejo De la venda negra Sacó el aparatito Del bolsillo exterior De la chaqueta Y lo encendió Empezó a buscar emisoras Pero su mano Poco segura aún Perdía fácilmente El ajuste de la onda Al principio No se lloran más Que ruidos intermitentes Fragmentos de música Y de palabras Al fin La mano cobró firmeza La música se hizo reconocible Déjala solo un momento Pidió la chica De las gafas oscuras Las palabras Ganaron claridad No son noticias Dijo la mujer del médico Y luego Como si fuera una idea Que le ocurriese de repente ¿Qué hora será? Preguntó Aunque nadie podría responderle La aguja de sintonización Siguió extrayendo ruidos De la cajita Luego Se quedó parada Era una canción Una canción sin importancia Pero los ciegos Se fueron acercando lentamente No se empujaban Se detenían Cuando notaban Una presencia ante ellos Y ahí Se quedaban Oyendo Con los ojos muy abiertos En dirección a la voz que cantaba Algunos lloraban Como probablemente Solo los ciegos pueden llorar Las lágrimas fluían naturalmente Como de una fuente La canción se acabó El locutor dijo Atención Al oír la tercera señal Serán las cuatro Una de las ciegas Preguntó Riendo ¿De la tarde O de la mañana? Y fue como si le doliese la risa Disimuladamente La mujer del médico Puso el reloj en hora Y le dio cuerda Era las cuatro de la tarde Aunque realmente A un reloj Le es igual Va de la una a las doce Lo demás Son ideas de los humanos ¿Qué ruido es ese? Preguntó la chica De las gafas oscuras Parecía Fui yo Oí que en la radio Decían que eran las cuatro Y le di cuerda a mi reloj Son esos movimientos automáticos Que hacemos tantas veces Se adelantó la mujer del médico Luego pensó que no había valido La pena arriesgarse así Le hubiera bastado Con mirar la muñeca De los ciegos recién llegados Alguno tendría un reloj en hora Lo tenía Hasta el mismo viejo De la venda negra Como probó en aquel momento Y con la hora exacta Entonces El médico pidió Díganos cómo andan las cosas Por ahí fuera El viejo de la venda dijo Sí Pero lo mejor es que me siente Que no me mantengo en pie Esta vez Tres o cuatro En cada cama de compañía Los ciegos se fueron acomodando Lo mejor que pudieron Se hizo el silencio Y entonces El viejo de la venda negra Contó lo que sabía Lo que había visto Con sus propios ojos Cuando los tenía Lo que había oído En los pocos días transcurridos Entre el inicio de la epidemia Y su propia ceguera En las primeras 24 horas Dio Dijo Si era verdadera la noticia Que circuló Hubo cientos de casos Todos iguales Todos sobrevivieron Del mismo modo Sobrevinieron del mismo modo Instantáneamente Con una ausencia Desconsentante De lesiones Solo esa blancura Resplandeciente En el campo visual Sin dolor antes Y sin dolor después Al segundo día Se dijo que había Cierta disminución En el número de casos Se pasó De los centenares A las decenas Y eso Llevó al gobierno A anunciar que De acuerdo con las Perspectivas más razonables La situación pronto Estaría bajo control A partir de ese momento Salvo algunos comentarios Sueltos que no se pueden evitar El relato del viejo De la venda negra No será seguido Al pie de la letra Siendo seguido Sustituido Por una reorganización Del discurso oral Orientada en el sentido De valorizar la información Mediante el uso De un vocabulario Correcto Y adecuado Esta alteración No prevista antes Está motivada Por la expresión Bajo control Nada vernácula Empleada por el narrador Que poco a poco Lo va descalificando Como relator complementario Importante sin duda Pues sin él No tendríamos manera De saber lo que ha pasado En el mundo exterior Como relato el complementario Decíamos De estos extraordinarios Acontecimientos Cuando se sabe Que la descripción De cualquier hecho Gana con el rigor Y la propiedad De los términos usados Volviendo al asunto El gobierno Excluyó la hipótesis Inicial De que el país Se encontrase Bajo la acción De una epidemia Sin precedentes conocidos Provocada por un agente Mórbido Aún no identificado De efecto instantáneo Con ausencia total De señales previas De incubación O de latencia Se trataría pues De acuerdo con La nueva opinión científica Y la consecuente Actualizada Interpretación administrativa De una casual Y desafortunada Con mitancia temporal De circunstancias De circunstancias Tampoco averiguadas Y en cuya Exaltación patogénica Ya era posible Acentuaba el comunicado Del gobierno A partir de los actos Disponibles Que indican La proximidad De una clara curva Descendente Observar indicios Tendenciales De agotamiento Un comentarista De la televisión Tuvo el acierto De dar con la metáfora Justa cuando comparó La epidemia O lo que fuese Con una flecha Lanzada hacia arriba Y que tras alcanzar El punto más alto En su ascenso Se detiene En un momento Como suspendido En el aire Empieza luego A describir La obligada curva De caída Que si Dios quiere Con esta invocación Regresaba el comentarista La trivialidad De las expresiones humanas Y la epidemia Propiamente dicha La gravedad Tratará de acelerar Hasta que desaparezca La terrible pesadilla Que nos atormentó Media docena De palabras Estas que se repetían Constantemente En los distintos medios De comunicación Que acaban siempre Por formular El piadoso Voto de los infelices Ciegos Recupera en breve La visión perdida Prometiéndoles Entretanto La solidaridad De todo el cuerpo Social organizado Tanto el oficial Como el privado En un pasado remoto Razones y metáforas Semejantes Eran traducidas Por el impertérrito Optimismo De la gente común En dicterios Como este No hay bien Que siempre dure Ni mal Que no se asture O en versión literaria Del mismo modo Que no hay bien Que dure siempre Tampoco hay mal Que siempre dure Máximas Supremas De quien tuvo tiempo Para aprender Con los golpes De la vida Y de la fortuna Y que trasladadas A tierra de ciegos Deberían leerse Como sigue Ayer veíamos Hoy no vemos Mañana veremos Con una ligera Entonación interrogativa En el tercio final De la frase Como si la prudencia En el último instante Hubiera decidido Por si acaso Añadir la retinencia De una duda A la esperanzadora Conclusión Desgraciadamente Desgraciadamente Pronto se demostró La inanidad De tales votos Las expectativas Del gobierno Las previsiones De la comunidad Científica Se las llevó el agua La ceguera Iba extendiéndose No como una marea Repentina Que lo inundara Todo Y todo lo arrastraba Sino como una Infiltración Insidiosa De mil y un bulliciosos Arroyuelos Que tras Empapar lentamente La tierra Subitamente La negan por completo Ante la alarma social A punto de desencadenarse Las autoridades Convocaron a toda prisa Reuniones médicas Sobre todo De oftalmólogos Y neurólogos Visto el tiempo Que se tardaría En organizarlo No se llegó a convocar El congreso Que algunos precolonizaban Pero En compensación No faltaron Coloquios Seminarios Mesas redondas Abiertas al público Otras A puerta cerrada El efecto conjugado De la patente inutilidad De los debates Y los casos De algunas cegueras repentinas Sobrevividas en medio De las sesiones Con el orador Gritando Estoy ciego Estoy ciego Llevaron a los periódicos La radio Y la televisión A dejar de ocuparse Casi por completo De tales iniciativas Exceptuando el discreto Y a todas luces Loable comportamiento De ciertos medios De comunicación Social Que viendo a costa Del sensacionalismo De todo tipo De las gracias Y desgracias ajenas No estaban ni puestos A perder ninguna ocasión Que se presentara De relatar en directo Con el dramatismo Que la situación Justificaba La ceguera súbita Por ejemplo De un catedrático De oftalmología La prueba del progresivo Deterido del estado De espíritu general La dio el propio gobierno Alterando dos veces En media docena de días Su estrategia Primero Creyó que sería posible Circuncibir Aquel extraño mal Confinando a los afectados En unos cuantos Espacios discriminatorios Como el manicomio En que nos encontramos Luego El crecimiento inoxidante Inexorable De los casos de ceguera Llevó a algunos miembros Influyentes del gobierno Temerosos de que la iniciativa oficial No cubriera las necesidades De lo que derivarían Grandes costes políticos A defender la idea De que debería ser A costa de las familias El guardar a ciegos En sus casas Sin dejarlos ir a la calle A fin de no complicar El ya difícil tráfico Ni ofender la sensibilidad De las personas Que aún veían Con los ojos que tenían Y que indiferentes A las opiniones Más o menos tranquilizadoras Creían que el mal blanco Se contagiaba Por contacto visual Como el mal de ojo En efecto No era legítimo Esperar que una reacción Distinta de alguien que Abismado en sus pensamientos Tristes Neutros O alegres Si aún hay de esos Veía cómo se transformaba La expresión de una persona Que caminaba en su dirección Cómo se dibujaban en su rostro Las señales todas Del terror absoluto Y luego El grito inevitable Estoy ciego Estoy ciego No había nervios Que resistieran Lo peor es que las familias Sobre todo las menos numerosas Se convirtieron rápidamente En familias completas de ciegos Sin nadie que los pudiera guiar Guardar Proteger De ellos a la comunidad de vecinos Con buena vista Y estaba claro Que no podían esos ciegos Por mucho Padre Madre E hijo que fuese Cuidarse entre sí O les ocurriría lo mismo Que a los ciegos De la pintura Juntos caminando Juntos cayendo Y juntos muriendo Qué fuerte güey Por ahí me pidieron un libro de terror Ya lo encontré Pero este Está suspensoso ¿No? Ante la situación No tuvo el gobierno más Remedio Que dar marcha atrás Aceleradamente Ampliando los criterios Que había establecido Sobre lugares Espacios requisables De lo que resultó En la ocupación inmediata E impobrizada De fábricas ablandonadas Templos inculto Pabellones deportivos Y almacenes vacíos Hace ya dos días Que se hablaba De montar campamentos De tiendas de campaña Añadió el viejo De la venda negra Al principio Muy al principio Algunas organizaciones Caritativas Ofrecieron voluntarios Para cuidar a los ciegos Hacer las camas Limpiar los retretes Lavarles la ropa Prepararles comidas Cuidados mínimos Sin que la vida Sin los que la vida Resultara pronto Insoportable Está para los que ven Los pobres voluntarios Se quedaban ciegos De inmediato Pero al menos Quedaba para la historia La belleza de su gesto Vino alguno de ellos Ante el manicomio Preguntó la hora Del viejo de la venda negra No Respondió la mujer Del médico No ha venido ninguno Quizá haya sido Solo un rumor Y la ciudad Y los transeutes Preguntó el primer ciego Acordándose de su coche Y del taxista Que lo había llevado Al consultorio Y que luego Había ayudado a él A enterrar Los transportes Son un caos Respondió El viejo de la venda negra Y explicó por menores Sucesos E incidentes Cuando por primera vez Se quedó ciego Un conductor de autobús En marcha Y en plena vía pública La gente Pese a los muertos Y heridos causados Para el accidente No le prestó gran atención Por la misma razón Es decir Por la fuerza de la costumbre Que llevó al jefe De las relaciones públicas De la empresa A declarar Sin más Que el accidente Había sido ocasionado Por un fallo humano Sin duda lamentable Pero Pensándolo bien Tan imprevisible Como hubiera sido Un infarto mortal En la persona Que nunca había sufrido Del corazón Nuestros empleados Explicó el jefe Y lo mismo Que la mecánica Y los sistemas eléctricos De nuestros vehículos Son sometidos Periódicamente A revisiones Extremadamente rigurosas Como lo confirma En directa Y clara La relación de causa-efecto El bajísimo porcentaje De accidentes En cómputo general En que se han visto Envueltos hasta hoy Los vehículos De nuestra compañía La profusa explicación Salió en los periódicos Pero la gente Tenía más en qué pensar Que preocuparse Por un simple accidente De autobús Que a fin de cuentas No habría sido Pero si se le partieran Los frenos No habría sido peor Si se le partieran Los frenos Sin embargo Esa fue Dos días después La auténtica causa De otro accidente Pero así es el mundo Tiene la verdad Tiene la verdad muchas veces Que disfrazarse de mentira Para alcanzar sus fines Ah Tiene la verdad Muchas veces Que disfrazarse de mentira Para alcanzar sus fines Y el rumor que corrió Fue que se había quedado Ciego el conductor No había manera De convencer al público De lo que efectivamente Había acontecido Y el resultado No tardó en verse De un momento a otro La gente dejó De utilizar los autobuses Decían que preferían Quedarse ciegos Antes que morir Porque se hubiera quedado Ciego otro Un tercer accidente Acto seguido Y por el mismo motivo Que implicaba Un autobús Que no llevaba pasajeros Alentó comentarios Como este Muestra de la sabiduría popular Mira Si yo fuera adentro No podían imaginar Los que así hablaban Cuánta razón tenía Por la ceguera simultánea De los dos pilotos No tardó un avión comercial En estrellarse E incendiarse Al tomar tierra Muriendo todos los pasajeros Y tripulantes Pese a que En este caso Se encontraban En perfecto estado Tanto la mecánica Como la electrónica Según revelaría El examen De la caja negra Única superviviente Una tragedia De estas dimensiones No era lo mismo Que un vulgar accidente De autobús Las consecuencias Fue que perdieron Las últimas ilusiones Quienes aún las tenía Y en adelante Ya no se había ruido Alguno de motor Ninguna rueda Pequeña o grande Rápida o lenta Volverá a ponerse En movimiento Los que antes Solían quejarse De las crecientes Dificultades del tráfico Peatones Que a primera vista Parecían ir Sin rumbo cierto Porque los coches Parados O andando Constantemente Les cortaban el camino Conductores que Tras haber dado Mil y tres vueltas Hasta conseguir Descubrir el lugar Donde al fin Aparcar el automóvil Se convertirían En peatones Y protestaban Por las mismas razones Que estos después De haber andado Reclamando por las suyas Todos ellos Deberían estar Ahora satisfechos Salvo por la circunstancia Manifiesta De que no habiendo Ya quien se atreva A conducir un vehículo Aunque sea para ir De aquí a la esquina Los coches Los camiones Las motos Y estas bicicletas Tan discretas Aparecen caóticamente Estacionados Por toda la ciudad Abandonados En cualquier sitio Donde el miedo Haya sido más fuerte Que el sentido De la propiedad Como evidenciaba Grotescamente Aquella grúa Con un automóvil Medio levantado Suspendido Del eje delantero Probablemente El primero En quedarse ciego Había sido El conductor De la grúa Mala para todos La situación Para los ciegos Era catastrófica Dado que Según la expresión Corriente No podían ver Donde ponían los pies Daba lástima Verlos tropezar Con los coches Abandonados Uno tras otro Desallándose Las pantorrillas Algunos caían Y lloraban Hay quien ahí Que me ayude A levantarme Pero los había también Brutos por la desesperación O por naturaleza propia Que blasfemaban Y rechazaban La mano benemérita Que acudía en su ayuda Deje, deje Que también va a llegarle A su vez Entonces el compasivo Se asustaba Y se iba Huía Perdiéndose En el espesor De la nieva blanca Subitamente consciente Del riesgo En que su bondad Le había hecho incurrir Quien sabe Si para ir a perder la vista Unos pasos más allá Así están las cosas En el mundo afuera Acabó el viejo De la venda negra Y no lo sé todo Solo hablo De lo que pude ver Con mis propios ojos Aquí se interrumpió Hizo una pausa Y corrigió inmediatamente Con mis ojos no Porque solo tenía uno Ahora ni sé Es decir Sigo teniendo uno Pero no me sirve Nunca le pregunté Por qué llevaba un ojo De cristal En vez del parche ¿Para qué lo quería yo? A ver Dígame Dijo el viejo De la venda negra Se suele hacer por estética Además Es mucho más higiénico Se lo quita uno Lo lava Se lo pone Como las dentaduras Sí señor Dígame entonces ¿Qué pasaría hoy Si todos los que están ahora ciegos Hubiesen perdido Digo Perdido materialmente Los dos ojos ¿De qué le serviría ahora Andar con dos ojos de cristal? Realmente no serviría de nada Si acabamos todos ciegos Como parece que va a ocurrir ¿Para qué queremos la estética? Y en cuanto a la higiene Dígame doctor ¿Qué higiene hay aquí? Probablemente solo en un mundo de ciegos Serían las cosas lo que realmente son Dijo el médico ¿Y las personas? Preguntó la chica de las gafas oscuras Las personas también Nadie estará ahí Para verlas Se me ocurrió una idea Dijo el viejo de la venda negra Vamos a jugar para matar el tiempo ¿Cómo se puede jugar sin ver lo que se juega? Preguntó la mujer del primer ciego No va a ser exactamente un juego Se trata De que cada uno de nosotros Diga exactamente Lo que estaba viendo En el momento en el que se quedó ciego Puede ser un poco conveniente Recordó Ali Quien no quiere entrar en el juego No entra Lo que no vale es inventar De un ejemplo Dijo el médico Yo lo doy Sí señor Dijo el viejo de la venda negra Me quedé ciego cuando estaba mirando mi ojo ciego ¿Qué quiere decir? Muy sencillo Sentí como si el interior de la órbita vacía Se estuviera inflamando Me quité el parche para comprobarlo Y en ese momento me quedé ciego Parece una parábola Dijo una voz desconocida El ojo que se niega a reconocer su propia ausencia Yo Dijo el médico Había estado consultando en casa unos libros de oftalmología Precisamente a causa de lo que está ocurriendo Lo último que vi Fueron mis manos sobre el libro Mi última imagen fue diferente Dijo la mujer del médico En el interior de una ambulancia cuando estaba ayudando a mi marido a entrar Mi caso ya se lo conté al doctor Dijo el primer ciego Me había parado en un semáforo La luz estaba en rojo Había gente atravesando la calle de un lado a otro Fue entonces cuando perdí la vista Después Aquel al que mataron El otro día me llevó a casa La cara ya no se la vi Claro En cuanto a mi Dijo la mujer del primer ciego La última cosa que recuerda es haber visto mi pañuelo Estaba en casa llorando Me llevé el pañuelo a los ojos Y aquel mismo instante me quedé ciego Yo Dijo la empleada del consultorio Acababa de entrar en el ascensor Tendí la mano para apretar el botón Y de repente Sin ver nada Imagina mi aflicción Allá encerrada Sola No sabía si tenía que subir o bajar No encontraba el botón que abría la puerta Mi caso Dijo el dependiente de la farmacia Fue más sencillo Oí decir que había gente que se estaba quedando ciega Entonces pensé cómo sería si yo también perdiera la vista Cerré los ojos para probarlo Y cuando los abrí Ya estaba ciego ¡Todo pendejo! Parece otra parábola Abro la voz desconocida Si quieres ser ciego lo serás Se quedaron callados Los otros ciegos habían vuelto a sus camas Lo que no era pequeño trabajo Porque si bien es verdad que sabían los números que les correspondían Solo empezando a contar uno por uno de los extremos De uno pa' arriba O de vinte pa' abajo Podían tener la seguridad de llegar a donde querían Cuando se apagó el murmullo de la numeración Monótono como una letanía La chica de las gafas oscuras Contó lo que le había sucedido Estaba en el cuarto del hotel Tenía un hombre sobre mí En este punto se cayó Cité un vergüenza en decir lo que estaba haciendo Que lo había visto todo blanco Pero el viejo de la venda negra preguntó ¿Y lo viste todo blanco? Sí Respondió ella Quizá tu ceguera no sea como la nuestra Dijo el viejo de la venda negra Solo faltaba la camarera del hotel Estaba haciendo una cama Alguien se había quedado ciego ahí Levanté y extendí la sábana blanca ante mí Le ajusté por los lados metiendo las puntas como se debe Y cuando las dos manos estaban alizando la sábana Lentamente Era la de abajo Entonces dejé de ver Me acuerdo de cómo estaba alizando la sábana Lentamente Era la de abajo Terminó como si aquello tuviera una importancia especial Han contado toda su última historia Del tiempo en que veía Preguntó el viejo de la venda negra Yo contaré la mía Dijo la voz desconocida Si no hay nadie más Si voy a ir a hablar a luego A ver Empiece Lo último que vi fue un cuadro Un cuadro Repito el viejo de la venda negra ¿Y dónde estaba? Ha habido al museo Era un trigal con cuervos y cipreses Un sol que parecía hecho con retazos de otros soles Eso tiene todo el aire de ser un holandés Creo que sí Pero había también un perro hundiéndose Estaba ya medio enterrado el pobre Ese solo se le puede ser de un español Antes de él Nadie pintó así un perro Y después de él Nadie se atrevió Probablemente Ya había un carro cargado de hen Tirado por caballos Atravesado un río Tenía una casa a la izquierda Sí Entonces es un inglés Podría ser pero no lo creo Porque habría también ahí una mujer con un niño en el regazo Mujeres con niños en el regazo Es lo más visto en la pintura Realmente Ya me había dado cuenta Lo que yo no entiendo es cómo pueden encontrarse en un solo cuadro Pinturas tan diferentes Y de tan diferentes pintores Había unos hombres comiendo Han sido tantos almuerzos Las meriendas Y las cenas en la historia del arte Que solo por esa indicación no me es posible saber quién comía Los hombres eran trece Ah, entonces es fácil Siga También había una mujer desnuda de cabellos rubios Dentro de una concha que flotaba en el mar Muchas flores a su alrededor Italiano, claro Y una batalla Estamos con el caso de las comidas y de las madres con los niños en el regazo Pero no es suficiente para saber quién los pintó Muertos y heridos Es natural Tarde o temprano todos los niños mueren Y los soldados también Y un caballo espantado Con los ojos como saliéndose de las órbitas Tal cual Los caballos son así ¿Y qué otros cuadros más había? En ese cuadro suyo No llegué a saberlo Me quedé ciego precisamente cuando estaba mirando el caballo El miedo ciega Dijo la chica de las gafas oscuras Son palabras ciertas Ya éramos ciegos en el momento en el que perdimos la vista El miedo nos cegó El miedo nos mantendrá ciegos ¿Quién es el que está hablando? Preguntó el médico Un ciego Respondió la voz Solo un ciego Eso es lo que hay aquí Entonces Preguntó el ciego de la venda negra ¿Cuántos ciegos serán precisos para hacer una ceguera? Nadie le supo responder La chica de las gafas oscuras le pidió que pusiera la radio Tal vez dieran noticias Las dieran más tarde Mientras tanto Estuvieron oyendo un poco de música En cierta altura Aparecieron en la puerta de la sala unos cuantos ciegos Uno de ellos dijo Qué pena no haber traído la guitarra Los noticias no fueron alentadoras Corría el rumor De que se iba a formar de inmediato Un gobierno de unidad Y salvación nacional Cuando al principio Los ciegos de aquí Se contaban aún con los dedos Cuando bastaba cambiar dos o tres palabras Para que los desconocidos Se convirtieran en compañeros de infortunio Y con tres O cuatro más Se perdonaban mutuamente todas las faltas Algunas de ellas graves Y si el perdón No podía ser completo Era cuestión de paciencia Esperaron los días Bien se vio cuántas ridículas pesidumbres Tuvieron que sufrir los infelices Cada vez que el cuerpo Les exigió a cualquiera de ellos Alivios urgentes Que solemos llamar satisfacción de necesidades Con todo Y aún sabiendo Que son rarísimas Las educaciones perfectas Y que incluso Los recatos más discretos Tienen sus puntos débiles Hay que reconocer Que los primeros ciegos Traídos a esta cuarentena Fueron capaces Con mayor O menor consecuencia De llevar con dignidad La cruz de la naturaleza Eminentemente escatológica Del ser humano Pero ahora Ocupados como están Todos los camastros Doscientos cuarenta Sin contar los ciegos Que duermen en el suelo Ninguna imaginación Por fértil Y creadora Que sea en comparaciones Imágenes Y metáforas Podría describir Con propiedad El tendal de porquería Que hay por aquí No solo es el estado Que rápidamente Llegaron las letrinas Antros fétidos Como debieran ser En el infierno Los desagües De las almas condenadas Sino también La falta de respeto De unos O la súbita urgencia De otros Que en poquísimo tiempo Convirtieron los corredores De otros lugares de paz En retretes Que empezaron siendo de ocasión Y acabaron siendo de costumbre Los despreocupados O los surgidos Pensaban No tiene importancia Nadie me ve Y no iban más allá Cuando fue imposible En cualquier sentido Llegar a las letrinas Los ciegos empezaron A utilizar cercado El cercado Como aliviadero De todos sus desahogos Y composiciones corporales Los que eran delicados Por naturaleza O por educación Se pasaban el día Escondidos Encogidos Aguantando como podían Hasta la noche Pues se suponía Que sería por la noche Cuando en las salas Habría más gente durmiendo Y entonces iban allá Agarrándose la barriga O apretando las piernas En busca de tres palmos De suelo limpio Si los había En el inmenso Tapiz de excrementos Mil veces pisados Y además Con el peligro De perderse En el espacio infinito Del cercado Donde no había más señal orientadora Que los escasos árboles Cuyos troncos Habían sobrevivido A la manía exploratoria De los antiguos locos Y también Las pequeñas lomas Casi razadas ya Que mal cubrían A los muertos Una vez al día Siempre al caer la tarde Como un despertador Regulado por la misma hora El altavoz Repetía las conocidas Instrucciones Y prohibiciones Insistía en las ventajas Del uso regular De los productos De limpieza Recordaba que había Un teléfono En cada sala Para reclamar El suministro necesario Cuando faltase Pero lo que ahí Realmente se necesitaba Era un chorro poderoso De manguera Que llevase por delante Toda la mierda Y luego Una brigada De fontaneros Que reparasen Las cisternas Las pusieran En funcionamiento Y después agua Agua en cantidad Para llevar a los sumideros La que al desagüe Debía ir después Por favor Ojos Unos simples ojos Una mano capaz De conducir y guiar Una voz que me diga Por aquí Estos ciegos Si no les ayudamos No tendrán En convertirse en animales Pero aún En animales ciegos Me lo dijo La voz desconocida Aquella que habló De los cuadros Y de las imágenes Del mundo Lo está diciendo Con otras palabras Hoy entrada ya la noche La mujer del médico Acostada al lado De su marido Cubiertas las cabezas Con la misma manta Hay que poner remedio A este horror No aguanto más No puedo seguir fingiendo Que no veo Piensa en las consecuencias Lo más seguro Es que intenten Hacer de ti una esclava Tendrás que atenderlos A todos Cuidar de todo Te exigirán Que los alimentes Que los laves Que los acuestes Que los levantes Que los lleves de allá Y para aquí Que le suenes Y le seques Sus lágrimas Te llamarán Cuando estés durmiendo Te insultarán Si tardas en acudir Y tú ¿Cómo quieres Que siga mirando Estas miserias Tenerlas permanentemente Ante los ojos Y no mover un dedo Para ayudar Eso ya es mucho Lo que haces ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo? Si mi mayor preocupación Es evitar que alguien Se dé cuenta que veo Algunos llegarán A odiarte por ver No creas que la ceguera Nos ha hecho mejores Tampoco nos ha hecho peores Vamos en camino de serlo Mira lo que pasa Cuando llega el momento De distribuir la comida Precisamente Una persona que viera Podría encargarse De repartir los alimentos Entre todos los que están aquí Hacerlo con equidad Con criterio Dejaría de haber protestos Acabarían estas disputas Que me enloquecen No sabes lo que es Ver a dos ciegos pegándose Siempre ha habido peleas Luchar fue siempre Más o menos Una forma de ceguera Eso es diferente Haz que te parezca Pero no olvides Lo que somos aquí Ciegos Simplemente ciegos Ciegos sin retórica Sin conmiseraciones El mundo calvitativo Pintoresco De los cieguitos Se ha acabado Ahora es el reino duro Cruel E implacable de los ciegos Si pudieras ver tú Lo que yo estoy obligado a ver Querría ser ciego Lo creo Pero no es preciso Ciego ya estoy Perdona Querido si supieses Lo sé Lo sé Pasé mi vida mirando Al interior de los ojos De la gente Es el único lugar del cuerpo Donde tal vez exista un alma Y si se perdieron Mañana voy a decirles Que veo Ojalá no tengas que arrepentirte Mañana les diré Hizo una pausa y añadió A no ser que al fin también Yo haya entrado en ese mundo No fue esta vez Cuando despertó a la mañana siguiente Muy temprano como solía Sus ojos veían tan claramente como antes Los ojos de la sala dormían aún Pensó en cómo decirles que veía Si convocaba a todos Y anunciarles la novedad Quizá Fuese preferible hacerlo De una manera discreta Sin alardes Contarles por ejemplo Como sin darle importancia Ya ven Quién había de pensar Que iba yo a conservar la vista En medio de puntos Que no la tiene O quizá fuera más conveniente Declarar que había estado Realmente ciega Y que de repente Había recuperado la visión Sería hasta una manera De darles algo de esperanza Si haya vuelto a ver Se dirían unos a los otros Tal vez también nosotros Pero igualmente Podría suceder que le respondieran Si es así váyase En tal caso Objetaría que no podía irse De ahí sin su marido Y como el ejército No dejaba salir A ningún ciego de la cuarentena No tendrían más remedio Que conseguir que quedarse Algunos ciegos Se revolvieron en los camastros Aliviaban los gases Como todas las mañanas Pero la atmósfera No se tornó Por eso Más no se abunda Seguro había alcanzado Ya el nivel de saturación No era solo el olor fétido Que llegaba de las letrinas Embaradas en exhalaciones Que daban ganas de vomitar Era también el hedor Acumulado de 250 personas Cuyos cuerpos Macerados en su propio sudor No podían Ni sabrían lavarse Que vestían ropas Cada día más inmundas Que dormían en camas Donde no era raro Que hubiera deyecciones De que servían el jabón Las lejias Los detergentes Por ahí olvidados Si las duchas Muchas de ellas Estaban atascadas O rotas las cañerías Si los desagües Les devolvían el agua sucia Que salía de los cuartos De baño impregnados De la madera Del piso de los corredores Infiltrándose Por las juntas De las tablas ¿En qué locura Me voy a meter? Dudó entonces La mujer del médico Aunque no exigiesen Que lo sirviera Cosa que podría suceder Yo misma no montaría Sin ponerme a lavar A limpiar A limpiar ¿Cuánto tiempo Me durarían las fuerzas? Eso no es trabajo Para una persona sola Su valor Que antes le había parecido Tan firme Comenzaba a desmoronarse A romperse en mil pedazos Ante la realidad abyecta De que invadían sus narices Y ofendían sus ojos Ahora Que se presentaba El momento de pasar A las palabras De los actos Soy cobarde Murmuro exasperada Para eso Más me valdría Estar ciega No andé a convelir Desde mi misionera Se habrían levantado Tres ciegos Uno era el dependiente De la farmacia Iban a tomar posiciones En el sabón Para recoger La parte de la comida Que correspondía A la primera sala Faltando los ojos No se podía decir Que el reparto Se hiciera ojo Paquete más Paquete menos Al contrario Daba pena ver Cómo se equivocaban Al contar Y volvían al principio Alguno Más desconfiado Quería saber exactamente Lo que se llevaban otros Siempre terminaban discutiendo Algún esponjón Un sopapo a ciegas Como tenía que ser En la sala Ya todos estaban despiertos Dispuestos para recibir Su parte Con la experiencia Que había establecido Un sistema Bastante cómodo De hacer la distribución Empezaban por llevar Toda la comida Hasta el fondo de la sala Donde estaban Los camas Los del médico Y su mujer Y los de la chica De las gafas oscuras Y el chiquillo Que llamaba a su madre Y allí Iban a buscar Dos de cada vez Empezando por las camas Más próximas a la entrada Uno derecha a izquierda Dos derecha a izquierda Y así sucesivamente Sin entrifados Ni atropellos Se tardaba más Es cierto Pero la tranquilidad Compensaba la espera Los primeros en decir Es decir Aquellos que tenían La comida al alcance De la mano Eran los últimos en servirse Excepto el niño Estrábico Claro está Que siempre acababa de comer Antes de que la chica De las gafas oscuras Recibiese su parte De lo que resultaba Que una porción Que debía ser de ella Acababa invariablemente En el estómago del pequeño Los ciegos estaban todos Con la cabeza vuelta Hacia el lado de la puerta Esperando ir los pasos De los compañeros El rumor inseguro Inconfundible De quien lleva una carga Pero el sonido que sonó No fue ese Más bien pareciera Como si vinieran a la carrera Si tal proeza Es posible Tratándose de gente Que no puede ver Dónde poner los pies Y con todo Nadie podría decir otra cosa Cuando ellos aparecieron Jadeantes en la puerta ¿Qué habrá pasado Para que hayan venido así? Corriendo Y estén los tres Intentando entrar Al mismo tiempo Por la desesperada noticia Para dar la desesperada noticia No nos han dejado Traer la comida Dijo uno Y los otros repitieron No nos han dejado ¿Quién? ¿Los soldados? Preguntó una voz cualquiera No Los ciegos ¿Qué ciegos? Aquí todos somos ciegos No sabemos quiénes eran Dijo el dependiente De Farmaria Pero creo que deben de ser Aquellos que vinieron juntos Los últimos que llegaron ¿Y cómo es eso? ¿Por qué no? Preguntó el médico Hasta ahora no ha habido Ningún problema Ellos dicen que esto Se ha acabado Que a partir de hoy Quien quiera comer Tendrá que pagar De todos los lugares De la sala saltaron protestas No puede ser Quitarnos la comida Cuadrilla de ladrones Una vergüenza Ciegos contra ciegos Nunca pensé que viviría Para ver una cosa así Vamos a quejarnos Al sargento Alguno Más decidido Propuso que se juntaran todos Para ir a reclamar Lo que era suyo No será fácil Fue la opinión Del dependiente De la farmacia Son muchos Me quedé con la impresión De que era un grupo grande Y lo peor Es que están armados Armados ¿Cómo? Palos Al menos tienen Todavía me duele Este brazo Del estacazo Que me pegaron Dijo Vamos a tratar De resolver esto Todo por las buenas Dijo el médico Voy con vosotros A hablar con esa gente Aquí debe de haber Un malentendido Bien doctor Lo acompaña Pero por los modos Que tienen Dudo mucho Que sigamos Convencerlos Dijo el dependiente De la farmacia De cualquier manera Tenemos que ir La cosa no puede quedarse así Yo voy contigo Dijo la mujer del médico Salió de la sala El pequeño grupo Menos el que se quejaba Del brazo Ese cría Que había cumplido Ya con su obligación Se quedó contando A los otros La arriesgada aventura La comida ahí A dos pasos Una muralla De cuerpos Defendiéndola Con palos Insistía Avanzando juntos Como una piña Emprendieron el camino Entre los ciegos De las otras salas Cuando llegaron Al saguán La mujer del médico Comprendió Que no iba a ser posible Ningún acuerdo diplomático Y que probablemente No lo sería nunca En medio del saguán Cubriendo las casas de comida Un círculo de ciegos Armados de palos Y hierros Arrancados de la cama Apuntando hacia el frente Como bayonetas o lanzas Hacia el frente La desesperación De los ciegos Que los rodeaban Y que Con torpes intentos Procuraban cruzar La línea defensiva Algunos con la esperanza De encontrar alguna abertura Un posible Un Postigo mal cerrado Aguantaban los golpes En los brazos extendidos Como se arrastraban Otros Se arrastraban a gatas Hasta tropezar Con las piernas De los adversarios Que los recibían A palos y puntapiés Golpes ciegos Se suele decir No faltaban en el cuadro Las protestas indignadas Los gritos furiosos Exigimos nuestra comida Reclamamos el derecho Al pan Bribones Golfos Esto es un robo Sin vergüenzas Parece imposible Hubo incluso Un ingenuo distraído Que dijo Llamada a la policía Tal vez ahí los hubiera Policías La ceguera Ya se sabe No mira aficios Y menesteres Pero un policía ciego No es lo mismo Que un ciego policía O un puerco Al cabo que se parecen Pero un policía ciego No es lo mismo Que un ciego policía Y en cuanto a los dos Que conocíamos Esos están muertos Como deben de estar Y con mucho trabajo Enterrados Impelida Impelida Por la esperanza absurda De que una autoridad Viniera a restaurar El manicomio La paz perdida A fortalecer la justicia A devolver la tranquilidad Una ciega se acercó Como pudo a la puerta principal Y gritó a los aires Ayúdenos Que estos nos quieren robar la comida Los soldados Hicieron oídos sordos Las órdenes Que el sargento recibiera Del capitán Que había pasado En vista de inspección Eran perenitorias Clarísimas Si se matan entre ellos Mejor Quedarán menos La ciega Se desguiñaba Como todas las locas De antes Casi loca también Pero de puro consuelo Al fin dándose cuenta De la inutilidad De sus llamadas Se cayó Sollozando Se volvió para adentro Y sin darse cuenta Por donde iba Recibió en su cabeza desprotegida Un estacazo Que la derribó La mujer del médico Quiso correr a levantarla Pero la confusión era tal Que no pudo dar ni dos pasos Los ciegos Que habían venido A reclamar la comida Empezaban a retroceder A la desbandada Perdida toda la orientación Tropezaban unos con otros Caían Se levantaban Volvían a caer Algunos ni lo intentaban Se dejaban estar Postrados en el suelo Agotados Míseros Retorciéndose de dolor Con la cara contra las losetas Entonces La mujer del médico Aterrorizada Vio como uno de los ciegos cuadritieros Sacaba del bolsillo una pistola Y la alzaba bruscamente al aire El disparo hizo soltarse Del techo Una gran placa de estuco Que cayó sobre las desprevenidas cabezas Aumentando el pánico El ciego gritó Quietos Todos ahí Callados Que si alguien Se atreve a levantar a la voz Tiraré al cuerpo No al aire Caiga quien caiga Luego no os quejéis Los ciegos ni se movieron El de la pistola continuó Lo he dicho Y no hay vuelta A partir de hoy Seremos nosotros Quienes nos encarguemos De la comida Están avisados todos Y que no se les ocurra a nadie Salir a buscarla Vamos a poner guardias En esta entrada Que si acerque Las va a pagar De aquí en adelante La comida se vende Y quien quiera comer Tendrá que aflojar los cuartos Y como vamos a pagar Preguntó la mujer del médico He dicho que todos callados Ni una palabra Gritó al de la pistola Moviendo el armantel Alguien tendrá que hablar Necesitamos saber Cómo actuamos De dónde encontraremos la comida Si vamos todos juntos O uno a uno Esta Se las da de lista Comentó uno del grupo Si le pegas un tiro Será una moca a Venus Si la viera Ya tendría una bala en la barriga Luego Dirigiéndose a todos Volví de inmediatamente A las salas Ja ja Cuando hayamos llevado La comida para adentro Ya diremos lo que tienen que hacer Y el pago Volví a preguntar A la mujer del médico ¿Cuánto nos va a costar Un café con leche y una galleta? La tía se la está jugando Dijo la misma voz Déjamela a mí Dijo el otro Cambiando de tono Cada sala Nombrará dos responsables Que se encargarán De recoger todo lo que haya de valor Todo Cualquier tipo Dinero Joyas Anillos Pulseras Pendientes Relojes Todo lo que tengan Y luego Lo van a llevar a la tercera sala Del lado izquierdo Que es donde estamos Y si quieren un consejo de amigo Que no se les pase por la cabeza Engañamos Sabemos que algunos Van a esconder parte De lo que tengan de valor Pero les advierto Que esa será una idea pésima Si no nos entregáis Lo que nos parece suficiente Simplemente no coméis Tendrás que Entreteneros Masticando los billetes Y los brillantes Un ciego de la segunda sala Lado derecho Pregunto ¿Y cómo hacemos? Entregamos todo de una vez O vamos pagando Conforme vayamos comiendo Por lo visto No me ha explicado bien Dijo el de la pistola Riéndose Primero pagáis Después comeréis Y en cuanto a lo de pagar Según vayáis comiendo Eso Exigiría una contabilidad Muy complicada Lo mejor Es que lo llevéis todo De una vez Y ya veremos Qué cantidad de comida Merecéis Estás avisado Que no se os ocurre Esconder nada Porque a quien lo haga Le va a costar muy caro Y para ver Cada vez que actamos legalmente Os advierto Que después De que entreguéis Lo que tengas Haremos una expensión Y ahí de vosotros Encontramos algo Aunque solo sea una moneda Y ahora Fuera de aquí Todos Rápido Alzó el brazo Y disparó de nuevo Cayó un pedazo más de yeso Y tú Dijo el de la pistola No olvidaré tu voz Ni yo tu cara Respondió la mujer Del médico Nadie pareció reparar En lo absoluto De que una ciga diga Que no voy a olvidar La cara De alguien que no ha visto Los cigos retrocedieron A toda prisa En busca de las puertas Poco después Estaban los de la primera sala Informando de la situación De los compañeros Por lo que hemos oído No creo que podamos Por el momento Hacer otra cosa que obedecer Dijo el médico Deben de ser muchos Y lo peor es que tienen armas También nosotros Podríamos hacernos con algunas Dijo el dependiente de farmacia Sí Unas ramas arrancadas De los árboles Si es que quedan ramas A la altura del brazo Unos hierros de las camas Que apenas tendríamos fuerzas Para manejar Mientras que ellos disponen Al menos De una pistola Yo no doy nada de lo mío A esos hijos de puta ciega Dijo alguien Ni yo Añadió otro O damos todos O nadie Dijo el médico No tenemos otra alternativa Dijo la mujer Además La regla aquí dentro Tendrá que ser la misma Que nos han impuesto afuera Que no quiero pagar Que no pague Está en su derecho Pero entonces no comerá Lo que no puede ser Es que alguien que está alimentando Se acosta de los otros Daremos todos Y lo daremos todo Dijo el médico Que no tenga nada que dar Preguntó el dependiente De la farmacia Ese sí comerá De lo que los otros le den Es justamente lo que alguien dijo De cada uno según sus posibilidades A cada uno según sus necesidades Se hizo una pausa Y el viejo de la venda negra Preguntó ¿A quiénes designamos Como responsables? Yo elijo al doctor Dijo la chica De las gafas oscuras No fue necesario Proceder a la votación Toda la sala Estaba de acuerdo Tendremos que ser dos Recordó el médico ¿Se presenta alguien? Preguntó Yo Si no se presenta nadie más Dijo el primer ciego Muy bien Comencemos a dar las cosas Necesitamos un saco Una bolsa Una maleta pequeña Cualquier cosa sirve Yo puedo dar esto Dijo la mujer del médico Empezaba a hacer un bolso Donde había guardado Algunos productos de belleza Y otras menudencias Cuando no podíamos ni imaginar En qué condiciones iba a vivir Entre los frascos Las cajas Y los tubos vendidos Del otro mundo Había unas tijeras grandes De punta fin No recordaba haberlas metido ahí Pero ahí estaba La mujer del médico Levantó la cabeza Los ciegos estaban esperando El marido Los ciegos estaban esperando El marido Había ido hasta la cama Del primer ciego Y hablaba con él La chica de las gafas oscuras Le decía al niño estrávico Que no tardaría en llegar La comida En el suelo Detrás de la mesita de noche Como si la chica De las gafas oscuras Hubiera querido con su peril E inútil pudor Ocultarlo de la vista De quienes no veían Estaba una comparsa higiénica Manchada de sangre La mujer del médico Miraba las tijeras Intentaba pensar Por qué las estaba mirando así Así como Pero no encontraba Ninguna razón Realmente No podía hallarse Razón alguna En las simples tijeras grandes Colocadas en sus manos abiertas Con sus dos hojas niqueladas Y las puntas agudas Y brillantes Ya lo tienes Preguntaba desde lejos el marido Ya lo tengo Respondió Tendía el brazo Que sostenía el bolso vacío Mientras el oso brazo Escondía las tijeras En la espalda ¿Qué pasa? Preguntó el médico Nada Respondió la mujer ¿Cómo podría haber respondido? Nada que tú puedas ver Debe de haberle extrañado algo en mi voz Fue solo eso Nada más Junto con el primer ciego El médico se acercó a ese lado Coge el bolso Con sus manos vacilantes Y dijo Vayan preparando lo que tengan Empezamos la recogida La mujer se quitó el reloj Hizo el mismo con el del marido Echó al bolso los pendientes Un anillo pequeño con roviz La cadenilla de oro Que llevaba en el cuello La alianza La del marido No les costó trabajo sacarlas Tenemos los dedos más delgados Pensó Fue echándolo todo dentro de una bolsa El dinero que habían traído de casa Unos cuantos billetes De diferente valor Unas monedas Está todo Dijo ¿Estás segura? Preguntó el médico Busca bien De valor Es todo lo que teníamos La chica de las gafas oscuras Había reunido ya sus bienes No eran muy diferentes Solo había unas pulseras de más Y de menos una alianza La mujer del médico Esperó a que el marido El primer ciego Y el primer ciego Le dieran las espaldas Y ya que la chica de las gafas oscuras Se volviera hacia el niño es tráfico Soy como si fuera tu madre Pago por ti y por mí Y luego retrocedió Hacia la pared del fondo Ahí Como a lo largo de las otras paredes Había unos grandes clavos Que utilizarían los locos Para colgar en ellos Sabe Dios Que tesoros y manías Eligió el más alto Al que se podía llegar Y colgó de él las tijeras Después Se sentó en la cama lentamente Y el marido Y el primer ciego Caminaban hacia la puerta Recogiendo de un lado y de otro Lo que cada uno tenía para entregar Algunos protestaban diciendo Que aquello era una vergüenza Que les estaban robando Y que era La pura verdad Otros Se deshacían de sus posiciones Con una especie de indiferencia Como si pensasen que Bien vistas las cosas No hay en el mundo nada A que en sentido absoluto Nos pertenezca Verdad esta No menos transparente Cuando llegaron a la puerta De la sala Terminada la colecta El médico preguntó ¿Lo han enterregado todo? Unas cuantas voces resignadas Respondieron que sí Hubo quien se quedó callado A su tiempo Saberemos si fue por no mentir La mujer del médico Alzó los ojos Hacia donde estaban las tijeras Le sorprendió Vendras tan altas Colgadas Por los aros O argolles Como si hubiera Como si no hubiera sido Ella misma Quien las puso ahí Después Para sí Pensó que fue una excelente De atraerlas Ahora ya podría arreglarle La barba al marido Dejarlo más presentable ¿Por qué? Ya se sabe En las condiciones En las que vivimos Es imposible que un hombre Pueda afeitarse normalmente Cuando miró otra vez Hacia la puerta Los dos hombres Habían desaparecido En la penumbra Del corredor Caminó de la tercera sala Del lado izquierdo Donde tendrían que pagar La comida La de hoy La de mañana también Tal vez la de toda la semana Y después La pregunta no tenía respuesta Todo lo que teníamos Va ahí Contra todo lo que era habitual Los corredores estaban vacíos En general no era así Cuando se salía de las salas Nos hacía otra cosa Que tropezar Resbalar y caer Los agredidos Echaban pestes Soltaban groseros tacos Los agredores Los agresores Respondían en el mismo tono Pero nadie le daba importancia Uno tiene que desahogarse De alguna manera Mayormente si está ciego Ante ellos Se veía un río de pasos Y de voces Salen los cemiterios De otra sala Que iban a la misma obligación ¿Qué situación la nuestra doctor? Dijo el primer ciego No bastaba como estar como estamos Y vamos a caer en manos De unos ciegos ladrones Hasta parece que si no Primero el del coche Ahora esos que nos roban la comida Y además A punta de pistola La diferencia es esa El arma Pero no siempre van a tener balas No duran eternamente Nada dura para siempre Aunque en ese caso Tal vez sea desable que sí Porque Si se les acaban las balas Será porque las han disparado Ya tenemos muertos de sobra Estamos en una situación insostenible Es insostenible desde que entramos Y a pesar de todo Vamos a aguantar Vamos aguantando ¿Es usted optimista doctor? No No es que sea optimista Es que no puedo imaginar Nada peor de lo que estamos viviendo Pues yo empiezo a pensar Que no hay límites Para lo malo Para el mal Quizá tenga razón Dijo el médico Y luego Como si estuviera hablando consigo mismo Algo tiene que ocurrir aquí Conclusión está Que supone cierta contradicción O hay al fin algo peor que esto O de ahora en adelante Todo va a mejorar Aunque por la muestra no lo parezca Dado el camino recorrido Las esquinas que doblaron Se estaban acercando a la tercera sala Ni el médico Ni el primer ciego Habían venido Nunca aquí Pero la construcción de las dos salas Lógicamente obedecía a una estructura simétrica Y quien conociese bien la parte derecha Fácilmente podría orientarse Del lado izquierdo y viceversa Bastaba virar a la izquierda en un lado Cuando en el otro Se habría girado a la derecha Oyeron voces Debían de ser los que llegaron antes que ellos Tendremos que esperar Dijo el médico en voz baja ¿Por qué? Los de adentro querrán saber exactamente Qué es lo que traen Para ellos es igual Como ya han comido No tienen prisa No debe faltar mucho Para la hora de la comida Aunque pudieran ver De nada les serviría No tienen ya relojes Un cuarto de hora después Minutos más, minutos menos Acabó el trek Los dos hombres pasaron por delante Del médico y del primer ciego Pero lo que decían Llevaban la comida Cuidado No lo dejes caer Exclamó uno Y el otro murmulaba Lo que no sé si llegará para todos Pues nos apretamos el cinturón Deslizando la mano por la pared Con el primer ciego tras él El médico avanzó hasta que sus dedos tocaron Las tablas lisas de la puerta Somos los de la sala primera Lado derecho Avanzó un paso Pero su pierna chocó con un obstáculo Se dio cuenta que era una cama atravesada Puesta ahí como si fuera el mostrador de una tienda Están organizados Pensó Esto no ha nacido improvisadamente Oyo voces Pasos ¿Cuántos serán? La mujer Le había hablado de unos diez Pero posiblemente serían muchos más Sin duda no estaban todos en el saguán Cuando se apropiaron de la comida El de la pistola era el jefe Era su voz grosera Y áspera la que decía Vamos a ver las riquezas Que nos trae la primera sala Del lado derecho Y luego Entró nomás hablar Hablando con alguien Que debía Estar muy cerca Toma nota El médico quedó perplejo ¿Qué significa este? Toma nota Sin duda hay alguien que puede escribir Por lo tanto hay alguien que no está ciego Ya son dos casos Tenemos que andar con cuidado Pensó Mañana este individuo puede estar a nuestro lado Sin que nos demos cuenta El pensamiento del médico poco difería De lo que el primer ciego estaba pensando Con la pistola y un espía Estamos listos No levantaremos cabeza en nuestra vida El ciego de adentro Capitán de los ladrones Había abierto ya la bolsa Y con manos hábiles iba sacando Palpando e identificando los objetos El dinero Sin duda Distinguía por el tacto Lo que era oro Y lo que no era También por el tacto El valor de los billetes Y de las monedas Es fácil cuando se tiene experiencia Solo pasados unos minutos El oído distraído del médico Empezó a notar Un ruido inconfundible Sin duda Y al lado Alguien estaba escribiendo En alfabeto braille También llamado Anaglitografía Se veía el mismo Se veía el sonido Al mismo tiempo sordo Inicio del puntero Perforando el papel grueso Y batiendo contra la plancha Metálica del tablero inferior Había pues un ciego normal Entre los ciegos delincuentes Un ciego como todos aquellos A los que antes se les daba El nombre de ciegos Evidentemente había sido Atrapado en la red Con los demás Pero no era el momento De hacer averiguaciones Oiga ¿Es usted de los ciegos modernos O de los antiguos? A ver Explíquenos su manera de no ver Qué suerte han tenido estos Aparte de tocarles un escribano También podrían aprovecharle Como guía Un ciego entrenado Es otra cosa Vale su peso en oro Continuaba el inventario De tiempo en tiempo El de la pistola Pedía la opinión del contable ¿Qué crees que es esto? Y el otro interrumpía El registro para dar un precio Decía Para tija Y en ese caso El de la pistola comentaba Muchos como esta Y no coméis Es bueno Y entonces El comentario era No hay como tratar A la con gente honrada Al fin Colocaron tres cajas Encima de la cama ¿Os llevas a esto? Dijo el de la pistola El médico la contó No son suficientes Dijo Recibíamos cuatro Cuando la comida Era solo para nosotros En el mismo instante Notó la frialdad Del cañuel de la pistola En la garganta Para estar ciego No había sido mala puntería Cada vez que reclames Te quitaremos una caja Ahora largo de aquí Te llevas estas Y de gracias a Dios Por comer todavía El médico murmuró Está bien Recogió dos cajas El primer ciego Cargó con la otra Y más lentos ahora Porque llevaban el peso Rehicieron el camino Que los llevaría a la sala Cuando llegaron al Sabuán Donde parecía que no había nadie El médico dijo No volveré a tener Una oportunidad así ¿Qué quiere decir? Preguntó el primer ciego Me puso la pistola En el cuello Podría haberse la quitado De sus manos Sería arriesgado No tanto como parece Yo sabía Donde estaba la pistola Y él no sabía Donde estaban mis manos Aun así Estoy seguro En aquel momento Él era más ciego De los En aquel momento Él era el más ciego De los dos Fue una pena Que no se me ocurriera O quizás lo pensé Y no tuve valor Y luego pensó El primer ciego ¿Y luego qué? Vamos a suponer Que realmente conseguí Quitarle el arma Estoy seguro De que no iba a ser Capaz de usarla Si tuviera la certeza De que serviría La situación Sí Pero no está seguro No realmente No lo estoy Entonces es mejor Que las armas Estén del lado de ellos Al menos Mientras no las usen Contra nosotros Amenazar con un arma Ya es atacar Y si le hubiese quitado La pistola Comenzaría la verdadera guerra Y lo más probable Es que ni siquiera Hubiéramos salido de ahí Tiene razón Dijo el médico Olvidaré todo esto Lo que sí tiene que recordar Es lo que me dijo antes ¿Qué le dije? Que algo va a ocurrir Ocurrió ya Y no aproveché la ocasión Otra cosa será Y no esta Cuando entraron a la sala Y tuvieron que presentar Lo poco que llevaban Para poner en la mesa Hubo quien creyó Que la culpa era de ellos Por no haber reclamado Y exigido más Para eso habían sido Nombrados representantes Del colectivo Entonces el médico Explicó lo que había pasado Habló del ciego escribiente De los modos insolentes Del ciego de la pistola Y de la pistola también Los descontentos Bajaron el tono Acabaron por concordar Sí señor La defensa de los intereses De la sala Está en buenas manos Distribuyeron al fin la comida Hubo quien recordó A los imposientes Que poco es más que nada Aparte de eso Por la hora que debía de ser Estaría a punto De llegar la comida Del mediodía Lo malo Es si nos ocurre Lo que al caballo del cuento Que murió Cuando yo estaba acostumbrado Al ayuno Dijo alguien Los otros sonrieron Pálidamente Y otro añadió No sería mala idea Si es que el caballo Cuando muere No sabe que va a morir El viejo del ojo vendado Había entendido Que su radio portátil Tanto por la fragilidad De su estructura Como por la información Conocida sobre su tiempo De vida útil Quedaba excluida De la lista de valores Entregal Como pago de la comida Considerando que el funcionamiento Del aparato Dependía en primer lugar De tener o no tener Pilas dentro Y en segundo lugar Del tiempo que durase Por el sonido chaterroso De la voz Que salía de la cajita Era evidente Que no debía esperarse Mucho de ella Decidió Pues El viejo Que la venda negra De la venda negra No repartir las audiciones públicas Pensando también Que podían aparecer ahí Por ahí Los ciegos de la tercera sala Lado izquierdo Y tener una opinión diferente No por el valor material Del aparato Prácticamente nulo A corto plazo Como quedó demostrado Sino por su valor De uso inmediato Que es Sin duda Altísimo Sin hablar ya De la plausible posibilidad De que haya pilas Donde Al menos Hay una pistola Como que se excita El pianista Anunció El viejo De la venda negra Que vería Las noticias Oculto Bajo la mano Con la cabeza tapada Y que si hubiese Alguna novedad Interesante Besaría de inmediato La chica De las gafas oscuras Le pidió Que la dejase oír De vez en cuando Un poquito de música Solo para no perder El acuerdo El recuerdo Justificó Pero el viejo Fue inflexible Argumentando De lo importante Que era saber Lo que estaba pasando Afuera Que quien quisiera música Lo viera dentro De su propia cabeza Que para algo bueno No sabe servir la memoria Tenía razón El viejo De la venda negra La música Del ruido La música De la radio Rasgoñaba Como solo es capaz De herir Un mal recuerdo Y por eso Lo mantenía En el mínimo volumen Sonoro Que era posible Mientras llegaban Las noticias Entonces Allíaba un poco El sonido Y apuraba El oído Para no perder Una sílaba Luego Con palabras suyas Resumía la información Y la transmitía A los vecinos Más próximos Así De cama en cama Iba la noticia Circulando por la sala Desfigurada Cada vez que pasaba De un receptor Al receptor siguiente Disminuida O agravada La importancia De las informaciones Conforme al grado Personal de optimismo O pesimismo Propio de cada emisono Cada que llegó El momento En que las palabras Se callaron El viejo De la venda negra Se encontró Sin nada que decir Y no fue porque La radio Se hubiera averiado O se agotaran las pilas La experiencia De la vida Y de las vidas Cabalmente demuestra Que al tiempo No hay quien lo gobierne Parecía que este partido Iba a durar poco Y alguien Tuvo que callarse Antes que él A lo largo De todo el primer día Vivido bajo la garra De los ciegos malvados El viejo de la venda negra Había estado oyendo Las noticias Y pasándoselas a otros Revertiendo por su cuenta La falsa obvia La obvia falsedad De los optimistas Vaticinios oficiales Y ahora Avanzada la noche Con la cabeza Al fin fuera de la manta Aplicaba al oído A la ronquera En la que había En la que débil Alimentación eléctrica De la radio Convertiría la voz Del locutor Cuando de súbito Lo oyó gritar Estoy ciego Después El ruido de algo Que chocaba violentamente Contra el micrófono Una secuencia precipitada De rumores Confusos Exlamaciones Y de repente El silencio Se había callado La única emisora de radio Que se podía captar Desde ahí adentro Durante mucho tiempo Se mantuvo el viejo De la venda negra Con la oreja pegada A la caja Ahora inerte Como si esperara El regreso de la voz Y el resto de las noticias Sin embargo Adivinaba Sabía Que la voz No regresaría El mal blanco No cargó Solo al locutor Como un recuerdo Como un reguero de pólvora Había alcanzado Rápido Y sucesivamente A todos cuantos En la emisora Se encontraban Entonces El viejo de la venda negra Dejó caer el aparato Al suelo Los ciegos balbados Si viniesen en la rebatiña Buscando joyas Escondidas Encontrarían confirmada La razón Si tal cosa habían pensado De por qué no habían incluido Las rayas portátiles En la lista De objetos de valor El viejo de la venda negra Se cubrió la cabeza Con la manta Para poder llorar a gusto Pobre viejito Se me cae bien Pero sabes De que me estoy De que En que me estoy Cayendo De que Puta madre Sabes de que me acabo De dar cuenta Youtube Youtuber De que llevamos 197 hojas Y no ha habido Un Solo Nombre propio Ya se habían dado cuenta De eso Un solo nombre propio No ha habido Poco a poco Bajo la luz amarillenta Y sucia De las débiles bombillas La sala fundiéndose A un profundo sueño Reconfortados Los cuerpos Por las tres reflexiones Del día Como raramente Antes ocurriera Si siguen así las cosas Acabaremos una vez más Por llegar A la conclusión De que hasta En los peores males Es posible hallar Una ración suficiente De bien De beneficio De bien Para que lo podamos Soportar Estos males Con paciencia Lo que trasladó A la presente situación Significa que Contrariamente A las primeras inquietantes Previsiones La concentración De los alimentos En una sola entidad Robadora y distribuidora Tenía al fin Sus aspectos positivos Por mucho que se quejaran Algunos idealistas Que hubieran preferido Continuar luchando Por la vida Con sus propios medios Aunque por la obstinación Dijeran Tuvieran que pasar Algún hambre Descuidados El del día de mañana Olvidando Que quien paga Por adelantado Siempre acaba mal servido La mayoría de los ciegos En todas las salas Dormían a pierna suelta Otros Cansados De buscar sin resultado Una salida honrosa A los vejámenes Sufridos Fueron también Quedándose dormidos Soñando con días Soñando con días mejores Que los presentes Más libres Sino más hartos Solo en la primera sala Del lado derecho La mujer del médico Estaba en vela Tumbada en la cama Pensaba en lo que había Contado el marido Cuando creyó Que entre los ciegos ladrones Había uno que veía Que alguien podía utilizar Como espía Era curioso Que no hubieran vuelto A hablar del asunto Como si al médico Lo que hace el hábito No se le hubiera ocurrido Que su propia mujer Seguía bien Lo pensó ella Pero se cayó No quiso pronunciar Palabras obvias Eso que Irremediablemente No podría ser él Lo podría ser yo ¿Qué? Preguntaría el médico Fingiendo no entender Ahora con los ojos Clavados en las tijeras Colgadas en la pared La mujer se preguntaba A sí misma ¿De qué sirve ver? Le servía para saber El horror Más de lo que hubiera Podido imaginar alguna vez Le servía para desear Estar ciega Nada más para eso Con un movimiento cauteloso Se sentó en la cama Ante ella Estaban durmiendo La chica de las gafas oscuras Y el niño estravico Se dio cuenta Que las dos camas Estaban muy próximas La chica Había empujado a la suya Sin duda Para estar más cerca Del pequeño Si él necesitaba consuelo O que le secaran las lágrimas Por falta de una madre perdida ¿Cómo no se me ocurrió? Pensó Podría haber unido Ya nuestras camas Dormiríamos juntos Sin estar con la constante Preocupación De que él pueda caerse De la cama Miró al marido Que dormía pesadamente En un sueño De puro agotamiento No llegó a decirle Que había traído las tijeras Que un día de estos Se las arreglaré la barba Es trabajo que esto Un ciego puede hacer Siempre que no se acerque Demasiado las láminas A la piel Se dijo a sí misma Una buena justificación Para no haberle de la tijera Después Vendrían todos los hombres No había otra cosa Que cortar barbas Rodó el cuerpo hacia afuera Asentó los pies en el suelo Buscó los zapatos Cuando iba a calzárselos Se detuvo Los miró fijamente Después Movió la cabeza Y sin ruido Los dejó en el suelo Pasó al corredor Entre las camas Y fue andando Lentamente en dirección A la puerta de la sala Los pies descalzos Sentían la inmundicia Pegajosa del suelo Pero ella sabía Que fuera En los pasillos Sería mucho peor Iba mirando A un lado y a otro Por si encontraba Algún ciego despierto Aunque hubiera Algún no vigilando Toda la sala No tendría importancia Con tal de que no hiciese ruido Y por más que lo hiciese Sabemos a cuánto Obligan las necesidades Del cuerpo Que no escogen horas En fin Lo que no quería Es que el marido Se despertara Y notase la ausencia A tiempo aún De preguntarle ¿A dónde vas? Que es probablemente La pregunta Que hacen más Los hombres a sus mujeres La otra Es dónde has estado Una de las ciegas Estaba sentada en la cama Con la espalda Apoyada en la cabecera La mirada vacía Clavada en la pared de enfrente Sin conseguir alcanzarla La mujer del médico Se detuvo un momento Como si dudara A tocar aquel hilo invisible Que flotaba en el aire Como si un simple acto Pudiera destruirlo Irremediablemente La ciega al suelbrazo Y debía de haber Percibido una alegre Vibración en la atmósfera Después lo dejó caer Desinteresada Le bastaba Con no poder dormir Por culpa de los ronquidos Del vecino La mujer del médico Continúa andando Cada vez Más desprisa A medida que se aproximaba La puerta Antes de seguir En dirección del saguán Miro a lo largo del corredor Que llevaba Las otras salas De este lado Más adelante Estaban las letrinas Y al fin La cocina Y el reflectorio Había ciegos tumbados En las paredes Eran aquellos Que a la llegada No fueron capaces De conquistar una cama O porque en el asalto Se quedaron atrás O porque le faltaron Fuerzas para disfrutarla Disputarla Y vencer en la lucha A diez metros Un ciego estaba tombado En la cima de una ciega Él Apresionado Entre las piernas De ella Lo hacían Lo más discreto Que podían Eran De los discretos En público Pero no se necesitaba Tener el oído Muy apurado Para saber En qué se ocupaban Mucho menos Cuando uno y otro No pudieron reprimir Los jadeos y gemidos Alguna palabra inarticulada Que son señales De todo aquello Que estaba a punto De acabar La mujer del médico Se quedó parada Mirándolos No por envidia Que tenía A su marido Y la satisfacción Que le daba Sino por la causa De una impresión De otra naturaleza Para la que no encontraba Nombre Podría ser un sentimiento De simpatía Como si estuviera pensando En no decirles No se preocupen Sigan También sé yo Lo que es eso Podría ser un sentimiento De compasión Aunque ese instante De gozo supremo Pudiera durar La vida entera Nunca los dos que sois Podráis llegar A ser uno solo El ciego y la ciega Descansaban ahora Separados ya Uno al lado del otro Pero seguían Cogidos ante la mano Eran jóvenes Tal vez novios Fueron al cine Y ahí se quedaron ciegos O un azar milagroso Los juntó ahí Siendo así Como se reconocieron Vaya por Dios Por las voces Hombre Por las voces Que no es solo La voz de la sangre La que no necesita ojos El amor Que dicen Que es ciego También tiene su palabra Que decir Lo más probable Con todo Es que los hubiese Atrapado al mismo tiempo En una redada de ciegos En ese caso Las manos enlazadas No son de ahora Están así Desde el principio La mujer del médico Suspiró Se llevó las manos A los ojos Necesitó hacerlo Porque estaba viendo mal Pero no se asustó Sabía que solo Eran unas lágrimas Después Continuó su camino Una vez en el saguán Se acercó a la puerta Que daba una cerca exterior Mera hacia afuera Tras el portón Había una luz Y sobre ella La silueta negra De un soldado Del otro lado de la calle Las casas estaban Todas oscuras Salió el reyano No había peligro Aunque el soldado Viera su silueta Solo dispararía así ella Tras bajar la escalera Se aproximara Después de una advertencia A aquella otra línea invisible Que era para él La frontera de su seguridad Habituada ya A los ruidos continuos De la sala A la mujer del médico Le sorprendió Aquel silencio Un silencio Que parecía estar Ocupando el espacio De una ausencia Como si a la humanidad Toda ella Hubiera desaparecido Dijando solo Una luz encendida Y un soldado guardándola A ella Y a un resto de hombres Y de mujeres Que no la podían ver Se sentó en el suelo Con la espalda apoyada En el marco de la puerta En la misma posición En que había visto La ciega de la sala Y mirando hacia el frente Como ella Estaba fría la noche El viento soplaba A lo largo de la fachada Del edificio Parecía imposible Que aún no hubiera Viento en el mundo Que fuese negra la noche No lo decía por ella Pensaba en los ciegos Para quienes el día Duraba siempre En esta luz Apareció otra silueta Debe ser el relevo De la guardia Sin novedad Estaría diciendo El soldado Quería a la tienda A dormir el resto de la noche No imaginaban ellos Lo que estaba pasando Detrás de aquella puerta Probablemente No les había llegado El ruido de los disparos Una pistola común No hace un gran escándalo Unas tijeras Aún menos Pensó La mujer del médico No se preguntó inútilmente De dónde vino tal pensamiento Solo se sorprendió De la lentitud De su llegada Como la primera palabra Había tardado tanto En aparecer El vagar de la siguiente Y como después Encontró que el pensamiento Ya estaba ahí Donde quiera que fuera Y solo le faltaban Las palabras Como un cuerpo Que buscase en la cama Y la concavidad Que había sido preparada Para él Por la simple idea De acostarse El soldado Se acercó al portón Pese a estar a contraluz Se nota que mira Hacia este lado Debe haber reparado En aquel bulto inmóvil Pero no hay bastante luz Para distinguir Que es una mujer Sentada en el suelo Con los brazos Agarrando las piernas Y el mentón Apoyado en las rodillas Entonces El soldado apunta El foco de una linterna Hacia ese lado No hay duda Es una mujer Que se está levantando ahora Con un movimiento tan lento Como antes había sido El pensamiento Pero esto no puede saberlo El soldado Lo que él sabe Es que tiene miedo De aquella figura Que parece no acabar Nunca de levantarse Se pregunta Si debe dar la alarma Inmediatamente Decide que no Es solo una mujer Y está lejos En todo caso Y por si las moscas Apunta preventivamente El alma Pero para hacerlo Tuvo que dejarla A linterna En ese momento El foco luminoso Le dio de lleno En los ojos Como aquella quemadura Como una quemadura instantánea Le quedó en la retina Una sensación de deslumbramiento Cuando se restableció la visión La mujer había desaparecido Ahora Este centinela No podía decir A quien venga a revelarle Sin novedad La mujer del médico Estaba ya del lado izquierdo En el corredor Que llevaba la tercera sala También aquí hay ciegos Durmiendo en el suelo Más que en el lado derecho Camina sin hacer ruido Despacio Siente que el suelo Viscoso se le pega En los pies Mira para dentro De las dos primeras alas Y ve lo que esperaba ver Los bultos tumbados Bajo las mantas Un ciego Que tampoco consigue dormir Y lo dice Con voz desesperada Oye los ronquidos Entrecortados De casi todos En cuanto al olor Que esta humanidad desprende No le extraña No hay otro En todo el edificio Es también el olor De su propio cuerpo De las ropas que viste Al doblar la esquina Para ir al corredor Que da acceso A la tercera sala Se detuvo Hay un hombre en la puerta Otro centinela Tiene un garrote en la mano Hace con él Movimientos lentos A un lado y a otro Como para interceptar El paso de alguien Que pretenda aproximarse Aquí no hay ciegos Durmiendo en el suelo El corredor está libre El ciego de la puerta Sigue con su Ahí ven Uniforme Parece que no se cansa Pero no es así Pasados unos minutos Cambia el garrote de mano Y vuelve a empezar La mujer del médico Avanza pegándose A la pared del otro lado Con cuidado de no rozarla El arco del garrote Que el garrote describe No llega siquiera A la mitad del ancho Del corredor Dan ganas de decir Que este centinela Hace la guardia Con el arma descargada La mujer del médico Está ahora exactamente Ante el ciego Puede ver la sala Tras de él Las camas No están todas ocupadas ¿Cuántos serán? Pensó Avanzó un poco más Casi hasta el límite Del alcance del garrote Y ahí se detuvo El ciego volvió la cabeza Hacia el lado Donde estaba ella Como si hubiera percibido Algo anormal Un suspiro Un estremecimiento En el aire Era un hombre alto De manos grandes Primero estiró Hacia delante El brazo Que sostenía el garrote Barrió con gestos rápidos A ver vacío Antes de él Luego Un paso breve Durante un segundo La mujer del médico Temió que estuviera viéndola Que no hiciese otra cosa Que buscar el lugar Más favorable Para atacarla Esos ojos Todos no están ciegos Pensó la armada Sí Claro que estaban ciegos Tan ciegos como los de todos Que viven bajo estos techos Entre las paredes Todos Todos excepto ella En voz baja Casi un susurro El hombre preguntó ¿Quién está ahí? No gritó Como los santinelas De verdad ¿Quién vive? La respuesta sería Gente de paz Y él diría Pase de largo No fue así Como ocurrieron las cosas Solo lo movió la cabeza Como si respondiese a sí mismo Qué locura Aquí no puede haber nadie A estas horas Está todo el mundo durmiendo Palpando con la mano libre Retrocedió Y tranquilizado Por sus propias palabras Dejó caer los brazos Tenía sueño Llevaba mucho tiempo Esperando al compañero Que viniese a revelarlo Pero para eso Era preciso que el otro A la voz interior del deber Se despertara por sí mismo Que ahí no había despertadores Ni manera alguna de usarla Cautelosamente La mujer del médico Se acercó a la otra jamba Y miró hacia adentro La sala no estaba llena Hizo un recuento rápido Le pareció que debían de ser Unos 19 o 20 En el fondo Vi unas cuantas cajas De comida apilada Otras Estaban encima De las camas desocupadas Era de esperar No dan toda la comida Que reciben Pensó El ciego pareció Otra vez inquieto Pero no hizo ningún movimiento Para investigar Pasaban los minutos Se oyó una tos fuerte De fumador Llegada de adentro El cielo volvió La cabeza ansiosa Al fin podría irse a dormir Ninguno de los que estaban Acostados se levantó Entonces el ciego Lentamente Como si tuviese miedo De que lo sorprendieran En un delito fragrante De abandono de puesto O infracción de las reglas Por la que los entienden Las están obligados A regirse Se sentó en el borde De la cama Que tapaba la entrada Cabeció algunos momentos Pero luego se dejó Ir en el río del sueño Lo más seguro Es que al hundirse En él pensara No tiene importancia Nadie me ve La mujer del médico Volvió a contar A los que dormían dentro Con ese son 20 Al menos se llevaba De ahí una información segura No había sido inútil La exclusión nocturna Pero había sido solo Para esto Por lo que he venido Se preguntó a sí misma Y no quiso darse respuesta El ciego dormía Apoyando la cabeza En el marco de la puerta El garrote Había resbalado Sin ruido hasta el suelo Ahí estaba un ciego Desarmado Y sin columnas Para derribar Deliberadamente La de mujer del médico Quiso pensar Que este hombre Era un ladrón de comida Que robaba Lo que a los otros Les pertenecía en justicia Que le hurtaba De la boca de los niños Pero aún pensándolo No llegó a sentir Desprecio Ni siquiera una lebre irritación Solo una extraña piedada Ante el cuerpo caído Con la cabeza inclinada Hacia atrás El cuello recorrido Por las venas gruesas Por primera vez Desde que salió De la sala Se estremeció Parecía que las losas Del suelo Estaban helándole los pies Como si le quemaran Ojalá no sea fiebre Pensó No lo sería Sería solo una fatiga infinita Unas ganas locas De volverse en sí mismo Los ojos Sobre todos los ojos Vueltos hacia adentro Más 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 Hasta poder alcanzar Y observar el interior De su propio cerebro Ahí Donde la diferencia Entre el ver y no ver Es invisible A simple vista Simplemente Aún más lentamente Arrastrando el cuerpo Volvió hacia atrás Hacia el lugar Al que pertenecía Pasó al lado de ciegos Que parecían sonámbulos Sonámbula también para ellos Ni siquiera tenía que fingir Que estaba ciega Los ciegos enamorados Ya no tenían las manos Enlazadas Dormían tumbados de lado Encogidos para conservar el calor En ella La concha formada por el cuerpo De él Al fin Mirando mejor Si se habían dado las manos El brazo de él Por encima del cuerpo de ella Los dedos entrelazados Dentro de la sala La ciega La ciega que no conseguía dormir Continuaba sentada en la cama Esperando que la fatiga del cuerpo Fuese tanta Que acabase por rendirle resistencia Ostinada de la mente Todos los otros parecían dormir Algunos con la cabeza tapada Como si buscaran La oscuridad imposible Sobre la mesita de noche De la chica de las gafas Sobre la mesita de noche De la chica de las gafas oscuras Se veía el frasquito de coliro Los ojos ya estaban curados Pero ella no lo sabía Si el ciego Encargado de escriturar Las ganancias ilícitas De la sala de los malvados Hubiese decidido Por efecto de una iluminación Esclarecedora De su dudoso espíritu Pasarse a este lado Con sus tableros de escribir Su papel grueso Y su punzón Sin duda Andaría ocupando En redactar la instructiva Y lamentable crónica De la magra pitanza Y de los muchos sufrimientos De estos nuevos Y explodiados compañeros Empezaría por decir Que en lugar De donde había venido No solo los usurpadores Se expulsaron de la sala A los ciegos honrados Para quedar dueños y señores De todo el espacio Sino que encima Prohibieron a los ocupantes De las otras dos salas De la izquierda El acceso Al uso de sus respectivas Instalaciones sanitarias Como son llamadas Comentaría que el resultado Inmediato De la infame prepotencia Había sido el que Toda aquella afligida gente Acudiera a las letrinas De este lado Consecuencias fáciles De imaginar Por quien no haya olvidado Por quien no haya olvidado El estado en el que Todo esto se encontraba antes Haría constar Que no se puede andar Por el cercado interior Sin trompezar con ciegos Aliviando sus urgencias Y retrocediéndose Con la angustia De diarreas Que habían prometido mucho Y al fin Se resolvían en nada Siendo un espíritu observador No dejaría de registrar La patente contradicción Entre lo poco que se ingería Y lo mucho que se evacuaba Quedando así demostrado Que la célebre relación De causa y efecto Tantas veces citada No es siempre de fiar Al menos Desde un punto de vista Cuantitativo También diría que Mientras estas horas La sala de los malvados Deberá estar abarrotada De cajas de comida Aquí los desgraciados No tardarán en verse Obligados A recoger las migajas Del suelo inmundo No se olvidaría El ciego escribano En condenar De su doble cualidad De parte en el proceso Y de cronista de él El procedimiento criminal De los ciegos opresores Que prefieren dejar Que se pudra la comida Antes de darla A quienes Antes de darla A quienes de ella Tan precisados están Pues si es cierto Que algunos de aquellos alimentos Pueden durar semanas Sin perder su virtud Otros En particular Los que vienen cocinados Si no son consumidos Inmediato Acaban en poco tiempo Ácidos Y cubiertos de moho Impresentables pues Para seres humanos Si es que todavía Estos Lo son Cambiando de asunto Pero no de tema Escribiré el cronista Con gran pena en su corazón Que las enfermedades de aquí No son solo del tracto digestivo Sea por carencia de ingestión suficiente Sea por mórbida descomposición Del ingerido Que para este lugar No han venido Solo personas saludables Aunque ciegas Incluso de estas Que parecieran contraer Salud Ida para dar y vender Están ahora Como las otras Sin poderse levantar De sus propias camas De sus pobres camastros Derrumbadas por unas gripes Fortísimas Que entraron No sabe cómo Y no se encuentra En ninguna parte De las cinco salas Una aspirina Que pueda bajar esta fiebre Y aliviar este dolor de cabeza Que pueda bajar esta fiebre Y aliviar este dolor de cabeza Que en poco tiempo Se acabó lo que había Rebuscando hasta en el forro De los bolsos De las señoras Renunciaría el cronista Por circunspensión A hacer un relato Discriminativo De otros males Que están afligiendo A muchas de las Casi trescientas Personas puestas En tan inhumana Cuarentena Pero no podría dejar De mencionar Al menos dos casos De cáncer Bastante avanzados Que no quisieron Las autoridades Tener contemplaciones Humanitarias A la hora de cazar A los ciegos Y traerlos aquí Dijeron incluso Que la ley Cuando nace Es igual para todos Y que la democracia Es incompatible Con tratos de favor Médicos Entre tanta gente Así lo quiso La mala suerte Hay solo uno Y para como Colmo Oculista El que menos falta Nos hace Llegado a ese punto El ciego cronista Cansado de escribir Tanta miseria Y tanto dolor Dejería caer Sobre la mesa El punzón metálico Buscaría con mano Trémula Al merdugo Panduro Que había dejado De lado Mientras cumplía Con sus obligaciones De escribano Pero no lo encontraría Porque otro ciego Que tanto le puede valer El olfato Para esta necesidad Se lo habría robado Entonces Renegado a su gesto fraternal Del abnegado impulso Que le había traído De este lado Decidió el ciego cronista Que lo mejor Si aún estaba a tiempo Era volver a la tercera sala De lado izquierdo Donde al menos Por mucho que le revuelva El espíritu De santa indignación Ante la injusticia De aquellos malvados No pasará hambre Pues sí Así que primero Vemos por nuestro rancho ¿No? De esto Realmente se trata Cada vez que los encargados De ir a buscar comida Vuelven a las salas Con lo poco que les fue entregado Estayan furiosas Las protestas Hay siempre alguien Que proponen acción Colectiva organizada Una masiva manifestación Presentando como argumento En su apoyo Las tantas veces comprobada Fuerza expansiva Del número Sublimada En la afirmación dialéctica De que las voluntades En general Apenas adicionables Unas a otras También son muy capaces En ciertas circunstancias De multiplicarse entre sí Hasta el infinito No obstante Los ánimos se calmaban pronto Bastaba con que Alguien más prudente Con la simple Y objetiva intención De ponderar las ventajas Y los riesgos De la acción propuesta Recordarse a los entusiastas Los efectos mortales Que suelen tener Las pistolas Quienes vayan delante Saben Lo que les espera Dicían En cuanto a los de atrás Lo mejor es no imaginar Que sucederá En el caso Bastante probable De que nos asustemos El primer disparo Seremos más Los que moriremos Aplastados Que a tiros Como solución inmediata Se decidió En una de las salas Y de esa decisión Pasaron las noticias A las otras Que mandarían A buscar la comida No ya A los excalmentados Emisarios de costumbre Sino a un grupo Nutrido de ellos Manera de decir Esta obviamente Impropia Una o diez O doce personas Que tratarían De expresar Coralmente El descontecto De todos Pidieron voluntarios Pero tal vez Por efecto De las condicias Advertencias De los cautelosos En ninguna sala Fueron tantos Los que se presentaron Para la misión Gracias a Dios Esta evidente Muestra de flaqueza moral Dejó de tener Cualquier importancia E incluso De ser motivo De vergüenza Cuando dando la razón A la voz de la prudencia Se tuvo conocimiento Del resultado De la expedición Organizada por la sala Autora de la idea Los ocho valerosos Que se presentaron Fueron inmediatamente Corridos a garrotazos Y si bien es verdad Que solo fue disparado Una bala No es menos cierto Que esta no llevaba A la puntería tan alta Como las primeras La prueba de esta Es que los reclamantes Juraron después Haberla oído Silbar Cerquísima De sus cabezas Si hubo aquí Una intención asesina Tal vez lo vengamos A saber después Concédase por ahora Al tirador El beneficio de la duda Es decir Que aquel disparo No pasó de ser un aviso O que más en serio O que el jefe De los malvados Equivocó acerca De la altura De los manifestantes Por imaginarlos más bajo O quizá Su posición inquietante El equívoco Fue imaginar Los más altos De lo que realmente eran Caso del que La intención de matar Tendría que ser Inelvitablemente Considerada Dejando ahora de lado Estas menudas cuestiones Y atendiendo A los intereses generales Que son los que se cuentan Se celebró Como una auténtica providencia Que haya sido Solo casualidad Que los reclamantes Se hubieran anunciado Como delegados De las salas Número Cala Así Solo ella tuvo que llenar Por castigo Durante tres días Y con mucha suerte Que podrían haberles privado De víveres para siempre Como es justo que ocurra Con quien no hace morder la mano Que le da de comer No tuvieron pues Más remedio Que los de la sala Insurrecta Durante estos tres días Que andar puerta en puerta Implorando la limosna De un mendrugo Por las almas del purgatorio Y si es posible Adornado con algún condumnio No murieron de hambre Es verdad Pero tuvieron que oír Lo que no quisieron Con ideas de esas Bien pueden cambiar de oficio Si hubiéramos hecho caso De lo que decíais En qué situación Estaríamos ahora Pero lo peor Fue cuando le dijeron Tened paciencia Tened paciencia No hay palabras más duras Que oír Mejor los insultos Y cuando los tres días De castigo acabaron Parecía que iban a ser Un nuevo día Se vio que el castigo De la infeliz sala Donde se albergaban Los cuarenta ciegos Sin sus rectos No había acabado Pues la comida Que hasta entonces Apenas llegaba para veinte Pasó a ser tan poca Que ni diez conseguían Calmar el hambre Se pudo inimaginar La revuelta La indignación Y también Dola quien le duela Que hechos son hechos El miedo de las tres salas restantes Que se veían asaltadas Por las necesitadas Divididas Ellas Entre el deber clásico De la humana solidaridad Y la observanza Del viejo Y no menos clásico Pero excepto Del que claridad Bien entendida Empieza por uno mismo Estaban así las cosas Cuando llegó orden De los malvados Para que se les fuese entregado Más dinero Y objetos vaciosos Dado que decían La comida proporcionada Rebasaba por mucho El valor del pago inicial Que aseguraban Habían calculado Con generosidad Respondieron desconsoladas Las salas Que no Que no quedaba En sus bolsillos Ni un céntimo Que todos sus bienes Fueron puntualmente entregados Y que Argumentó este En verdad vergonzoso No sería del todo ecuánime Cualquier decisión Que deliberadamente Dejase de lado Las diferencias de valor Entre las distintas Contribuciones Es decir Con palabras sencillas Y de fácil entendimiento No estaba bien Que pagaran justos Por pecadores Y por tanto No se debían cortar Los alimentos A quienes probablemente Tendrían totalmente Un saldo a su favor Ninguna de las salas Evidentemente Conocía el valor De lo entregado Por las restantes Pero cada uno Imaginaba razones Para continuar con bien Cuando a las demás Se les hubiese acabado El crédito Felizmente Los conflictos latentes Murieron al nacer Porque los malmados Fueron terminantes La orden tenía que ser Cumplida por todos Se había diferencias En la evaluación De lo recaudado Pertenecerían Al secreto registro Del ciego contable En las salas La discusión Fue encendida Áspera Algunas veces Llegó la violencia Sospechaban Algunos que otros Egoístas Y malintencionados Ocultaron parte De sus valores En el momento De la recogida Y que estuvieron En consecuencia Comiendo a costa De quienes honestamente Se habían despojado De todo en beneficio De la comunidad Alegaban otros Recuperando para uso Personal Lo que hasta entonces Era argumentación Colectiva Que lo que entregaron Podría Daría para Continuar comiendo Durante muchos días En vez de tener Que estar ahí Sustentando parásitos La amenaza Que los ciegos malvados Hicieron al principio De venir a pasar revista A las salas Y castigar a los infractores Acabó siendo ejecutada Dentro de cada uno Ciegos buenos Contra ciegos malos Malvados también No se encontraron Riquezas estupendas Pero fueron descubiertos Aún unos cuantos Relojes y anillos Más de hombre Que de mujer En cuanto a los castigos De justicia interna No pasaron unos tortazos Al azar Unos débiles Puñetazos Mal dirigidos Lo que más se oyó Fueron insultos Alguna frase Perteneciente A una antigua retórica Acusatoria Por ejemplo Serías capaz De robar A tu propia madre Imagínense Como si una Inominia a mí Inominia a sí Y otras En mayor consideración Para ser cometidas Tuvieran que esperar Al día en que Toda la gente Se quedara ciega Y por haber perdido La luz de los ojos Perder también El faro del respeto Los ciegos malvados Recibieron el pago Con amenazas De duras represalias Que por suerte Luego no cumplieron Se pensó que por olvido Cuando lo cierto Es que andaban ya Con otra idea En la cabeza Como no tardará En saberse Si hubiesen ejecutado Sus amenazas Nuevas injusticias Vendrían a grabar La situación Acaso con consecuencias Dramáticas inmediatas Porque dos alas Para ocultar El delito de retención De que eran culpable Se presentaron En nombre de otras Cargando las alas Inocentes Con culpas Que no eran suyas Pues algunas Era tan honesta Que lo había entregado Todo el principio del día Finalmente Para no tener Tanto trabajo El ciego contable Había resuelto Escriturar aparte En una sola hoja De papel Las distintas Nuevas contribuciones Y eso Lo salvó a todos Tanto inocentes Como culpables Porque sin duda La irregularidad fiscal Le habría saltado A los ojos Si la hubiera llevado A las respectivas cuentas Pasada una semana Los ciegos malvados Mandaron aviso De que querían mujeres Así Simplemente Tráiganos mujeres A esta inesperada Aunque no de toda El sólita exigencia Causó la indignación Que es fácil imaginar Los aturdidos emisarios Que vivieron Vinieron con la orden Volvieron de inmediato Para informar Que las salas Las tres de la derecha Y las dos de la izquierda Sin aceptar siquiera A los ciegos y ciegas Que durmían en el suelo Habían decidido Por una unanimidad No acatar Degradante imposición Objetando Que no podía rebajarse Hasta ese punto La dignidad humana En este caso Femenina Y que si la tercera sala De la de izquierda No habría mujeres La responsabilidad Si la había No les podía ser atribuida La respuesta Fue corta y seca Si no nos traen mujeres No comen Humillados Los emisarios Regresaron a las salas Con la orden O van allá O no nos dan de comer Las mujeres solas Las que no tenían pareja O la tenían fija Protestaron inmediatamente No estaban dispuestos A pagar la comida De los hombres De las otras Con las que tenían Entre las piernas Una de ellas Estuvo incluso En el atrevimiento De decir Olvidado el respecto Que a su sexo debía Yo soy muy señora De ir ahí Pero en todo caso Será en beneficio próximo Y si me apetece Me quedo a vivir con ellos Así tengo cama Y mesa asegurada Con estas inequívocas palabras Lo dijo Pero no pasó a los actos Subsecuentes Porque pensó al tiempo Lo que sería aguantar sola El furor erótico De veinte machos Desbocados Que por la urgencia Parecían estar ciegos No obstante Esta declaración Así Livianamente proferida En la segunda sala Al lado derecho No cayó en saco roto Uno de los emisarios Con especial sentido De la oportunidad Propuso de inmediato Que se presenten Voluntarias Para el servicio Teniendo en cuenta Que lo que se hace Por propia voluntad Cuesta en general Menos que lo que se hace Por obligación Solo cierta caoltera Una última prudencia Impidió coronar su llamada Con el conocido proverbio Sarna con gusto No pica Incluso así Las protestas estallaron Al cabo de hablar Cuando acabó de hablar Saltaron furias De todos lados Sin dolor ni piedad Los hombres fueron Moralmente arrasados Los llamaron chulos Proxenetas Alcahuetes Vampiros Exploradores Explotadores Según la cultura El medio social Y el estilo personal De las justamente Indignadas mujeres Algunas de ellas Se declararon arrepentidas Por haber cedido Por pura generosidad Y compasión A las solicitaciones sexuales De sus compañeros de infortunio Que tan mal Se lo agradecían ahora Queriendo empujarles A la peor de la suerte Los hombres Intentaron justificarse Que no era eso Que no dramatizase Que diablo Que hablando Se entiende la gente Fue solo porque La costumbre Manda pedir voluntarios En las situaciones difíciles Y peligrosas Como esta Sin duda lo es Estamos todos En peligro De morir de hambre Vosotras Y nosotros Se calmaron Algunas mujeres Así llamadas a razón Pero otra Subitamente disparada Lanzó una nueva Matea a la hoguera Preguntando irónicamente ¿Y qué haréis vosotros Si estos En vez de pedir Mujeres Hubiesen pedido A hombres ¿Qué haríais? A ver Decidlo Para que los oigamos Las mujeres Estaban exaltadas Exultantes A ver A ver ¿Qué harías? Gritaban a corto A coro Entusiasmadas Por tener a los hombres Acorralados Contra la pared Cogidos en su propia Trampa lógica De la que no podían escapar Ahora Querían ver hasta donde Llegaba la tan pregonada Coherencia masculina Aquí no hay maricas Se atrevió a protestar Un hombre Ni putas Replicó la mujer Que había hecho La pregunta provocadora Y aunque las haya Puede que no estén dispuestas A hacerlo para vosotros Incomodados Los hombres se encogieron Inconscientes De que solo habría Una respuesta capaz De dar satisfacción A las vengativas Sonidas Si ellos pidieran Hombres iríamos Pero ninguno Tuvo el valor suficiente Para pronunciar Estas palabras Desinhibidas Y tan perturbados Quedaron Que ni tuvieron en cuenta Que no habría Gran peligro En pronunciarlas Dada que aquellos Hijoputas No querían desahogarse Con hombre Sino con mujeres Ahora bien Lo que ningún hombre Perso Parece que lo pensaron Las mujeres No tenía otra explicación El silencio Que poco a poco Se fue apoderando De la sala Donde se produjeron Estas confrontaciones Como si hubieran comprendido Que tenía consigo Que lo mejor Que lo mejor sería dejarla en paz Que la soledad entre las mujeres No tenían por qué beneficiarse Solo los hombres El primer ciego Comenzó por decir Que su mujer No se sometería En la vergüenza De entregar su cuerpo A unos desconocidos Dieran a lo que le dieron Dieran a lo que le dieron Dieran a lo que le dieron Que ni ella quería Dijo está dispuesto a ir Fue esa su decisión Sé que mi orgullo de hombre Esto que llamamos Orgullo de hombre Si es que después de tanta humillación Aún conservamos algo Que merezca tal nombre Sé que va a sufrir Ya está sufriendo No lo puedo evitar Pero es probablemente El único recurso Si queremos sobrevivir Cada uno actúa De acuerdo con la moral que tiene Y yo pienso así Y no tengo intención De cambiar de ideas Replicó agresivo El primer ciego Entonces La chica de las cafas Oscuras dijo Los otros no saben Cuántas mujeres hay aquí Puede quedarse usted Con la suya Para su uso exclusivo Que nosotros Lo alimentaremos a usted Y a ella Pero me gustaría saber Cómo va a sentirse De dignidad después Cómo le va a saber El pan que le traigamos La cuestión no es esa Empezó el primer ciego a responder La cuestión es Pero se quedó Con la frase en el aire En realidad No sabía cuál era la cuestión Lo que él había dicho antes No pasaba de unas cuantas Opiniones sueltas Solo opiniones Pertenecientes a otro mundo No a este Lo que él tendría que hacer Eso sí Era alzar las manos al cielo Y agradecer la suerte De que las vergüenzas Se queden en casa Por así decirlo En vez de soportar El vejamén De haberse sostenido Por las mujeres de otros Por la mujer del médico Para ser preciso y exacto Por las restantes Exceptuando la chica De las gafas oscuras Soltera y libre De cuya vida disipada Ya tenemos su información Que es más que suficiente Si tenían maridos No estaban ahí El silencio Que siguió la frase interrumpida Parecía estar Que alguien aclarase Definitivamente la situación Por eso no tardó mucho En hablar Quién tenía que hacerlo La mujer del primer ciego Que dijo Sin que le temblase la voz Soy como las otras Y lo que ellas hagan Lo haré yo Solo harás lo que yo diga Interrumpió el marido Déjate de ejercer Tu autoridad Que aquí no te sirve de nada Estás tan ciego como yo Eso es una indecencia En tu mano No estás ser indecente A partir de ahora No comas Esa fue la cruel respuesta Inesperada en persona Que hasta en ese momento Se había mostrado dócil Y respetuosa con su marido Se oyó una brusca carcajada De la camarera del hotel Paya si comerá Pobrecillo ¿Qué va a hacer si no? De repente la risa Se convirtió en llanto Las palabras cambiaron ¿Qué vamos a hacer? Dijo Era casi una pregunta Una pregunta apenas resignada Para la que no existía respuesta Como un desalentado Movimiento de cabeza Tanto así Que la empleada Del consultorio repitió ¿Qué vamos a hacer? La majera del médico Alzó los ojos A las tijeras colgadas De la pared Por la expresión de ellos Se diría que estaban Haciéndole la misma pregunta A no ser que buscaran Una respuesta A la pregunta De las tijeras volvían Que las preguntas Que las tijeras devolvían ¿Qué quieres Hacer conmigo? No obstante Cada cosa Llegará a su propio tiempo No por mucho madrugar Se muere más temprano Los hijos de la tercera A la tercera Izquierdo Son gente organizada Y han decidido Que empezarán Por lo que tienen más cerca Por las mujeres De la sala azul De su sala La aplicación Del método rotativo Palabra más que justa Presenta todas las ventajas Y ningún inconveniente En primer lugar Por permitir Saber En cualquier momento Lo he hecho Y lo por hacer Es como mirar un reloj Y decir Que día del día que pasa He vivido desde aquí Hasta aquí Me falta tanto No tampoco En segundo lugar Porque Cuando la rotación De las alas Está terminada El regreso al principio Traerá una indiscutible Brisa de novidad Sobre todo Para los de memoria Sensorial más corta Descansen pues Las mujeres de las alas De la derecha Con el mal De mis vecinas Yo puedo Palabras que ninguna Pronunció Pero que todas pensaron En verdad Aún está por nacer El primer ser humano Desprovisto de esta segunda piel A la que ya camama Ose egoísmo Mucho más dura Que la otra Que por nada sangra Hay que decir Todavía que estas mujeres Descansan doblemente Así son los misterios Del alma humana Pues la amenaza De todos modos próxima De la humillación Que a la que van a ser sometidas Despertó Y exacerbó Dentro de cada sala Apetitos sensuales De la convivencia Que la convivencia Había debilitado Era como si los hombres Estuviesen poniendo A las mujeres Desesperadamente su marca Antes de que se las llevasen Era como si las mujeres Quisieran llenar La memoria De sensaciones Experimentadas voluntariamente Para defenderse mejor De la agresión De aquellas Que pudiendo ser Rechazaría Es inevitable Preguntar tomando Como ejemplo La primera sala Del lado derecho Cómo se resolvió La cuestión de la diferencia De cantidad de hombres Y mujeres Descontando incluso Los incapaces Del sexo masculino Que los hay Como debe ser el caso Del viejo de la venda O del ojo O de otros desconocidos Viejos o jóvenes Que por esto O por lo de más allá No dijeron ni hicieron nada Que interesara al relato Se ha dicho Que son siete Las mujeres Que hay en esa sala Incluyendo la ciega De los insomnios Y aquella que nadie Sabe quién es Y es que las parejas Normalmente son constituidas Solo son dos Lo que da una desequilibrada Cantidad de hombres El niño es trávico Aún no cuenta ¿Acaso hay en otras salas Más mujeres que hombres? Pero una regla no escrita Que el uso hizo nacer Y convirtió luego en ley Manda que todas las cuestiones Se resuelvan dentro de las salas En que se hayan suscitado A ejemplo de lo que nos enseñaban Los antiguos Cuya sabiduría Nunca nos cansaremos de loar Fui a casa de la vecina Me avergoncé Volví a la mía Me remedié Darán pues Las mujeres de la primera sala Del lado derecho Remedio a las necesidades De los hombres Que viven bajo su mismo techo Con excepción De la mujer del médico A la que Dios sabe por qué Nadie se atrevió a solicitar Con palabras O con la mano atendida Y a la mujer del primer ciego Después del paso al frente Que había sido la abrupta respuesta Al marido Hizo que aunque discretamente Igual que las otras Como ella misma había advertido Hay Sin embargo Resistencias contra las cuales No pueden Sin razón de sentimiento Como el caso de las chicas De las gafas oscuras Aquí en el dependiente De la farmacia Por más que multiplicó Los argumentos Por más que se deshizo En súplicas No consiguió rendir Pagando así La falta de respeto Que cometió al principio Esta misma chica Entendía a las mujeres Quien pueda Que es la más bonita De todas Las que aquí se encuentran La de mejor cuerpo La más atractiva La que todos desearon Cuando corrió la voz De lo que valía Fue al fin Una de esas noches A meterse por su propia voluntad En la cama del viejo De la veranda negra Que la recibió Como llovía de abril Y cumplió lo mejor que pudo Bastante bien para su edad Quedando así demostrado Una vez más Que las apariencias engañan Que no es por el aspecto De la cara Ni por la presteza del cuerpo Por lo que se conoce La fuerza del corazón Toda la sala comprendió Que había sido pura caridad Lo que llevó a la chica De las gafas oscuras A ofrecerse al viejo De la venda negra Pero hubo hombres De los sensibles Y soñadores Que habiendo gozado con ella Se pusieron a alevanear A pensar que no había Mejor previo en este mundo Que encontrarse Un hombre tendido en su cama Solo Imaginando posibles Y descubrir que una mujer Acaba de levantar Los cobardores Muy despacio Y debajo de ellos Se insinúa Rosando lentamente El cuerpo A lo largo del cuerpo Hasta quedarse quieta Al fin En silencio A la espera De que el ardor de la sangre Es apaciguó el súbito El súbito temblor De la piel sobresaltada Y todo esto Por nada Solo porque ella lo quiso Son fortunas Que no andan por ahí A lo de ser Ves barato A veces Es preciso ser viejo Y llevar una venda negra Tapando una órbita Definitivamente ciega O quizá Ciertas cosas Es mejor Dejarlas sin explicación Decir simplemente Lo que ocurrió No interrogar Lo mínimo de las personas Como aquella vez Que la mujer del médico Salió de la cama Para ir a tapar al niño Estrábico Que se había destapado No se acostó inmediatamente Apoyada en la pared del fondo En el espacio estrecho Entre las dos filas De las camas Miraba Desesperaba La puerta del otro extremo Aquella por la que había entrado Un día Que ya parecía distante Y que no llevaba ahora Parte alguna Así estaba Cuando vio al marido Levantarse con los ojos fijos Como un sonámbulo Dirigiéndose a la cama De las chicas De las gafas oscuras No hizo un gesto Para detenerlo De pie Sin moverse Vio como él levantaba la manta Y se acostaba después Junto a ella Como la chica despertó Y lo recibió sin protestas Como las dos bocas Se buscaron y encontraron Y después Lo que tenía que pasar Pasó El placer de uno El placer de otro El placer de ambos Los murmullos Sufocados de ella Y ella dijo Doctor Y esta palabra Podría haber sido ridícula Y no lo fue Él dijo Perdón No sé cómo había pasado Solamente teníamos razón ¿Cómo podríamos nosotros Que apenas vemos Saber lo que ni él sabe Acostados en el cáter estrecho No podrían imaginar Que estaban siendo observados El médico aseguró que sí Súbitamente inquieto Estaría durmiendo la mujer Se preguntó Andará por los corredores Como todas las noches Hizo un movimiento Para volver a su cama Pero una voz dijo No te levantes Y una voz se posó en su pecho Con una levedad de un pájaro Él iba a hablar Quizá repetir Que no sabía lo que le había ocurrido Pero la voz dijo Lo comprenderé mejor Si no dices nada La chica de las gafas oscuras Empezó a llorar Qué desgraciados somos Murburaba Después También yo quise También quise El doctor no tiene la culpa Calla Dijo suavemente La mujer del médico Callémonos todos Hay ocasiones En las que nada sirven las palabras Ojalá pudiera llorar yo también Decirlo todo con lágrimas No tener que hablar Para ser entendida Se sentó al borde de la cama Teniendo el brazo Por encima de los dos cuerpos Como para ceñirlos Con el mismo abrazo E inclinándose La chica de las gafas oscuras Muy muró Muy bajo a su oído Yo veo La chica se quedó inmóvil Serena Solo Perpleja porque no sentía ninguna sorpresa Era como si lo supiese desde el primer día No hubiera querido decirlo en voz alta Por ser un secreto que no lo pertenecía Volvió la cabeza Un poco Y susurró a su vez a la oído de la mujer del médico Lo sabía No sé si estoy segura de que lo sabía Pero lo sabía Es un secreto No puedes decir nada a nadie No se preocupe No lo haré Tengo confianza en ti Puede tenerla Preferiría morir o engañarla Debes tratarme de tú Eso no No puedo Murmuraban a la vida Ahora una Ahora las otras Tocando los labios el cabello El ábulo de la oreja Era un diálogo insignificante Era un diálogo profundo Si pueden darse juntos esos contrarios Una pequeña charla cómplice Que parecía no conocer el hombre acostado entre los dos Pero que lo envolvía en una lógica Fuera del mundo de las ideas Y de las realidades comunes Luego La mujer del médico le dijo al marido Puedes quedarte aquí un poco más si quieres No voy a nuestra cama Entonces te ayudo Se levantó para dejarle libres los movimientos Contempló por un instante las dos cabezas ciegas Posados de lado a lado a la almohada sucia Las caras sucias también El perro enmarallado de los dos Solo los ojos resplandecían inútilmente Él se levantó con lentitud Buscando apoyo Luego se quedó parado al lado de la cama Indeciso Como si de pronto hubiese perdido la noción del lugar en donde sellaba Entonces Ella como siempre hiciera Lo cogió de un brazo Pero ahora el gesto tenía un sentido nuevo Nunca la había necesitado tanto que lo guiacen como en ese momento Pero no podría saber hasta qué punto Solo las dos mujeres lo supieron realmente Cuando la mujer del médico Tocó con la otra mano el rostro de la chica Y ella Se la tomó para llevársela a los labios Le pareció al médico que quería llorar Que oía llorar Un sonido casi inaudible Como solo se puede hacer el de unas lágrimas Que se van deslizando lentamente hasta las comisuras de la boca Y ahí desaparecen para reanudar el ciclo eterno De los inexplicables dolores y alegrías humanas La chica de las gafas oscuras Iba a quedarse sola Ella era quien debía ser consolada Por eso La mano de la mujer del médico Tardó tanto en desprenderse Al día siguiente A la hora de la cena Si unos minutos Si unos mesiros mendrugos de pan duro Y carne podrida Y carne Podré merecer tal nombre Aparecieron en la puerta De la sala tres ciegos del otro lado ¿Cuántas mujeres Entró aquí? Preguntó uno Seis Respondió la mujer del médico Con buena intención de dejar fuera la ciega Pero ella enmendó con voz apagada Somos siete Los ciegos se echaron a reír Bueno, bueno Entonces vas a tener que trabajar mucho esta noche Y el otro sugirió Que si sería mejor ir a buscar refuerzos a la sala siguiente No vale la pena Dijo el tercer ciego Que sabía aritmética Prácticamente tocan tres hombres por cada mujer Ya verás como ellas aguantan Se reeran otra vez Y el que había preguntado cuántas mujeres había Dio la orden Venga, vamos Eso si queréis comer mañana Y dar de mamar a vuestros hombres Decían esas palabras en todas las salas Pero continuaban divirtiéndose tanto con la gracia Como el de que le inventaban Se retorcian de risa Pateaban Patean el suelo con los garrotes Uno de ellos avisó súbitamente Eh, si alguna está con sangre no la queremos Será para la próxima Ninguna está con sangre Dijo serenamente la mujer del médico Entonces preparados y no tardéis Que estamos esperando Se volvieron y desaparecieron por el pasillo La sala quedó en silencio Un minuto después La mujer del primer ciego dijo No puedo seguir comiendo Casi no era nada lo que tenía en la mano Y no conseguía comer Ni yo Dijo la ciega de los insomnios Ni yo Dijo aquella que no sabían quién era Yo ya he acabado Dijo la camarera del hotel Yo también Dijo la empleada del consultorio Yo voy a meter en la cara El primero que se acerque a mí Dijo la chica de las gafas azucuras Estaban todas levantadas Trémulas y firmes Entonces La mujer del médico dijo Yo voy delante El primer ciego se tapó la cabeza con la manta Como si eso le sirviese de algo Ciego ya estaba El médico atrajo a su mujer Y sin hablar Le dio un beso rápido en la frente ¿Qué más podía hacer? A los otros hombres Tanto le daba No tenían Ni derechos Ni obligaciones de marido Sobre ninguna de las mujeres que salían Por eso Nadie podría decirles al cuerno Nadie podría decirles Cuerno consentidor en dos veces cuerno La chica de las gafas oscuras Se colocó detrás de la mujer del médico Luego Sucesivamente La camarera del hotel La empleada del consultorio La mujer del primer ciego Aquella de quien nada sabe Y al fin La ciega de los insomnios Una fila grotesca de mujeres malolientes Con las ropas inmundas y andrajosas Parece imposible que la fuerza de animal del sexo Sea tan poderosa Hasta el punto de cegar el olfato Que es el más delicado de los sentidos Siendo así Hay teólogos que dicen Aunque no con estas exactas palabras Que la mayor dificultad Para poder vivir razonablemente en el infierno Es el hedor que ahí hay Lentamente guiadas Por la mujer del médico Cada una con la mano en el hombro de la siguiente Las mujeres empezaron a caminar Iban todas descalzas Porque no querían perder los zapatos En medio de las aflicciones y angustias Por las que tendrían que pasar Cuando llegaron al saguán de entrada La mujer del médico se encaminó hacia la puerta Quería saber si había un mundo Al sentir el frescor del aire La camarera del hotel recordó asustada No podemos salir Los soldados están ahí afuera Y la ciega de los insomnios dijo Más valdrá Al menos un minuto estaríamos muertes ¿Nosotros? Preguntó la empleada del consultorio No, todas Todas las que estamos aquí Al menos tendríamos la mejor de las razones Para estar ciegas Nunca había pronunciado tantas palabras seguidas De que la trajeron La mujer del médico dijo Vamos Solo quien tenga que morir morirá La muerte escoge sin avisar Pasaron la puerta que daba acceso a la izquierda Se metieron por los amplios corredores Las mujeres de las dos primeras salas Podrían si quisieran Decirles lo que les esperaba Pero estaban encogidas en sus camas Como bestias apaleadas Los hombres no se atrevían a tocarlas Ni siquiera intentaban acercarse a ellas Porque empezaban a chillar En el último corredor Allá al fondo La mujer del médico Vio un ciego que estaba de sentinel Como de costumbre Debía haber oído los pasos arrastrados Dio el aviso Ahí vienen, ahí vienen De adentro salieron gritos Relinchos, carquijadas Cuatro ciegos aportaron rápidamente De la cama que servía de barrera La entrada Rápido, chicas, adentro Que estamos todos aquí como caballos Vais a evitaros de ciego Los cielos la rodearon Intentaron palpárvolas Pero retrocedieron luego Tropezando cuando el jefe El que tenía la primera El que tenía la pistola Gritó El primero que elige soy yo Ya lo sabéis Los ojos de aquellos hombres Buscaban golosamente a las mujeres Algunos tendían las manos ávidas Si fugazmente tocaban a una Sabían al fin para dónde mirar En medio del pasillo Central de la sala Entre las camas Las mujeres eran como soldados Formados Esperando a que los pasas en revista El jefe de los ciegos Pistola en mano Se acercó tan ágil y despierto Como si con los ojos que tenía Pudiera ver Puso la mano libre En la ciega de los insomnios Que era la primera La par fue por delante Y por detrás Las nalgas Los pechos La entrepierna La ciega comenzó a gritar Y le empujó No vales nada Puta Pasó a la siguiente Que era aquella que no sabe quién es Palpaba ahora con las dos manos Se había metido la pistola En el bolsillo del pantalón No está mal esta No Y fue luego la mujer del primer ciego Luego la empleada del consultorio Luego la camarera del hotel Exclamó Muchachos Están realmente buenas Los ciegos relinchearon Patalearon Venga vamos Que se hace tarde Grito alguno Calma Dijo el de la pistola Dejadme ver primero Cómo son las otras Palpó a la chica De las gafas oscuras Y soltó un subido Olé Nos tocó el gordo ganado Como este no había aparecido Nunca por aquí Excitado Mientras continuaba palpando a la chica Pasó a la mujer del médico Y sirvió otra vez Este es de las maduras Pero es también para comérsela Atrajo así a las dos mujeres Casi se babeba cuando dijo Me quedo con estas Cuando las despacho Se las paso Las arrastró al fondo de la sala Donde se amontonaban Las cajas de comida Los paquetes de las latas Una despensa que podría Bandecer a un regimiento Las mujeres Todas ellas Estaban gritando Se veían golpes Bofetadas Órdenes A callar A callar Soputas Todas son iguales Siempre tienen que gritar Dale con fuerza Saberás como se caía Ya veréis cuando me toque a mí Ya veréis como piden maíz Date prisa No aguanto ni un minuto La ciega de los insomnios Aullaba de desesperación Bajo un ciego gordo Las otras cuatro Estaban rodeadas de hombres Con los pantalones bajados Que se empujaban los unos a los otros Como hienas En torno de la carroña La mujer del médico Se encontraba Junto al cátere Donde había sido llevada Estaba de pie Con las manos Con bulsas Aferradas a los hierros De la cama Vio como el ciego De la pistola Rasgó la falda De la chica De las gafas oscuras Como se bajó Los pantalones Y guiándose con los dedos Apuntó al sexto De la chica Como empujó Y furzó Oyó los ronquidos Las obscenidades La chica De las gafas oscuras No decía nada Solo abrió la boca Para vomitar Con la cabeza De lado Los ojos vueltos Hacia la otra mujer Él ni se enteró De lo que ocurría El olor del vómito Solo se nota Como el aire Cuando el aire Y lo demás No huele A lo mismo Al fin El hombre se agitó Y usó tres sacudidas Violentas Como si cabase Tres estoques Gruñó como un cerdo Aguatragantado Había acabado A la chica De las gafas oscuras Lloraba en silencio El ciego de la pistola Retiró el sexo El goteante aún Y dijo Con voz vacilaba Mientras tendía el brazo Y decía a la mujer Del médico No tengas celos Ahora voy por ti Y luego subiendo el tono Eh Podéis venir a por esta Para ver si la tratáis Con cariño Que aún la puedo necesitar Media docena de ciegos Avanzaron en tropel Por el pasillo central Pusieron sus manos Sobre la chica De las gafas oscuras Se la llevaron casi a rastres Primero yo Primero yo Decían El ciego de la pistola Se había sentado En la cama El sexo flácido Estaba posado En el borde del colchón Los pantalones Enrollados sobre los pies Arrodíllate aquí Entre mis piernas Dijo La mujer del médico Se arrodilló Chupa Dijo él No Dijo ella O chupas o tomo los palos Y te vas sin comida Dijo él No tienes miedo De que te la rasque De un mordisco Preguntó ella Puedes intentarlo Tengo las manos en tus cuello Te estrangulaba Antes de que me hiciera sangre Respondió él Y luego dijo Reconozco tu voz Y yo tu cara Eres ciega No me puedes ver No No te puedo ver Entonces por qué dices Que reconoces mi cara Porque esa voz Solo puede tener esa cara Chupa Y déjate de echarla fina No O chupas O tu sala no verá nunca más Una migaja de pan Pasa y les dices Que si no comen Es porque te negaste a chuparme Y luego vuelves a contarme Que ha pasado La mujer del médico Se inclinó hacia delante Con las puntas de los dedos En la mano derecha Cogió Azó el sexo pegajoso del hombre La mano izquierda Se apoyó en el suelo Tocó los pantalones Tanteó Sintió la dureza metálica Y fría de la pistola Puedo matarlo Pensó No podía Con los pantalones Así como estaban Enrollados sobre los pies Era imposible llegar Al bolsillo Donde se encontraba el hambre No lo puedo matar ahora Pensó Avanzó la cabeza Abrió la boca Cerró los ojos Para no ver Empezó a chupar Me decía Cuando los ciegos malvados Dejaron ir a las mujeres La ciega de los insomnios Tuvo que ser llevada en brazos Por sus compañeras Pues apenas podían Ellas mismas arrastrarse Durante horas habían pasado De hombre en hombre Humillación en humillación De ofensa en ofensa Todo lo que es posible Hacer una mujer Dejándola con vida Ya sabéis El pago Es en especies Decirles a los hombrecitos Que vengan por la sopa boba Las escarneció aún más Al despedirles El ciego de la pistola Y añadió Chacarrero Hasta la vista chicas E iros preparando Para la próxima sesión Los otros ciegos Repitieron más o menos a coro Hasta la vista Algunos dijeron chicas Otros dijeron putas Pero se les notaba La fatiga En la escasa convicción De las veces Sordas Ciegas Calladas A tumbos Solo con la voluntad suficiente Para no dejar la mano De la que llevaba adelante La mano No El hombro Como cuando vinieron Ninguna podría responder Si les preguntase ¿Por qué vais con las manos cogidas? Ocurre así Hay gestos para los que No se puede encontrar Una explicación fácil A veces Ni la difícil se encuentra Cuando atravesaron el saguán La mujer del médico Miró hacia afuera Ahí estaban los soldados Había también un camión Que estaría distribuyendo La comida por las cuarentenas En aquel preciso instante La ciega de los insomnios Cayó Literalmente Como si le hubiese cegado Las piernas de un tajo También el corazón Se le fue abajo Ni acabó la sístole Que había iniciado Al fin sabemos Por qué esta ciega No conseguía dormir Ahora no dormirá Ahora dormirá No la despertemos Está muerta Dijo la mujer del médico Y su voz no tenía Ninguna expresión Si era posible Que una voz así Tan muerta Como la palabra que había dicho Se le iré de una boca viva Soltó los brazos Del cuerpo repentinamente Descoyuntado En las piernas ensagrentadas El vientre torturado Los pobres senos descubiertos Marcados con furia Una mordeadura en el hombro Este es el retrato De mi cuerpo Pensó El retrato del cuerpo De unas cuantas Aquí vamos Entre estos insultos Y nuestros dolores No hay más que una diferencia Nosotros Por ahora Todavía estamos vivos ¿A dónde la llevamos? Preguntó la chica De las gafas oscuras De momento a la sala Más tarde la enterramos Dijo la mujer del médico Los hombres Esperaban en la puerta Solo faltaba el primer ciego Que había vuelto A cubrir la cabeza Con el mantá Al notar que venían las mujeres Y el niño estrábico Que estaba durmiendo Sin vacilar la necesidad De contar las camas La mujer del médico Acostó a la ciega De los insomnios En el camastro Que había pertenecido No le importó La posible extrañeza Que los otros Al fin Toda la gente sabía Que ella era ciega La ciega que mejor Conocía los rincones De la casa Está muerta Repitió Cómo fue Preguntó el médico Pero la mujer no respondió La pregunta de él Podría ser Lo que parecía significar Cómo murió Pero también podría ser Qué os han hecho Ni para una Ni para la otra Había respuesta Murió Simplemente No importa de qué Preguntar de qué ha muerto Alguien Es estúpido Con el tiempo Se olvida la causa Solo la palabra queda Murió Y nosotras Ya no somos Las mismas mujeres De las que aquí salimos Las palabras que ellas dirían Ya no las podemos decir Otras Nosotras Y en cuanto a las otras Inominable existe Y este es su nombre Nada más Podéis ir a buscar la comida Dijo la mujer del médico El azar El helado La suerte El destino Como se llame exactamente Lo que tantos nombres tiene Están hechos de por ironía No se puede entender de otro modo Que fueran precisamente Los maridos de esas dos mujeres Los elegidos para representarla A la sala Y recoger los alimentos Cuando nadie imaginaba Que el preciso Acabaría siendo el que habían pagado El precio Acabaría Nadie imaginaba Que el precio Acabaría siendo El que habían pagado Podrían haber sido Otros hombres Solteros Libres Sin un narco Y un yugal Que defender Pero tuvieron que ser estos Seguro que ahora No van a querer Pasar la vergüenza De tender la mano De la limosna A los salvajes Y a los malvados Y a los malvados Que violaron A sus mujeres Lo dijo el primer ciego Con todas las letras De una firme decisión Que vaya quien quiera Yo no voy Yo iré Dijo el médico Yo voy con usted Dijo el viejo De la venda negra No va a ser mucha la comida Pero pesará Para transportar el pan Como que aún me quedan fuerzas Lo que más pesa Es siempre el pan De los otros No tengo derecho A quejarme El peso es parte de los otros Es el que pagará mi alimento Imagínemonos No es el diálogo Que a ese queda dicho Sino a los hombres Que lo sostuvieron Están uno frente al otro Como si se pudieran ver Que en este caso No es imposible Basta con que la memoria De cada uno Haga brotar Que la deslumbrante Blancura del mundo La boca que está Articulando las palabras Y después Como una lenta y radiación A partir de ese centro El resto de las caras Irá apareciendo también Un hombre viejo Otro no tanto No se diga que es ciego Quien es sí Es capaz de ver Cuando se alejaban Para cobrar el salario De la vergüenza Y como el primer ciego Protestaba La mujer del médico Dijo a las otras mujeres Quedaos aquí Vuelvo enseguida Sabía lo que quería No sabía si lo iba a encontrar Quería un cubo O algo que sirviera como tal Linarlo de agua Aunque fétida Aunque podrida Quería lavar la sangre Lavar a la ciega De los insomnios Limpiarle la sangre propia Y la mojada ajena Entregarla purificada A la tierra Si algún sentido tiene aún Hablar de purezas Del cuerpo de este manicomio En el que vivimos Que las del alma Ya se sabe No hay quien pueda alcanzarlas En las amplias mesas Del reflectorio Había ciegos tumbados De un grifo mal cerrado Salía un hilillo de agua La mujer del médico Miró a su alrededor En busca de un cubo Un recipiente Pero no vio nada Que pudiera servirle A uno de los ciegos Le extrañó aquella presencia Preguntó ¿Quién anda ahí? Ella no respondió Sabía que no iba a ser Bien recibida Nadie le iba a decir ¿Quieres agua? Pues llévatela Y si es para lavar una muerta Todas las que necesites En el suelo Desperdigada Había bolsas de plástico De las de la comida Grandes algunas Supuso que estarían rotas Luego pensó que usando dos o tres Metidas unas en las otras Sería poco el agua Que se perdiera Actuó rápidamente Los ciegos bajaban ya De las mesas Y preguntaban ¿Quién está ahí? Más alarmados Cuando dieron el hilo El ruido del agua que corría Avanzaron en aquella dirección La mujer del médico Empujó una mesa Para que no pudieran acercarse Volvió después la bolsa El agua fluía lentamente Desesperada Forzó la manilla Y entonces Como los hubiese liberado De una prisión El agua salió con fuerza Y la salpicó de pies a cabeza Los ciegos se asustaron Retrocedieron Pensaron que se había Reventado una cañería Y más razón tuvieron Para pensarlo Cuando el agua Les mojó los pies No podían saber Que fue derramada Por el extraño Que había entrado Porque la mujer Comprendería Que no podría Con tanto peso Retorció y no dio La boca de la bolsa Se le echó a cuestas Y como pudo Salió corriendo de ahí Cuando el médico Y el viejo de la vendanega Entraron a la sala Con comida No vieron No podían ver A siete mujeres desnudas La ciga de los insomnios Tendida en la cama Limpia como en su vida La había estado Mientras otra mujer Lavaba una tras otra Sus compañeras Y después a sí mismo Al cuarto día Los malvados Volvieron a aparecer Venían a exigir El tributo De las mujeres De la segunda sala Pero se detuvieron Un momento En la puerta de la primera Para preguntar Si estas mujeres Estaban ya restablecidas De los asaltos eróticos De la otra noche Una buena noche Sí señor Exclamó uno Relamiéndose Y el otro confirmó Estas siete Valían por catorce Claro que una No era gran cosa Pero en aquel follón Ni se notaba Tienen suerte estos Si son lo bastante Hombres para ellas Mejor que no lo sean Así llegan con más ganas Mejor que no lo sean Así llegan con más ganas Desde el fondo de la sala La mujer del médico dijo Ya no somos siete ¿Ha escapado alguna? Preguntó riéndose Uno de los del grupo No ha escapado Ha muerto Diablo Entonces vais a tener Que trabajar más La próxima vez No se ha perdido mucho No eran gran cosa Dijo la mujer del médico Desconcertados Los mensajeros No acertaron a responder Les parecía indecente Lo que acababan de oír Alguno incluso Llegó a pensar Que al fin y al cabo Las mujeres son todas Unas cabras Qué falta de respeto Hablar de una tía En esos términos Solo porque no tenía Las tetas en su sitio Y era escurrida de nalgas La mujer del médico Los miraba Parados en la entrada De la sala Indecisos Moviéndose como muñecos Mecánicos Los reconocía Había sido violada Por los tres Al fin Uno de ellos golpeó Con el palo en el suelo Venga Vámonos Dijo Los golpes y las advertencias Fueran apartados Fuera Apartados fuera Somos nosotros Fueron Alejandro Seguro a lo largo Del corredor Luego hubo un silencio Después Rumores confusos Las mujeres De la sala segunda Estaban recibiendo La orden de presentarse Acabada la cena Sonaron de nuevo Los golpes De los garrotos En el suelo Fuera Fuera Apartados Los bultos De los tres ciegos Pasaron el umbral Al de la puerta Desaparecieron La mujer La mujer del médico Que antes había estado Contándole una historia Al niño estrábico Levantó el brazo Y sin ruido Cogió las tijeras del clavo Le dijo al niño Luego te cuento lo que falta Nadie de la sala Le preguntó Lo que había hablado Porque había hablado De la siega De los insomnios Con aquel desdén Pasado algún tiempo Se descalzó Le dijo al marido No tarda Vuelvo enseguida Se encaminó Hacia la puerta Ahí se detuvo Y esperó Diez minutos después Aparecieron en el corredor Las mujeres De la segunda sala Eran quince Algunas iban llorando No venían en fila Sino en grupos Unidos unos a otros Por tiras de paña Pero el aspecto Parecían desgarradas De una manta Cuando acabaron de pasar La mujer del médico La siguió Ninguna de ellos Se dio cuenta De que llevaban compañía Sabían lo que les esperaba La noticia de las obviaciones No era secreto para nadie Ni había en estos vejámenes Nada nuevo Seguro que el mundo Comenzó así Lo que las aterró Lo que las aterrorizaba No era tanto la violación Como la orgía La desvergüenza La previsión De una noche terrible Quince mujeres Despatarradas Por las camas Y el suelo Los hombres yendo de una a otra Jadeando como puercos Lo peor será Si siento placer Pensaba una de las mujeres Cuando entraron en el corredor Que llevaba la sala Del destino El cielo de la guardia Dijo la voz De alerta Dio la voz de alerta Ya la sorgo Ahí vienen La cama que servía de cancela Fue apartada rápidamente Las mujeres entraron Una a una Vaya Son muchas Exclamó el ciego De la contabilidad E iba numerándolas Con entusiasmo Once Doce Trece Catorce Quince Son quince Se lanzó sobre la última Metiéndole las manos Voraces por debajo De la falda Esta es mía Esta buenísima Decían Habían dejado De pasar revista De hacer la evaluación Prevista De las dotes físicas De mujeres Realmente Si estaban todas Condenadas a pasar por lo mismo No valía la pena Gastar el tiempo Infreando la complacencia Con selecciones de alturas Y medidas de pecho Y caderas Las iban llevando a las camas Las desnudaban a tirones Enseguida Se oyeron los llantos Acostumbrados Las súplicas Las voces implorantes Pero las respuestas Cuando las había No variaban Si quieres comer Tienes que abrir las piernas Y las abrían Algunas les ordenaban Que usas en la boca Como aquella que estaba En conclillas Entre las rodillas Del jefe de los malvados Esa no decía nada La mujer del médico Entró en la sala Se deslizó lentamente Entre las camas No era necesaria Tanta prudencia Nadie le abriría Aunque viniera con suecos Y si En medio del barullo Algún cibola toca Y se da cuenta Que se trata de una mujer Lo peor que le pueda ocurrir Es que tenga que unirse a las otras En una situación como esta No es fácil notar La diferencia entre 15 Y 16 La cama del jefe De los malvados Seguía al fondo de la sala Donde se montonaban Las cajas de comida Los camastros cercanos Habían sido retirados Al hombre le gustaba Revolcarse esos anchos Sin tener que tropezar Con los vecinos Iba a ser fácil matarlo Mientras avanzaba Por el pasillo central La mujer del médico Observaba los movimientos De aquel a quien No tardaría en matarlo Como el placer Le hacía inclinar La cabeza hacia atrás Era como si le ofreciera El cuello Despacio La mujer del médico Se aproximó Y ahora vuelta a la cama Y se colocó detrás de él La ciega continuaba su trabajo La mano levantó Lentamente las tijeras Los ojos un poco paradas Para penetrarlo Como dos puñales En aquel momento El último ciego Parecía notar Una presencia inesperada Pero el orgasmo Lo alejaba del mundo De las sensaciones comunes Lo privaba de reflejos No llegarás a gozar Pensó la mujer del médico Y bajó violentamente El brazo Las tijeras entraron Con toda fuerza En la garganta del ciego Girando sobre sí mismas Lucharon contra los cartílagos Y tejidos membranos Luego Furiosamente Siguieron penetrando Hasta ser detenidas Por las vértebras cervicales El grito apenas se oyó Podía ser el ronquido animal De quien está a punto de eyacular Como a los otros Les estaba ocurriendo Y tal vez lo fuese Porque al tiempo Que un chorro de sangre Le daba de lleno en la cara La ciega recibía en la boca La descarga convulsiva Del semen Fue el grito de la mujer Lo que alarmó a los ciegos De gritos tenían experiencia sobrada Pero este no era como los otros La ciega gritaba Sin entender lo que estaba ocurriendo Pero gritaba ¿De dónde viene esta sangre? Probablemente sin saber cómo Había hecho lo que por un momento pensó Arrancarle el pene a dentalladas Los ciegos dejaron a las mujeres Avanzaban a tiendas ¿Qué pasa? ¿Por qué gritas de ese modo? Preguntaban Pero ahora la ciega Tiene una mano sobre la boca Alguien le decía al oído ¡Cállate! Y luego notó que le empujaba Sobiamente hacia atrás No digas nada Era una voz de mujer Y esto lo tranquilizó Si tanto se puede decir En semejante situación El ciego contable venía adelante Fue el primero en tocar el cuerpo Que había caído atravesado en la cama En recorrerlo con las manos Está muerto Digo al cabo de un momento La cabeza colgaba Hacia el otro lado del camastro Y la sangre seguía fluyendo A borbotones Lo han matado Dijo Los ciegos parecían aturdidos No podían creer lo que oían ¿Que lo han matado? ¿Cómo? ¿Quién ha sido? Le han hecho una herida enorme en la garganta Habrá sido la puta de mierda Que estaba con él Tenemos que atraparla Se movieron otra vez los ciegos Más despacio ahora Como si tuvieran miedo De ir al encuentro Del arma que había matado a su jefe No podían ver Que el ciego de la continuidad Metía precipitadamente las manos En los bolsillos del muerto Encontraba la pistola Y una bolsita de plástico Con media docena de cartuchos La atención de todos Se vio distraída Súbitamente por el alarido De las mujeres Ya puestas en pie Presas del pánico Queriendo salir de ahí Pero algunas habían pedido La noción de donde estaba La puerta de la sala Fueron en dirección equivocada Y tropezaron con los ciegos Y estos creyeron Que las atacaban Entonces la confusión De cuerpos Alcanzó el delirio Quieta Al fondo La mujer del médico Esperaba la ocasión Para escapar Mantenía la ciega Firmemente agarrada Con la otra mano Empuñaba las tijeras Dispuesta a apuñalar Al primer hombre Que se acercara De momento Aquel espacio libre La favorecía Pero sabía que no podía Estar mucho tiempo ahí Algunas mujeres Consiguieron dar con la puerta Otras luchaban Por liberarse De las manos Que la sujetaban O alguna intentaba Estrangular al enemigo Y añadir un muerto A otro muerto El ciego contable Gritó los suyos Con autoridad Calma, calma Vamos a resolver esto Y con intención De hacer la orden Más alucinante Disparó un tiro al aire El resultado Fue precisamente El contrario Sorprendidos Al ver que la pistola Ya estaba en otras manos Y que En consecuencia Iban a tener un nuevo jefe Los hijos dejaron De luchar con las ciegas Desistieron de su intento De nominarlas Uno de ellos incluso Desistió del todo Porque acababa De ser estrangulado Fue entonces Cuando la mujer del médico Decidió avanzar Dando golpes Adiestro y siniestro Se fue a abrir El camino Ahora eran los ciegos Quien gritaban Se atropellaban Pasaban unos sobre otros Quien tuviera ojos Para ver Comprobaría que Comparada con esta La primera confusión Era solo un juego La mujer del médico No quería matar Solo quería salir Y lo más rápido posible Sobre todo No dejar atrás Ninguna ciega Probablemente ese no venía Ese no va A sobrevivir Pensó cuando clavó Las tijeras en un pecho Se dio otro tiro Vamos, vamos Decía la mujer del médico Empujando ante ella Las ciegas que encontraba En su camino Las ayudaba a levantarse Y se repetía Rápido, rápido Y ahora era el ciego contable El que gritaba desde el fondo Agarrarlas No las dejéis me echar Pero ya era demasiado tarde Ya estaban todas en el corredor Avanzando a tumbos Medio desnudas Sosteniendo los trapos Como podían Parada En la entrada de la sala La mujer del médico Gritó con furia Recordad lo que dije el otro día Que no me iba a olvidar De su cara Y en adelante Pensad en lo que digo Tampoco olvidaré las vuestras Me las pagarás Amenazó el ciego contable Tú y tus amigas Y todos los cabrones De hombres que ahí tenéis No sabes quién soy Ni de dónde he venido Eres de la primera sala Del otro lado Dijo uno de los que había ido A llamar a las mujeres Y el ciego de las cuentas añadió La voz no engaña Basta que pronuncéis Una palabra junto a mí Y estarás muerta El otro también dijo eso Y ahí lo tienes Pero yo no soy un ciego Como ellos Como vosotros Cuando os quedáis Estéis ciegos Yo identificaba a todo el mundo De mi ceguera Tú no sabes nada Tú no eres ciega Y a mí no me engañas Quizás sea La más ciega de todos Maté Y volveré a matar Si es necesario Antes Te morirías de hambre Ahora Se os ha acabado la comida Aunque vengáis aquí Todas las noches A ofrecer Aquí todas A ofrecer en bandeja Los tres agujeros Con que habéis nacido Por cada día Que estemos sin comer Por vuestra culpa Morirá uno de vosotros Bastará con que ponga Un pie fuera de esta puerta No lo conseguirás Lo conseguiremos Si a partir de ahora Seremos nosotros Quienes recojamos la comida Vosotros comeréis De lo que tengáis aquí Hija puta Las hijas de puta No son hombres Ni son mujeres Son hijas de puta Y ya sabes Lo que valen Las hijas de puta Julio El ciego contable Disparó un tiro Hacia la puerta La bala pasó Entre las cabezas De los ciegos Sin alcanzar a nadie Hasta clavarse Con la pared del corredor No me has dado Dijo la mujer del médico Y ten cuidado Se te acabarán Las municiones Y hay otros aquí Que también quieren Ser jefes Era perra Más bien Era brava ¿No? Así que era una vieja Como esas Bueno Una mujer Como esas Se alejó de ahí De unos cuantos Todavía firmes Y luego avanzó A lo largo de la pared Del corredor Casi desmayándose En un momento Las rodillas se le doblaron Y cayó redonda Los ojos se le nublaron Voy a quedarme ciega Pensó Pero luego comprendió Que no sería esta vez Eran solo lágrimas Lo que cubría su vista Lágrimas como jamás Había llorado en su vida He matado Dijo en voz baja Quise matar y maté Volvió la cabeza Hacia la puerta De la sala Si venían los ciegos ahora De la sala Si venían los ciegos ahora No sería capaz de defenderse El corredor estaba desierto Las mujeres habían desaparecido Los ciegos asustados Por los disparos Y mucho más Por los cadáveres De los suyos No se atrevían a salir Poco a poco Le fueron regresando Las fuerzas Las lágrimas Seguían fluyendo Pero lentas Serenas Como ante lo irremediable Se levantó trabajosamente Tenía sangre en las manos Y en la ropa Y súbitamente El cuerpo agotado Le dijo que estaba vieja Vieja y asesina Pensó Pero sabía que si fuera necesario Volver a matar Volvería a matar Y cuando es necesario matar Se preguntó a sí misma Mientras se dirigía hacia el Zawán Y a sí misma se respondió Cuando está muerto Lo que aún está vivo Movió la cabeza y pensó ¿Qué quiere decir esto? Palabras Palabras nada más Seguía sola Se acercó a la puerta Que daba al exterior Entre las rejas del portón Distiguió con dificultad La desilueta del sentinela Aún hay gente afuera Gente que ve Un rumor de pasos Detrás de ella Le hizo estremecerse Son ellos Pensó Y se volvió rápidamente Con las tijeras dispuestas Era el marido Las mujeres de la sala segunda Llegaron gritando Por el camino En lo que ocurriría En el otro lado Que una mujer había matado Apuñaladas al jefe De los malvados Que hubo tiros El médico no preguntó Quién era la mujer Solo podía ser la suya Le dijo el niño estrábico Que después le contaría El resto de la historia Y ahora ¿Cómo estaría? Probablemente muerta también Estoy aquí Dijo ella Y fue hacia él La abrazó sin reparar En que lo manchaba de sangre O reparado Si era igual Hasta hoy Lo habían compartido todo ¿Qué ha pasado? Preguntó el médico Dicen que han matado a un hombre Si lo he matado yo ¿Por qué? Alguien tenía que hacerlo Y no había nadie más ¿Y ahora? Ahora estamos libres Ellos saben lo que les espera Si quieren servirse de nosotras otra vez Va a haber lucha Guerra Los ciegos están siempre en guerra Siempre lo han estado ¿Volverás a matar? Sí Sí es preciso De esta ceguera Ya nunca me libaré Y la comida Vendemos nosotros a buscarla Dudo que ellos se extravan a venir hasta aquí Por lo menos durante unos días Tendrán miedo de que les pase lo mismo Que unas tijeras les atraviesen la garganta No supimos resistir como debíamos Cuando vinieron por las primeras exigencias Pues no Tuvimos miedo Y el miedo no siempre es buen consejero Y ahora Vámonos Será conveniente Para mayor seguridad Que atravesemos camas en la puerta de la sala Camas sobre camas Como ellos hacen Y si alguno de nosotros tiene que dormir en el suelo Paciencia Antes eso que morir de hambre En los días siguientes se preguntaron Si no sería eso Lo que les iba a ocurrir Al principio No les extrañó Fallos en la distribución de la comida Los había habido desde el principio Estaban acostumbrados Los ciegos más malvados tenían razón Cuando decían que los soldados a veces se atrasaban Pero esta razón la pervertían luego Cuando en tono jocoso Afirmaban que por eso no habían tenido más remedio Que imponer un razonamiento Son penosas obligaciones Desde el que son las penosas obligaciones de quien gobierna Al tercer día Cuando ya no era posible encontrar en las salas Un mendungo Una migaja La mujer del médico Con algunos compañeros Salió a la cerca y preguntó ¡Eh! ¿Qué retraso es este? ¿Qué pasa con la comida? Llevamos ya dos días sin comer El sargento Otro No el de antes Se acercó a la reja Asegurando que la culpa no era del ejército Que ellos no quitaban el pan de la boca a nadie Que nunca el honor militar permitiría eso Si no había comida Es porque no había comida Y no deis un paso Porque el primero que lo haga ya sabe lo que le espera Que las órdenes no han cambiado Así Intimidados Volvieron para adentro hablando unos con otros ¿Y ahora qué hacemos si no nos traen de comer? Puede que llegue mañana O pasado mañana O cuando ya no nos podamos mover Tendríamos que salir No llegaríamos ni a la puerta Si tuviésemos vista Si tuviésemos vista No nos habrían metido en este infierno ¿Cómo irá todo por allá afuera? Tal vez a estos tipos no les importe darnos comida si se las pedimos En cualquier caso Si falta comida para nosotros También les faltará a ellos Por eso van a darnos lo que tienen Y antes de que se les acabe Habremos muerto de hambre ¿Qué podemos hacer? Están sentados en el suelo Bajo la luz amarillenta de la única bombilla del saguán Más o menos en círculo El médico y la mujer Del médico El viejo de la venda negra Entre otros hombres y mujeres Dos o tres de cada sala Tanto de la izquierda como de la derecha Entonces Siendo este mundo de los ciegos Lo que es Ocurre lo que siempre ocurre Uno de los hombres dijo Lo que yo sé Es que no estaríamos como estamos Si no hubieran matado al jefe ¿Qué importa que fueran las mujeres dos veces al mes A dar lo que la naturaleza les ha dado para darse? Preguntó Hubo quien le hizo gracia la reminiscencia Hubo quien disimuló la risa Alguna voz de protesta No la dejó hablar el estómago Y el mismo hombre insistió Me gustaría saber quién fue el de la sallaza La mujer que estaban ahí Juraron que no había sido ninguna de ellas Lo que tendríamos que hacer Es tomarnos justicia por la mano Y hacérselo pagar Eso A condición de que supiéramos quién fue Le decíamos Aquí está el que buscáis Ahora dadnos la comida Para eso Hay que saber quién fue La mujer del médico bajó la cabeza Pensó Tienen razón Si alguien me dio de hambre La culpa será mía Pero después Dando voz a la cólera que sentía Crecer dentro de sí Contradiciendo esa aceptación de responsabilidad Pero que sean estos los primeros en morir Para que mi culpa pague su culpa Luego pensó Levantando los ojos Si ahora les dijese que fui yo quien lo mató Me entregarían Sabiendo que me entregaban una muerte cierta Fuese por efecto del hambre O porque el pensamiento súbitamente le sedujo Como un abismo Una especie de aturdimiento se apoderó de su cabeza El cuerpo se movió hacia delante Se abrió su boca para hablar Pero en ese momento Alguien le agarró del brazo Era el viejo de la medenda negra Que dijo Mataría con mis manos A quien le denunciase ¿Por qué? Preguntaron los del coro Porque todavía tiene algún significado La vergüenza en este infierno Al que nos arrojaron Y que nosotros Convertimos en infierno del infierno Es gracias a esa persona Que tuvo el valor de ir a matar A la hiena del cubil De la hiena Sí, claro Pero no sería la vergüenza Que nos di en el plato Quienquiera que seas Tienes razón Siempre hubo quien se llenó la barriga Con la falta de vergüenza Pero nosotros Que nada tenemos ya A no ser de esta última Y no merecida dignidad Seamos capaces al menos De luchar por los derechos Que son nuestros ¿Qué quieres decir con esto? Que habiendo empezado Por mandar allá a las mujeres Y comido a costa de ellas Como chulos de barrio Ahora hay que mandar a los hombres Si es que aún los hay aquí Explícate Pero primero decirnos de dónde eres De la primera sala Del lado derecho Habla Es muy sencillo Vamos a buscar la comida Con nuestras propias manos Tienen armas Que se sepa Solo una pistola Y no le van a durar siempre las balas Con las que tienen Morirán algunos de los nuestros Otros han muerto ya Por menos No estoy dispuesto a perder la vida Para que los demás sigan aquí Llenando la barriga Supongo que también estarás dispuesto A no comer Si alguien pierde la vida Para que tú comas Preguntó sarcástico El viejo de la venda negra Y el otro no respondió Como Paréntesis cultural Como la gente puede ser Bien verguilla Para exigir Pero bien cobarde Para dar Güey Me caga eso Como Este sistema capitalista Disfuncional En el que vivimos Nos obliga A siempre querer Echar agua De nuestro molino Sin pensar Que el agua Por ejemplo Es un sistema Güey Y que si le quitamos Y no retribuimos Se seca Y si le sacamos Con el tiempo No va a haber Ningún molino Que tenga agua Y que si todos Tenemos un molino El grano Deja de valer Pendejos A la entrada De la puerta Quedaba las alas De la derecha Apareció una mujer Que había estado De lo yendo Escondida Era la que recibió En la cara El chorro de sangre Aquella en cuya boca Yaculó el muerto Aquella A cuyo oído Dijo la mujer Del médico Cállate Ahora esta mujer Está pensando Desde aquí donde estoy Sentada En medio de estos No te puedo decir Cállate No me denuncies Pero sin duda Reconoces mi voz Es imposible Que la haya olvidado Mi mano estuvo Sobre tu boca Tu cuerpo Contra mi cuerpo Y yo te dije Cállate Ahora Ha llegado el momento De saber realmente A quien salve De saber quien eres Por eso voy a hablar Por eso voy a decir En voz alta y clara Para que puedas acusarme Si ese es tu destino Y mi destino Ya lo digo No solo irán los hombres Irán también las mujeres Volveremos al lugar Donde nos humillaron Para que nada quede De la humillación Para que podamos Liberarnos de la misma manera Que escupimos Lo que dejaron En nuestra boca Lo dijo Y se quedó esperando Hasta que la mujer habló A donde tú vayas Iré yo Fue esto lo que dijo El viejo de la venda negra Sonrió Parecía una sonrisa feliz Tal vez lo fuese No es esta la ocasión Para preguntárselo Mejor Es fijarse en la expresión De extrañeza De los otros hijos Como si algo hubiera pasado Por encima de sus cabezas Un pájaro Una nube Una primera Y tímida luz El médico cogió La mano de la mujer Luego Preguntó ¿Hay todavía alguien Empeñado en descubrir Quién mató a aquel? ¿O estamos de acuerdo En que la mano Que degolló ese hombre Era la mano De todos nosotros? Más exactamente La mano de cada uno La mano de cada uno de nosotros Nadie respondió La mujer del médico dijo Démosles un plazo Esperemos hasta mañana Si los soldados No trae comida Entonces avanzaron Avanzamos Se levantaron Se dividieron Unos para el lado derecho Otros para el lado izquierdo Imprudentemente No pensaron Que podría haber estado Escuchando Algún ciego De la sala De los malvados Por fortuna Del diablo Por fortuna El diablo No siempre está Detrás de la puerta Este proverbio Viene muy a cuento Ahora Fuera del tiempo Habló el altavoz Últimamente Unos diez hablaba Y otros no Pero siempre la misma Como había prometido Seguro bien el transmisor Un sistema de relojería Que en el momento preciso Hacía entrar en movimiento La tinta grabada La razón por la que falló Algunas veces No la conoceremos Son cosas del mundo exterior En todo caso Bastante serias Porque el resultado Fue un lío de candelario La llamada cuenta de los diez Que algunos ciegos maníacos Por naturaleza O amantes del orden Que es una forma mordada De manía Intentaban llevar escrupulosamente Haciendo nudos En un cordel Aquellos Que no se fiaban de su memoria Como quien va escribiendo un diario Ahora Sonaba fuera de tiempo Debe haberse averiado el mecanismo Un eje torcido Una soldadora suelta Ojalá la grabación No vuelva una y otra vez Al principio infinitamente Era lo que nos faltaba Además de ciegos Locos Por los corredores Por las alas Como en el último inútil aviso Resonaba la voz autoritaria El gobierno lamenta Haberse visto obligado A ejercer enérgicamente Lo que considera Que es su deber y su derecho Proteger a la población Por todos los medios De que dispone esta crisis Por la que estamos pasando Cuando parece comprobarse Algo semejante A un brote epidémico De ceguera Provisionalmente Llamado el mal blanco Y desearía contar Con el civismo Y la colaboración De todos los ciudadanos Para limitar la propagación Pensando que el alistamiento En el momento en que ahora se encuentran Cuarto Cuarto Los internos Deberán ser quemados Entre ellos Agresiones Los nudos ingresados El gobierno en este momento El gobierno En este momento Se apagaron las luces Y cayó el altar Indiferente Un ciego Hice un nudo En el cordel Que tenía en las manos Luego Intentó contar los nudos Los días Pero desistió Había nudos Sobrepuestos Ciegos Por así decir La mujer del médico Le dijo al marido Se han apagado las luces La bombilla se habrá fundido No es extraño Después de tantos días Encendido Se apagaron todas El problema ha sido afuera Ahora también Tú te has quedado ciega Esperar hasta que nazque el sol Se abre la sala Travesía el saguán Miro hacia afuera Esta parte de la ciudad Estaba a oscuras El proyector del ejército Estaba apagado No viene a tenerlo Echufado a la red general Y ahora Por lo visto Se había apagado la energía Al día siguiente Unos antes Otros después Porque el sol No nace al mismo tiempo Para todos los ciegos Muchas veces Depende de la finura Del oído De cada uno Empezaron a reunirse En los peldaños exteriores Del edificio Hombres y mujeres Procedientes De las distintas salas Con excepción Ya se sabe De la de los malvados Que a esa hora Deberían de estar Desayunando Esperaban el ruido Del portón Al ser abierto El chirido De los gosnes Sin aceite Los sonidos Que anunciaban La llegada De la comida Y después Las voces Del sargento Del servicio No salgan de ahí Que nadie se acerca El arrastrar De los pies De los soldados El rumor sordo De las cajas Al ser depositadas En el suelo La retirada A toda prisa Del nuevo ruido Del portón Y al fin La autorización Pueden venir ya Esperaban hasta Que la mañana Se hizo mediodía Y el mediodía tarde Nadie Ni siquiera la mujer Del médico Quiso preguntar Por la comida Mientras no hiciesen La pregunta No irían el temido No Y mientras no sucediera Conservarían La esperanza De oír palabras Como estas Está a punto De llegar Está a punto De llegar Paciencia Aguanten Aguanten El hambre Un poquito más Algunos Por mucho que quisieran No podían aguantar Y se desmayaban Ahí mismo Como si se hubieran Quedado dormidos De repente Menos mal Que les ayudaba La mujer del médico Parecía imposible Como esta mujer Conseguía hacerse cargo De todo lo que pasaba Debía estar dotada De un sexto sentido De una especie De visión sin ojos Gracias a ella No se quedaron ahí Los pobres infelices Cosiéndose el sol Los transportaron Al interior Como pudieron Y con tiempo Agua Y palmaditas en la cara Acabaron todos Por salir del delique Pero era inútil Contar con estos Para la guerra No podían ir Con una gata Por el rabo Modo de decir Muy antiguo Que se le olvidó aclarar Que extraordinaria razón Es más fácil Llevar por el rabo Una gata Que un gato Finalmente Dijo el viejo De la venda negra La comida no ha venido La comida no vendrá Vamos por la comida Se levantaron Sabedios como Y fueron a reunirse En la sala Más apartada De la fortaleza De los malvados Para imprudencia Bastó la del otro día Desde ahí Mandaron escuchos Al otro lado Lógicamente Los ciegos que vivían En aquella parte Conocían mejor Los dos sitios Los sitios Al primer movimiento Sospechoso Vení a avisarnos Fue con ellos La mujer del médico Y trajo una información Poco alentadora Han cerrado la entrada Con cuatro camas Superpuestas ¿Y cómo ha sabido Que eran cuatro? Preguntó alguien Muy fácil Palpándolas ¿Y no te descubrieron? No creo ¿Qué hacemos? Vamos allá Volvió a decir El viejo de la venda negra ¿Lo habíamos decidido? O lo hacemos O estamos condenados A una muerte lenta Algunos morirán más deprisa Si vamos Dijo el primer ciego Quien va a morir Está muerto ya Y no lo sabe Que hemos de morir Que es algo que sabemos Desde que nacemos Por eso en cierto modo Es como si ya hubiéramos Nacido muertos Dejaos una charla inútil Dejaos una charla inútil Dijo la chica de gafas oscuras Yo solo no puedo ir Por si ahora empezamos A dar lo dicho Por no dicho Entonces me tumo en la cama Y me dejo morir Solo morirá Quien tenga los días contados Nadie más Dijo el médico Y alzando la voz Preguntó Quien esté decidido a ir Que alce la mano Es lo que ocurre A quien no lo piensa Dos veces antes De abrir la boca Para hablar De que servía pedir Que levantaran las manos Y no había nadie Para contarlas Así lo creían en general Y después decir Somos trece Caso que Seguro empezaría Una nueva discusión Para ver lo que En manera lógica Se iría más correcto Sin pedir que se presentase Otro voluntario Que rompiera el beneficio Por exceso O evitarlo por defecto Echando a suertes Quien se liberaba Algunos habían alzado la mano Con poca convicción En un movimiento Que denunciaba la vacilación Y duda Bien por la conciencia Del peligro A que se exponían Bien porque se habían dado cuenta De lo absurdo de la orden El médico rió Que disparate Pedirles que levanten la mano Vamos a hacerlo De otra manera Que se retiren Los que no puedan No quieran ir Los demás que puedan Que se queden Para organizar la acción Hubo movimientos Pasos Murmullos Suspiros Poco a poco Fueron saliendo De los débiles Y timoratos La idea del médico Había tenido Tanto de excelente Como de generosa Así sería menos fácil Quien había entrado Y dejado de estar La mujer del médico Contó a los que quedaban Eran diecisiete Contándose ella Y el marido De la primera sala Del lado derecho Estaba el viejo De la venda negra El dependiente de farmacias La chica de las gafas oscuras Y eran todos hombres Los voluntarios De las otras salas Con excepción De aquella mujer Que había dicho O donde tú vayas Iré yo Esa también estaba aquí Se alinearon A lo largo del pasillo El médico los contó Diecisiete Somos diecisiete Somos pocos Dijo el ayudante De la farmacia Así no vamos a conseguir Nada La vanguardia Si puedo usar Este lenguaje Que más parece De militar Tendrá que ser estrecha Dijo el ciego De la vendalén Lo que nos espera Es la anchura De una puerta Creo que si fuésemos más Lo complicaríamos todo Dispararían al tuntún Concordó alguien Y el fin Todos parecieron contentos Por ser tan pocos El almamento Era el que ya conocemos Hierros arrancados De las camas Que tanto podrían servir De palanca Como de lanza Conforme entraron En combate A los arpadores De las tropas de asalto El viejo de la venda negra Que por lo visto Algunas lecciones de táctica Aprendió en su juventud Recordó la conveniencia De mantenerse siempre juntos Y mirando En la misma dirección Por esa Ser la única forma De no agredirse unos a otros Y que debiera avanzar En silencio absoluto Para que el ataque Se beneficiese Del efecto sorpresa Descalcémonos Dijo Después Puede ser difícil Que cada uno encuentre Sus zapatos Dijo alguien Y otro comenzó Los zapatos que sobren Serán los verdaderos Zapatos del difunto Con la diferencia De que ve En este caso Siempre habrá Quien los aproveche ¿Qué historia es esa De los zapatos del difunto? Es un dicho Esperar los zapatos del difunto Es como esperar la nada ¿Por qué? Porque los zapatos Con que se enterraban A los muertos Eran de cartón También es cierto Que no necesita más Que no necesita más Las almas No tienen pies Que se sepa Otra cuestión Interrumpió el viejo De la verna negra Seis de nosotros Los seis Y es que si nos sintamos Con más ánimo Cuando lleguemos Empujamos con todas Nuestras fuertes Las camas para adentro De modo que podamos Entrar todos Siendo así Tendremos que soltar Los hierros Creo que no va a ser necesario Hasta pueden servirnos Si lo usamos En posición vertical Hice una pausa Dijo Con una nota sombría En la voz Sobre todo No nos separemos Si nos separamos Somos hombres muertos Y mujeres Dijo la chica De las gafas oscuras No te olvides De las mujeres Tú también vas Preguntó el viejo De la verna negra Preferiría que no fuestes ¿Por qué? Si se puede saber Eres muy joven Aquí no cuenta la edad Ni el sexo Así que no olvides A las mujeres No me olvido La voz con la que El viejo de la verna negra Dijo esas palabras Parecían pertenecer A otro diálogo Las siguientes Ya estaban en su lugar Al contrario Ojalá alguna de nosotras Pudiera ver Lo que nosotros no vemos Llevarnos por el camino seguro Llevar la punta De nuestros hierros Contra la garganta De los malvados Con tanta seguridad Como hizo aquella Sería pedir demasiado Una vez no son veces Además Quien nos dice Que no se quedó muerta ahí Al menos Yo no he tenido noticia de ella Recordó la mujer del médico Las mujeres resucitan Unas a otras Las honradas Resucitan en las putas Las putas resucitan En las honradas Dijo la chica De las gafas Después Hubo un largo silencio Por parte de las mujeres Todo estaba dicho Los hombres tendrían Que buscar las palabras Y de antemano Sabían que no iban a ser Capaces de encontrarlas Por culos Salieron en fila Los seis más fuertes delante Como acordaron Entre ellos Estaban el médico El dependiente de la farmacia Después venían los otros armados Cada cual con su hierro de cama Una brigada de lanceros escuálidos Y andrajosos Cuando atravesaron el saguán Uno de ellos dejó caer el hielo El hierro Que atronó en el enlosado Como una ráfaga de metrallas Si los malvados Oyeron el barullo Y saben lo que vamos Estamos perdidos Sin dar el aviso a nadie Siquiera al marido La mujer del médico Se adelantó al grupo Miró hacia el fondo del corredor Luego despacio Pegada a la pared Se fue acercando A la entrada de la sala Ahí quedó al escucho Las voces de adentro No parecían alarmadas Trajo rápidamente la información Y se reanudó el avance A pesar de la lentitud Y del silencio Que la hueste se movía Los ocupantes De las dos salas Que parecían Que precedían Al bastión de los malvados Sabedores de lo que iba a acontecer Se acercaban a las puertas Para oír mejor El fulgor inminente De la batalla Algunos de ellos Más nerviosos Excitados Pero el olor De una pólvora Que aún estaba por quemar Decidieron en el último momento Acompañar al grupo Unos pocos volvieron atrás Para animarse Para armarse Ya no eran 17 Al menos habían doblado el número El refuerzo No iba a gustar seguramente Al viejo de la venda negra Pero él no llegó a enterarse De que mandaba Dos regimientos En vez de uno Por las focas ventanas Que daban al patio interior Entraba una claridad turbia Moribunda Que declinaba rápidamente Deslizándose del pozo negro Y profundo Que esta noche iba a ser Fuera de la tristeza irremediable Causada por la ceguera Que sin explicación Algunas seguían pareciendo Los ciegos Válgales eso al menos Estaban a salvo De las deprimentes melancolías Casadas por estas Y semejantes alteraciones Atmosféricas Comprobadamente responsables De innumerables acciones De desesperación En el tiempo remoto En el que la gente Tenía ojos para ver Cuando llegaron A la puerta De la sala maldita La oscuridad era ya tal Que la mujer del médico No pudo ver Que no eran cuatro Sino ocho Las camas Que forraron la barrera Duplicada Como si los asaltantes Pero con peores Consecuencias inmediatas Para ellos Como no tardarán En comprobar La voz del viejo De la venda negra Sonó como un grito Ahora fue la orden No se acordó Del clásico El asalto O si los recordó Quizá le pareció ridículo Tratar con tanta Consideración militar Una barrera de cáteres Infectos Llenos de pulgas Y de chinches Y con colchones Podridos por el sudor De los orígenes Las mantas Andranjosas Ya no grises Sino todos los colores Con que pudiese vestirse La repugnancia Eso Lo sabía de antes La mujer del médico No es que pudiera verla ahora Cuando ni siquiera Se había percibido El refuerzo De la barricada Los ciegos Avanzaron como arcángeles Enmuertos En su propio resplandor Se lanzaron Contra los obstáculos Y hierros en alto Como habían sido instruidos Pero las camas No se movieron Cierto es que Las fuerzas de estos fuertes Apenas superarían A los de los débiles Que venían de atrás Que apenas podían Ya con las lanzas Como alguien que llevó Una cruz a cuestas Y ahora Tiene que esperar Que lo suban en ella El silencio había acabado Gritaron los de afuera Comenzaron los de adentro A gritar Probablemente nadie Hasta hoy Habría notado Que terribles Son los gritos De los ciegos Parece que están gritando Sin saber por qué Queremos decirles Que se callen Y acabamos gritando Nosotros Solo nos falta ser ciegos Pero ya llegará En esto Estaban unos gritando Porque atacaban Otros gritando Porque se defendían Cuando los del lado De afuera Desesperados Por no haber podido Apartar las camas Soltaban los hierros Que cayeron al suelo De cualquier manera Y todos a una Al menos Los que consiguieron Meterse en el espacio Del vano de la puerta Y los que no ocupieron Hacían fuerza Contra los de adelante Se pusieron a empujar Y empujar Y empujar Parecía que iban a conseguir Las victorias La cama se había movido Y ya un poquito Cuando de repente Sin previo aviso O amenaza Se dieron tres disparos Era el ciego contable Haciendo puntería baja Dos de los atacantes Cayeron heridos Los otros retrocedieron Precipitadamente Tropeciándose Tropezando con los hierros Y cayendo Como locas Las paredes del corredor Multiplicaban los gritos También gritaban Las otras alas La oscuridad Era ahora completa No era posible saber No era posible saber Quién había sido alcanzado Por las balas Claro que se podría preguntar Desde aquí Desde lejos Quiénes sois Pero no parecía propio A los heridos Hay que tratarlos Con respeto Y consideración A secarse a ellos Caritativamente Y posarles la mano En la frente Salvo si ahí fue Donde la bala Por una desgracia Casualidad les alcanzó Después Preguntarles en voz baja Cómo se encuentran Decirles que no es nada Que ya vienen los camilleros Y en fin Darles agua Pero solo si no han sido heridos En el vientre Como expresamente Se recomienda en el manual De los primeros socorros ¿Qué hacemos ahora? Preguntó la mujer del médico Hay dos caídos en el suelo La me preguntó Cómo sabía ella Que eran dos Los disparos fueron tres Sin contar el efecto De los rebotes Y los hubo Tenemos que ir a buscarlos Dijo el médico El peligro es grande Observó Hundido el viejo De la venda negra Que había visto Cómo su táctica Acababa en desastre Si se dan cuenta De que hay gente Volverán a disparar Hizo una pausa Y añadió Susperando Pero tenemos que ir Yo por mí estoy dispuesto También yo voy Dijo la mujer del médico El peligro será mejor Si nos acercamos a rastras Lo que necesitamos Es dar con ellos pronto Antes de que los de adentro Tengan tiempo de reaccionar Yo voy también Dijo la mujer Que el otro día había dicho A donde tú vayas iré De entre tantos No hubo nadie A quien se le ocurriera decir Que era facilísimo Averiguar A quiénes eran los heridos Cuidado Heridos o muertos Que esto aún no se sabe Bastaba con que todos Fueran diciendo Yo voy Yo no voy Voy Los que se hubieran dejado callados Eran los tales Empezaron pues Arrastrarse Los cuatro voluntarios Las dos mujeres Que en el centro Un hombre a cada lado No lo hicieron Por cortesía masculina O un instinto caballeresco De protección a las damas Sino porque la cosa salió así La verdad es que Todo va a depender Del ángulo de tiro Si el cielo contágue Le dispara otra vez En fin Tal vez no ocurra nada El viejo de la venda negra Tuvo una idea antes Una idea antes De ponerse en mancha Una idea mejor que la primera Que los que queden Empiecen a hablar muy alto Incluso gritar Que además Razones no les faltan Para cubrir el inevitable Ruido de ir y volver Y también Que por miedo hubiese Cualquier cosa puede ocurrir Sabe Dios que En pocos minutos Llegaron los socorristos A su destino Lo supieron Cuando aún no se habían tocado Los cuerpos La sangre sobre la que Se iban arrastrando Era como un mensajero Que les decía Yo era la vida Tras de mí Ya no hay nada Cuanta sangre Ya era en verdad Un charco Las manos y la ropa Se pegaban al suelo Como si las tablas Y las losas Estuvieran cubiertas de visco La mujer del médico Se alzó sobre los codos Y siguió avanzando Los otros habían hecho lo mismo Tendiendo los brazos Alcanzaron al fin los cuerpos Los compañeros Se iban detrás Haciendo todo el ruido Que podían Eran ahora como Con plañideras en trance Las manos de la mujer Del médico Y el viejo de la venda negra Se aferraron a los tobillos De uno de los caídos A su vez El médico y la otra mujer Habían agarrado un brazo Y una pierna del segundo Se trataba ahora De tirar de ellos De salir rápidamente De la línea de fuego No era fácil Para eso necesitarían Levantarse un poco Ponerse a gatas Era la única forma De seguir utilizando Con eficacia Las pocas fuerzas Que aún les quedaban La bala partió Pero esta vez No alcanzó a nadie El miedo fulminante No les insuye Al contrario Les dio la porción De energía que les faltaba Un instante después Estaban ya a salvo Se había acercado Lo más posible A la pared Del lado de la puerta De la sala Solo un tiro muy sesgado Tendría la posibilidad De alcanzarlos Pero era dudoso El ciego contable Fue ese perito En balística Incluso de la más elemental Intentaron levantar Los cuerpos Pero desistieron Lo único que podían hacer Era arrastrarlos Con ellos venía ya Medio seca Como traía por una rasera La sangre derramada Y otra Fresca aún Que se llaman Emanando Emanando de las heridas ¿Quiénes son? Preguntaron Los que estamos esperando ¿Cómo vamos a saber? Si no vemos Dijo el viejo De la venda negra No podemos seguir aquí Dijo alguien Si deciden hacer una salida Vamos a tener mucho más Que dos heridos Dijo otro O muertos Dijo el médico A estos no les nota el pulso Cargaron con los cuerpos A lo largo del comedor Como un ejército En retirada En el saguán Hicieron alto Si diría que habían resuelto Acampar ahí Pero la verdad De los hechos es otra Lo que ocurrió es que Se quedaron sin fuerzas Aquí me quedo No puedo más Es hora de reconocer Que parecía sorprendente Que los ciegos malvados Antes tan prepotentes Y agresivos Tan fácilmente Y con tantos gustos brutales Ahora no hagan más Que defenderse Levantando barricadas Y disparando desde adentro A mansalvo Como si tuvieran miedo A la lucha en campo abierto Cara a cara Los ojos en los ojos Como todas las cosas de la vida También esta tiene su explicación Y es que después De la tráquica muerte Del primer jefe Se había relajado En la sala El espíritu de disciplina Y el sentido de la obediencia El gran error Del ciego contable Fue creer que bastaba Apoderarse de la pistola Para detener el poder En el bolsillo Cuando el resultado Fue precisamente el contrario Cada vez que hace fuego Le sale el tiro por la culata Dicho en otras palabras Cada bala disparada Es una fricción De autoridad que pierde A ver que acontece Cuando la munición Se le acabe Así como el hábito No hacia el monje Tampoco el cetro Hacia el rey Es esto una verdad Que conviene no olvidar Y si es cierto Que el cetro real Lo impuña ahora El ciego contable Hay que decir El rey Que el rey Pese a estar muerto Parece estar enterrado En la propia sala Y mal Apenas a tres pasmos Del suelo Sigue siendo recordado Al menos Se nota por el olor De su fortísima presencia Entre tanto Ha nacido la luna Por la puerta del saguán Que da la cerca exterior Entra una difusa claridad Que va creciendo Poco a poco Los cuerpos Que están en el suelo Muertos Dos de ellos Los otros aún vivos Van lentamente Ganando volumen Dibujo Rasgos Facciones Todo el puesto De un horror sin nombre Entonces La mujer del médico Comprendió Que no tenía ningún sentido Si es que lo había tenido Alguna vez Seguir fingiendo Que estaba ciega Está visto Que aquí nadie puede salvarse La ceguera También es esto Vivir en un mundo Donde se les ha acabado La esperanza Podría pues Decir quiénes eran Los muestros Este es el dependiente De farmacia Este es aquel Que dijo que los ciegos Dispararían al buen Tuntún Amos también Vieron razón En cierto modo Y si me preguntan Cómo lo lo sé La respuesta es sencilla Veo Algunos de los congregados Ya lo sabían Y se habían callado Otros andaban Desde hacía tiempo Con sospechas Ahora las veían confirmadas Inesperada fue la indiferencia De los restantes Y con todo Pensándolo mejor Tal vez no debamos Sorprendernos En otra creación El descubrimiento Había sido causa De un menso alboroto De una defrendada Convulsión Qué suerte la tuya Cómo conseguiste Escapar del universal Desastre Cómo se llaman Las gotas Que te pones en los ojos Dame la dirección De tu médico Ayúdame a salir De esta prisión Pero ahora Da lo mismo Muerte La ceguera Es igual Es igual Para todos Lo que no pueden hacer Es seguir ahí Sin defensa De ningún tipo Hasta los hierros De las camas Se quedaron atrás Los puños De nada servirían Orientados por la mujer Del médico Arrastraron los cadáveres Hacia el rellano exterior Y ahí los dejaron A la luna Bajo el albor Lechoso del astro Blancos por fuera Negros al fin por dentro Volvamos a las alas Dijo el viejo De la venda negra Ya veremos más tarde Lo que se puede hacer Lo dijo Y fueron palabras locas Las que nadie hizo caso No se dividieron En grupos de origen Se fueron encontrando Y reconociendo Por el camino Unos al lado izquierdo Otros al derecho Vinieron juntos hasta aquí La mujer del médico Y aquella que había dicho Donde tú vayas ir y yo No era esta la idea Que llevaba ahora en la cabeza Muy al contrario Pero no quiso hablar de ella No siempre se cumplen Los juramentos A veces por flaqueza Otras por causas De una fuerza superior Con la que uno No había contado Pasó una hora Y al sol la luna El hambre Y el temor Alejan el sueño Nadie duerme en las alas Pero no son esos Los únicos motivos Sea por causa De la excitación De la reciente batalla Aunque tan desastradamente Perdida O por algo Inindefinible Que flotaba en el aire Los ciegos Están inquietos Nadie se atreve A salir de los corredores Pero el interior De la cadazal Es como una colmena Solo poblada de zángulos Bichos zumbadores Que Como se sabe Son poco dados Al orden y al método No resisto Que alguna vez Hayan hecho algo Por la vida O de qué Se hayan preocupado Mínimamente Por el futuro Aunque en el caso De los ciegos Desgraciadamente Desgraciada gente Sería incluso Acusarlos de aprovechados O chupones Aprovechados de que migaja Chupones de que líquido Hay que tener cuidado Con las comparaciones No vayan a ser livianas Con todo No hay regla Sin excepción Y esta no falta Aquí En la persona De una mujer Que apenas entró En la sala La segunda Del lado derecho Empezó a rebuscar En sus trapos Hasta encontrar Un pequeño objeto Que aprieta en la palma De la mano Como si quisiera Esconderlo De la vista de otros Los viejos hábitos Son difíciles de olvidar Incluso En el momento En el que los queríamos Haber perdido Aquí Donde debería de haber sido Uno para todos Y todos para uno Hemos podido ver Con qué crueldad Quitaron los fuertes El pan de la boca De los débiles Y ahora Esta mujer Recordando que tenía Un encendedor en el bolso Si es que tanto desconcierto No lo había perdido Fue ansiosamente a buscarlo Y celosamente Lo oculta como si fuese Conducción de su propia Supervivencia No piensa que tal vez En alguno de estos Compañeros De infortunio Tenga por ahí Un último pitillo Que no pueda fumar Por faltarle la misma Llama necesaria Si estaría ya Tiempo de pedir fuego La mujer había salido Sin decir palabra Ni adiós Ni hasta luego Va por el corredor desierto Pasa rozando La puerta de la sala primera Nadie de dentro Se ha dado cuenta De su paso Cruce el saguán La luna Descendiente Y pintó un tanque De leche Entre las alas del suelo Ahora la mujer Está del otro lado De una vez En un corredor Su destino Está al fondo En línea recta No engañará a nadie Además Oye unas voces Que la llaman Manera figurada De decir Lo que llera Sus oídos Es la algalzara De los malvados De la última sala Están festejando La victoria Comiendo por todo lo alto Y bebiendo de lo fino Perdonan la exageración Intencionada No olvidemos que en la vida Todo es relativo Comen y beben Simplemente de lo que hay Y vive la suerte Ya les gustaría a los otros Meter el diente Pero no pueden Entre ellos y en el plato Hay una barricada De ocho camas Y una pistola cargada La mujer está de rodillas En la entrada de la sala Junto a las camas Tirada lentamente Tira lentamente De los coberturas Hacia afuera Luego Se levanta Hace lo mismo De la cama Que está encima Y en la tercera Y en la cuarta No le llega el brazo No importa La mecha está ya preparada Solo falta Prenderle fuego Aún recuerda Cómo tendría que regular El mechero Para sacarlo Una llama grande Ya la tiene Un pequeño puñal de fuego Vibrante Como la punta De unas tijeras Empieza con la cama De arriba La llama Lame trabajosamente La suciedad De los tejidos Prende al fin Ahora en la cama De en medio Ahora la cama de abajo La mujer sintió El olor De sus propios cabellos Chamuscados Tiene que andar con ojo Ella es la que prende En la pira No la que ella Debe morir Oye los gritos De los malvados En el interior Fue en ese momento Cuando pensó Y si tienen agua Si consiguen apagarlo Desesperada Se metió debajo De la primera cama Pasó el mechero A todo lo ancho Del jercon Aquí Aquí Ahí Entonces De repente Las llamas Se multiplicaron Se convirtieron En una cortina ardiente Aún pasó entre ellas Un chorro de agua Y fue a caer sobre la mujer Pero inútilmente Y era su propio cuerpo Porque estaba alimentando A la hoguera Como va que yo por dentro Nadie puede arriesgarse A entrar Pero de algo Ha de servir la imaginación El fuego Va saltando velozmente De cama en cama Quiere acostarse Con todas al mismo tiempo Y lo consigue Los malvados Gastaron sin criterio Y sin provecho El agua escasa que tenía Intentan ahora Alcanzar las ventanas Con difícil equilibrio Trepan por las cabeceras De las camas A las que el fuego No ha llegado aún Pero de pronto El fuego está Ellos resbalan y caen El fuego está ahí también El calor infernal De los cristales Estallan Se hacen añicos El aire fresco Entra silbando Y atiza el incendio Ah Si no olvidamos Los gritos de rabia y miedo Los sabidos de dolor y agonía Que hay mención Ahí queda mención De ellos Nótese En todo caso Que cada vez Irían siendo menos La mujer del mochero Por ejemplo Lleva ya mucho tiempo callada A estas alturas Los otros ciegos Corren despavoridos Por los pasillos Llenos de humo Fuego Fuego Gritan Y aquí se puede observar El vivo Lo mal pensados Y organizados Que han sido Estos ajustamientos humanos Del asilo Hospital Y manicom Véase como cada uno De los camastros Por si solo Con su armazón De hierros picudos Puede convertirse En una trampa mortal Véase las consecuencias Terribles De que hay una sola puerta En cada sala Cuando en ellas Viven 40 personas Aparte de las que duermen En el suelo Si el fuego llega ahí primero Y le cierra la salida No escapa nadie Por suerte Y como la historia humana Tantas veces ha mostrado No hay cosa mala Que no traiga consigo Una cosa buena Se habla menos De las cosas malas Traídas por las cosas buenas Así andan Las contradicciones De nuestro mundo Merecen una más consideración Que otras En este caso La cosa buena Fue precisamente Que las alas Tuvieran una sola puerta Gracias a eso El pueblo El fuego que quemó A los malvados Se entretuvo ahí Tanto tiempo Si la confusión No se hace mayor Tal vez no tengamos Que lamentar La pérdida de más vidas Evidentemente Muchos de estos ciegos Están siendo pisoteados Empujados Golpeados Son los efectos Del pánico Efecto natural Podríamos decir La naturaleza animal Es así También la vegetal Se convertiría De esta manera Si no tuviese aquellas raíces Que la prenden del suelo Qué bonito sería ver A los árboles del bosque Huyendo del incendio El refugio del cercado interior Fue bien aprovechado Por los ciegos Que tuvieron la idea De abrir las ventanas De los corredores Saltaron Tropezaron Cayeron Lloraron y gritaron Pero por ahora Están a salvo Mantengamos la esperanza De que el fuego Cuando haga que el tejado Se desmorone Y lance por los aires Un volcán de llamaradas Y tizones ardientes No se le ocurra Prepararse por las copas De los árboles En el otro lado El miedo es el mismo A un ciego Que le basta con orar el humo Para imaginar de inmediato Que las llamas Están a su lado Fíjense lo que ocurre Cuando es verdad Un poco tiempo El corredor Que roba Arrotado de gente Si no hay quien ponga orden Esto va a acabar en tragedia En un momento Alguien recuerda Que la mujer del médico Tiene ojos que ven ¿Dónde está? Preguntan Que nos diga ella lo que pasa ¿Hacia dónde tenemos que ir? ¿Dónde está? Estoy aquí Solo ahora que he logrado Salir de la sala La culpa fue del niño estrábico Que nadie consiguió saber Dónde se había metido Ahora está aquí Lo agarro con fuerza de la mano Tendrán que arrancarme el brazo Para que lo soltara Con otra mano Llevo la mano de mi marido Y luego viene la chica De las gafas oscuras Y luego el viejo De la venda negra Donde está uno está el otro Y después del primer ciego Después de su mujer Todos juntos como una piña Que al menos eso espero Ni este calor pueda abrir Entre tanto Unos cuantos ciegos Que habían De este lado Habían seguido el ejemplo De los de la otra sala Saltaron al cercado interior No pueden ver Que la mayor parte del edificio Es una hoguera Pero notan en las manos Y en la cara del vago Ardiente Que ahí viene Por ahora Aún aguanta el tejado Las hojas de los árboles Se van arrugando lentamente Entonces alguien gritó ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Por qué no salimos de una vez? La respuesta llegó De este mar de cabezas Solo precisó cuatro palabras Ahí están los soldados Pero el vieja De la venda negra Dijo Antes morir De un tiro Que quemados Parecía la voz De la experiencia Aunque quizá No haya sido exactamente El quien habló Quizá por su boca Ha hablado La mujer del mechero Que no tuvo la suerte De ser alcanzada Por la última bala Del silo contable Dijo entonces La mujer del médico Déjenme pasar Voy a hablar con los soldados No van a dejarnos morir así Los soldados Era más fuerte el miedo Con los pechos Tras ella el niño Estrábico Al marido Y compañía Ya no había dudas Los soldados se habían ido O se los llevaron Ciegos ellos también Ciegos todos al fin Entonces Para simplificar Ocurrió todo Al mismo médico Al mismo tiempo La mujer del médico Anunció gritos Que estaban libres El tejado de la izquierda Se vino abajo Con un horrible estruendo Dispersando llamaradas Por todas partes Los ciegos Se precipitaron Hacia la tapa Tapia Gritando Algunos no lo consiguieron Se quedaron dentro Aplastados Contra las paredes Otros fueron pisoteados Hasta convertirse En una masa informe Sanguino-liente El fuego Que se extendía rápidamente Ahora se inicia todo esto El portón está abierto De par en par Los locos salen Le dices a un ciego Estás libre Le abres la puerta Que lo separaba del mundo Vete Estás libre Volvemos a decirle Y no se va Se queda ahí Parado En medio de la calle Él Y los otros Están asustados No saben a dónde ir Y es que no hay comparación Entre vivir en un laberinto racional Como es Por definición Un manicomio Y aventurarse sin mano de guía Ni tarraglilla de perro En el laberinto enloquecido De la ciudad Donde de nada va a servir la memoria Él solo será capaz de mostrar la imagen de los lugares Y no los caminos para llegar Apostados ante el edificio Que arde en un extremo del otro Los ciegos sienten en la cara las olas vivas del calor del incendio La reciben como algo que en cierto modo Los resguarda Como antes habían sido las paredes Prisión Y seguridad al mismo tiempo Se mantienen juntos Apretados Como un rebaño Ninguno quiere ser la oveja perdida Porque de antemano saben que no habrá pastor para buscarlos El fuego va decreciendo lentamente La luna ilumina otra vez Los ciegos comienzan a inquietarse No pueden continuar ahí Eternamente Dijo uno Alguien preguntó si era de día o de noche La razón de aquella incongruente curiosidad Se supo enseguida Quien sabe si nos traerán comida Puede que hubiera una confusión Un retraso Otras veces pasó Pero aquí no hay soldados Eso no tiene nada que ver Puede que se hayan ido porque ya no son necesarios No entiendo Por ejemplo Porque se ha acabado la epidemia O porque se ha descubierto el remedio para nuestra enfermedad No estaría mal eso ¿Qué hacemos? Yo me quedo aquí hasta que se haga de día ¿Y cómo vas a ver tú cuando se haga de día? Por el sol Por el calor del sol Eso si no está el cielo cubierto Alguna vez era de día Después de tantas horas Agotados Muchos ciegos Se habían sentado en el suelo Otros Aún más debilitados Simplemente se dejaron caer Unos cuantos habían desmayado Es probable que el fresco de la noche Los haga volver en sí Pero podemos tener por seguro Que a la hora de levantar el campamento No se pondrán en pie Algunos de esos míseros Habían aguantado hasta aquí Son como aquel corredor de maratón Que se derrumbó Tres metros antes de la meta A fin de cuentas Lo que está claro Es que todas las vidas Acaban antes de tiempo Se sentaron también O se tumbaron Los ciegos que todavía esperan A los soldados O a otros que lleguen en vez de ellos La Cruz Roja por ejemplo Con la comida Y otros confortos Que la vida necesita El desengaño para estos Llegará un poco después Es la única diferencia Y si alguien creyó Que se ha descubierto cura Para nuestra ceguera No por eso Parece más contento Por otras razones Pensó la mujer del médico Y se lo dijo a los suyos Que sería mejor Esperar a que la noche acabase Lo más urgente Ahora Es encontrar comida Y a oscuras No va a ser fácil ¿Tienes idea de dónde estamos? Preguntó el marido Más o menos Lejos de casa Bastante Los otros quisieron saber A qué distancia estarían De sus casas Dieron las direcciones Y la mujer del médico Les dio los datos que pudo Solo el niño estrávico No consiguió recordar Dónde vivía No se extraña Hacía tiempo Que dejó de preguntar Por su madre Si fueran de casa en casa Desde la más cercana A la que está más lejos La primera sería De la chica De las gafas oscuras La segunda La del viejo De la venda negra Después La mujer del médico Y finalmente La del primer ciego Seguiría en este itinerario Porque la chica De las gafas oscuras Ha pedido que la lleven Cuando sea posible a su casa No sé cómo estarán Mis padres Dijo Esta sincera preocupación Muestra que infundados Los prejuicios De quienes se niegan La posibilidad De que existan Sentimientos profundos Incluyendo el amor filial En los casos Desagradablemente abundantes De comportamientos irregulares Mayormente en el plano De la moralidad pública He refrescado De a la noche El incendio No le queda ya Gran cosa por quemar El calor Se desprende del bracero No llega para entrar A los ciegos No llega para calentar A los ciegos transidos Que se encuentran Más lejos de la entrada Como es el caso De la mujer del médico Y su grupo Están sentados juntos Las tres mujeres Y el niño en medio Los tres hombres alrededor ¿Quién los viese? ¿Quién los viese? Diría que nacieron así En verdad es que parecen Un cuerpo solo Con una sola respiración Y una única hambre Uno tras otro Se fueron quedando dormidos Un sueño leve Del que despertaron Varias veces Porque había ciegos Que saliendo de su propio topor Se levantaban Y acababan tropezando Como sonámbulos En este accidente humano Uno de ellos Se quedó ahí Le debe igual dormir aquí Que en otro lado Cuando nació El día Solo unas tenues columnas De humo ascendían De los escombros Pero ni esas duraron mucho Porque al cabo de un rato Empezó a llover Una llovizna fina Una leve rociada Es verdad Pero persistente Al principio Ni conseguía llegar Al suelo abrazado Se convirtía antes En vapor Pero con la insistencia Ya se sabe Agua blanda En brasa viva Tanto queda Hasta que apaga La rima Que la ponga otro Algunos de estos ciegos No lo son Solo de los ojos También lo son De entendimiento No se explica De otro modo El raciocinio tortuoso Que los llevó a concluir Que la deseada comida Con aquella lluvia No llegaría No hubo manera De convencerlos De que la premisa Estaba errada Y que En consecuencia Errada tenía que ser También la conclusión De nada sirvió decirles Que todavía no era La hora del desayuno Los esperados Se tiraron al suelo Llorando No vienen Está lloviendo No vienen Si aquella lamentable ruina Tuviera algunas condiciones De habitabilidad Aunque fueran mínimas Volvería a ser El manicomio Que fue antes El ciego Que la noche Se quedó a dormir con ellos Después de haber tropezado No pudo levantarse Enrollado en sí mismo Como si hubiera querido Proteger el último calor Del vientre No se movió Pese a la lluvia Que había empezado A caer más persistente Y abundante Está muerto Dijo la mujer del médico Y es mejor que nosotros También nos vayamos De aquí Mientras nos quedan fuerzas Se levantaron trabajosamente Vacilando con vértigos Agarrándose unos a otros Luego Se pusieron en fila Primero la de los ojos que ven Luego La de Luego Los que teniendo ojos no ven La chica de las gavas oscuras El viejo de la venda negra El niño es trávico La mujer del primer ciego Su marido El médico Va al último El camino que tomaron al centro Lleva al centro de la ciudad Pero no esa es la intención De la mujer del médico Lo que ella quiere Es encontrar rápidamente Un sitio donde dejar seguros A los que vienen atrás E ir sola En busca de comida Las calles están desiertas Es aún temprano O quizás sea la lluvia Que cae cada vez más fuerte Hay basura por todas partes Algunas tiendas Tienen las puertas abiertas Pero la mayoría está cerrada No parece que haya gente dentro Ni luz La mujer del médico pensó Que sería una buena idea Dejar a sus compañeros En una de aquellas tiendas Reteniendo el nombre de la calle El número de la puerta No vaya a perderlos Al volver Se paró Le dijo a la chica De las gafas oscuras Esperaos aquí No nos mováis Y fue a mirar Por la puerta cristalada De una farmacia Le pareció ver dentro De unos bultos tumbados Llamó a los cristales Una de las sombras se movió Alguien se levantó Volviendo la cara A ese lugar De donde venía el ruido Están todos ciegos Pensó la mujer del médico Sin entender Por qué se encontraban ahí Quizás en la familia Del farmacéutico Pero si es así ¿Por qué no están en su propia casa? Con más comunidad Que aquel suelo duro A no ser que estuvieran Guardándole este establecimiento ¿Contra quién? Y menos Siendo estas mercancías Lo que son Que tanto pueden salvar Como matar Se alejó de ahí Un poco más adelante Se detuvo a mirar El interior de otra tienda Vio más gente Tumbada en el suelo Mujeres, hombres, niños Algunos parecían estar Preparándose para salir Uno de ellos Se acercó a la puerta Tendió el brazo hacia afuera Y dijo Está yo bien Mucho Fue la pregunta de dentro Sí Tendremos que esperar A ver si escampa El hombre era un hombre Estaba a dos pasos De la mujer del médico No había reparado Que estaba acompañado Por eso Se sobresaltó Al oír decir Buenos días Se había perdido La costumbre de dar Los buenos días No sólo porque Días de ciegos Propiamente hablando Nunca pueden ser buenos Sino también porque Nadie está completamente seguro De que los días No fuesen tardes O noches Y si ahora En aparente contradicción Con lo que acaba de ser explicado Estas personas despiertan Más o menos Al mismo tiempo Que la mañana Es porque algunas Se quedaron ciegas Hace pocos días Y aún no han perdido De todo el sentido De la sucesión De los días Y de las noches Del sueño Y de la vigilia El hombre dijo Estalló bien Y luego ¿Quién es usted? No soy de aquí ¿Anda buscando comida? Sí Llevamos cuatro días Sin comer nada ¿Cómo sabe cuatro Que son cuatro días? Es un cálculo Está sola Estoy con mi marido Y unos compañeros ¿Cuántos son? Siete en total Si están pensando En quedarse con nosotros Quítenselo de la cabeza Ya somos muchos aquí Solo estamos de paso ¿De dónde viene? Estuvimos internados Desde que empezó la ceguera Ah, sí En cuarentena No ha servido de nada ¿Por qué dije eso? Nos han dejado salir Hubo un incendio Y entonces nos dimos cuenta Que los soldados Que nos vigilaban Habían desaparecido ¿Y salieron? Sí Nuestros soldados Serían los últimos En quedarse ciegos Todo el mundo está ciego Todos La ciudad entera Todo el país Si alguien ve No lo dice Se lo calla Porque no vive en su casa Porque no sé dónde está No lo sabe ¿Y usted sabe? ¿Dónde está la suya? Yo La mujer del médico Iba a responder Que precisamente se dirige ahí Con su marido Y los compañeros Que habían detenido Solo para comer algo Para recuperar fuerzas Pero en ese mismo instante Vio con toda la claridad De la situación Ahora Alguien estando ciego Salirá de casa Solo os haría por milagro Conseguiría reencontrarla No es lo mismo que antes Pues los ciegos De aquel tiempo Podían siempre contar Con la ayuda De un transeúnte Bien para cruzar una calle Bien para volver Al camino cierto En caso de que se hubieran desviado Inadvertidamente De la habitual Solo sé que está lejos Dijo Pero no es capaz De llegar a ella No Pues mire Me pasa igual Ustedes Todos los que estuvieron En cuarentena Tienen mucho que aprender No saben lo fácil Que es quedarse sin casa No comprendo Los que andan en grupo Como nosotros Como casi todo el mundo Cuando vamos a buscar comida Tenemos que ir juntos Es la única manera De no perdernos unos de otros Y como vamos todos No queda nadie cuidando la casa Lo más seguro Suponiendo Que consigamos volver Es que está ocupada Por otro grupo Que tampoco ha podido Encontrar la suya Somos una especie De noria Siempre dando vueltas Al principio Hubo algunas peleas Pero pronto nos dimos cuenta Que nosotros Los ciegos Por así decir No tenemos nada A lo que podamos llamar nuestro A no ser lo que llevamos encima La solución Sería vivir En una tienda de comestibles Al menos Mientras duren los alimentos No será necesario salir A quien lo hiciera Lo mínimo que le podría ocurrir Es que no tuviera Nunca un minuto de sosiego Digo Lo mínimo por lo que he oído hablar Del caso de unos que lo intentaron Se encerraron dentro Cerraron las puertas Pero no pudieron evitar Que saliera el olor a la comida Así que se reunieran fuera Los que querían comer Y como los de adentro no habrían Le pegaron fuego a la tienda Fue santo remedio Yo lo vi Yo no lo vi Me lo contaron Que yo sepa Nadie más se ha atrevido Y no se vive ya en las casas En los pisos Si se vive Pero es igual Por mi casa debe haber pasado Cantidad de gente No sé si algún día Que conseguiré dar con ella Además En esta situación Es mucho más práctico Dormir en las tiendas En los almacenes Nos ahorramos a andar subiendo Y bajando escaleras Ya no llueve Dijo la mujer del médico Ya no llueve Repitió el hombre hacia adentro Al oír estas palabras Se levantaron Los que todavía estaban tumbados Recogieron sus cosas Mochilas Maletines Bolsas de tela Y de plástico Como si fueran una expedición Y era verdad Iban a cazar comida Uno a uno Fueron saliendo de la tienda Una mujer del médico Observó que iban abrigados Cierto es que los colores De las ropas No cazaban entre sí Que los pantalones Eran tan cortos Que dejaban los tobillos Al aire O tan largos Que tenían que enrollar Los bajos Pero no les entraría el frío Algunos hombres Usaban gabardinas O abrigos Los de las mujeres Llevaban abrigos largos De piel Lo que no se veía Era un paraguas Probablemente por lo incómodos Que son Siempre las varillas Amenazando los ojos El grupo Unas quince personas Se alejó A lo largo de la calle Aparecían otros grupos También personas aisladas Arrimados a las paredes Había hombres Aliviando la urgencia Matinal de la vejiga Las mujeres Preferían el resguardo De los coches abandonados Ablandados por la lluvia Los excrementos Aquí y allá Moteaban la calle Qué asco Europa Al fin y al cabo La mujer del médico Volvió al lado de los suyos Recogido por instinto Bajo el toaldo De una pastelería De donde salía un error Un hedor de nata ácida Y otras podredumbres Vamos, dijo He encontrado un abrigo Y los llevo a la tienda De donde los otros Acaban de salir Los estantes De la establecimiento Estaban intactos La mercancía No era de las comer O vestir Había frigoríficos Máquinas de lavarropa Y vajillas Hornos normales Y de microondas Batidoras Exprimidores Aspiradoras Las mil y una invenciones Electrodomésticas Destinadas a hacer más fácil La vida La atmósfera Estaba cargada De malos olores Haciendo absurda La blancura inmaculada De los objetos Descansada aquí Dijo la mujer del médico Voy a buscar comida No sé dónde la encontraré Cerca Lejos Esperad con paciencia Hay grupos por ahí fuera Si alguien quiere entrar Decidle que Silcio está ocupado Será suficiente para que se vaya En otro lugar Es la costumbre Voy contigo Dijo el marido No Es mejor que vaya sola Tenemos que saber Cómo se vive ahora Por lo que he oído Toda la gente está ciega Entonces Dijo el viejo de la venda negra Es como si todavía Estuviéramos en el manicomio No hay comparación Podemos movernos libremente Y lo de la comida Ya se resolverá No vamos a morir de hambre También tengo que hacerme Con algo de ropa Vamos a andrajosos Quien más lo necesita Verá ella De cintura para arriba Casi desnuda Besó al marido Sintió en ese momento Una punzada en el corazón Por favor Pase lo que pase Aunque alguien quiera entrar No dejéis Este sitio Y si os echan Cosa que no creo que ocurra Es solo para tener prevista Cualquier posibilidad Quedaos en la puerta Juntos hasta que yo llegue Los miro con los ojos Anegados en las lágrimas Ahí estaban Dependían de ella Como los niños pequeños Dependían de la madre Si les falto Pensó No se le ocurrió Que afuera Estaban todos ciegos Y vivían Tendría que quedarse A ella también Para comprender Que una persona Se acostumbra a todo Especialmente Si ha dejado de ser persona Incluso Sin llegar tanto Ahí está el niño Estrábico Por ejemplo Que ya ni por su madre Pregunta Salve a la calle Miró y fijó en su memoria El número de la puerta El nombre de la tienda Ahora tenía que ver Cómo se llamaba la calle En aquella esquina No sabía hasta dónde Le iba a llevar La búsqueda de comida Y qué comida serían Tres puertas O trescientas No podía perderse No habría nadie A quien preguntara el camino Los que antes veía Estaban ahora ciegos Y ella Viendo No sabría dónde estaba El cielo había salido Brillaba en los charcos Formados entre la basura Se veía mejor la hierba Que crecía entre las losetas De la calzada Había mucha gente fuera ¿Cómo se orientarán? Se preguntó la mujer del médico No se orientaban Caminaban rozando las casas Con los brazos tendidos Hacia adelante Tropezaban continuamente Unos con otros Como las hormigas Que van en cadena Pero cuando esto ocurría No se habían protestas Necesitaban hablar Una de las familias Se despegaba de la pared Avanzaba a lo largo De la que venía En dirección contraria Y así seguían Hasta el próximo tropiezo De vez en cuando Se paraban O alfateaban la entrada De las tiendas Para ver si había comida Sea lo que fuera Luego continuaban su camino Doblaban una esquina Desapareciendo de la vista Poco después Aparecía otro grupo No traían aire De haber encontrado Lo que buscaban La mujer del médico Se mueve con mayor rapidez No pude el tiempo Entrando a las tiendas Para saber si son de comestibles Pero pronto tuvo claro Que no se resultaría fácil Abastecerse en cantidad Las pocas tiendas Que encontró Parecían haber sido Devoradas por dentro Eran como caparazones vacíos Estaban ya muy lejos Del lugar Donde aguardaban El marido Y los compañeros Había cruzado Y recruzado Las calles Avenidas Places Y cuando se encontró Ante un supermercado Dentro El aspecto no era diferente Estanterías vacías Vitrinas rotas Vagaban los ciegos Por los pasillos La mayoría gatas Barriendo con las manos El suelo inmundo Con la esperanza De encontrar algo Que se pudiera aprovechar Una lata de conservas Que hubiera resistido Los golpes Con que intentaron abrirla Un paquete cualquiera De lo que fuese Una patata Aunque estuviese pisoteada Un trozo de pan Aunque pareciera una piedra La mujer del médico pensó Aun así algo habrá Esto es enorme Un ciego se levantó Del suelo quejándose Se ve que había lavado Un casco de botella En la rodilla Y la sangre le corría Por la pierna Los grupos Los ciegos del grupo Lo rodearon ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y él dijo Un vidrio en la rodilla ¿En cuál? En la izquierda Una de las ciegas se agachó Cuidado No sé que haya más por aquí Tanteó Palpó para distinguir Una pierna de otra Esta es Dijo Lo tienes apretado ahí Uno de los ciegos Se echó a reír Pues sí Está apretado Aprovecha Y los otros rieron también Sin diferencia Entre mujeres y hombres Haciendo una pinza Con el pulgar y el índice En un gesto natural Que no precisa aprendizaje La ciega extrajo el cristal Luego ató la rodilla Con un trapo Que rebusca en el saco Que llevaba a hombros Y después Contribuyó con su propio chiste Al buen humor general No hay nada que hacer El espeto se le ha pasado Todos rieron Y el herido replicó Cuando tengas ganas Me lo dices Verás si tengo vara de esperar Seguro que entre estos No hay esposos y esposas Nadie se escandalizó Será toda gente De costumbres liberales Y de uniones libres A no ser que estos Justamente Sean marido y mujer De ahí la confianza Pero realmente no lo parece En el público No hablarán así La mujer del médico Miró alrededor Lo que veía aprovechable Se lo disputaban Otros ciegos apuñetazos Que casi siempre Se perdían en el aire Y empujones Que no distinguían Entre amigos y adversarios Ocurría a veces Que el objeto de la pelea Se les caía de las manos Y acababan en el suelo Esperando a que alguien Tropezase con él Aquí no hay más que mierda Pensó Usando una palabra Que no formaba parte De su léxico habitual Deustrando una vez mal Que la fuerza de las circunstancias A su naturaleza Influyen mucho en el léxico Pensemos y no En aquel militar Que también dijo mierda Cuando le pidieron Que se rindiera Absolviendo así Del delito de mala educación Futuros desahogos En situaciones Menos peligrosas Aquí no hay más que mierda Volvió a pensar Y se disponía a salir Cuando otro pensamiento Le acudió como una providencia Un establecimiento Como este Debe de tener un almacén No digo un almacén grande Que ese estará Al otro sitio Probablemente lejos Sin una reserva De los productos De más consumo Excitada por la idea Se lanzó en busca De una puerta cerrada Que la condujiera A la cueva de los tesoros Pero todas estaban abiertas Dentro Reinaba la misma devastación Los mismos ciegos Buscando en la misma basura Al fin En un pasillo oscuro Donde a pellas Llegaba la luz del sol Vio lo que le parecían Montacárgas Las puertas metálicas Estaban cerradas Y al lado Había otra puerta alisa De las que se delizan Sobre carriles El sótano pensó Los ciegos que llegaron Hasta aquí Encontraron el camino cerrado Sin duda se dieron cuenta De que se trataba De un ascensor Pero a nadie se le ocurrió Que lo normal Es que haya también Una escalera Para cuando falte La energía eléctrica Por ejemplo Como es el caso En pura puerta Que se corredera Y recibió Casi simultáneas Dos poderosas impresiones Primero La de la oscuridad profunda Por donde tendría que bajar Para llegar al sótano Y luego El olor inconfundible De las cosas que se comen Aunque estén encerradas En recipientes De esos que llamamos herméticos Y es que el hambre Siempre tuvo un olfato finísimo Capaz de atravesar Todas las barreras Como el de los perros Volvió rápidamente atrás Para recoger La basura de las bolsas De plástico Que iba a necesitar Para transportar la comida Al tiempo que se preguntaba Sin luz ¿Cómo voy a saber Lo que tengo que llevarme? Se encogió de hombros La preocupación era estúpida La duda ahora Teniendo en cuenta El estado de debilidad En que se encontraba Debería ser Si tendría fuerzas Para cargar con los sacos Llenos de sandar El camino por donde vino En este momento Le encontró un miedo terrible De no encontrar el lugar Donde el marido Le estaba esperando Sabía el nombre de la calle Eso no lo había olvidado Pero fueron tantas las vueltas Que la desesperación La paralizó Luego Lentamente Como si el cerebro inmóvil Se hubiese puesto al fin En movimiento Se ve a sí misma Inclinada sobre un plano De la ciudad Buscando con la punta del dedo El itinerario más corto Como si tuviese dos veces ojos Unos que la miraban Viendo el plano Otros que veían el plano Y el camino El pasillo sería desierto Era una suerte A causa del nerviosidad Que había provocado Su descubrimiento Olvidó cerrar la puerta La cerró ahora cuidadosamente Y se encontró sumergida En una oscuridad total Tan ciega ella Como los ciegos Que estaban afuera La diferencia Era solo el color Si efectivamente son colores El blanco y el negro Rosando la pared Empezó a bajar la escalera Si este lugar No fuera tan secreto Como es Si alguien hubiera Desde el fondo Tendrían que hacer Como que había visto En la calle Despegarse Uno de ellos De la seguridad del muro Avanzar Rosando la imprecisa Sustanza del otro Tal vez por un instante Temer absurdamente Que la pared No continuara del otro lado Estoy a punto De volverme loca Pensó Y tenía razones para eso Bajando por aquel agujero Tenebroso Sin luz Ni esperanza de verla Hasta donde estos Almacenes subterráneos En general No son altos Primer tramo de escalera Ahora sé lo que es ser ciega Segundo tramo de escalera Voy a gritar Voy a gritar Tercer tramo Las tinieblas Son como un engrudo negro Que se ha cuajado en su cara Los ojos transportados Transformados en bolas de brea ¿Quién es ese que está delante? Y luego de inmediato Otro pensamiento O un más amedrantador ¿Y cómo voy a dar luego Con la escalera? Un desequilibrio súbito Lo obligó a inclinarse Para no caer desamparada Con la conciencia casi perdida Balbucio Está limpio Se refería al suelo Le parecía asombroso Un suelo limpio Poco a poco Comenzó a volver así Sentía un dolor Sordo en el estómago No es que sea una novedad Pero en ese momento Era como si no existiese En su cuerpo Ningún otro órgano vivo Allá estarían Pero no daban señales de vida El corazón sí El corazón resonaba Como un tambor inmenso Siempre trabajando a ciegas En la oscuridad Desde la primera De todas las tinieblas El vientre Donde lo formaron Hasta la última Cuando llegara esta Llevaba en la mano Unas bolsas de plástico No las había soltado Ahora Tendrá que llenarlas Tranquilamente Un almacén no es lugar De fantasmas y dragones Aquí no hay más que oscuridad Y la oscuridad No muerde ni ofende En cuanto a la escalera Ya la encontraré Seguro Aunque tenga que dar La vuelta entera A este agujero Decidida Iba a levantarse Pero recordó Que ahora estaba Tan ciega como los ciegos Mejor sería Si hacer como ellos Avanzar a gatas Hasta encontrar algo Enfrente Estanterías abarrotadas De comida Lo que fuese Con tal de que se pueda comer Como está Sin preparaciones de cocina Porque no está el tiempo Para fantasías Volvió el miedo Subrepticio Pero ya avanzó Algunos metros Tal vez estuviera equivocada Tal vez ahí mismo Ante ella Invisible Un dragón la esperaba Con la boca abierta A un fantasma Con la mano tendida Para llevarla al mundo Terrible de los muertos Que nunca acaban de morir Porque siempre viene Alguien a resucitarlos Luego Prosaicamente Con una infinita Resignada a tristeza Pensó que el sitio Donde estaba No era un depósito De comida Sino un garaje Incluso Le pareció sentir El olor a gasolina Hasta este punto Puede engañarse El espíritu Cuando se rinde A los monstruos Que él mismo ha creado Entonces Su mano tocó algo No Los dedos viscosos Del fantasma No La lengua ardiente Y las fauces del dragón Lo que ella sintió Fue el contacto Con un metal frío Una superficie vertical lisa Adivinó Sin saber qué era Ese es el nombre El montante De una estantería metálica Calculó que debía De haber otras iguales A esta Paralelas Como era normal Se trataba De saber Dónde estaban Los productos alimenticios No aquí que este olor No engaña Detergentes Sin pensar más En las dificultades Que iba a tener Para encontrar la escalera Empezó a recorrer Las estanterías Palpando Oliendo y agitando Había envases de cartón Botellas de vidrio Y de plástico Frascos pequeños Medianos y grandes Latas que debían De ser de conserva Recipientes Varios tubos Bolsas Frasquitos Y en una laza Una de las bolsas Será todo de comer Se preguntaba inquieta Pasó otras estanterías Y en la segunda de ellas Se ocurrió lo inesperado La mano ciega Que no podía ver Por donde iba Tocó y hizo caer Unas cajitas El ruido que hicieron Al chocar Contra el suelo Casi le paraliza El corazón al romper A la mujer del médico Son fósforos Pensó Temblorosa de excitación Se inclinó Paseó las manos Por el suelo Encontró lo que buscaba Este es un olor Que no se confunde Con ningún otro Y el ruido de los palitos Al agitar la caja El deslizamiento De la tapa La áspera De la lija exterior Al raspar La cabeza del palito Al fin la deflagración De una pequeña flama El espacio alrededor Una difusa esfera Numinosa Como un astro A través de la nieve Dios mío La luz existe Y yo tengo ojos Para verla Alabada sea la luz A partir de ahora La cosecha sería fácil Empezó por las cajas De fósforos Y llenó casi una bolsa No es necesario Llevarlas todas Decía En voz del buen sentido Pero ella no hizo caso Del buen sentido Después Las trémulas Y amadas de los fósforos Fueron mostrando Las estanterías aquí Allá En poco tiempo Llenó las bolsas La primera la vació Porque no había metido Nada útil Las otras Ya llevaban riqueza suficiente Para comprar la ciudad No es extrañar La diferencia de valores Pasa que recordemos Que un día hubo un rey Que quiso cambiar Su reino por un caballo Que no daría a él Si estuviese muriendo Y le mostraran Estas bolsas de plástico La escalera está ahí El camino es todo recto Antes Sin embargo La mujer del médico Se siente en el suelo Abre un envase de chorizo Otro de lonchas Otro de lonchas de pan negro Una botella de agua Y sin remordimientos Come Si no comiese ahora No tendría fuerzas Para llevar la carga Hacia donde se falta Ella es la abastecedora Cuando acabó Enfiló en los brazos Las alzas de las bolsas Tres de cada lado Y con las manos alzadas delante Fue encendiendo serillas Hasta llegar a la escalera Luego Penosamente la subió La comida No ha pasado del estómago Precisa tiempo Para llegar a los músculos Y a los nervios En este caso Lo que ha aguantado Mejor es la cabeza La puerta corrediza Se deslizó sin ruido Y si hay alguien en el corredor Pensó la mujer del médico ¿Qué hago? No había nadie Pero ella volvió a preguntarse ¿Qué hago? Podría Cuando llegase la salida Volverse a ser dentro Y gritar Al fondo del corredor Hay comida Una escalera Lleva al almacén Aprovechaos He dejado la puerta abierta Podría hacerlo Pero no lo hizo Ayudándose con el hombro Cerró la puerta Se dice a sí misma Que lo mejor era callar Imaginen lo que ocurriría Los chicos corriendo Hacia ahí como locos Sería como en el manicomio Cuando se declaró el incendio Rodarían escaleras abajo Pisoteados y aplastados Por los que venían detrás Que caerían también No es lo mismo Poner el pie en un peldaño firme O en un cuerpo resbaladizo Y cuando se acabe la comida Podré volver a por más Pensó Cogió las bolsas con las manos Respiró hondo Y avanzó por el corredor No la verían Pero el olor De lo que había comido Chorizo Qué idiota he sido Sería como un rastro vivo Cerró los dientes Apretó con toda su fuerza Las alzas de la bolsa Tengo que correr Dijo Se acordó del ciego Lido en la rodilla Por un casco de botella Si me ocurre lo mismo a mí Si no voy con cuidado Y me clavo un vidrio en el pie Quizá Hayamos olvidado Que esta mujer Va descalza No ha tenido tiempo De entrar en las zapaterías Como hacen los ciegos De la ciudad Que pese a ser desgraciados Invidentes Pueden elegir el calzado Por el tacto Tenía que correr Y corrió Al principio intentó Deslizarse entre los grupos De ciego Procurando no rozarlos Pero esto lo obligaba A ir lentamente Parándose a elegir el camino Lo suficiente Para desprender Una aura de olor Porque no solo Las auras perfumadas Y etéreas son auras Al cabo de un instante Empezó a gritar un ciego ¿Quién anda por aquí Comiendo chorizo? Apenas dichas estas palabras La mujer del médico Se dejó de cuidados Y se lanzó Una carrera desenfrenada Atropellando Empujando Derribando En un salve Ese quien pueda Merecedor de una severa crítica Pues no es así Como se tratan los ciegos Que para desgracia Ya tienen bastante Llovía torrencialmente Cuando llegó a la calle Mejor Pensó Jadeando Con las piernas temblándole Así se sentirá menos el olor Alguien la había agarrado Por el último andrajo Que apenas la cubría de la cintura Ahora Iba con los pechos al aire Por ellos Lustramente Palabra fina Corre el agua del cielo No era libertad Guiando al pueblo Las bolsas Afortunadamente llenas Pesan demasiado Como para poderlas Llevar alzadas Como una bandera Tiene esto Sus inconvenientes Ya que se las Exitantes fragancias Viajando a la altura De la nariz de los perros Como podrían faltar los perros Ahora sin dueños Que los cuiden alimento Es casi una jauría Lo que va detrás De la mujer del médico Ojiná No se le ocurra A uno de estos talimanes Soltar una dentellada Para comprobar La resistencia del plástico Con una lluvia así Que es casi diluvio Sería esperar Que la gente Estuviera recogida Esperando que escampase Pero no es así Por todas partes Hay ciegos Con la boca abierta Hace las alturas Matando la sed Almacenando agua En todos los rincones Del cuerpo Y otros ciegos Más previsores Sobre todo más sensatos Sostienen en sus manos Cubos Palanganas Casos Y los levantan Al cielo generoso Cierto es que Dios Da nubes cuando hay sed No se le había ocurrido A la mujer del médico La posibilidad De que los grifos De las casas No salieran una gota Del precioso líquido Es defecto De la civilización Nos habitamos A la comunidad Del agua canalizada Llevada a domicilio Y olvidamos que Para que tal suceda Tiene que haber Gente que abre Y cierre las válvulas De distribución Estas son las elevadoras Que necesitan energía eléctrica Computadoras Para regular los débitos Y administrar las reservas Y para todo Faltan ojos También faltan Para ver este cuadro Una mujer cargada Con bolsas de plástico Andando por una calle Inundada Entre basura podrida Y excrementos humanos Y de animales Automóviles Y camiones abandonados De cualquier manera Bloqueando la vía pública Algunos con las ruedas Ya cercadas de hierba Y los ciegos Los ciegos Con la boca abierta Abriendo también los ojos Hacia el cielo blanco Parece imposible Como puede llover Con un cielo así La mujer del médico Va leyendo los nombres De las calles Uno los recuerda Otros no Hasta que llega un momento En que comprende Que se ha desorientado Y anda perdida No hay duda Se ha extraviado De una vuelta a de otra Ya no reconoce Ni las calles Ni los nombres que lleva Entonces Desesperada Se deja caer en un suelo Susísimo Empapado en cieno negro Y vacía de fuerzas De todas las fuerzas Rompe a llorar Los pelos la rodearon Olfataban las bolsas Pero sin convicción Como ya se les hubiera pasado A la hora de comer Uno de ellos Le lame la cara Tal vez ese pequeño Esté habituado A enjuagar llantos La mujer Le acaricia la cabeza Le pasa la mano Por el lomo empapado Y el resto de lágrimas Las llora abrazada a él Cuando al final Son los ojos Mil veces alabado Sea el dios De las encrucijadas Ve que tiene entre ella Un gran plano De esos de los que Los departamentos de turismo Colocan en el centro De las ciudades Sobre todo Para uso y tranquilidad De los visitantes Que tanto quieren poder decir A donde han ido Como saber donde están Ahora Estando todos ciegos Parecí fácil Por dar mal de empleado El dinero que han gastado Pero en fin Hay que tener paciencia Hay tiempo al tiempo Deberíamos haber aprendido ya Que una vez para siempre Que el destino Tienen que dar muchos rodeos Para llegar a cualquier parte Solo él sabe Lo que habrá costado Traer aquí Este plano Para decir a esta mujer Dónde está No estaba tan lejos Como creía Se los había desviado Un poco en otra dirección No tienes más Que seguir por esta calle Hasta una plaza Ahí cuentas dos calles A la izquierda Dos de después En la primera a la derecha Esa es la que buscas Del número no te has olvidado Los perros Se fueron quedando atrás Algo los distrajo Por el camino O están muy acostumbrados Al barrio Y no quieren dejarlo Solo el perro Que había bebido Las lágrimas Acompañó A quien las lloraba Probablemente este encuentro De la mujer y el plano También dispuesto por el destino Incluía igualmente al perro Lo cierto Es que entraron juntos En la tienda El perro de las lágrimas No le sorprendió Ver a todas aquellas personas Tendidas en el suelo Tan inmóviles Que parecían muertos Estaba habituado A veces lo dejaban dormir Entre ellas Y cuando era hora de levantarse Casi siempre Estaban vivas Despertad Si estás durmiendo Traigo comida Dijo la mujer del médico Pero primero había cerrado la puerta No la vaya a ver Alguien que pase por la calle El niño estrábico Fue el primero en levantar la cabeza Solo eso puede hacer La debilidad No lo dejaba Los otros tardaron un poco más Estaban soñando Que eran piedras Y nadie ignora Lo profundo que es el sueño De las piedras Un simple pase por el campo Lo demuestra Ahí están durmiendo Medio enterradas Esperando que no sabe Que despertar Tiene No obstante La palabra comida Poder es mágico Mayormente cuando aprieta El apatito Hasta el perro de las lágrimas El que no conoce el lenguaje Empezó a mover el rabo El instintivo movimiento Le hizo recordar Que aún no había hecho Aquello que estaban obligados Los perros mojados Se agitó con violencia Salpicando todos alrededor En ellos Es fácil Lleva la piel Como quien lleva un abrigo Agua bendita De la más eficaz Bajada directamente Del cielo Aquella rociada Ayudó a las piedras A transformarse en personas Mientras la mujer del médico Participaba de la metamorfosis Abriendo una tras otra Las bolsas de plástico No todo olía Lo que contenía Pero el perfume De un trozo de pan duro Ya sería Hablando elevadamente La esencia misma de la vida Están Al fin Todos despiertos Tienen las manos trémulas Las caras ansiosas Y entonces El médico Tal como le había ocurrido Antes del perro de las lágrimas Recuerda quién es Cuidado No conviene comer mucho Puede hacernos daño Lo que nos hace daño Es el hambre Dijo el primer ciego Haz caso de lo que dice el doctor Le reprendió la mujer Y el marido se cayó Pensando con una sombra de rencor Este ni de ojos entiende Palabras injustas estas Tanto más si tenemos en cuenta Que no está el médico Menos ciego que los otros La prueba es que Ne advirtió que su mujer Venía desnuda de la cintura para arriba Fue ella quien le pidió La chaqueta para zaparse Los otros ciegos miraron En su dirección Pero era demasiado tarde Que hubieran mirado antes Mientras comían La mujer del médico Contó sus aventuras De todo lo que hizo Y le ocurrió Solo que halló Que había dejado la puerta Del almacén cerrado No estaban muy seguros De las razones humanitarias Que a sí misma se había dado En compensación Contó el episodio del ciego Que se había clavado El vidrio en la rodilla Todos se rieron a gusto No que el viejo De la venda negra Todos no Que el viejo De la venda negra No hizo más que Esversar una sonrisa cansada El niño estrábico Solo tenía ruidos Para el ruido Que hacía al masticar El perro de las lágrimas Recibió su parte Que pronto Pagó ladrando furiosamente Cuando alguien de fuera Empujó la puerta Con violencia Quienquiera que fuese No insistió Se decía que había Perros rabiosos Por las calles Para rabia Ya tengo bastante Con esta de no ver Donde pongo los pies Volvió la calma Y entonces sosegada Y en todos La primera hambre La mujer del médico Contó la charla Con el hombre Que había salido De esta misma tienda Para ver si llovía Luego concluyó Si lo que me dijo es verdad No podemos tener la seguridad De encontrar nuestras casas Tales como las dejamos Ni siquiera sabremos Si podemos entrar en ellas Habló de aquellos Que olvidaron de llevarse llaves Cuando salieron O que las perdieron Nosotros Por ejemplo No las tenemos Se quedaron ahí Con el incendio Sería imposible Encontrarlas Ahora entre los escombros Pronunció la palabra Y fue como si estuviese Viendo las lágrimas Envolviendo las tijeras Quemando primero La sangre seca Que hubiese en ellas Luego Mordiéndole el filo Las puntas agudas Empotámonolas Transformándolas Al cabo de un tiempo En rombos Flandos Informes Desechos Imposible creer Que aquello Que hubiera perforado La garganta de nadie Cuando el fuego Acabe su trabajo Sería imposible En la masa única De metal fundido Distinguir Donde estaban las tijeras Y donde estaban las llaves Las llaves Dijo el médico Las tengo yo E introduciendo Con dificultad Tres dedos En un bolsillo pequeño De los andrajosos pantalones Junto a la cintura Extrajo dentro De una argollita Con tres llaves Y como las tienes tú Si yo las había metido En mi bolso Que se quedó ahí Las saqué Tenía miedo De que pudieran perderse Creí que estaban seguras Conmigo Y era también una forma De seguir confiando En que algún día Íbamos a volver a casa Está bien eso De tener las llaves Pero puede que nos encontremos Con la puerta derribada Pueden haberlo intentado O no Por un momento Se olvidaron los otros Pero ahora es preciso Saber de todos ellos Lo que ha pasado Con sus llaves La primera en hablar Fue la chica De las gafas oscuras Mis padres se quedaron En casa cuando la ambulancia Fue a buscarme No sé qué les habrá ocurrido luego Después Habló el vieja De la venda negra Yo estaba en mi cuarto Cuando me quedé ciego Llamaron a la puerta La doña de la casa Vino a decirme Que unos enfermeros Me buscaban No era momento Para pensar en llaves Solo faltaba la mujer Del primer ciego Pero esta dijo No sé No me acuerdo Sabía Se acordaba Pero no quería confesar Que cuando se vio ciega Expresión absurda Pero enraizada Que no hemos conseguido evitar Salió de casa gritando Llamando a las vecinas Las que estaban en casa Las que estaban en casa Se guardaron muy bien De acudir en su ayuda Y ella Que tan firme Y capaz Se habrá mostrado Cuando la desgracia Cayó sobre el marido Se comporta ahora Alocadamente abandonando La casa Como la puerta abierta De par en par Ni se le ocurrió Que la dejaran volver atrás Solo un minuto Solo cerrar la puerta Y estoy aquí Al niño estravico Nadie le preguntó Por la llave de su casa El pobrecillo Ni de donde vivía Se acordaba Entonces La mujer del médico Tocó levemente La mano de la chica De las gafas oscuras Empezaremos por tu casa Que es la que está más cerca Pero antes Tenemos que encontrar Ropa y zapatos No podemos andar así Por la calle Sucios y rotos Es un movimiento Para levantarse Pero reparo En el niño estravico Que confortado ya Y harto Haya vuelto a quedarse dormido Dijo Descansemos Trumamos un poco Ya veremos más tarde Lo que nos espera Se quitó la falda mojada Luego para calentarse Se acercó al marido Lo mismo hicieron El primer ciego y su mujer ¿Eres tú? Preguntó él Ella se acordaba De su casa Y sufría No Dijo Consuélame Pero fue como si Lo hubiera pensado Lo que no sabe Es que el sentimiento Habrá llevado a la chica De las gafas oscuras A poner un brazo Sobre el hombre Del viejo de la ventanega Pero el caso Es que lo hizo Y así permanecieron Ella durmiendo Él no El perro fue a tumbarse Contra la puerta Guardando el paso Es un lugar áspero E intratable Cuando no tiene En qué jugar En qué Enjuagar lágrimas Se vistieron Y se calzaron Lo que aún no encontraron Es manera de lavarse Pero se nota Ya una gran diferencia Con los otros ciego Los colores de las ropas Pese a la reactiva escasez De la oferta Porque Como se suele decir La fruta está ya muy sobrada Muy sobada Combinan bien entre sí Es la ventaja De llevar con nosotros Alguien que nos aconseja Ponte tú esto Que va mejor con estos pantalones Las rayas no cazan Con los dunares Detalles así A los hombres Probablemente les daba igual Tambor que pandereta Pero de la chica De las gafas oscuras Y la mujer del primer ciego Hicieron cuestión De saber qué colores Y qué corte Tenían las ropas Que llevaban De este modo Y con ayuda de la imaginación Podrían verse a sí mismas En cuanto al calzado Todos se mostraron de acuerdo En que había que cuidar Más la comodidad Que la belleza Nada de cordones Y tacones altos Nada de antes Y charoles En el estado En que las calles estaban Serían disparate Lo mejor Son las buenas botas Altas de gomo Totalmente impermeables La caña está media firme Fáciles de poner Y de quitar Nada mejor Para andar por los barrizales Desgraciadamente No encontraron botas De este tipo Para todos Al niño estrábico Por ejemplo No había número Que le sirviera Le quedaban los pies Nadando por dentro Por eso Tuvo que contentarse Con unas botas deportivas Sin finalidad definida Qué coincidencia Diría su madre Allá donde esté Alguien que viniera A contarle lo ocurrido Es exactamente Lo que habría elegido Mi hijo Si pudiera ver El viejo De la venda negra Que tiene unos pies Que tiran más bien a grandes Resolvió el problema Poniéndose unos zapatos De baloncesto De los especiales Para jugadores De dos metros De extremidades En proporción La verdad Es que va un poco ridículo Parece que lleva Unas pantuflas blancas Pero estos ridículos Son los que duran poco De menos De diez minutos Ya estarán susísimos Los zapatos Es como todo en la vida Dar tiempo al tiempo Que todo lo arregla Dejó de llover Ya no hay ciegos Con la boca abierta Andan por ahí Sin saber qué hacer Vagan por las calles Pero nunca mucho tiempo Andar O estar parado Viene a ser lo mismo Para ellos Salvo encontrar comida No tienen otros objetivos La música se ha acabado Nunca hubo tanto silencio En el mundo Teatros y cines Sirven a quienes Se han quedado sin casa O ha dejado de buscarlo Algunas salas de espectáculos Las mayores Se usaron para las cuarentenas Cuando el gobierno O lo de que él Sucesivamente fue quedando Aún creía que el mal blanco Podía ser atajado Con trucos e instrumentos Que de poco se vieron En el pasado Contra la fiebre amarilla Y otros pestíferos contagios Pero esto se acaba Aquí Ni siquiera ha sido necesario Un incendio En cuanto a los museos En un auténtico dolor del alma Algo que rompe el corazón Toda gente Aquella gente Gente digo bien Todas aquellas pinturas Aquellas esculturas No tienen delante Ni una persona a quien mirar No se sabe Qué esperan ahora Los ciegos de la ciudad Esperarían su curación Si todavía creyeran en ella Pero esa esperanza Se acabó cuando se enteraron De que el mal Había afectado a todos Sin dejar a nadie libre Que no había quedado vista Humana para mirar Por la lente de un microscopio Que habían sido abandonados Los laboratorios Donde no les quedaba Las bacterias más solución Si querían sobrevivir Que devorarse entre sí Al principio Muchos ciegos Acompañados por parientes Aún con vista y espíritu de familia Acudían a los hospitales Pero ahí Solo encontraron médicos ciegos Tomando el pulso Enfermos que no veían Auscultándolos por delante Y por detrás Eso Era todo lo que podían hacer Para eso Todavía tenían oídos Después Bajo el aprieto del hambre Los enfermos Los que podían andar Huidando de los hospitales Ya acababan muriendo en la calle Abandonados Las familias Si las tenían Donde andarían Y luego Para que los enterrasen No bastara que alguien Tropezase con ellos Por casualidad Tenían que empezar a oler mal E incluso así Solo se habían ido a morir A un lugar de paso No es extraño Que los perros sean tantos Algunos Y aparecen llenas Los matojos de pelo Apestan a podredumbre Corren por ahí Con los cuatro traseros encogidos Con los cuartos traseros encogidos Como si tuvieran miedo De que los muertos Y devorados Cobrasen vida de nuevo Para hacerles pagar La vergüenza de morder A quien ya no puede defenderse ¿Cómo está el mundo? Preguntó el viejo de la venda negra Y la mujer del médico respondió No hay diferencia Fuera y dentro Entre aquí y allá Entre los pocos y los muchos Entre lo que hemos vivido Y lo que vamos a tener que vivir ¿Y la gente? ¿Cómo va? Preguntó la chica De las gafas oscuras Van como fantasmas Ser fantasmas Debe de ser algo así Tener la certeza De que la vida existe Porque cuatro sentidos No lo dicen Y no poder verlo Hay muchos coches por ahí Preguntó el primer ciego Que no puede olvidar Que le robaron el suyo Es un cementerio Y el médico Ni la mujer del primer ciego Hicieron preguntas ¿Para qué? Si las respuestas Serían del mismo talante Que estas Al niño estrábico Le basta la satisfacción De llevar puestos Los zapatos Con los que siempre señó Ni siquiera le interestece El hecho de no poder verlos Por esta razón Probablemente No va como un fantasma Y tampoco merecería Que le llamaran llena Al perro De las lágrimas Que sigue a la mujer del médico No ha andado Lisqueando carne muerta Acompañó unos ojos Que él sabe muy bien Que están vivos La casa de las chicas oscuras De las gafas oscuras No está lejos Pero estos hambrientos De una semana Solo ahora empiezan a notar Que les vuelven las fuerzas Y por eso Andan tan lentamente Para descansar No tienen más remedio Que sentarse en el suelo No vale la pena El cuidado De selección de colores Y cortes Si al cabo de poco tiempo Las ropas estarán inmundas La calle Donde vive la chica De las gafas oscuras Es estrecha Aparte de corta Lo que explica Que no se encuentren Por ahí automóviles Era de dirección única Y ni así que daba espacio Para estacionar Estaba prohibido Que tampoco hubiese personas No era de extrañar En calles así No son raros Los momentos del día En que no se ve un alma ¿Cuál es el número de tu casa? Preguntó la mujer del médico El 7 Segundo a la izquierda Una de las ventanas Estaba abierta En otro tiempo Sería señal segura De que había alguien en casa Ahora Todo es dudoso Dijo la mujer del médico No iremos todos Subiremos Solo nosotras dos Los demás que esperan abajo Se veía que la puerta De la calle Había sido forzada Se notaba claramente Que el anclaje De la cerradura Estaba retorcido Una ancha lasca de madera Se había soltado Casi por completo De la batienda La mujer del médico No dijo nada de esto Dejó que la chica Fuera adelante Ella conocía el camino No le importaba La penumbra En que la escalera Estaba inmersa Con el nerviosismo De la prisa La chica de las gafas oscuras Tropezó dos veces Pero creyó que lo mejor Era reírse de sí misma Imagínate Esta escalera La subí y bajaba yo antes Con los ojos cerrados Las frases hechas así No tienen sensibilidad Para las mil sutilezas Del sentido Está Por ejemplo No conoce la diferencia Entre cerrar los ojos Y estar ciego En el rellamo Del segundo de la puerta Que buscaban Estaba cerrado La chica de las gafas oscuras Deslizó la mano Por la hoja de la puerta Hasta encontrar el timbre No hay luz Le recordó La mujer del médico Y estas tres palabras Que no hacían más Que repetir Lo que el mundo sabía Las oyó la chica Como el anuncio De una mala noticia Llamó una vez Dos veces Tres veces Y la tercera con violencia Mamá A puñetazos llamaba Mamáita Papá Y nadie venía a abrir Los operativos cariñosos No conmovían La realidad Nadie vino a decir Mi hija querida Al fin estás aquí Creímos que nunca Te íbamos a ver Entra Entra Esta señora Debe ser amiga tuya Que entre Que entre también La casa está un poco desordenada No se fije mucho La puerta Seguía cerrando No hay nadie Dijo la chica De las gafas oscuras Y rompe llorar Apoyada en la puerta La cabeza sobre los antebrazos Sus cruzados Como si con todo el cuerpo Estuviese implerando Una desesperada piedad Si no hubiéramos aprendido Ya lo suficiente De las complicaciones Del espíritu humano Nos sorprendería Que quien quiera Tanto a sus padres Hasta el punto De estas demostraciones de dolor Una chica de costumbres Tan libres Aunque no está lejos Quien dijo Que no hay contradicción Ni la hubo nunca Entre esto y aquello La mujer del médico Quiso consolarla Pero tenía poco que decir Sabemos que es casi imposible Que la gente Permanezca mucho tiempo En sus casas Podemos preguntar A los vecinos Sugirió Si hay alguno Si, vamos a preguntar Dijo la chica De las gafas oscuras Pero en su voz No había ninguna esperanza Empezaron por llamar A la puerta De la otra vivienda Del rellano Pero nadie respondió El piso de encima Las dos puertas Estaban abiertas Las viviendas Habían sido saqueadas Los roperos Estaban vacíos En los sitios De guardar comida No quedaba sobre de ella Había señales De haber pasado por ahí Hacía poco tiempo Algún grupo errante Como lo eran todos ahora Siempre De casa en casa De ausencia en ausencia Se vistieron Y se calzaron Lo que aún no encontraron Es manera de lavarse Pero se nota Ya una gran diferencia Con los otros ciegos Los colores de las ropas Pese a la reactiva escasez De la oferta Porque Como se suele decir La fruta está ya muy sobrada Muy sobada Combinan bien entre sí Es la ventaja De llevar con nosotros Alguien que nos aconseja Ponte tú esto Que va mejor con estos pantalones Las rayas no casan Con los lunares Detalles así A los hombres Probablemente les daba igual Tambor que pandereta Pero de la chica De las gafas oscuras Y la mujer del primer ciego Hicieron cuestión De saber qué colores Y qué corte Tenían las ropas Que llevaban De este modo Y con ayuda de la imaginación Podrían verse a sí mismas En cuanto al calzado Todos se mostraron de acuerdo En que había que cuidar Más la comodidad Que la belleza Nada de cordones Y tacones altos Nada de antes Y charoles Donde el estado En que las calles estaban Sería un disparate Lo mejor Son unas buenas botas Altas de goma Totalmente impermeables La caña está media firme Fáciles de poner Y de quitar Nada mejor Para andar por los barrizales Desgraciadamente No encontraron botas De este tipo para todos Al niño estrábico Por ejemplo No había número Que le sirviera Le quedaban los pies Nadando por dentro Por eso Tuvo que contentarse Con unas botas deportivas Sin finalidad definida Qué coincidencia Diría su madre Allá donde esté Alguien que viniera A contarle lo ocurrido Es exactamente Lo que habría elegido Mi hijo Si pudiera ver El viejo de la venda negra Que tiene unos pies Que tiran más bien a grandes Resolvió el problema Poniéndose unos zapatos De baloncesto De los especiales Para jugadores De dos metros De extremidades En proporción La verdad Es que va un poco ridículo Parece que lleva Unas pantuflas blancas Pero estos ridículos Son los que duran poco De menos De diez minutos Ya estarán Susísimos los zapatos Es como todo en la vida Dar tiempo al tiempo Que todo lo arregla Dejó de llover Ya no hay ciegos Con la boca abierta Andan por ahí Sin saber qué hacer Vagan por las calles Pero nunca mucho tiempo Andar O estar parado Viene a ser lo mismo Para ellos Salvo encontrar comida No tienen otros objetivos La música se ha acabado Nunca hubo Tanto silencio En el mundo Teatros y cines Sirven a quienes Se han quedado sin casa O ha dejado de buscarlo Algunas salas de espectáculos Las mayores Se usaron para las cuarentenas Cuando el gobierno O lo de que él Sucesivamente fue quedando Aún creía que el mal blanco Podía ser atajado Con trucos e instrumentos Que de poco se vieron En el pasado Contra la fibra amarilla Y otros pestíferos contagios Pero esto se ha acabado Aquí Ni siquiera ha sido necesario Un incendio En cuanto a los museos En un auténtico dolor del alma Algo que rompe el corazón Toda gente Aquella gente Gente digo bien Todas aquellas pinturas Aquellas esculturas No tienen delante Ni una persona A quien mirar No se sabe Que esperan ahora Los ciegos de la ciudad Esperarían su curación Si todavía creyeran en ella Pero esa esperanza Se acabó cuando se enteraron De que el mal Había afectado a todos Sin dejar a nadie libre Que no había quedado Que no había quedado vista Humana para mirar Por la lente de un microscopio Que habían sido abandonados Los laboratorios Donde no les quedaban Las bacterias Más solución Si querían sobrevivir Que devorarse entre sí Al principio Muchos ciegos Acompañados por parientes Aún con vista Y espíritu de familia Acudían a los hospitales Pero ahí Solo encontraron Médicos ciegos Tomando el pulso Enfermos que no veían Auscultándolos Por delante Y por detrás Eso Era todo lo que podían hacer Para eso Todavía tenían oídos Después Bajo el aprieto del hambre Los enfermos Los que podían andar Huían de los hospitales Y acababan muriendo en la calle Abandonados Las familias Si las tenían Donde andarían Y luego Para que los enterrasen No bastara que alguien Tropezase con ellos Por casualidad Tenían que empezar a oler mal E incluso así Solo se habían ido a morir A un lugar de paso No es extraño Que los perros sean tantos Algunos Ya parecen llenas Los matojos de pelo Apestan a podredumbre Corren por ahí Con los cuatro traseros encogidos Con los cuartos traseros encogidos Como si tuvieran miedo De que los muertos Y devorados Cobrasen vida de nuevo Para hacerles pagar La vergüenza de morder A quien ya no puede defenderse ¿Cómo está el mundo? Preguntó el viejo De la venda negra Y la mujer del médico respondió No hay diferencia Fuera y dentro Entre aquí y allá Entre los pocos y los muchos Entre lo que hemos vivido Y lo que vamos a tener que vivir ¿Y la gente? ¿Cómo va? Preguntó la chica De las gafas oscuras Van como fantasmas Ser fantasmas Debe de ser algo así Tener la certeza De que la vida existe Porque cuatro sentidos No lo dice Y no poder verla Hay muchos coches por ahí Preguntó el primer ciego Que no puede olvidar Que le robaron el suyo Es un cementerio Ni el médico Ni la mujer del primer ciego Hicieron preguntas ¿Para qué? Si las respuestas Serían del mismo talante Que estas Al niño estrábico Le basta la satisfacción De llevar puestos Los zapatos Con los que siempre señó Ni siquiera le entristece El hecho de no poder verlos Por esta razón Probablemente No va como un fantasma Y tampoco merecería Que le llamaran llena Al perro De las lágrimas Que sigue a la mujer del médico No ha andado Lisqueando carne muerta Acompañó unos ojos Que él sabe muy bien Que están vivos La casa de las chicas oscuras De las gafas oscuras No está lejos Pero estos hambrientos De una semana Solo ahora empiezan a notar Que les vuelven las fuerzas Y por eso Andan tan lentamente Para descansar No tienen más remedio Que sentarse en el suelo No vale la pena El cuidado De selección de colores Y cortes Si al cabo De poco tiempo Las ropas estarán inmundas La calle Donde vive la chica De las gafas oscuras Es estrecha Aparte de corta Lo que explica Que no se encuentran Por ahí automóviles Era de dirección única Y ni así quedaba espacio Para estacionar Estaba prohibido Que tampoco hubiese personas No era de extrañar En calles así No son raros Los momentos del día En que no se ve un alma ¿Cuál es el número de tu casa? Preguntó la mujer del médico El siete Segundo a la izquierda Una de las ventanas Estaba abierta En otro tiempo Sería señal segura De que había alguien en casa Ahora Todo es dudoso Dijo la mujer del médico No iremos todos Subiremos Solo nosotros dos Los demás que esperan abajo Se veía que la puerta De la calle Había sido forzada Se notaba claramente Que el anclaje de la cerradura Estaba retorcido Una ancha lasca de madera Se había soltado Casi por completo De la batienda La mujer del médico No dijo nada de esto Dejó que la chica Fuera adelante Ella conocía el camino No le importaba La penumbra En que la escalera Estaba inmersa Con el nerviosismo De la prisa La chica de las gafas oscuras Tropezó dos veces Pero creyó Que lo mejor Era reírse de sí misma Imagínate Esta escalera La subí y bajaba yo Antes con los ojos cerrados Las frases hechas así No tienen sensibilidad Para las mil sutilezas Del sentido Está Por ejemplo No conoce la diferencia Entre cerrar los ojos Y estar ciego En el rellamo El segundo de la puerta Que buscaban Estaba cerrado La chica de las gafas oscuras Deslizó la mano Por la hoja de la puerta Hasta encontrar el timbre No hay luz Le recordó La mujer del médico Y estas tres palabras Que no hacían más que repetir Lo que el mundo sabía Las oyó la chica Como el anuncio De una mala noticia Llamó una vez Dos veces Tres veces Y la tercera con violencia Mamá A puñetazos llamaba Mamáita Papá Y nadie venía a abrir Los operativos cariñosos No conmovían La realidad Nadie vino a decir Mi hija querida Al fin estás aquí Creímos que nunca Te íbamos a ver Entra Entra Esta señora debe ser amiga tuya Que entre Que entre también La casa está un poco desordenada No se fije mucho La puerta Seguía cerrando No hay nadie Dijo la chica De las gafas oscuras Y rompe llorar Apoyada en la puerta La cabeza sobre los antebrazos Suscruzados Como si con todo el cuerpo Estuviese implerando Una desesperada piedad Si no hubiéramos aprendido Ya lo suficiente De las complicaciones Del espíritu humano Nos sorprendería Que quien quiera Tanto a sus padres Hasta el punto De estas demostraciones De dolor Una chica de costumbres Tan libres Aunque no está lejos Quien dijo Que no hay contradicción Ni la hubo nunca Entre esto y aquello La mujer del médico Quiso consolarla Pero tenía poco que decir Sabemos que es casi imposible Que la gente permanezca Mucho tiempo en sus casas Podemos preguntar A los vecinos Sugirió Si hay alguno Si Vamos a preguntar Dijo la chica De las gafas oscuras Pero en su voz No había ninguna esperanza Empezaron por llamar A la puerta De la otra vivienda Del rellano Pero nadie respondió El piso de encima Las dos puertas Estaban abiertas Las viviendas Habían sido saqueadas Los roperos Estaban vacíos En los sitios De guardar comida No quedaba sobre de ella Había señales De haber pasado por ahí Hacía poco tiempo Algún grupo errante Como lo eran todos ahora Siempre De casa en casa De ausencia en ausencia Bajaron al primero La mujer del médico Llamó Con los nudillos En la puerta más cercana Hubo un silencio expectante Después Una voz roca preguntó Desconfiada ¿Quién anda por ahí? La chica de las gafas oscuras Se adelantó Soy yo La vecina del segundo Estoy buscando a mis padres ¿Sabe dónde están? ¿Qué has oído de ellos? Se oyeron pasos arrastrados La puerta se abrió Y apareció una viejita Flaquísima Solo la piel sobre los huesos Escuálido Con el pelo largo Blanco Y desgreñado Una mezcla Nauseabunda De olores ácidos Y una indefinible podredumbre Hizo retroceder a las dos mujeres La vieja abría mucho los ojos Los tenía casi blancos No sé nada de tus padres Vinieron a buscarlos Al día siguiente de llevarte a ti Entonces yo aún veía Hay alguien más en casa De vez en cuando Oigo subir y bajar la escalera Pero es gente de fuera De esos que solo vienen a dormir ¿Y mis padres? Ya te he dicho que no sé nada de ellos Y su marido y su hijo Y su nuera También se los llevaron ¿Y a usted no? No ¿Por qué? Porque me escondí ¿Dónde? En tu casa ¿Ya ves? Y cómo consiguió entrar Por la parte de atrás Por la escalera de socorro Rompió un cristal Y abrió la puerta de adentro La llave estaba en la cerradura Y desde entonces ¿Cómo ha podido vivir sola En su casa? Preguntó la mujer del médico ¿Quién más hay aquí? Preguntó la vieja aterrada Volviendo la cabeza Una amiga Anda en mi grupo Respondió la chica De las gafas oscuras Y no solo es el hecho De estar sola La comida ¿Cómo se las arregló Para conseguir comida Durante todo este tiempo? Insistió la mujer del médico No soy tonta Me voy gobernando como puede Si no quiere no diga Era solo por curiosidad Claro que se lo digo No faltaba más Lo primero que hice Fui por todas las casas De la escalera Recogiendo la comida que hubiese La que se estropeaba Me la comí enseguida La otra la guardé ¿Tiene algo todavía? Preguntó la chica De las gafas oscuras No Se ha acabado todo Respondió la vieja Con una súbita expresión De desconfianza En los ojos ciegos De modo de decir Que en estas situaciones Siempre se suele usar Pero que realmente No es muy riguroso Porque los ojos Los ojos propiamente dichos No tienen expresión Ni siquiera cuando Han sido arrancados Son dos cánicas Que están ahí Inertes Los párpados Las pestañas Y también las cejas Son los que se encargan De las diversas elocuencias Y retóricas visuales Pero la fama La tienen los ojos Entonces ¿De qué vive ahora? Preguntó la mujer del médico La muerte anda por las calles Pero en los corrales La vida no se ha acabado Dijo la vieja con misterio ¿Qué quiere decir? En los patios En los corrales Hay conejos, gallinas En los huertos Hay coles, flores Pero las flores No se pueden comer ¿Y cómo hace? Depende Unas veces cojo unas coles Otras veces mato un conejo O una gallina Y las come crudos Al principio Enseñó una hoguera Después Me he acostumbrado A la carne cruda Y los toronchos De las coles No son dulces No se preocupen Que de hambre No van a morir Esta hija de mi madre Retrocedió de dos pasos Casi se perdió En la oscuridad de la casa Solo los ojos blancos Brillaban y dijo desde ahí Si quieres ir a tu casa Entra Te doy paso La chica de las gafas oscuras Iba a decir que no Que muchas gracias No vale la pena ¿Para qué? Si mis padres no están Pero suya y también Sintió el deseo De ver su cuarto Ver mi cuarto ¿Qué estupidez? Si estoy ciega Al menos pasar las manos Por las paredes Por la colcha de la cama Por la almohada Donde descansaba Mi loca cabeza Por los muebles Quizá en la acomodada Del jarrón de flores Que recordaba Si la vieja No lo ha tirado al suelo Por rabia de no encontrar Qué comer Dijo Bueno Si me lo permite Aprovecharé su ofrecimiento Es mucha bondad De tu parte Entra, entra Pero ya sabes Comida no vas a encontrar Ya tengo poca para mí Además A ti no te sirve Seguro que no te gusta La carne cruda No se preocupe Nosotros tenemos comida Ah, tienen comida En ese caso Denme algo en pago del favor Ya le daremos descuide Dijo la mujer del médico Pasaron al corredor El hedorce ese insoportable En la cocina Mal iluminada Por la escasa luz de fuera Había pieles de conejo Por el suelo Plumas de gallinas Huesos Y sobre la mesa En un plato lleno de sangre De reseca Pedazos de carne Irreconocibles Como si hubiesen sido Masticados ya Hasta me dio asco Qué pedo we Veces Ya muchas veces Y los conejos Y las gallinas Que comen Preguntó la mujer del médico Coles Hierbas Restos Dijo la vieja Restos de qué De todo hasta carne No nos diga que las gallinas Y los conejos comen carne Los conejos aún no Pero las gallinas A esas les encanta Los animales son como las personas Se acostumbran a todo La vieja se movía Con seguridad Sin tropezar Apartó una silla del camino Como si lo hubiera visto Después Indicó la puerta Que daba la escalera de socorro Por ahí Pero con cuidado No resbale El pasamón no está muy seguro Y la puerta Preguntó la chica De las gafas oscuras Basta con empujarla La llave la tengo yo Está por ahí Es mía Iba a decir la chica Pero en el mismo instante Pensó que esta llave No le serviría para nada Si los padres O alguien por ellos Se hubiesen llevado a las otras Desde la puerta de la entrada No podía estar pidiéndole A esta vecina Que las dejase ir Para siempre Que quisiera entrar o salir Sintió una leve opresión En el corazón Sería porque iba a entrar En su casa Sería por saber Que los padres no estaban Sería porque La cocina estaba limpia Y ordenada No había demasiado polvo Sobre los muebles Otra ventaja Del tiempo lluvioso Aparte de haber hecho crecer Las colores Las coles Y las hierbas Realmente los huertos Vistos desde arriba Le parecían a la mujer Del médico Selvas en miniatura Andarán por aquí Sueltos los conejos Se preguntó Seguro que no Seguirán viviendo En las conejeras Esperando la mano ciega Que les lleve Las hojas de col Y que luego Los agarre de las orejas Los saque de ahí pataleando Mientras la otra mano Prepara el golpe ciego Que les romperá Las vértebras Junto al cráneo La memoria de la chica De las gafas Le conducía por el interior De la casa Como la vieja Del piso de abajo Tampoco tropezó Ni dudó De la cama De los padres Estaba por hacer Debían de haberlo recogido De la madrugada Se sentó ahí A llorar La mujer del médico Se sentó a su lado Le dijo No llores ¿Qué otras palabras Se pueden decir? Las lágrimas ¿Qué sentido tienen Cuando el mundo Ha perdido todo tu sentido? ¿Qué sentido tienen Cuando el mundo Ha perdido todo su sentido? En el dormitorio De la chica Sobre la cómoda Había un jarrón de vidrio Con flores ya secas El agua Se había evaporado Fea y es donde Se dirigieron Las manos ciegas Los dedos Rozaron los pétalos muertos ¿Qué frágil es la vida Si la abandonan? La mujer del médico Abrió la ventana Miró a la calle Ahí estaban todos Sentados en el suelo Esperando pacientemente El perro de las lágrimas Fue el único Que levantó la cabeza Le dio aviso Al sutil oído Le dio aviso Al sutil oído El cielo Otra vez cubierto Empezaba a oscurecerse Caía la noche Pensó que hoy No precisarían buscar Un abrigo donde dormir Se quedarían aquí A la vieja No le va a gustar Que pasemos todos Por su casa Murmuró En aquel momento La chica de las gafas Le tocó el hombro Y dijo Las llaves están En la cerradura No se las llevaron La dificultad Si lo era Estaba resuelta No tendrían que soportar El mal humor De la vieja primero Voy a bajar a llamarlos Se está haciendo de noche Qué bien Hoy al menos Podremos dormir en una casa Bajo el techo de una casa Dijo la mujer del médico Ustedes se quedarán en la cama De mis padres Ya veremos luego Aquí quien manda soy yo Estoy en mi casa Tienes razón Lo haremos como tú quieras La mujer del médico Abrazó a la chica Después Bojo a buscar a los otros Escalera arriba Hablando animados Tropezando de vez en cuando Con los peldaños Pese a las advertencias De la guía Son diez en cada tramo Parecía que venían de visita El perro de las lágrimas Lo seguía tranquilamente Como si fuese Cosa de toda la vida En el rellano La chica de las gafas oscuras Miraba para abajo Es la costumbre Cuando se sube a alguien Cuando sube alguien Sea para saber De quién trata Si no es persona conocida Sea para celebrar Con palabras la acogida Si son amigos En este caso No era necesario Tener ojos Para saber quién llega Entrad Entrad Poneos cómodos Apareció la vieja del primero Escuchando la puerta Acechando la puerta Creía que aquel tropel Sería uno de esos bandos Que aparecen para dormir Y no se equivoca Preguntó ¿Quién anda por ahí? La chica de las gafas oscuras Respondió desde arriba Es mi grupo La vieja quedó confusa ¿Cómo pudo la chica Llegar al rellano? Lo comprendió inmediatamente Y se irritó consigo misma Por no haber tenido La precaución De buscar Y recoger las llaves De las puertas de salida Era como si estuviese Perdiendo los derechos De propiedad de una casa De la que hacía meses Era la única habitante No encontró mejor manera De convencer La súpita frustración Que decir Abriendo la puerta Recuerden lo de la comida No se hagan los olvidadizos Y como ni la mujer del médico Ni la chica de las gafas oscuras Una ocupada en guiar A los que llegaban Otra en recibirlos Le respondieron Gritó de estamplada Lo han oído Mala cosa hizo Porque el perro de las lágrimas Que en ese momento exacto Pasaba ante ella Empezó a ladrar furioso La escalera tronaba Toda con los ladrillos Del can Fue mano del santo La vieja soltó un grito De miedo Y se metió atropelladamente En su casa Cerrando la puerta ¿Quién es esa bruja? Preguntó el viejo De la venda negra Son cosas que se dicen Cuando no tenemos ojos Para nosotros mismos Si hubiera vivido él Como vivió ella Veríamos lo que le duraban Sus modos civilizados No había otra comida Sino la que traían En las bolsas El agua Tenían que ahorrarla Hasta la última gota Y con respecto A la iluminación La suerte fue Que encontraron Dos velas En el armario De la cocina Guardadas ahí Para ocasionarles apagones Y que la mujer Del médico Encendió En su propio beneficio Que los otros No las necesitaban Ya tienen una luz Dentro de las cabezas Tan fuerte Que los había cegado No disponían los compañeros Más que este poco Y aún así Fue una fiesta de familia De esas raras Donde lo que es De cada uno Es de todos Antes de sentarse en la mesa La chica de las gafas oscuras Y la mujer del médico Fueron al piso de abajo A cumplir la promesa Aunque más exacto sería decir Que fueron a satisfacer La exigencia De pagar con comida El paso por aquella dona La vieja la recibió Quejosa Resongando Aquel perro mardito Que no la devoró de milagro Mucha comida Debéis de tener Para mantener una fiera así Insinuo Como si esperara Por medio de este Recriminatorio Reparo Suscitar en las dos emisarias Lo que llamamos Remordimientos de conciencia Realmente Dirían una a la otra No sería humano Dejar morir de hambre A una pobre anciana Mientras un animal Come este a reventar No volvieron atrás No volvieron atrás Las dos mujeres Para buscar más comida La que llevaban Ya era una generosa ración Si tenemos en cuenta Las difíciles circunstancias De la vida actual Y así Inesperadamente Lo entendió la vieja Del piso de abajo A fin de cuentas Menos malvada De lo que parecía Que fue adentro A buscar la llave de atrás Diciéndole a la chica De las gafas oscuras Toma La llave es tuya Y como si esto fuese pozo Poco Aún murmuró Al cerrar la puerta Gracias Maravilladas Subieron las dos mujeres La bruja tenía sentimientos No era mala persona Quedarse sola Le ha hecho perder el juicio Comentó la chica De las gafas oscuras Sin perder Sin parecer pensar Lo que decía La mujer del médico No respondió Decidió guardar la charla Para más tarde La ocasión La tuvo cuando los otros Estaban ya acostados Algunos dormidos Sentadas las dos En la cocina Como madre e hija Ganando fuerzas Para seguir poniendo Un poco de orden En la casa Entonces la mujer del médico Preguntó ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer ahora? Nada Me quedo aquí Esperando que vuelvan mis padres Sola y ciega A la ceguera me he habituado ya Y a la soledad Tendré que habituarme También a la vecina de abajo Vive sola ¿Quieres convertirte En lo que ella es? Alimentarte de coles Y carne cruda Mientras dure en estas casas No parece quedar nadie Seréis dos A odiaros con miedo De que se acabe la comida Cada troncho que una coja Lo estará quitando De la boca de la otra Tú no has visto Esta pobre mujer de su casa No sé Solo sentiste el olor Te digo que en ella Donde vivíamos Era tan repugnante Tarde o temprano Todos seremos como ella Y cuando acabemos Ya no habrá más vida Por ahora vivimos Escúchame Tú sabes mucho más que yo A tu lado soy solo Una ignorante Pero lo que pienso Es que estamos ya muertos Estamos ciegos Porque estamos muertos O si prefieres Que te lo diga de otra manera Estamos muertos Porque estamos ciegos Da lo mismo Yo sigo viendo Afortunadamente para ti Afortunadamente para tu marido Para mí Para los otros Pero no sabes Si vas a seguir viendo Durante mucho tiempo más En caso de que te quede ciega Te volverás igual que nosotros Acabaremos todos Como la vecina de abajo Hoy es hoy Mañana será mañana Y es hoy Cuando tengo la responsabilidad No mañana Si estoy ya ciega Responsabilidad de qué La responsabilidad de tener ojos Cuando los otros los han perdido No puedes guiar Ni dar de comer A todos los ciegos del mundo Debería Pero no puedes Ayudaré en todo lo que este me alcance Sé muy bien Que lo harás De no ser por ti De no ser por ti Quizá yo no estaría viva Y ahora no quiero que mueras Tengo que quedarme Es mi obligación Esta es mi casa Quiero que mis padres Si vuelven Me encuentran aquí Si vuelven Tú misma lo has dicho Y falta saber Si entonces Seguirán siendo tus padres No comprendo Has dicho que la vecina de abajo Había sido una buena persona Pobre mujer Pobres tus padres Pobre tú Cuando os encontréis Ciegos de ciegos Ciegos de ojos Ciegos de sentimientos Porque los enlendimientos Con que hemos vivido Y que nos hicieron vivir Como éramos Nacieron de los ojos Que teníamos Sin ojos Serán diferentes Los sentimientos No sabemos cómo No sabemos cuáles Tú dices que estamos muertos Porque estamos ciegos Ahí está Tú amas a tu marido Sí Como a mí mismo Pero si yo me quedo ciego Si después de perder la vista Dejo de ser quien he sido ¿Quién seré entonces Para seguir amándolo? ¿Y con qué amor? ¿Antes? ¿Cuándo veíamos? También había ciegos Pocos En comparación con los que había Los sentimientos normales Eran de los que me ve Y los ciegos Sentían entonces Con sentimientos ajenos No como los ciegos que eran Ahora Sí Lo que están haciendo Es el auténtico sentir De los ciegos Y solo estamos en el inicio Por ahora Aún vivimos de la memoria De lo que sentíamos No precisas tener ojos Para saber cómo es hoy la vida Si a mí me dijesen Que un día mataría Lo tomaría como una ofensa Y he matado ¿Qué quieres entonces que haga? Ven conmigo Ven a nuestra casa Y ellos Lo que vale para ti Vale para ellos Pero es sobre todo para ti A ti a quien quiero ¿Por qué? Yo mismo me pregunto por qué Quizá porque te siento Como una hermana Quizá porque mi marido Se acostó contigo Perdóname No es crimen Que necesite perdón Vamos a chuparte la sangre Vamos a ser como parásitos No faltan parásitos Cuando veíamos No faltaban parásitos Cuando veíamos No faltan parásitos Cuando veíamos Y en lo que dices de la sangre Para algo ha de servir Aparte para de sustentar el cuerpo Que lo transporta Y ahora Vámonos a dormir Que mañana es otra vida Otra vida O la misma El niño estrábico Cuando despertó Quiso ir al retrete Tenía diarrea Algo que le sentó mal En su debilidad Pero pronto Se vio que era imposible Entrar ahí Por lo visto La vieja del piso debajo Había utilizado Todos los retretes de la casa Hasta no poder usarlos más Solo por una extraordinaria casualidad Ninguno de los siete Ayer Antes de acostarse Necesitó aliviar Las urgencias del bajo vientre Si no ya lo sabrían Ahora todos la sentían Y sobre todo El pobre chiquillo Que no aguantaba más Realmente Por mucho que nos cueste Reconocerlo Estas realidades sucias de la vida También deben ser contempladas En un relato Con la tripa en su ciego Cualquiera tiene ideas Discute Por ejemplo Si existe una relación discreta Entre los ojos y los sentimientos O si el sentido de la irresponsabilidad Es consecuencia natural De una buena visión Pero cuando aprieta la barriga Cuando el cuerpo Se nos desmaya De dolor y de angustias Es cuando se ve El animal que somos El pato trasero El huerto Exclamó la mujer del médico Y tenía razón Si no fuese tan temprano Nos encontraríamos A la vecina del piso de abajo Es hora de dejar de llamarle vieja Como hemos venido haciendo Peyorativamente Ahí estaría Decíamos Agachada Rodeada de gallinas ¿Por qué? Quien hizo la pregunta Seguramente no sabe nada de gallinas Agarrándose la barriga Sostenido por la mujer del médico El niño estrábico Bajó las escaleras con ansia Mucho ha conseguido aguantar Pobrecilla No le pidamos más En los últimos pesdaños Ya desistió el esfínter De contener la presión interna Imaginen las consecuencias Entre tanto Los otros cinco bajaron Como pudieron la escalera de socorro Nombre muy adecuado Si algún pudor había quedado Del tiempo Que vivieron en cuarentena Ya era hora de perderlo Dispesos por el huerto Gimiendo por el esfuerzo Sufriendo por un reto inútil De vergüenza Hicieron Lo que había que hacer También la mujer del médico Pero esta lloraba viéndolos Lloraba por todos ellos Que ni eso parece que puedan hacer Su propio marido El primer ciego Y la mujer de las chicas De las gafas oscuras El viejo de la venda negra Ese niño Los veía todos en junclillas Sobre los hierbajos Entre los troncos Nudosos de las coles Con las gallinas Se las echo El perro de las lágrimas Había bajado también Era uno más Se limpiaron como pudieron Poco Y mal Unos con puñados de hierbajos Otros con pedazos de teja Cualquier cosa que estuviera Al alcance del brazo En algún caso Fue el peor de la enmienda Subieron a la escalera Descocorro callados La vecina del primero No sabía preguntarle Quiénes eran De dónde venían A dónde iban Estaría durmiendo La buena digestión De la cena Cuando entraron en casa Primero no supieron Qué hablar Y luego La chica de las gafas oscuras Dijo que no podían Quedarse en aquella situación Que ni siquiera Tienen agua para lavarse Qué pena que no lloviera Torrencialmente Como llovió ayer Saldrían de neva Saldrían de neva El pato trasero Pero ahora desnudos Y sin vergüenza Recibirían en la cabeza Y en los hombros El agua generosa del cielo Les enterían Resbalar por la espalda Y por el pecho Por las piernas Podrían recogerla en las manos Al fin limpias Y en esa taza Darle de beber Darle de beber Al sediento Quien fuese No importaba Acaso los labios Rosarían la piel Antes de encontrar el agua Y siendo la sed mucha Ávidamente irían a recoger En la concavidad Las últimas gotas Despertando así Quien sabe Otra sed A la chica de las gafas oscuras Como otras veces He observado Lo que se pierde Es la imaginación Las cosas que se le ocurren En una situación como esta Trágica Grotesca Desesperada Aún así No le falta Un cierto sentido práctico La prueba es que fue Al armario de su cuarto Luego al de los padres Trajo unas cuantas sábanas Y toallas Limpiémonos con esto Dijo Es mejor que nada Y no hay duda De que fue una buena idea Cuando se sentaron a comer Se sentían otros Fue en la mesa Donde la mujer del médico Expuso su pensamiento Ha llegado el momento En que tenemos que decidir Que vamos a hacer Estoy convencida De que todo el mundo Está ciego Al menos Se comportan como tal Las personas que he visto Hasta ahora No hay agua No hay electricidad No hay abastecimiento De ningún tipo Estamos en el caos El caos auténtico Tiene que ser esto Habrá un gobierno Dijo el primer ciego No lo creo Pero en caso de que lo haya Será un gobierno de ciegos Gobernando a ciegos Es decir La nada Pretendiendo organizar a la nada Entonces No hay futuro Dijo el viejo De la venda negra Paréntesis cultural No se parece un poquito Al mundo en el que vivimos hoy En el 2023 Un mundo de ciegos Corriendo atrás De una pantalla Blanca Aquí tal vez La ceguera no es interna Pero es externa Y eso es algo Que vale la pena Que pienses No se si habrá Futuro De lo que ahora se trata Es de como vamos a vivir En este presente Sin futuro El presente no sirve Para nada Es como si no existiese Puede que la humanidad Acabe consiguiendo vivir sin ojos Pero entonces Dejará de ser la humanidad El resultado A la vista está ¿Quién de nosotros Sigue considerándose Tan humano Como creía ser antes? Yo por ejemplo He matado a un hombre ¿Que mataste a un hombre? Dijo el primer ciego asombrado Si Al que mandaba en el otro lado Le clavé unas tijeras En la garganta Lo mataste para vengarnos Para vengar a las mujeres Que tenía que ser Para vengar a las mujeres Tenía que ser una mujer Dijo la chica de las gafas oscuras Y la venganza Cuando es justa Es cosa humana Si la víctima No tuviera un derecho Sobre el verdugo Entonces no habría justicia Ni humanidad Añadió la mujer del primer ciego Volvamos a la cuestión Dijo la mujer del médico Si seguimos juntos Quizá consigamos sobrevivir Si nos separamos Seremos enguñidos por la masa Y despedazados Has dicho que hay grupos De ciegos organizados Observó el médico Eso significa que se están inventando Nuevas maneras de vivir No es forzoso Que acabemos despedazados Como prevés No sé Hasta qué punto Estarán realmente organizados Solo los veo por allá Andar en busca de comida Y de un sitio Donde dormir nada más Volvemos a la verdad primitiva Dijo el viejo De la venda negra Con la diferencia De que no somos Unos cuantos millares de hombres Y mujeres en la naturaleza Inmensa e intacta Y sí Millares de millones En un mundo descarnado Y consumido Y ciego Añadió la mujer del médico Cuando conseguir agua y comida Comienza a ser difícil Los grupos se segregarán Cada persona pensará Que sola se la arreglará mejor No tendrá que repartir con los otros Los que consigue suyo De nadie más Los grupos que andan por ahí Tendrán jefes Alguien que mande y organice Apuntó el primer ciego Tal vez Pero tan ciegos son los que mandan Como los mandados Tú no estás ciega Dijo la chica de las gamas oscuras Por eso eres la que manda y organiza No mando Organizo como puedo Son los ojos que dejaste de tener Una especie de jefe natural Un rey con ojos En una tierra de ciegos Dijo el viejo de la venda negra Si es aquí Dejaos guiar por mis ojos Mientras duren Por eso Propongo que En vez de dispersarnos Ella En esta casa Vosotros en la vuestra Tú en la tuya Sigamos viviendo juntos Podemos quedarnos aquí Dijo la chica De las gafas oscuras Nuestra casa es mayor Suponiendo que no esté ocupada Recordó la mujer del primer ciego Lo sabremos cuando lleguemos ¿What? Ah, lo sabremos cuando lleguemos Y si es así Nos volvemos aquí O iríamos a ver la vuestra O la tuya Añadió dirigiéndose El viejo de la venda negra Y él respondió No tengo casa Vivía solo en un cuarto alquilado ¿No tienes familia? Preguntó la chica De las gafas oscuras Ninguna Ni mujer Ni hijos Ni hermanos No tengo a nadie Si no aparecen mis padres Me quedaré tan sola como tú Yo me quedo contigo Dijo el niño extravico Pero no añadió Si mi madre no aparece No apuesto a esta condición Es extraño Este comportamiento O no será tan extraño La gente joven Se conforma rápidamente Tiene toda la vida por delante ¿Qué decidís? Preguntó la mujer del médico Voy con vosotros Dijo la chica De las gafas oscuras Solo te pido que Al menos una vez por semana Me acompañéis hasta aquí A ver si han vuelto mis padres Déjale las llaves A la vecina de abajo No tengo otro remedio Ella no puede llevarse Más de lo que ya se ha llevado Pero destruirá Después de haber estado aquí Después de haber estado yo aquí Quizá no Nosotros también vamos con vosotros Dijo el primer ciego Pero nos gustaría lo antes posible Pasar por nuestra casa Para saber que ha ocurrido Pasaremos claro Por la mía no vale la pena Ya os he dicho como vivía Pero vendrás con nosotros Sí Con una condición A primera vista Parecerá escandaloso Que alguien ponga condiciones A un favor que le hace Pero algunos viejos son así Le sobra orgullo A medida que les va faltando tiempo ¿Qué condiciones es esa? Preguntó el médico Cuando sea una carga insoportable Decídmelo Y sí Por amistad o compasión Decidís callaos Espero tener suficiente juicio En la cabeza Para hacer lo que debo ¿Y qué será eso Si puede saberse? Preguntó la chica De las gafas oscuras Retirarme Alejarme Desaparecer Como hacían antes Los elefantes He oído decir Que ahora ya no es así Porque ningún elefante Llega viejo Tú no eres precisamente Un elefante Tampoco soy ya Precisamente un hombre Sobre todo Si empiezas a dar Respuestas de niño Re explicó la chica De las gafas oscuras Y la charla acabó aquí Las bolsas de plástico Van mucho más ligeras De lo que vinieron No es extraño La vecina del primero Comió también de ellas Dos veces comió Primera noche Y hoy le dejaron también algo Cuando le pidieron Que se quedara con las llaves Las guardara Por si aparecían Los legítimos dueños Cuestión de endulzarle la boca Que fue el carácter De ella Teníamos ya noticia suficiente Y esto Sin hablar del perro De las lágrimas Que también comió De las bolsas Solo un corazón de piedra Había sido capaz De fingir indiferencia Ante aquellos ojos suplicantes Y a propósito ¿Dónde se ha metido el perro? No está en la casa Por la puerta no ha salido Solo puede estar en el huerto Fue la mujer del médico A comprobarlo Y sí Era en efecto El perro de las lágrimas Estaba comiéndose una gallina Tan rápido había sido el ataque Que ni una señal de alarma Se había disparado Pero si la vieja del primero Tuviera ojos Y anduviese con las gallinas Contadas No se sabe el destino Que, de rabia Podrían tener las llaves Entre la conciencia De haber cometido un delito Y la impresión De que la caricatura humana Criatura humana A quien protegía Se marchaba de ahí El perro de las lágrimas No dudó un momento Rápidamente escarbo El suelo blando Y antes de la que La vieja del primero Se asomaba un rellano En la escalera de socorro Para olfatear la fuente De los ruidos Que le entraban en la casa Estaba ya enterrado Lo que quedaba de la gallina Oculto el crimen Reservados para otra canción Los remordimientos El perro de las lágrimas Descuide Respondió la mujer del médico El perro no tiene hambre Ha comido ya Nosotros nos vamos ahora mismo Ahora Repite la vieja Y hubo en su voz Un quiebro como de tristeza Como si quisiera Que lo entendieran De un modo muy distinto Por ejemplo Me van a dejar sola aquí Pero no dijo una palabra más Solo que era hora Que no pedía siquiera Una respuesta También los duros de corazón Tienen sus disgustos El de esta mujer fue Tal Que después No quiso abrir la puerta Para despedir a los desagradecidos A quienes había dado paso franco Por su casa Los oyó bajar la escalera Iban hablándonos con otros Decían Cuidado No tropieces Pon la mano en mi hombro Agárrate al pasamanos Las palabras de siempre Pero ahora más comunes En este mundo de ciegos Lo que sí les parecía extraño Fue oír a una de las mujeres Que decía Aquí está tan oscuro Que no veo nada Que la ceguera de esta mujer No fuese blanca Ya era de poesía Algo sorprendente Pero que la oscuridad No la dejase ver ¿Qué podría significar? Quiso pensar Se estrujó el cerebro Pero la cabeza Medio desvanecida No se lo permitió Al cabo de un rato Estaba diciéndose a sí mismo Seguro que oí mal Eso fue En la calle La mujer del médico Se acordó de lo que había dicho Tenía que andar con más cuidado Moverse como quien Moverse como quien tiene ojos Eso sí podía hacerlo Pero las palabras Tienen que ser de ciego Penso Reunidos en la acera Dispuso a los compañeros En dos filas de a tres En la primera Colocó al marido Y a la chica De las gafas oscuras Con el niño estrábico En medio En la segunda Iban el viejo De la venda negra Y el primer ciego Encuadrando a la mujer Quería tenerlos a todos cerca No en la frágil fila India de costumbre En hileras Que en cualquier momento Podrían romperse Bastaba con que se cruzaran En el camino Con un grupo más numeroso O más brutal Y sería como el mar En un paquebote Cortando en dos Una flagua Falúa Que lo hubiesen puesto delante Ya se conocen las consecuencias De semejantes accidentes Naufragio Destrozos Gente ahogada Inútiles gritos de socorro En la amplitud del océano El barco sigue adelante Ni se ha dado cuenta Del atropello Así ocurriría con estos Un ciego aquí Y otro allá Perdidos en las desordenadas Corrientes De los otros ciegos Como las alas del mar Que no se detienen Y no saben a dónde van Y la mujer del médico Sin saber tampoco ella A quién debería acudir primero Dándole la mano al marido Tal vez Al niño estrábico Pero perdiendo a la chica De las gafas oscuras A los otros dos El viejo de la venda negra Muy lejos Camino del cementerio De los elefantes Lo que hace ahora Es pasar alrededor del grupo Incluyéndose ella Una cuerda De tiras de pañotadas La hizo mientras Los otros dormidas No agarréis No os agarréis a mí Agarred la cuerda Con todas vuestras fuerzas Sin dejarla En ningún caso Pase lo que pase No debían caminar Demasiado juntos Para evitar tropiezos Entre ellos Pero tendrían que sentir La proximidad de su vecino El contacto Si fuese posible Solo uno No necesitaba preocuparse De estas cuestiones Nuevas de táctica Y dominio del terreno Este Era el niño estrábico Que iba en medio Protegido por todos los lados A ninguno de los ciegos Se le ha ocurrido preguntar Cómo van navegando A los otros grupos Si también andan atados Por este U otro procedimiento Pero la respuesta Sería fácil Por lo que se ha podido observar Los grupos en general Salvo el caso De alguno más cohesionado Por reacciones Que le son propias Y que no conocemos Va perdiendo Y ganando adherentes A lo largo del día Siempre hay un ciego Que se extravía Y deja el rebaño Otro que atrapado Por la fuerza de gravedad Ha sido arrastrado Quizá lo acepten Quizá lo expulsen Depende de lo que traiga consigo La vieja del primer Abrió la ventana lentamente No quiere que se sepa Que tiene esa fraqueza sentimental Pero en la calle No llega ningún ruido Ya se han ido Han dejado este sitio Por donde casi nadie pasa La vieja debería estar contenta Así no tendría que compartir Con otros Sus gallinas Y sus conejos Tendría que estarlo Y no lo está De los ojos ciegos Brotan dos lágrimas Por primera vez Se preguntó Si tenía algún motivo Para seguir viviendo No encontró la respuesta Las respuestas No siempre llegan Cuando uno No siempre llegan Cuando uno las necesita Muchas veces Ocurre que quedarse esperando Es la única respuesta posible Ese me dolió No esperaba sentirme atacado Por el camino que llevan Pasarían a dos manzanas de la casa Donde el viejo de la venda negra Tenía su cuarto De hombre De hombre solo No mames Están larguísimos los capítulos Pero habían decidido Que seguirían adelante Comida ahí no hay Ropas No necesita Los libros No los puede leer Las calles están llenas De ciegos Que andan buscando Algo que se coma Entran y salen De las tiendas Con las manos vacías Entran y salen Entran Y con las manos vacías Salen Casi siempre Después Discuten entre ellos La necesidad O la ventaja De dejar este barrio Y buscar en otras partes De la ciudad El gran problema es Tal como están las cosas Sin navacorriente Sin energía eléctrica Con las bombonas De gas vacías Y con el peligro Añadido de encender fuego Dentro de las casas No se puede cocinar Esto Contando que supiéramos Dónde está la sal El aceite Los condimentos En el supuesto De querer preparar Un plato con algún vestigio De sabores a la antigua Que si hubiese hortalizas Solo con un hervor Nos daríamos por satisfechos Y lo mismo la carne Aparte de los conejos Y gallinas de siempre Servirían los perros Y los gatos Que se dejan atrapar Pero Como la experiencia Es realmente la maestra De la vida Hasta estos animales Antes domésticos Han aprendido a desconfiar De las caricias Ahora casan en grupo Y en grupo Se defienden de ser casados Como gracias a Dios Siguen teniendo ojos Saben mejor Cómo esquivar Y cómo atacar Si es preciso Todas estas circunstancias Sin razones Han llevado a la conclusión De que los mejores alimentos Para los humanos Son los que vienen en lata No solo porque En muchos casos Están ya cocinados Y dispuestos Para ser consumidos Sino también por la facilidad De transporte Y la comodidad de uso Es cierto Cierto es Que en las latas Tarros y embalajes Varios en los que vienen Estos comestibles Se menciona la fecha De caducidad Y que a partir de esta fecha Su consumo Resulta inconveniente E incluso En algunos casos Peligroso Pero la sabiduría popular No tarda en poner En circulación Un promervio En cierto modo Indiscutible Simétrico A otro que ha dejado Ya de usar Ojos que no ven Corazón que no siente Se decía ahora Ojos que no ven Gozan de un estómago Insensible Por eso Se comen tantas porquerías Por ahí Delante de su grupo La mujer del médico Hace mentalmente Valante de la Belance De la comida que aún tiene Llegará Si llega Para una cena Sin contar con el perro Pero él Que se las arregle Como pueda Que bien pudo Con la gallina Agarrarla por el pescuezo Y cortarle la voz Y la vida Tiene en casa Si no recuerda mal Y si nadie Por ahí anduvo Una razonable cantidad De conservas Lo adecado Fora un matrimonio Pero aquí son siete comer Las reservas poco durarán Aunque se aplique Un severo racionamiento Mañana O cualquier día de estos Tendrá que volver al almacén Subterráneo del supermercado Tendrá que decidir Si va sola O si le pide al marido Que la acompañe O al primer ciego Que es más joven Y más ágil La lección La lección está Entre escoger Rapidez Una cantidad De mayor de comida Y la rapidez De acción Incluyendo Conveniente No olvidarlo Las condiciones De la retirada La basura De las calles En las que Parece haberle Se duplicado Desde ayer Los excementos Humanos Medio licuados Por la lluvia Violenta Los desde antes Pastosos O diarreicos Los que están siendo Evacuados ahora mismo Por estos hombres Y mujeres Mientras vamos pasando Saturan de dores La atmósfera Como una niebla densa A través de la cual Solo con gran esfuerzo Es posible avanzar Que asco En una plaza Rodeada de árboles Con una gran estatua En el centro Una jauría Está devorando A un hombre Debe de haber muerto Hace poco Sus miembros No están rígidos Se nota cuando los perros Los sacuden Para arrancar el hueso De la carne Desgarrada con los dientes Un cuervo Da saltitos en la boca En busca de un hueco Para llegar también A la pitanza La mujer del médico Desvió los ojos Pero era demasiado tarde El vómito Ascendió irresistiblemente De las entrañas Dos veces Tres veces Como si su propio cuerpo Aún vivo Se hubiera sacudido Se hubiera sacudido Por otros perros La jauría De la desesperación absoluta Hasta aquí he llegado Quiero morir aquí El marido preguntó ¿Qué tienes? Los otros Unidos por la cuerda Se acercaron Más repetidamente A sus estados ¿Qué ha pasado? ¿Te ha sentado mal la comida? ¿Algo que estaría pasando? Pues yo no noto nada Ni yo Menos mal Mejor para ellos Solo podían oír La agitación de los animales Un insólito y repetido Grasnido de cuervo En la confusión Uno de los perros La había mordido en un ala De pasada Sin mala intención Entonces la mujer del médico dijo No lo he podido evitar Perdonadme Es que aquí hay unos perros Que se están comiendo a otro perro ¿Se están comiendo a nuestro perro? Preguntó el niño estróico No, no, no Es el nuestro El nuestro como tú dices Está vivo Anda alrededor de ellos Pero no se acerca Después de la gallina Que se ha comido Seguro que ya no tiene hambre Dijo el primer ciego ¿Estás mejor? Pregunta el médico Sí, mucho mejor Vámonos ya Y nuestro perro Volvió a decir el niño El perro no es nuestro Solo viene con nosotros Probablemente se quede ahora con estos Seguro que anduvo antes con ellos Y se ha encontrado con amigos Quiero hacer caca Aquí Tengo muchas ganas Me duele la barriga Se quejó el niño Se le vivió ahí mismo Como le fue posible La mujer del médico Vómitó una vez más Pero sus razones eran otras Atravesaron luego La amplia plaza Y cuando llegaron A la sombra de los árboles La mujer del médico Miró hacia atrás Habían aparecido más perros Se disputaban ya Lo que quedaba del puerro Del cuerpo El perro de las lágrimas Venía con el hocico Pegado al suelo Como si estuviese siguiendo Algún rastro Cuestión de costumbre Porque esta vez La simple mirada Bastaba para encontrar Aquella a quien busca Continuó la caminata La casa del viejo De la venda negra Quedó atrás Ahora siguen Por una amplia avenida Con altos y lujosos Edificios a un lado Y a otro Los automóviles Aquí son de precio Amplios y cómodos Pero se ven Por eso se ven Tantos ciegos Durmiendo adentro Y a juzgar por la apariencia Una enorme limusina Fue transformada En residencia permanente Probablemente Porque es más fácil Regresar a un coche Que a una casa Los ocupantes de este Deben de ser como si hacían La cuarentena Para encontrar la cama Ir palpando Y contando los automóviles A partir de la esquina 27 lado derecho Ya estoy en casa El edificio Ante cuya puerta Se encuentra La limusina Es un banco El coche trajo Al presidente Del consejo De administración A la reunión Plenaria semanal La primera que se realizaba Desde la declaración De la epidemia De mal banco Del mal blanco Y luego No hubo tiempo Para llevarlo Al garaje subterráneo Donde esperaría Hasta el final De los debates El chofer Se quedó ciego Cuando el presidente Entraba en el edificio Por la puerta principal Como le gustaba hacerlo Continuó la caminata La casa del viejo De la venda negra Quedó atrás Ahora sigue Por una amplia avenida Con altos y lujosos edificios A un lado Y al otro Los automóviles aquí Son de precio Amplios y cómodos Por eso Se ven tantos ciegos Durmiendo dentro Y a juzgar por la apariencia Una enorme limusina Fue transformada En residencia permanente Probablemente Porque es más fácil Regresar a un coche Que a una casa Los ocupantes de este Deben de hacer Como se hacía En la cuarentena Para encontrar la cama Ir palpando Y contando Los automóviles A partir de la esquina 27 al lado derecho Estoy en casa El edificio Entre cuyas puertas Se encuentra la limusina Es un banco El coche trajo Al presidente Del consejo de administración A la reunión plenaria Semanal La primera Que se realizaba Desde la declaración De la epidemia Del mal blanco Y luego Nuevo tiempo Para llevarlo Al garaje subterráneo Donde esperaría Hasta el final De los debates El chofer Se quedó cío Cuando el presidente Entraba en el edificio Por la puerta principal Como le gustaba hacer Dio a uno un grito Estamos hablando Del chofer Pero él Estamos hablando Del presidente No lo dio Por otra parte La reunión No sería tan plenaria Como el nombre Hacia suponer Por los últimos días Se quedaron ciegos Algunos miembros Del consejo El presidente No llegó a abrir La sesión Cuyo orden Del día Tenía previsto Precisamente La discusión Y medidas convenientes En caso En caso de que perdieran La vista Todos los miembros Del consejo De administración Efectivos O suplentes Y ni siquiera Pudo entrar En la sala De reunión Porque cuando El ascensor Lo llevaba Al decimoquinto piso Exactamente Entre el noveno Y el décimo Falló la electricidad Y para siempre Y como las desgracias Nunca vienen solas En el mismo instante Se quedaron ciegos Los electricistas Que se ocupaban Del mantenimiento De la red interna De energía Consecuentemente También del generador O de lo antiguo No automático Que había tenido que ser Sustituido Y hacía tiempo El resultado Como así ha dicho Fue la paralización Del ascensor Entre el piso noveno Y el décimo El presidente Vio como se quedaba Ciego el ascensorista Que lo acompañaba El mismo perdió la vista Una hora después Y como la energía La volvió Y los casos de ceguera Dentro del banco Se multiplicaron Aquel mismo día Lo más seguro Es que estén los dos muertos No es necesario decirlo Encerrados en una tumba de acero Y por eso Afortunadamente A salvo de perros devoradores No hubo testigos No habiendo testigos Y si los hubo No consta Que hayan sido llamados A estos autos Para declarar lo que pasó Es comprensible Que alguien pregunte Cómo se sabe Que estas cosas ocurrieron Así Y no de otra manera La respuesta Es que todos los relatos Son como los de la creación Del universo Nadie estaba ahí Nadie asistió al evento Pero todos sabemos Lo que ocurre La mujer del médico Había preguntado Qué habrá pasado con los bancos No es que le importase mucho Aunque había confiado Sus economías A uno de ellos Hizo la pregunta Por simple curiosidad Solo porque se le pasó Por la cabeza Nada más Ni esperaba Que le respondiesen Por ejemplo En un principio Dios creó los cierres Y las tierras La tierra era informe Y estaba vacía Las tinieblas Cubrían el abismo Y el espíritu de Dios Se movía sobre la superficie De las aguas En vez de esto Lo que ocurrió Fue que el viejo De la venda negra Comentó Mientras seguían Por la avenida abajo Por lo que puede saber Cuando tenía un ojo Para ver Al principio Fue el caos Las personas Con miedo de quedarse Ciegas Y desprotegidas Acudieron a los bancos Para retirar su dinero Creían Que tenían que asegurarse Su futuro Y eso Hay que comprender Si alguien sabe Que no va a poder Trabajar más El único remedio Duren lo que duren Es recurrir a los sábados Hechos sin tiempo Y de prosperidad Y de previsiones A largo plazo Suponiendo que la persona Hubiera tenido la prudencia De ir acumulando Ahorros grano a grano El resultado De la fulminante carrera Fue que quebraron De 24 horas Algunos de los principales bancos Intervino entonces el gobierno Pidiendo que se calmasen Los ánimos Y apelando A la consecuencia cívica De los ciudadanos Terminando la paloclama Con la declaración solemne De que asumiría Todas las responsabilidades Y deberes derivados De la situación De calamidad pública Que se derivaba Que se vivía Pero el parcho No consiguió aliviar la crisis No solo porque la gente Seguía quedándose ciega Sino también Porque al final Quien aún veía Solo pensaba en sacarse En salvar sus cuartos El final inevitable Los bancos En quiebra o no Cerraron las puertas Pidieron protección policial No les sirvió de nada Entre la multitud Que se juntaba Gritando ante los bancos Había también policías De paisano Que reclamaban Lo que tanto Les había costado ganar Algunos Para poder maniñizarse El gusto Avisaron al mando Que estaban ciegos Y se dieron de baja Y los otros Los que todavía Estaban uniformados De inactivo Con las armas Apuntando a la multitud Insatisfecha De pronto dejaban De ver el punto de mira Estos Si tenían el dinero En el banco Perdían todas las esperanzas Y encima Eran ocupados Acusados De haber pactado Con el poder establecido Pero lo peor Vino luego Cuando los bancos Fueron asaltados Por hordas furiosas De ciegos Y no ciegos Pero desesperados Todos Aquí no se trataba Ya de presentar pacíficamente En la ventanilla Un cheque Y decirle al empleado Quiero retirar mi saldo Sino de echar mano A todo lo que se podía Del dinero del día Lo que hubiera en los cajones En alguna caja fuerte O descuidada En un saquete de cambio A la antigua Como los que usaban Los atarabuelos No os podéis imaginar Lo que fue aquello Los grandes y suntuosos Patios de operaciones De las sedes bancarias Las suculsales de barrio Asistieron a escenas Realmente aterradoras Y no hay que olvidar El detalle De las cajas automáticas Saqueadas hasta El último billete En los monitores De algunas Enigmáticamente Aparecieron unas palabras De gratitud Por haber elegido Este banco Las máquinas Son así de estúpidas O quizás sería mejor decir Que estas traicionaban A sus señores En fin Todo el sistema bancario Se vino abajo En un soplo Como un castillo De naipes Y no porque la posición De dinero hubiese dejado De ser apreciada La prueba está En que quien lo tiene No lo quiere soltar Alegan estos Que no se puede prever Lo que será el día de mañana Y también Con esa idea Estarán sin duda Los ciegos que se instalaron En los sótanos De los bancos Donde están las cajas fuertes Esperando un milagro Que les habrá de par en par Las pesadas puertas De acero níquel Que los separan De la riqueza Solo salen de ahí Para buscar comida y agua O para satisfacer Las otras necesidades Del cuerpo Y vuelven luego a su puesto Usan consignas Y señales de los dedos Para que ningún entraño Entre en su reducto Claro Que viven en la oscuridad Más absoluta Pero es igual Para esta ceguera Todo es blanco El viejo De la venda negra Fue narrando Todos estos Tremendos acontecimientos De banca Y finanzas Mientras Atravasaban Con toda calma La ciudad Con algunas paradas Para que el niño Estrábico Pudiera apaciguar Los tumultos Insufribles De su intestino Pese al tono verídico Que supo imprimir A la apasionante descripción Es lícito Sospechar la existencia De ciertas exageraciones En su relato La historia De los ciegos Que viven En los sótaros De los bancos Por ejemplo ¿Cómo la iba a saber él Si no conoce La consigna En el truco Del pulgar Pero En todo caso Sirvió Para hacernos una idea Declinaba el día Cuando por fin Llegaron a la calle Donde viven el médico Y su mujer No se distingue De otras Las inmundicias Se amontonan Por todas las partes Bandas de sigos Bandan a la deriva Por todas partes Y por primera vez Aunque si no las encontraron Aunque fue por simple casualidad Enormes ratas Dos Con las que no se atreven Los gatos Que por ahí andan Porque son casi Del tamaño de ellos Y sin duda Mucho más feroces El perro de las lágrimas Miró a unas Y otros Con indiferencia De quien vive En otra esfera de emociones Se dirá esto Si no se fuera el perro Que sigue siendo Pero un animal De los humanos A la vista De los sitios conocidos La mujer del médico No hizo la melancolía Reflexión de costumbre Melancólica Reflexión de costumbre Que consiste decir Hay que ver Cómo pasa el tiempo Hace nada Éramos felices aquí A ella Lo que le sorprende Es la decepción Inconscientemente Había creído que Por ser la suya Que iba a encontrar La calle limpia Barrida Aseada Que sus vecinos Estarían ciegos Ciegos de los ojos Ciegos de los ojos Pero no del entendimiento Que estupidez la mía Dijo en voz alta ¿Por qué? ¿Qué pasa? Preguntó el marido Nada Fantasías ¿Cómo pasa el tiempo? A ver ¿Cómo está la casa? Dijo él Ya falta poco Para que lo sepamos Las fuerzas Eran escasas Por eso Subieron la escalera Lentamente Parándose en cada rellano Es en el quinto Había dicho la mujer Del médico Y van como podían Cada uno Cuidando a su propia persona El perro de las lágrimas A ratos adelante A ratos atrás Como si hubieran nacido Para guardar rebaños Con orden de evitar Que se perdiera Ninguna oveja Había puertas abiertas Voces en el interior En la océa Un dolor de siempre Saliendo de las Bajaradas Dos veces Aparecieron ciegos En el umbral En el umbral Mirando con ojos vagos ¿Quién está ahí? Preguntaron La mujer del médico Reconoció a uno de ellos El otro No era de la casa Vivíamos aquí Se limitó a responder Por la cara del vecino Pasó también una expresión De reconocimiento Pero no preguntó ¿Es usted la esposa Del doctor? Tal vez diga Cuando vaya a acostarse Han vuelto Los del quinto Superado el último Tramo de la escalera Antes incluso De pasar el pie En el rellano La mujer del médico Anunció Está cerrada Había indicios Desentativas De echarla abajo Pero la puerta La puerta resistió El médico introdujo La mano en el bolsillo Interior de la chaqueta Nueva Y sacó las lleves Se quedó con ellas En el aire Esperando Pero la mujer Le guió suavemente La mano En dirección De la cerradura Salvo el polvo doméstico Que aprovechaba La ausencia De las familias Para ir cubriendo Suavemente La superficie De los muebles Y digamos A propósito Que esa es La única ocasión Que se tiene Para descansar Sin agitaciones Ni zarandeos De paños O aspiradores Sin carreras De niños Que desencadenan Torbellinos atmosféricos A su paso La casa estaba limpia Y el desorden Era solo el esperar Cuando uno Tuvo que salir Precipitadamente Aún así Mientras aquel día Esperaban las llamadas Del ministerio Del hospital La mujer del médico Con un espíritu De providencia Semejante al que Se lleva a la gente Sensata A resolver un día En vida de sus asuntos Para que después De la muerte No haya que recurrir A reglas violentos Lavó los platos Hizo la cama Ordenó el cuarto Del baño No quedó lo que se dice Una perfección Pero realmente Hubiera sido cruel Exigirle más Con aquellas manos Temblando Y con los ojos Arrasados en lágrimas Fue Pues Una especie de paraíso Donde llegaron los peregrinos Y tan fuerte resultó Esta impresión Que Sin violentar demasiado El rigor del término La podríamos llamar Transcendental Que se detuvieron A la entrada Como paralizados Por el inesperado De la casa Y era Simplemente El olor De una casa Cerrada En otro tiempo Habríamos corrido A abrir las ventanas Para airear Diríamos Pero hoy Bueno Tenerlos cafeteadas Para que la podredumbre De fuera No pueda entrar La mujer del primer ciego Dijo Te lo vamos a poner Todo perdido Y tenía razón Si entrasen Con aquellos zapatos Cubiertos de cieno Y mierda En un instante El paraíso Se convertiría en infierno Segundo lugar Segundo lugar este Conforme afirman Las autoridades Es que En el queedor Pudrido No se abundo Pestilente Féptido Es el mayor castigo Que tienen que soportar Las almas coordenadas No las tenazas ardientes Los calderos De pez sirviendo Y otros artefactos De forja y cocina Desde épocas Inmemoriales La costumbre De las almas Era decir De casa Era decir Entra adentra No os preocupéis Lo que se ensucia Ya se limpiará Pero esta Tanto ella Como sus invitados Saben de donde vienen Saben que en el mundo En el que viven Lo que está sucio Acabará ensuciándose Mucho más Y por eso Les pide y agradece Que se descalcen En el rellano Cierto es que Tampoco los pies Están limpios Pero no hay comparación Las toallas Y las sábanas De la chica De las gamas oscuras Sirvieron de algo Se llevaron lo peor Entraron pues Descalzos La mujer del médico Buscó y encontró Una bolsa grande De plástico En la que metió Todos los zapatos A la espera De una limpieza En forma No sabía ni cómo Ni cuándo Después Los llevó a la terraza El aire de fuera No va a empeorar por eso El cielo empezaba A oscurecerse Había nubes cargadas Ojalá llueva Pensó Con una idea clara De lo que está De lo que era preciso hacer Volvió junto a sus compañeros Estaban en la sala Quietos De pie A pesar de estar tan cansados No se habían atrevido A buscar un asiento Solo el médico Recorría vagamente Los mueblos con las manos Dejaba señales en la superficie Era la primera limpieza Que empezaba Algo de este polvo Vaya agarrado A la punta de los dedos La mujer del médico dijo Desnudaos todos No podemos quedarnos Como estamos Nuestras ropas Están casi tan sucias Como los zapatos Desnudarnos Preguntó el primer ciego Aquí Unos delante de otros No me parece bien Si queréis Os dejo cada uno En una parte de la casa Respondió erógicamente La mujer Así No habrá vergüenzas Yo me arreglo aquí mismo Dijo la mujer del primer ciego Solo tú me puedes ver Y además No olvido que me viste Peor que desnuda Mi marido es quien Tiene débil la memoria No sé Qué interés Tengas en recordar Cosas desagradables Que ya hayan pasado Resungó el primer ciego Si fueses mujer Y hubieses estado Donde nosotros estuvimos Pensarías de otra manera Dijo la chica De las gafas oscuras Mientras empezaba A desnudar al niño Estrábico El miedo El médico Y el viejo De la venda negra Ya estaban desnudos De cintura por arriba Ahora se estaban Quitando los pantalones El viejo De la venda negra Le dijo al médico Que estaba a su lado Déjame apoyarme en ti Para sacar los pantalones Estaban tan ridículos Los pobres Dando saltitos Que hasta daban ganas De llorar El médico Perdió el equilibrio Arrastró en su caída El viejo De la venda negra Afortunadamente Ambos tomaron la cosa A risa Y ahora Causó la ternura Verlos ahí Con sus cuerpos Maculados Por todas las Susidades posibles Los sexos Como empastados Pelos blancos Pelos negros En esto Acaba la respuesta A la respetabilidad De una edad avanzada Y una profesión Tan meritoria La mujer del médico Les ayudó a levantarse Dentro de poco Estará todo oscuro Nadie tendrá motivo Para sentirse avergonzado ¿Habrá velas en casa? Se preguntó La respuesta Fue recordar Que tenían en casa Dos reliquias De la iluminación Un antiguo Candil de aceite Con tres picos Y una vieja lámpara De petróleo De las de chimenea De vidrio Pero hoy Este candil Servirá Aceite La mecha Se improvisa Mañana iré a buscar Petróleo Por las droguerías Sería mucho más fácil Encontrar petróleo Que buscar una lata De conservas Sobre todo Si no la buscan Las droguerías Pensó Sorprendiéndose a sí misma Por ser capaz aún En esta situación De bromear La chica De las gamas oscuras Se estaba desnudando lentamente De una manera Que parecía Que iba a quedarle siempre Por mucha ropa Que se quitase Una última limpieza Cubriéndola No se entiende A qué viene ahora Este recato Pero si la mujer Del médico Estuviera más cerca Vería como se está Rebrosando su cara Pese a la suciedad Que entienda Que las mujeres Que entienda A las mujeres Quien pueda A una Le han llegado De repente Los pudores Tras haberse andado Acostándose con hombres A los que apenas conocía La otra Sabemos que sería Muy capaz De decirle al oído Con toda la tranquilidad Del mundo No tengas vergüenza Él no te puede ver Se refería A su propio marido Claro No olvidemos Cómo él fue Atentarla a su cama Y ella no lo recusó Son mujeres Quien las entienda Que las compre Aunque quizá La razón sea otra Aquí hay dos hombres Desnudos más Y uno de ellos La recibió en su cama La mujer del médico Recogió las ropas De los que habían quedado En el suelo Pantalones Calzoncillos Camisas Una chaqueta Camisas Camisetas Alguna ropa interior Pegajosa de inmundicia A esta Ni un mes de remojo En el barreno La devolvería la limpieza Hizo un brazado con todo Quedaos aquí Dijo Allá vuelvo Llevó la ropa a la terraza Como había hecho con los zapatos Allí a su vez se desnudó Contemplando la ciudad negra Bajo el cielo pesado Ni una párida luz En las ventanas Ni un reflejo desmayado En las fachadas Lo que estaba ante ella No era una ciudad Una extensa masa de alquitrán Que al enfriarse Se habría moldeado a sí misma En forma de casas Tejados Chimeneas Todo muerto Todo apagado Apareció en la terraza El perro de las lágrimas Inquieto Pero ahora no había llanto Que enjuagar La desesperación Era toda por dentro Los ojos estaban secos La mujer del médico Sintió frío Se acordó de los otros ahí En medio de la sala Desnudos Esperando no sabrían qué Entró Se habían convertido En simples siluetas Sin sexo Manchas imprecisas Sombras Perdiéndose en la sombra Pero para ellos No Pensó Ellos se diluyen en la luz Pero rodean Es la luz Lo que no les deja ver Voy a encender una luz Dijo En ese momento Estoy casi tan ciega Como vosotros ¿Hay electricidad? Preguntó el niño estrávico No Voy a encender Un candil de aceite ¿Qué es un candil? Volvió a preguntar el niño Y seguramente Varios millenials Que nos están escuchando Digo varios centenials Que nos están escuchando Luego te lo digo Buscó En una de las bolsas De plástico Una caja de fósforos Para la cocina Sabía de dónde Guardaba el aceite Me perdí Ah No necesitaba mucho Rasgó un paño De secar la vasija Con una tira Hizo una mecha Luego Volvió a la sala Donde estaba el candil Iba a ser útil Por primera vez Desde que lo fabricaron Al principio No parecía que este fuera su destino Pero ninguno de nosotros Candiles Perros O humanos Sabe al principio Todo aquello Para lo que venimos al mundo Lo voy a repetir Al principio No parecía que este fuera su destino Pero ninguno de nosotros Candiles Perros O humanos O humanos Sabe al principio Todo aquello Para lo que venimos al mundo Una tras otra Sobre los picos del candil Se encendieron trémulas Tres almendras luminosas Que de vez en cuando Se estiraban hasta parecer Que la parte superior De las llamas Iría a perderse en el aire Después Se recogían sobre sí mismas Como se pierde ¿What? Ah Se recogían sobre sí mismas Como si se volvieran densas Sólidas Unas pequeñas piedras de luz La mujer del médico dijo Ahora ya veo Voy a buscaros ropa limpia Pero nosotros estamos sucios Dijo la cheque de las gafas oscuras Tanto ella Como la mujer del primer ciego Se tapaban con las manos El pecho y el pubis No es por mí Pensó la mujer del médico Es porque la luz del candil La se está mirando Luego dijo Mejor será tener ropa limpia En el cuerpo sucio Que lleva ropa sucia En el cuerpo limpio Cogió el candil Y fue a rebuscar En los cajones de la comoda En los roperos Al cabo de unos minutos volvió Traía pijamas Batas Faldas Blusas Vestidos Calzoncillos Camisetas Lo que fuera necesario Para cubrir con decencia A siete personas Verdad es Que no todas eran De la misma estatura Pero de delgadez Parecían gemelas La mujer del médico Los ayudó a vestirse El niño estravico Se puso unos pantalones Del médico De esos que llevan A la playa Y al campo Que nos reconvierten A todos en niños Ahora Ya podemos sentarnos Suspiró la mujer Del primer ciego Guíanos por favor No sabemos Por donde ponernos Tirín La sala es igual A todas las salas Tiene una misita En el centro Alrededor hay sofás Que bastan para todos En este Se sientan El médico Y su mujer Y con ellos El viejo De la venda negra En aquel La chica De las gafas oscuras Y el niño Estravico En el otro La mujer Del primer ciego Y el primer ciego Están axastos El niño se queda Dormido con la cabeza En el regazo De la chica De las gafas oscuras Ya no se acuerda Del candil Pasó así una hora Aquello era como Una felicidad Bajo la luz Suavísima Los rostros Nugrientos Parecían limpios Brillaban los ojos De los que no dormían El primer ciego Buscó la mano De su mujer Y la retuvo Con la suya Esto es como este Indican hasta qué punto El descanso del cuerpo Puede contribuir A la armonía De los espíritus Dijo entonces La mujer del médico Dentro de poco Comeremos algo Pero antes Tendríamos que ponernos De acuerdo Sobre cómo vamos A vivir aquí Tranquilos No voy a repetiros El discurso del altavoz Pero hay espacios suficientes Tenemos dos dormitorios Que serán para los matrimonios En esta sala Pueden dormir los demás Cada uno en un sofá Mañana saldré a buscar comida Se está acabando La que tenemos Sería conveniente Usar a ver uno de vosotros Que fuera conmigo Para ayudarme a traer las cosas Pero también Para empezar a aprender Los caminos de casa Para reconocer las esquinas Un día puedo ponerme enferma O quedarme ciega Yo también Estoy siempre esperando Que esto ocurra ¡Cálmate! Entonces Tendré que aprender de vosotros Otra cosa Para la necesidad Es abrir un cubo en la terraza Sé que no es agradable Ir ahí fuera Con la lluvia que ha caído Y el frío que hace Pero siempre es mejor eso Que llenar la casa De malos olores No olvidemos Lo que fue nuestra vida Durante el tiempo En el que estuvimos internados Bajamos todos los escalones De la indignidad Todos Hasta la abyección Y aunque de manera diferente Podría ocurrir lo mismo aquí Entonces Teníamos la disculpa De la abyección De los de afuera Ahora no Ahora somos todos iguales Ante el bien y el mal Por favor No me preguntéis Qué es el bien Y qué es el mal Lo sabíamos cada vez Que actuábamos En el tiempo En el que la ceguera Era una excepción Lo cierto y lo equivocado Son sólo modos diferentes De entender nuestra relación Con los demás No la que tenemos Con nosotros mismos En esa no hay que confiar El alma El alma Preguntó el viejo De la venda negra O el espíritu El hombre es igual Fue entonces cuando Sorprendentemente Si tenemos en cuenta Que se trata de una persona Que no ha hecho estudios avanzados La chica de las gafas oscuras Dijo Dentro de nosotros Hay algo que no tiene nombre Esa cosa Es lo que somos Chiquitipao Después de darle de comer A la Trudy Hoyla La mujer del médico Puso en la mesa Un poco de la comida Que quedaba Después Nos ayudó a sentarse Dijo Masticad despacio Ayuda a engañar al estombo El perro de las leyes Mándome a pedir comida Estaba habitado A ayunar Además Habría pensado Que no tenía derecho Después del banquete De la mañana A quitar Por poca que fuese La comida de la boca De la mujer Que había llorado Los otros No parecían tener Para él mucha importancia En medio de la mesa El candil de tres picos Esperaba que la mujer Del médico Diera la explicación Que había prometido Ocurrió el final Cuando ya acababan de comer Dame tus manos Dijo ella Al niño extravico Luego Se las dio lentamente Mientras iba diciendo Esto es la base Redonda como ves Y esta es la columna Que sostiene la parte superior Que es el depósito de aceite Aquí Cuidado no te quemes Están los picos Uno, dos, tres De ellos Salen las mechas Unas tiritas de paño retorcido Que chupan el aceite Que chupan el aceite de adentro Se les acerca una cerilla Y arden hasta que el aceite Se acaba Son unas lucecillas débiles Pero lo suficiente Para que las podamos ver Yo no veo Un día Verás Ese día Te regalaré el candil ¿De qué color es? ¿Has visto alguna vez Una cosa de latón? No sé No me acuerdo Que es el latón El latón es amarillo Ah El niño estrábico Reflexionó un poco Ahora Va a preguntar por su madre Pensó la mujer del médico Pero se equivocaba El chiquillo solo dijo Que quería agua Tenía mucha sed Tendrás que esperar hasta mañana No tenemos agua en casa En ese mismo momento Recuerdo que sí Que si había agua Unos cinco litros o más De preciosa agua El contenido intacto De la cisterna del retrete No podía ser peor Que la que vivieron Durante la cuarentena Ciega en la oscuridad Fue al cuarto del baño Atientas Levantó la tapa de la cisterna No podía ver Si realmente había agua La había Se le dijeron los dedos Buscó un vaso Lo sumergió Lo llenó con todo cuidado La civilización No había regretado Sus primitivas fuentes De sumersión Cuando entró en la sala Todos seguían sentados En su sitio Las yemenes Iluminaban los rostros Dirigidos hacia ellas Era como si el caldil Estuviese diciéndoles Estoy aquí Vedme Aprovechaos Que esta luz No va a durar para siempre La mujer del médico Acercó el vaso A los labios Del niño estrábico Dijo Aquí tienes agua Bebe lentamente Lentamente saboreala Un vaso de agua Es una maravilla No hablaba para él No hablaba para nadie Simplemente comunicaba al mundo La maravilla de un vaso de agua ¿Dónde la has encontrado? Es agua de lluvia Preguntó el marido No Es de la cisterna ¿Y no teníamos un garrafón de agua Cuando nos fuimos? Preguntó él de nuevo La mujer exclamó Sí Es verdad ¿Cómo no se me ha ocurrido? Un garrafón que estaba a medias Y otro que ni lo habíamos empezado ¡Qué alegría! No bebas No bebas más Esto se lo decía el niño Vamos todos a beber agua pura Se llevó esta vez el candil Y fue a la cocina Volvió con la garrafa La luz entraba por el plástico Y hacía centellar la hoja que tenía dentro Colocó el recipiente en la mesa Fue por vasos Los mejores que tenía Del cristal finísimo Luego Lentamente Como si estuviese oficiando ¿What? Un rito Los llenó Al fin dijo Bebamos Las manos ciegas buscaron Y encontraron los vasos Los alcanzaron temblando Bebamos Repitió la mujer del médico En el centro de la mesa El candil era como un sol Rodeado de astros brillantes Cuando posaron los vasos La chica de las gafas oscuras Y el viejo de la venda negra Estaban llorando Fue una noche inquieta Vamos al principio Imprecisos Los sueños Los sueños iban de durmiente en durmiente Cogen de aquí y de allá Se llevaban consigo nuevas memorias Nuevos secretos Nuevos deseos Por eso Los dormidos suspiraban Y murmuraban Este sueño no es mío Decían Pero el sueño respondía No conoces aún tus sueños Fue así como la chica De las gafas oscuras Se enteró de quien era el viejo De la venda negra Que dormía dos pasos Y así también Creyó que es el saber Quién era ella Solo lo creyó Porque no bastó Con que los sueños Sean recíprocos Para que sean iguales Empezó a llover Cuando María Clareaba La mañana El viento lanzó Contra las ventanas Un aguacero Que resonó Como mil látigos La mujer del médico Se despertó Abrió los ojos Y murmuró ¿Cómo llueve? Luego volvió a cerrarlos En el dormitorio Seguía siendo noche profunda Para dormir No llegó a estar así Ni un minuto Despertó Abruptamente Con la idea De que tenía algo que hacer Pero sin comprender Que la lluvia Estaba diciéndole Levántate Que querría la lluvia Despacio Para no despertar al marido Sale del cuarto Atraversó la sala de estar Se detuvo un instante Para mirar a los que dormían Para mirar a los que dormían En los sofás Luego Siguió por el pasillo Hasta la cocina Sobre esta parte de la casa Caía la lluvia Aún con más fuerza Empujada por el viento Con la manga de la bata Limpió los cristales Empañados de la puerta Y miró hacia afuera El cielo Era todo él Una sola nube La lluvia Caía torrentes En el suelo de la terraza Montonadas Estaban las ropas sucias Que se habían quitado Estaba la bolsa de plástico Con los zapatos Que había que lavar Lavar El último velo del sueño Le abrió súbitamente Era eso lo que tenía que hacer Abrió la puerta De un paso de inmediato La lluvia le empapó De la cabeza a los pies Como si estuviese Bajo una cascada Tengo que aprovechar Esta agua Pensó Volvió a entrar en la cocina Y evitando en lo posible Hacer cualquier ruido Empezó a reunirle Brillos Casos Palanganas Todo lo que pudiera Recoger un poco De esta lluvia Que caía del cielo A cántaros En cortinas Que el viento Hacía oscilar Que el viento Iba empujando Sobre los tejados De la ciudad Como una inmensa Y rumorosa escoba Lo sacó Disponiéndolos A lo largo De la terraza Ahora Tendría agua Para lavar Aquellas ropas Inmundas Los zapatos Asquerosos Que no escampe Que no para esta lluvia Murburaba Mientras buscaba En la cocina Jabón Detergentes Estropajos Todo lo que sirviese Para limpiar Un poco de esta sociedad Insoportable Del alma Del cuerpo Dijo Como para corregir El metafísico pensamiento Después añadió Es igual Entonces Como si solo pudiese Ser la conclusión Inevitable La conciliación Armónica Entre lo que había dicho Y lo que había pensado Se quitó de golpe La bata mojada Y desnuda Recibiendo en el cuerpo Unas veces la caricia Otras veces Los latigazos De la lluvia Empezó a lavar la ropa Al tiempo que se lavaba A sí misma El ruido de las aguas La rodeaba Le impidió Darse cuenta Que ya no estaba sola En la puerta De la terraza Habían aparecido La chica De las gafas oscuras Y la mujer Del primer ciego Qué presentimientos Qué intuición Qué voces interiores Las habían despertado Es algo que no se sabe Tampoco se sabe Cómo consiguieron Encontrar el camino Hasta aquí No vale la pena Buscar ahora Explicaciones Las conjeturas Son libres Ayudadme Dijo la mujer Del médico Cuando las vio ¿Cómo? Si no vemos Preguntó la mujer Del primer ciego Quitaos la ropa Que lleváis puesta Cuanta menos tengamos Que secar después Mejor Pero nosotras no vemos Repitió la mujer Del primer ciego Es igual Dijo la chica De las gafas oscuras Haremos lo que podamos Yo acabaré después Dijo la mujer Del médico Limpiaré lo que haya Quedado sucio Y ahora a trabajar Vamos Somos la única mujer Con dos ojos Y seis manos Que hay en el mundo Tal vez en la casa De enfrente Atrás de aquellas Ventanas cerradas Algunos ciegos Hombres y mujeres En vela Por la violencia De los golpes del agua Con la cara Apoyada en los fríos cristales Recubriendo con el vaho De la respiración El vaho de la noche Recuerden el tiempo En el que así Tal como ahora están Veían caer La lluvia del cielo No pueden imaginar Que tienen tan cerca Tres mujeres desnudas Desnudas Como vieron al mundo Parecen locas Deben estar locas Personas en su sano juicio No se ponen a lavar En la terraza En la terraza Expuestas a los reparos De la vecindad Y menos aún Así Que importa que estemos Todos ciegos Son cosas que no se deben De hacer Santo Dios Como resbalaba el agua Por ellas Como se escurre Entre los senos Como se demora Y pierde en la oscuridad Del pubis Como en fin Baña y envuelve Los muslos Tal vez hayamos pensado Mal en ellas Injustamente Tal vez no seamos capaces De ver lo más bello Y más glorioso Que haya acontecido Alguna vez En la historia De la humanidad Cae del suelo De la terraza Una cascada de espuma Ojalá yo pudiera ir con ella Cayendo Interminablemente Limpio Purificado Desnudo Solo Dios nos ve Dijo la mujer Del primer ciego Que a pesar de los desengaños Y de las contrariedades Mantiene firme la creencia De que Dios no es ciego A lo que respondió La mujer del médico Ni siquiera él El cielo está cubierto Solo yo puedo verlos Estoy fea Preguntó la chica De las gafas oscuras Esta es flaca y sucia Fea no lo serás nunca Y yo Preguntó la mujer Del primer ciego Sucia y flaca Como ella No tan guapa Pero más que yo Tú eres guapa Dijo la chica De las gafas oscuras ¿Cómo puedes saberlo Si nunca me viste? Soñé dos veces contigo ¿Cuándo? La segunda fue esta noche Estaba soñando con la casa Porque te sentías Muy segura y tranquila Es natural Después de todo Lo que hemos pasado En tu sueño Yo era la casa ¿Y cómo? Para verme Tenías que ponerme la cara La inventaste Yo también te veo guapa Y nunca soñaba contigo Dijo la mujer del primer ciego Eso viene a demostrar Que la ceguera Es la providencia de los feos Tú no eres fea No Realmente no lo soy Pero la edad ¿Cuántos años tienes? Preguntó la chica De las gafas oscuras Me acerco a los cincuenta Como mi madre ¿Y ella? ¿Ella qué? ¿Sigue siendo guapa? Lo más Era antes Es lo que nos pasa a todos Siempre ha sido más alguna vez Tú nunca lo has sido tanto Dijo la mujer del primer ciego Las palabras son así Disimulan mucho Se van juntando unas con otras Parece como si no supieran A dónde quieren ir Y de pronto Por culpa de dos o tres O cuatro que salen de repente Simples en sí mismas Un pronombre personal Un adverbio Un verbo Un adjetivo Y ya tenemos ahí La conmoción ascendiendo Irresistiblemente A la superficie De la piel y de los ojos Rompiendo la compostura De los sentimientos A veces son los nervios Que no pueden aguantar más Han soportado mucho Lo soportaron todo Era como si llevasen Una armadura Decimos La mujer del médico Tiene nervios de acero Y resulta que también La mujer del médico Está desecha en lágrimas Por obra de un pronombre personal De un adverbio De un verbo De un adjetivo Meras categorías gramaticales Meros Designativos Como lo están igualmente Las dos mujeres Las otras Pronombres indefinidos También ellos llorosos Que se abrazan A las de la oración completa Tres gracias Desnudas Bajo la lluvia Que cae Son momentos Que no pueden durar Eternamente Hace más de una hora Que estas mujeres Están ahí Ya deben sentir frío Tengo frío Dicho de la chica De las gafas oscuras Por la ropa Ya no se puede hacer más Los zapatos Están de lo más limpio Ahora es el momento De que se laven Estas mujeres Se enjabonan el pelo Y la espalda Unas a otras Se ríen Como solo reían Las niñas Que jugaban A la gallina ciega En el jardín En el tiempo En el que no eran ciegas Ha amanecido El día El primer sol Todavía se echa Por encima del hombro Del mundo Antes de esconderse Otra vez a las nubes Sigue lloviendo Pero con menos fuerza Las lavanderas Entraron en la cocina Se setaron Y se frotaron Con las toallas Que la mujer del brico Trajo del armario Del cuarto del baño La piel Les huele tanto detergente Que el olor aturde Pero así es la vida Quien no tiene casa Quien no tiene can Casa con gato El jabón se deshizo En un abrir y cerrar de ojos Aún así En esta casa Parece que hay de todo O será que saben Hacer buen uso De lo que tienen Al fin se vistieron El paraíso Era allá afuera En la terraza La bata de la mujer Está empapada Pero ella se puso Un vestido De ramajes Y flores Que llevaba años Sin ponerse Que la convirtió En la más bonita De las tres Cuando entraron En la sala La mujer del médico Vio que el viejo De la venda negra Estaba sentado En el sofá Donde había dormido Tiene la cabeza Entre las manos Los dedos enredados El pelo blanco Que aún le pueblan Las sienes Y la nuca Está inmóvil Tenso Como si quisiera Retener los pensamientos O al contrario Impedirles que sigan pensando Los oyó entrar Sabía de dónde venían Qué habían estado haciendo Cómo habían estado desnudas Si sabía tanto No era porque de repente Recuperara la vista Y paso a paso Hubiera ido Como los otros viejos A espiar No a una Susana en el baño Sino a tres Ciego Estaba Ciego sigue Solo se había asomado A la puerta de la cocina Y desde ahí Oyó lo que decían En la terraza Las risas El rumor de la lluvia Y los golpes del agua Respiró el olor a jabón Luego se volvió a su sofá Para pensar que aún existía Vida en el mundo Para preguntarse Si alguna parte de esta vida Sería para él La mujer del médico dijo Las mujeres ya están limpias Ahora les toca a los hombres El viejo de la venda negra Preguntó todavía Preguntó ¿Lleve todavía? Si llueve Y hay agua en los recipientes De la terraza Entonces prefiero Lavarme en el cuarto del baño En la pila Pronunciaba la palabra Como si estuviera presentado Su certificado de nacimiento Como si explicase Soy del tiempo En el que no se decía bañera Sino pila Añadió Si no te importa Claro No quiero ensuciarte la casa Promerto no escacharte el suelo En fin Haré lo posible En este caso Te llevaré los deberillos Al cuarto del baño Te ayudo Puedo llevarlo sola Para algo podré servir Digo yo No estoy inválido Ven entonces En la terraza La mujer del médico legión Le brilló casi rebojante Agárralo de ahí Le dijo el viejo de la venda negra Guiándole Ahora Guiándole las manos Ahora Levantaron el recipiente A pulso Menos mal que me has ayudado Yo sola no podría Pero no sé el proverbio ¿Qué proverbio? El trabajo de viejo es poco Pero quien lo desprecie es loco Ese refrano es así Lo sé Donde dije viejo es niño Donde si dije desprecia Dice desdeña Pero los proverbios Si se quieren seguir diciendo lo mismo Porque es necesario decirlo Hay que adaptarlos A los tiempos Eres un filósofo Qué idea Solo soy un viejo Echaron el agua en la bañera La mujer del médico abrió un cajón Recordando que tenía una pastilla de jabón sin estrenar Se la puso en la mano al viejo de la venda negra Va a soler a gloria Mejor que nosotras Gasta todo el jabón que quieras No te preocupes Faltará comida Pero jabón hay de sobra por estos supermercados Gracias Ten cuidado No te resbales Si quieres llama a mi marido para que venga a ayudarte No Prefiero lavarme solo Como quieras y aquí tienes Fíjate Dame la mano Una maquinilla de afeitar y una brocha Por si quieres reparte esas barbas Gracias La mujer del médico salió El viejo de la venda negra se quitó la pijama que había tocado en suerte En la distribución de la ropa Luego Con mucho cuidado Entró a la bañera El agua estaba fría y era poca No llegaba a tener un palmo de profundidad Qué diferencia Entre recibirla viva Cayendo del cielo a chorros Riendo como las tres mujeres Y este Chapotear triste Se rodilló en el fondo de la bañera Aspiró hondo con las manos En concha Se echó al pecho el primer golpe de agua Que casi le cortó la respiración Se mojó entero Rápidamente para no tener tiempo de estremecerse Luego por orden Con método Empezó a enjabonarse A frotarse enérgicamente Partiendo de los hombros Brazos Pecho Abdomen Y el pubis El sexo Lo entrepierna Estoy peor que un animal Pensó Después los muslos flacos Hasta la corteza de suciedad que calzaba sus pies Dejó quieta la espuma Para que la acción de la limpieza fuera más prolongada Y dijo Tengo que lavarme la cabeza Y se llevó las manos atrás para desotar la venda También necesitas un buen baño Se sorprendió Se desprendió del parche Y lo supervió en el agua Ahora sentía el cuerpo caliente y mojo Se jabonó el pelo Era un hombre de espuma Blanco En una inmensa ceguera blanca Donde nadie lo podía encontrar Si lo pensó Se engañaba En ese momento sintió que unas manos le tocaban la espalda Recogían la espuma de los brazos del pecho También Y luego Se la dispersaban por la espalda suavemente Lentamente ¿Cómo? Si no pudieron ver lo que hacía Debiesen que prestar más atención al trabajo Quiso preguntar quién eres Pero se le atrapó la lengua No fue capaz Ahora sentía que el cuerpo estremecido No del frío Las manos seguían lavándolo suavemente La mujer No dijo Soy la del médico Soy la del primer ciego Soy la chica de las gafas oscuras Las manos acabaron su obra Se retiraron Se oyó en el silencio un nuevo ruido De la puerta del cuarto Que es del baño al cerrarse El viejo de la venda negra se quedó solo Arrodillado en la bañera Como si estuviese implorando Una misericordia Temblando Temblando ¿Quién habrá sido? Se preguntaba La razón le decía que solo podía haber sido la mujer del médico Ella es la que ve Ella es la que nos ha protegido Cuidado y alimentado No sería extrañar que hubiese tenido también una discreta intención Eso era lo que la razón le decía Pero él no creía en la razón Continuaba temblando No sabía si por la conmoción o por el frío Buscó la venda en el fondo de la bañera La frotó con fuerza La escurrió Se la puso Y la toco con el ojo tapado Se sentía menos desnudo Cuando entró en la sala de estar seco Moliendo jabón La mujer del médico dijo Ya tenemos un hombre limpio y afeitado Y luego En el tono de quien acaba de recordar algo Que debía de haber hecho y no hizo Te quedaste con la espalda por lavar Qué pena El viejo de la venda negra no respondió Solo pensó Que había tenido razón Al no creer en la razón Lo poco que había para comer Se lo dieron al niño estravico Los otros tendrían que esperar Hasta la reposición de la despensa Tenían en casa Compostas Compotas Frutos secos Azúcar Algún resto de galletas Unas cuantas tostadas secas Pero estas reservas de otras Que se les fuesen uniendo Solo ocurrirían en caso de necesidad extrema La comida cotidiana La comida del día a día Tendría que ser ganada Si por mala suerte Regresaba a la expedición de manos vacías Entonces sí Dos galletas para cada uno Con una cucharilla de comporta La hay de fresas y de melocotón ¿Cuál preferís? Unas nueces también hay Y un vaso de agua Un lujo mientras dure La mujer del primer ciego dijo Que le gustaría ir también A la búsqueda de la comida Tres no serían demasiados Incluso siendo ciegos Dos de ellos podrían servir para cargar Y además Si fuese posible Teniendo en cuenta Que no estaban tan lejos Acercarse a su casa Ver si había sido ocupada Si sería gente conocida Por ejemplo Vecinos a quienes Les hubiera aumentado A la familia Por llegarles del campo Parientes con la idea De salvarse De la epidemia de ceguera Que hizo estragos En la aldea Sabiendo Que en la ciudad Hay siempre otros recursos ¡Guaja! Claro que no ¡Guácala! ¡Qué mentira! Salieron pues Los tres Trajeados con los que en casa Tenían de ropa de vestir Que las otras Las recién lavadas Tendrán que esperar A que llegue el buen tiempo El cielo continuaba cubierto Pero no amanezaba lluvia Arrastrada por el agua Sobre todo en las calles En pendiente La basura se había ido Juntando en pequeños montones Dejando limpios Amplos trozos de pavimento Ojalá siga la lluvia El sol En esta situación Sería lo peor Que podría ocurrirnos Dijo la mujer del médico Podredumbre y malos olores Tenemos ya de sobra Lo notamos más Porque estamos limpios Dijo la mujer del primer cielo Y el marido se mostró De acuerdo Aunque sospochaba Que había resfriado Que se había resfriado Con el baño de agua fría Multitudes de ciegos En las calles Aprovechaban que había escampado Para buscar comida Y satisfacer las necesidades Excretorias A las que todavía obligaban Al poco comer Y el poco beber Los perros Andaban alfateando Por todas partes Descargaban en la basura Algunos llevaban la boca Una rata ahogada Caso Este Rarísimo Que solo podía tener Explicación En la abundancia extraordinaria De las últimas lluvias Le sorprendió La inundación En el sitio De nadie le sirvió Si una buena nadadora El perro de las lágrimas No se mezcló Con sus antiguos compañeros De pandilla Y cacería Su elección está hecha Pero no es animal Para quedarse Esperando a que lo alimente Ya viene masticando Sabe Dios que Esas montañas de basura Encierran tesoros Inimaginables Todo consiste En buscar Y revolver Y encontrar Buscar y revolver En la memoria Es ejercicio Que también tendrían Que hacer Cuando la ocasión Se presente El primer ciego Y su mujer Ahora que ya han aprendido De las cuatro esquinas No las de la casa En que viven Que tiene mucho más Sino de las calles Donde moran Las cuatro esquinas Que serán sus cuatro puntos Cardinales A los ciegos No les interesa saber Dónde está Oriente u Occidente El norte o el sur Lo que ellos quieren saber Es que sus manos Tanteantes les digan Si van por el buen camino Antiguamente Cuando aún eran pocos Solían llevar Vasones blancos El sonido De los continuos golpes En el suelo En las paredes Era como una especie De cifra Que identificando Y reconociendo la ruta Pero en estos días Hoy Ciegos todos Un bastón de esos En medio del barullo general Sería por menos Que inútil Sin hablar ya de que Inmerso en su propia blancura El cielo podría hasta dudar Si llevaba algo en las manos Los perros tienen Como se sabe Aparte de lo que llamamos Instinto Otros medios de orientación Cierto es que Por ser miopes No se fían mucho De la vista Pero como llevan La nariz muy por delante De los ojos Llegan siempre a donde quieren En este caso Por lo que puede ocurrir El perro de las lágrimas Alzó la puerta En los cuatro vientos principales La brisa se encargará De guiarlo a casa Si algún día se pierde Mientras iban andando La mujer del médico Miraba a un lado Y a otro de las calles Buscando tiendas De comestibles Donde pudiera rebastecer La menguada despensa La razia Solo no era completa Porque en algún modo Que otro Establecimiento Todavía se podían encontrar Judías o garganzos En sacos Son leguminosas Que tardan mucho En coserse Y está el problema Del agua Y el combustible Por eso El crédito que tienen Es escaso No era la mujer Del médico Muy dada la manía De los proverbios En todo caso Algo de esta ciencia Le debía de haber quedado En la memoria La prueba fue Que llenó de habichuelas Y garganzos De las dos de las bolsas Que llevaban Guarda lo que no sirve Y encontrarás lo que necesites Le había dicho su abuela Al fin de cuentas El agua en que le pusiera remojo Serviría también Para coserlas Y las que quedasen En la cocedura Habría dejado de ser agua Por a convertirse en caldo No solo en la naturaleza Donde algunas veces No todo se pierde Y algo se aprovecha ¿Por qué cargaban Con las bolsas De judías y garbanzos? Más Lo que iban encontrando Cuando aún tenían No tanto que andar Antes de llegar a la calle Donde vivían El primer ciego y su mujer Que aquí van Es pregunta Que solo podría salir De la boca De quien en la vida Nunca ha sabido De lo que es necesidad Acaso Aunque sea una piedra Había dicho aquella Misma abuela De la mujer del médico Pero le faltó añadir Aunque sea necesario Dar la vuelta al mundo Esa era la proeza Que ellos estaban realizando Ahora Iban a casa Por el camino más largo ¿Dónde estamos? Preguntó la mujer Del primer ciego Se lo dijo La mujer del médico Para eso tenía ojos ¿Y él? Aquí me quedé ciego Es la esquina Donde está el semáforo Estamos justo en esa esquina No quiero recordarme De lo que pasé Encerrado en el coche Sin ver La gente gritando afuera Y yo Desesperado Diciendo que está vacío Hasta que vino aquel Y me llevó a casa Pobre hombre Dijo la mujer del primer ciego Nunca más robar a coches Tanto nos cuesta la idea De que tenemos que morir Dijo la mujer del médico Que siempre buscamos disculpas Para los muertos Es como si anticipadamente Estuviésemos pidiendo Que nos disculpen Cuando nos llegue a la vez Todo esto Me sigue pareciendo un sueño Dijo la mujer del primer ciego Es como si soñase Que estoy ciega Cuando estaba en casa Esperándote También lo pensé Dijo el marido La plaza donde el caso Había sucedido Quedó atrás Subían ahora Por unas calles estrechas Laberínticas La mujer del médico Apenas conoce estos parajes Pero el primer ciego No se pierde Va orientándola Anuncia los nombres De las calles Y dice Tenemos que doblar A la izquierda Y luego a la derecha Y al fin dijo Esta es nuestra casa La casa está a la izquierda Más o menos Hacia el medio Que número es Preguntó la profe del médico No se acordaba Vaya hombre Ahora no me acuerdo Se me ha borrado de la memoria Dijo Era un pésimo güero Si ni siquiera sabemos Donde vivimos El sueño Y ocupando el lugar De la memoria ¿A dónde iremos a parar Por este camino? ¿A dónde vamos a parar? Por una mujer Pero esta vez El caso no era grave Fue una cierta Que la mujer del primer ciego Se le ocurriera venir En esta excursión En esta excursión Ya está diciendo El número de la casa No tuvieron que recurrir Al primer ciego Que estaba jactándose De que pudiera reconocer La puerta por la magia del tacto Como si tuviera Una varita mágica Un toque metal Otro toque madera Con tres o cuatro Más llegaría el dibujo completo No hay duda Esta es la puerta Entraron la mujer Del médico delante ¿Qué piso es? Preguntó El tercero Responde el primer ciego No andaba con la memoria Tan flaca como parecía Unas cosas se olvidaban Es la vida Otra se recuerda Por ejemplo Se recuerda de cuando Ya ciego Entró por esta puerta ¿En qué piso vive? Le preguntó el hombre Que aún no le había robado el coche Tercero Respondió La diferencia es que Ahora no suben en el ascensor Van pisando los escalones invisibles De una escalera Que es al mismo tiempo Oscura y luminosa Que hace falta la electricidad A quien no es ciego O la luz del sol O a un cabo De vela Ahora los ojos De la mujer del médico Han tenido tiempo De adaptarse a la penumbra A medio camino Los que suben Tropiezan con dos mujeres Que bajan Ciegas De los pisos de arriba Quizá el tercero Nadie hizo preguntas De hecho Los vecinos Ya no son lo que eran antes La puerta estaba cerrada ¿Qué vamos a hacer? Preguntó la mujer del médico Yo hablo Dijo el primer ciego Llamaron una vez Dos veces Tres veces No hay nadie Dijo Uno de estos En el preciso momento En el que la puerta se abría La tardanza no era de extrañar Un ciego que está en el fondo De la casa No puede venir corriendo A atender a King Yam ¿Quién es que desea? Preguntó el hombre que apareció Tenía un aire seco Educado Parecía una persona tratable Dijo el primer ciego Yo viví en esta casa Ah Fue la respuesta del otro Después se preguntó ¿Hay alguien más con usted? Mi mujer Y también una amiga nuestra ¿Cómo puedo saber Que esta es su casa? Es fácil Dijo la mujer del primer ciego Le digo todo lo que hay allá adentro El otro se quedó caído Unos segundos Luego dijo Entre La mujer del médico Se quedó atrás La de la necesidad Aquí de guía El ciego dijo Estoy solo Los míos salieron a buscar comida Pero probablemente Debería decir las mías Pero no creo que sea apropiado Hice una pausa Y añadió Aunque creo que tengo La obligación de saberlo ¿Qué quiere decir? Preguntó la mujer del médico Las mías De las que hablaba Son mi mujer y mis dos hijas Porque debería de saber Si es o no propio Usar el positivo femenino Soy escritor Se supone que debemos De usar estas cosas El primer ciego Se sintió Lisonjeado Fíjense Un escritor instalado En mi casa Entonces se le presentó La duda Si sería de buena educación Preguntarle cómo se llama Quizá lo conozca de nombre Incluso Podría saber lo que he leído Lo que hubiera leído Estaba en este balanceo Entre la curiosidad Y la discreción Cuando la mujer del médico Le hizo la pregunta discreta ¿Cómo se llama? Los ciegos no necesitan su nombre Yo estoy esa voz Que tengo Lo demás No es importante Pero he escrito libros Y estos libros llevan su nombre Dijo la mujer del médico Ahora nadie los puede leer Por tanto Es como si no existiese El primer ciego Creó que el rumbo De la conservación Se estaba alejando demasiado De la cuestión Que más le interesaba Y como llego aquí Mi casa Preguntó Como muchos otros Que no viven ya Donde vivían Encuentré mi casa Ocupada por gente Que no quiso saber de razones Puede decirse Que nos echaron Por las escaleras abajo ¿Está lejos de aquí su casa? No ¿Hizo algún intento Más de recuperarla? Preguntó la mujer del médico Ahora es frecuente Que las personas Vayan de una casa a otra Lo intenté dos veces Y seguían ahí Sí ¿Y qué piensa hacer Ahora que sabe Que esta casa es nuestra? Preguntó el primer ciego ¿Va a echarnos Como los otros Lo hicieron con usted? No tengo edad Ni fuerzas para hacerlo Ni aunque las tuviese No sería capaz De recurrir a procesos Tan expeditivos como este Un escritor Acaba por tener en la vida La paciencia Que necesito para escribir O sea Que nos dejará la casa Sí Si no encontramos otra solución No veo que solución más Se podrá encontrar La mujer del médico Había adivinado Cual iba a ser la respuesta Del escritor Usted Y su mujer Como la amiga que los acompaña Viven en una casa Supongo Sí Exactamente Es su casa Está lejos No se puede decir Que esté lejos Entonces si me lo permiten Tengo una propuesta Que hacerles Diga Que continuemos como estamos En este momento Ambos tenemos una casa Donde vivir Yo seguiré atento A lo que vaya pasando Como la mía Si un día la encuentro Libre Cambiaré a ella Inmediatamente Y usted dará lo mismo Vendrá aquí con regularidad Y cuando la encuentre Vacía se traslada No estoy seguro De que la idea le guste No esperaba que le gustase Pero dudo que sea Más agradable La única alternativa Que queda ¿Cuál es? Recuperar En este mismo instante La casa que les pertenece Pero Siendo así Exacto Siendo así Nos iremos a vivir por ahí No Eso ni pensarlo Intervinó la mujer Del primer ciego Dejemos las cosas como están A su tiempo Ya veremos Se me acaba de ocurrir Otra solución Dijo el escritor ¿Cuál es? Preguntó el primer ciego Que sigamos viviendo aquí Como huéspedes suyos La casa es suficiente Para todos No Dijo la mujer Del primer ciego Seguiremos como hasta ahora Viviendo con el primer ciego Dijo nuestra amiga No necesito preguntarte Si estás de acuerdo Añadió en dirigiéndose La mujer del médico A la mujer del médico Y yo necesito responderte Les quedo muy agradecido a todos Dijo el escritor La verdad es que siempre he pensado Que en cualquier momento Vendría alguien a reclamarnos La casa Contentarse Con lo que uno va teniendo Es lo más natural Cuando se está ciego Dijo la mujer del médico ¿Cómo vivieron Desde que empezó la epidemia? Salimos del internamiento Hace tres días Ah Son de los que estuvieron En cuarentena Sí Fue duro Eso sería decir poco Fue horrible Usted es escritor Tiene como dijo Hace poco Obligación de conocer las palabras Sabe que los adjetivos No sirven para nada Si una persona matara a otra Por ejemplo Será mejor anunciarlo así Y confiar que el horror del acto Por sí solo Fuese tan impactante Que nos liberase De decir que fue horrible Quiere decir que tenemos Palabras de más Quiero decir que tenemos Sentimientos de menos Pum O los tenemos Pero los dejamos de usar Las palabras que los expresa Y en consecuencia Los perdemos Me gustaría que me hablase De cómo vinieron en la cuarentena De cómo vivieron en la cuarentena ¿Por qué? Soy escritor Sería necesario haber estado ahí Un escritor Es como otra persona cualquiera No puede saberlo todo Ni puede vivirlo todo Tiene que preguntar e imaginar Un día quien sale Cuente cómo fue aquello Luego podrá escribir un libro Estoy escribiéndolo ¿Cómo? Si está ciego Los ciegos también pueden escribir Quiere decir que ha tenido tiempo De aprender el alfabeto braille No conozco el alfabeto braille Entonces ¿Cómo puede escribir? Preguntó el primer ciego Voy a mostrárselo Se levantó de la silla Salve un minuto Regresó Llevaba en la mano Una hoja de papel y un bolígrafo Esta es la última página completa Que ha escrito No la podemos ver Dijo la mujer del médico Tampoco yo Dijo el escritor Entonces ¿Cómo puede escribir? Preguntó la mujer del médico Mirando la hoja de papel ¿Dónde? En la penumbra de la sala Se distinguían las líneas Muy apretadas Sobrepuestas en algunos puntos Por el tacto Respondió el escritor No es difícil Se coloca la hoja de papel Sobre una superficie un poco blanda Por ejemplo Sobre las hojas de papel Después Suenas escribir Pero si no ve Dijo el primer ciego El bolígrafo es un buen instrumento De trabajo para escritores ciegos No sirve para darle a leer Lo que hay escrito Pero sirve para saber Donde escribió Basta con ir siguiendo el dedo A la depresión De la última línea escrita E ir dando así Hasta la arista De la hoja Calcular la distancia Para la nueva línea Y continuar es muy fácil No toque las líneas A veces se sobreponen Dijo la mujer del médico Cogiéndole delicadamente La mano de la hoja de papel ¿Cómo lo sabe? Yo veo ¿Ve? Recuperó la vista ¿Cómo? ¿Cuándo? Preguntó el escritor nervioso Supongo que soy la única persona Que nunca la perdió ¿Y por qué? ¿Qué explicación tiene para eso? No tengo ninguna explicación Probablemente no lo hay ¿Esto significa que ha visto Todo lo que ha pasado? Vi lo que vi No tuve más remedio ¿Cuántas personas había En el lugar de la cuarentena? Cerca de trescientas ¿Desde cuándo? Desde el principio Salimos solos a tres días Como le he dicho Creo que yo fui el primero En quedarme ciego Dijo el primer ciego Debió de ser horrible Otra vez esa palabra Dijo la mujer del médico Perdone De repente me parece ridículo Todo lo que he estado escribiendo Desde que nos quedamos ciegos Mi familia y yo ¿De qué trata? De lo que hemos sufrido Sobre nuestra vida Cada uno debe hablar Lo que sabe Y de lo que no sepa Pregunto Yo le pregunto a usted Y yo le responderé Pues no sé cuándo Un día La mujer del médico Tocó con la hoja de papel La mano del escritor No le importa mostrarme Donde trabaja Lo que está escribiendo Al contrario Venga conmigo Nosotros también podemos ir Preguntó la mujer del primer ciego La casa es suya Dijo el escritor Yo solo estoy aquí de paso En el dormitorio Había una mesita Y sobre ella Una lámpara apagada La luz turbia Que entraba por la ventana Dejaba de ver A la izquierda Unas hojas en blanco Otras a la derecha Escritas en el centro Estaba una medio escribir Había dos bolígrafos nuevos Al lado de la lámpara Aquí tienen Dijo el escritor La mujer del médico preguntó ¿Puedo? Sin esperar la respuesta Cogió las hojas en blanco Serían unas veinte Pasó los ojos Por aquella menuda caligrafía Por las líneas que subían Y bajaban Por las palabras inscritas En la blancura del papel Grabadas en la ceguera Estoy de paso Había dicho el escritor Y estas eran las señales Que iba dejando al pasar La mujer del médico Le pasó la mano en el hombro Y él Con sus dos manos La buscó Se la llevó lentamente En sus labios No se pierda No se deje perder Y eran palabras inespiradas Enigmáticas No pareciera que venieran al cuento Cuando volvieron a casa Cuando volvieron a casa Cargando alimentos suficientes Para tres días La mujer del médico Intercalada con las excitadas Explicaciones del primer ciego Y de su mujer Contó lo que había ocurrido Y por la noche Como tenía que ser Ligó por a todos Unas cuantas páginas De un libro Que sacó de la biblioteca El tema del libro No le interesaba Al niño estrábico Que se quedó dormido Al poco tiempo Con la cabeza de regazo De la chica de las gamas oscuras Y los pies Sobre las piernas Del viejo de la venda negra Pasados dos días El médico dijo Me gustaría saber Cómo está el consultorio Ahora no servimos Para nada Ni él ni yo Pero puede que algún día Volvamos a tener El uso de los ojos Los aparatos Deben de estar ahí Esperando Vamos cuando quieras Dijo la mujer ahora mismo Y podríamos aprovechar La salida Para pasar por mi casa Si no os importa Dijo la chica De las gafas oscuras No es que crea Que hayan revuelto Mis padres Es solo por descargar La conciencia Iremos también a tu casa Dijo la mujer del médico Nadie más se quiso unir A la expedición de reconocimiento De los domicilios El primer ciego y la mujer Porque ya lo sabían Lo que iban a encontrar El viejo de la venda negra También lo sabía Aunque no por las mismas razones El niño es trávico Porque seguía sin recordar El nombre de la calle Donde había vivido El tiempo estaba claro Parecía que se habían acabado Las lluvias Y el sol Aunque pálido Empezaba a sentirse en la piel No sé cómo vamos a vivir Si el calor aprieta Dijo el médico Toda esa basura Muriéndose Pudriéndose por ahí Los animales muertos Que también Quizá también personas Debe de haber gente muerta En las casas Lo malo Es que no estemos organizados Debería de haber Una organización En cada casa En cada calle En cada barrio Un gobierno Dijo la mujer Una organización El cuerpo también Es un sistema organizado Está vivo Mientras se mantiene organizado La muerte No es más que el efecto De una desorganización ¿Y cómo podría organizarse Una sociedad de ciegos Para que viva? Organizándose Organizarse ya es En cierto modo Tener ojos Quizá tengas razón Pero la experiencia De esta ceguera Solo nos ha traído Muerte y miseria Mis ojos Como tus consultorios No han servido para nada Gracias a tus ojos Estamos vivos Creo que vamos a morir Todos Es cuestión de tiempo Morir Siempre es una cuestión De tiempo Dijo el médico Pero morir Solo porque se está ciego Debe ser la peor manera De morir Morimos de enfermedades De accidentes De casualidades Y ahora Moriremos también Porque estamos ciegos Quiero decir Que moriremos De ceguera y cáncer De ceguera y tuberculosis De ceguera y sida De ceguera y infarto Las enfermedades Podrán ser diferentes De persona a persona Pero lo que verdaderamente Nos está matando ahora Es la ceguera No somos inmortales No podemos escapar A la muerte Pero al menos Deberíamos no ser ciegos Dijo la mujer del médico ¿Cómo? Si esta ceguera Es concreta y real Dijo el médico No tengo la certeza Dijo la mujer Ni yo Dijo la chica De las gafas oscuras No tuvieron que forzar la puerta La abrieron normalmente La llave estaba En el llavero personal Del médico Las dejó en casa Cuando fueron llevados A la cuarentena Aquí Está la sala de espera Dijo la mujer del médico La sala donde yo estuve Dijo la chica De las gafas oscuras El sueño continúa Pero no sé qué sueño Es Si el sueño de soñar Que estuve aquel día Soñando que estoy aquí ciega O el sueño de haber estado Siempre ciega Y venir soñando Al consultorio Para curarme De una inflamación En los ojos En las que no había Ningún peligro de ceguera La cuarentena No fue un sueño Dijo la mujer Tampoco lo fue No Como no lo fue la violación Ni quería apuñalar a un hombre Llevarme al gabinete Podría llegar a solo Pero llévame tú Dijame Llévame el médico Dijo el médico La puerta estaba abierta La mujer del médico dijo Está todo revuelto Papeles por el suelo Se han llevado los cajones Del fichero Serán los del ministerio Para no perder el tiempo Buscando Probablemente Y los aparatos Por lo que se ve Parecen en orden Menos mal Dijo el médico Avanzó solo Con los ojos extendidos Tuco la caja de las lentes El oftalmoscopio La mesa Puso las manos En el cristal que la cubría Cubierto en polvo Después Dijo Dirigiéndose a la chica De las gafas oscuras Comprenda lo que quieres decir Cuando hablas de vivir un sueño Se sentó a la mesa Con una sonrisa triste E irónica Como si se dirigiera A alguien que estuviera ahí Delante de él Pues no doctor Lo siento mucho Pero su caso No tiene remedio Se quiere que le dé un consejo Acójase al dicho antiguo Tenían razón Son los que decían Que la paciencia Es buena para la vista No nos hagas sufrir Dijo la mujer Perdona Perdona Tú también Estamos en el lugar Donde antes hacían los milagros Ahora Ni siquiera tengo las pruebas De mis poderes mágicos Se las llevaron todas El único milagro A nuestro alcance Es seguir viviendo Paréntesis cultural ¿Cómo Han hecho pensar a la gente Que necesita un papel Para comprobar lo que vale? Cuando no hay nada más Mentiroso y falso Que eso Los únicos que necesitan Un papel para comprobar Lo que valen Es los que no tienen Nada aquí adentro No nos hagas sufrir Dijo la mujer Perdona Perdón A tú también Estamos en el lugar Donde antes hacían los milagros Ahora Ni siquiera tengo pruebas De mis poderes mágicos Se las llevaron todas El único milagro A nuestro alcance Es seguir viviendo Dijo la mujer Amparar la fragilidad De la vida Un día tras otro Como si fuera ella La ciega La que no sabe A dónde ir Y quizás sea así Quizás realmente La vida no lo sea Se entregó a nuestras manos Tras habernos hecho inteligentes Y a esto la hemos traído Hablas como si también Tú estuvieses ciega Dijo la chica De las gafas oscuras En cierto modo Es verdad Estoy ciega De vuestra ceguera Tal vez pudiese empezar A ver mejor Si fuésemos más Los que ven Temo Que seas como el testigo Que anda buscando El tribunal Al que fue convocado Y no sabe por quién Y donde tendrá que declarar No sabe qué Dijo el médico El tiempo se está acabando La pudredumbre se amortona Las enfermedades Se encuentran puertas abiertas El agua se agota La comida se ha convertido En veneno Sería esta Mi principal declaración Dijo la mujer del médico Y la segunda Preguntó la chica De las gafas oscuras Abramos los ojos No podemos Estamos ciegos Dijo el médico Es una gran verdad Eso de que el peor ciego Es el que no quiere ver Pero yo quiero ver Dijo la chica De las gafas oscuras No por eso vas a ver La única diferencia Es que dejarías de ser La peor ciega Y ahora Vámonos No hay nada más Que ver aquí Dijo el médico De camino a la casa De la chica De las gafas oscuras Atravesaron una gran plaza Donde habría grupos de ciegos Escuchando los discursos De otros ciegos A primera vista Ni unos ni otros Parecían ciegos Los que hablaban Giraban la cara Gesticularmente Hacia los que oían Los que oían Dirigían la cara atenta A los que hablaban Se proclamaban ahí En el fin del mundo La salvación penitencial La visión del séptimo día El adventimiento del ángel La colisión cósmica La extinción del sol El espíritu de la tribu La salvia de la mandragora El ungüento del tigre La virtud del signo La disciplina del viento El perfume de la luna La reivindicación de la tiniebla El poder del conjuro La marca del calcañar La crucifixión de la rosa La pureza de la linfa La sangre del gato negro La adormición de la sombra La revuelta de las mareas La lógica de la antropofagia La castración sin dolor El tatuaje divino La ceguera voluntaria El pensamiento convexo El cóncavo El plano El vertical El inclinado El concentrado El disperso El huido La ablación de las cuerdas vocales La muerte de la palabra Aquí no hay nadie Pasando a su lado Y no los veo Es una vieja costumbre La de la humanidad Esa de pesar al lado De los muertos Y no verlo Dijo la mujer del médico La calle donde vivía La chica de las gafas Oscuras Parecía aún más abandonada En la puerta de las casas En la puerta de las casas De la casa Estaba el cuerpo de una mujer Muerta Medio comida por los animales Alcibelstrados Menos mal que hoy El perro de las lágrimas No quiso venir Hubiera sido necesario Disuadirlo De meter el diente En esta carroña Es la vecina del primero Dijo la mujer del médico ¿Quién? ¿Dónde? Preguntó el marido Aquí mismo La vecina del primer piso Se nota el hedor Pobre mujer Dijo la chica De las gafas oscuras ¿Por qué habrá salido a la calle? Ella nunca lo hacía Tal vez dio cuenta Que estaba llegando a la muerte Quizá no haya podido Soportar la idea De quedarse sola en casa Pudriéndose Dijo el médico Ahora no podemos entrar No tengo las llaves Solo que hayan vuelto Tus padres Estén esperándote Dijo el médico No lo creo Tienes razón al no creerlo Dijo la mujer del médico Las llaves están aquí En la concavidad De la mano muerta Medio abierta Posada en el suelo Aparecían brillantes Luminosas Unas llaves Tal vez sean las de ella Dijo la chica De las gafas oscuras No lo creo No tenía ningún motivo Para llevar sus llaves A donde pensaba morir Pero yo Ciega como estoy No las podría ver Si esa fue su idea Devolvermelas Para que pudiera entrar en casa No sabemos Qué pensamientos tuvo Cuando decidió Traerse las llaves Quizá pensó Que recuperarías la vista Quizá pensó Que hubo algo poco Natural Demasiado fácil En la manera de movernos Cuando estuvimos aquí Quizá me haya oído decir En la escalera Que estaba Oscura Que apenas se podía ver O nada de eso Solo delirio Demencia Como si Como si Con la razón Preguntó Preguntó la chica De las gafas oscuras La cuestión no es Si tendremos fuerzas O no Si las tendremos La cuestión es Si vamos a permitirnos Dejar aquí a esta mujer Eso no Dijo el médico Entonces habrá que sacar Fuerzas de la flaqueza Realmente la sacaron Pero fue un esfuerzo horroroso La chica de las gafas oscuras Que después de la muerte Son peores El patio trasero Estaba como una selva Jamás explorada Las últimas lluvias Hicieron crecer Abundantemente La hierba Y las plantas bravas Que trae el viento No faltará comida fresca Los conejos Que andaban Saltando por ahí Las gallinas Se gobiernan Incluso en el régimen De sequía Estaban sentados En el suelo Jadeantes El esfuerzo Los había dejado Baldos Al lado El cadáver Descansaba con ellos Protegido por la mujer Del médico Que orientaba Las gallinas Y los conejos Estos Son curiosos Con un nariz Temblándoles Ellas Ya con el pico En bayoneta Dispuestas a todo Dijo la mujer Del médico Antes de salir a la calle Se acordó de abrir La puerta De la conejera No quiso que los animales Morieran de hambre Bien Cierto es que lo difícil De vivir No es vivir Con las personas Lo difícil es comprenderlas Dijo el médico La chica de las gamas oscuras Estaba limpiando las manos sucias Con un puñado de hierbas Que había arrancado La culpa era suya Agarró el cadáver Por donde no debía Eso pasa por andar sin ojos Dijo el médico Lo que necesitamos ahora Es un asadón O una pala Aquí se puede observar Como el auténtico Eterno retorno Es el de las palabras Ahora regresan estas Dichas por las mismas razones Primero fue el hombre Que robó el automóvil Ahora va a ser la vieja Que restituyó las llaves Después De enterrados No se notarían la diferencia Si alboles alguna memoria Las ha guardado La mujer del médico Subió a la casa De la chica De las gamas oscuras A poner una sabana limpia Tuvo que elegir Entre las que se encontraban Menos sucias Cuando bajó Tuvo que elegir Entre las que se encontraban Menos sucias Cuando bajó Estaban en banquete Las gallinas Los conejos Solo mordisqueaban La hierba fresca Cubierto y envuelto El cadáver La mujer fue a buscar Una pala O el asadón Encontró ambas cosas En un convertizo Donde también Había otras herramientas Yo me ocupo de esto Dijo La tierra estaba húmeda Secaba bien Vosotros descansad Escogí un sitio En el que no había Raíces de esas Que hay que cortar Con golpes sucesivos De asadón Que nadie piensa Que es tarea fácil Las raíces Tienen sus mañas Saben aprovechar La blandura de la tierra Para esquivar el golpe Y amortiguar el efecto Mortífero De la guillotina Ni la mujer del médico Ni el marido Ni la chica De las gafas oscuras Ella por estar Entregada a su trabajo Ellos Porque nada Le servían los ojos Se dieron cuenta De la aparición De los ciegos En los balcones circundantes No muchos No en todos Debía de haberlos atraído El ruido del asadón Que es inevitable Hasta cuando la tierra blanda Sin olvidar Que hay siempre Una piedrecilla escondida Que responde con sonoridad Al golpe Eran hombres Y mujeres Parecían fluidos Como espectros Podían ser fantasmas Asistiendo por curiosidad A un entierro Solo para recordar Como había sido en su caso La mujer del médico Los vio Al fin Cuando terminada la tumba Aplomó los riñones O doloridos Y se llevó el brazo Al frente Para sacar el sudor Entonces Urgida por un impulso irresistible Sin haberlo pensado antes Grito para aquellos ciegos Y para todos los ciegos Del mundo Resurgirá Repárese en que no dijo Resucitará El caso no era para tanto Aunque el diccionario No esté ahí Para afirmar Prometer O insinuar Que se trata de perfectos Y exactos sinónimos Los ciegos se asustaron Y se metieron en sus casas No entendían Por qué fue el dicho Tal palabra Además No estaban preparados Para una revelación así Se veía que no frecuentaban La plaza de los Anunciaciones Mágicas A cuya relación Para quedar completa Solo faltaba añadir La cabeza de la mantis Y el suicidio del alacral El médico preguntó ¿Por qué has dicho Resurgirá? ¿Para quién hablabas? Para unos ciegos Que aparecieron en los balcones Me asusté Y debo de haberles asustado ¿Y por qué esa palabra? No lo sé Apareció en mi cabeza Y la dije Solo te faltaba ir a predicar A la plaza por donde pasamos Sí Un sermón sobre el diente de conejo Y el pico de gallina Ven, ayúdame ahora Por aquí es Eso es Cógele los pies Y yo la levanto por este lado Cuidado No te vayas a caer dentro de la fosa Eso es Así, bájala Lentamente Más, más He hecho la fosa un poco honda Para las gallinas Cuando se ponen a escarbar Nunca se sabe a dónde pueden llegar Ya está Se sirvió de la pala Para llenar la fosa de tierra La apretó Compuso el montículo Que siempre sobra Con las Que el montículo que sobra Que siempre sobra De la tierra Que ha vuelto a la tierra Ah Compuso el montículo Que siempre sobra De la tierra Que ha vuelto a la tierra Como si nunca hubiera hecho Otra cosa en su vida Finalmente Arrancó una rama del rosal Que crecía en un extremo del patrio Y la plantó en una base De la sepultura Del lado de la cabeza Resurgirá Preguntó la chica De las gafas oscuras Ella no Respondió la mujer del médico Más necesidad tendrían Los que están vivos De resurgir de sí mismos Y no lo hace Estamos ya medio muertos Respondió el médico Todavía estamos medio vivos Contestó la mujer Guardó la prende Al prendere La pala y el asado Echó un vistazo Al pato trasero Por asegurarse De que todo estaba en orden ¿Qué orden? Se preguntó a sí misma Y a sí misma Se dio respuesta El orden que quiere A los muertos En su lugar de muertos Y a los vivos En su lugar de vivos Mientras Gallinas y conejos Alimentan unos Y se alimentan de otros Me gustaría dejarles una señal Una advertencia Cualquiera a mis padres Dijo la chica De las gafas oscuras Solo para que sepan Que estoy viva No quiero matar Tus ilusiones Dijo el médico Pero primero Tendrían que encontrar la casa Y eso Es poco probable Piensa que nunca Que habríamos escogido Llegar aquí Si no estuviéramos Si no tuviéramos A alguien que nos guíe Tiene razón Ni siquiera Si están aún vivos Pero si no les dejo Una señal Cualquier cosa Me sentiré Como si los hubiera abandonado ¿Qué puede ser? Preguntó la mujer del médico Algo que ellos puedan Reconocer por el tacto Dijo la chica De las gafas oscuras Lo malo Es que ya no hallaba Nada de los otros tiempos En mi cuerpo La mujer del médico La miraba Estaba sentada En el primer peldaño De la escalera Con las manos Abandonadas En las rodillas Angustiado Su hermoso rostro El pelo suelto Sobre los hombros Ya sé Qué señal Puedes dejar Les dijo Subió rápidamente A la escalera Entró de nuevo En la casa Y regresó Con unas tijeras Y un pedazo Y un pedazo de cordel ¿Qué idea es la tuya? Preguntó la chica De las gafas oscuras Inquieta Al sentir el rechinar De las tijeras Cortándole el cabillo Si tus padres vuelven Encontrarán colgado Del tirador De la puerta Un mechón de pelo ¿Quién iba a ser Sino de su hija? Preguntó la mujer del médico Me vas a hacer llorar Dijo la chica De las gafas oscuras E inmediatamente Rompió en lágrimas Con la cabeza caída Se habló Los brazos cruzados En las rodillas Fue desahogando su pena La añoranza La conmoción Todo se dio cuenta Sin saber por qué Caminos del sentimiento Había llegado hasta ahí De que también lloraba Por la vieja del primero La comedora de carne cruda La bruja horrible La que con su mano muerta Le había restituido Las llaves de su casa Y entonces La mujer del médico dijo ¿Qué tiempos estos? Vemos cómo se invierte El orden de las cosas Un símbolo Que casi siempre fue de muerte Se convierte en señal de vida Hay manos capaces de estos Hay manos capaces de esos Y de mayores prodigios Dijo el médico La necesidad puede mucho Querido hijo Dijo la mujer Basta ya de filosofías Y de traumaturgias Démonos la mano Y vamos a la vida Fue la propia chica De las gafas oscuras Quien colgó el tirador De la puerta del melchón De cabellos ¿Crees que mis padres Se darán cuenta? Preguntó el tirador El tirador de la puerta Es a la mano tendida De una casa Respondió la mujer del médico Y con esta frase De efecto Podríamos decir Que dieron Por terminada la visita Aquella noche Hubo de nuevo lectura Y audición No tenían otra manera De distraerse Lástima que el médico No fuese Por ejemplo Violinista fusionado Qué dulces serenatas Podrían oírse Entonces En este quinto piso Los vecinos dirían envidiosos A eso se les va bien En la vida O son los inconscientes Que creen que oír De su desgracia Riendose de la desgracia De los demás Ahora No hay más música De la que las palabras Y estas Sobre todo Las que están en los libros Son discretas Aunque la curiosidad Trajera a quien escuchar Tras la puerta de la casa No oirá Más que un murmullo solitario Ese largo hilo de sonido Que podría prolongarse infinitamente Porque los libros del mundo Todos juntos Son como dicen Que es el universo Infinitos Cuando acabó la lectura Avanzado a la noche El viejo de la venda negra Dijo A esto Estamos reducidos A oír Leer Yo no me quejo Podría estar así siempre Dijo la chica De las gamas oscuras Tampoco me quejo yo Digo que solo servimos Para esto Para oír leer La historia de una humanidad Que existió antes que nosotros Aprovechamos la suerte De tener unos ojos lúcidos Los últimos que quedan Si un día Estos ojos se apagan No quiero ni pensarlo Entonces El hilo que nos une A esta humanidad Se romperá Será como si estuviésemos Apartándonos los unos De los otros en el espacio Para siempre Tan ciegos Ellos Tan ciegos Nosotros Mientras pueda Dijo la chica De las gafas oscuras Mantendré la esperanza La esperanza De encontrar a mis padres La esperanza De que aparezca la madre De ese niño Has olvidado la esperanza De todos ¿Cuál? La esperanza De recuperar la vista Hay esperanzas Que es locura alimentar Pues os digo Que si no fuera por ellos Ya habría desistido de la vida Dame un ejemplo Volver a ver Ese ya lo conocemos Dame otro No lo doy ¿Por qué? No te importa ¿Cómo sabes que no me importa? ¿Qué sabes de mí Para decir Para decidir Por tu cuenta Lo que a mí me importa o no? No te enfades No tuve la intención De molestarte Los hombres son todos iguales Piensa que con haber nacido De barriga de mujer Ya lo saben todo De las mujeres Yo de mujeres sé poco De ti Nada Y en cuanto al hombre Para mí Tal como van las cosas Ahora soy un viejo Y tuerto De más de ciego No tienes nada más Que decir en contra ti Mucho más No puedes ni imaginar La lista negra De mis autorecriminaciones Y como crece A medida de que los años Van pasando Joven soy yo Y ya voy bien servida Aún no has hecho Nada verdaderamente mal ¿Cómo puedes saberlo? Si nunca has vivido conmigo Sí Nunca he vivido contigo ¿Por qué repites En ese tono mis palabras? ¿Qué tono es? Ese Solo he dicho Que nunca he vivido contigo El tono El tono No finjas que no me entiendes No insistas Te lo ruego Insisto Necesito saberlo Volvamos a las esperanzas Pues volvamos El otro ejemplo de esperanzas Que me negué a dar Era ese ¿Ese? ¿Cuál? La última autorecriminación De mi lista Explícate Por favor No entiendo de Galimatías El monstruoso deseo El monstruoso deseo De que no recuperemos la vista ¿Por qué? Para seguir viviendo así ¿Queréis decir todos juntos? ¿O tú conmigo? No me obligues a responder Si fuese solo un hombre Podrías esquivar la respuesta Como hacen todos Pero tú mismo acabas de decir Que eres un viejo Y un viejo Sin haber vivido tanto Sirve de algo No debería volverle la cara a la verdad Responde Yo contigo ¿Y por qué quieres vivir conmigo? ¿Esperas que te lo diga delante de todos? Cosas más sucias Más feas Más repugnantes Hemos hecho unos ante los otros Seguro que esto no sería peor Lo que tienes que decirme Si así lo quieres Porque al hombre que aún soy Le gusta la mujer que tú eres Tanto te ha costado hacer una declaración de amor A mi edad Uno tiene miedo del ridículo No ha sido ridículo Olvidemos esto Por favor No tengo intención de olvidar Ni dejarte que olvides Es un disparate Me has obligado a hablar ¿Y ahora? Y ahora me toca a mí No digas nada de lo que puedas arrepentirte Recuerda lo de la lista negra Si yo soy Sincera hoy ¿Qué importa que mañana tenga que arrepentirme? Cállate Tú quieres vivir conmigo Y yo quiero vivir contigo Estás loca Viviremos juntos aquí Como un matrimonio Y juntos seguiremos viviendo Si tenemos que separarnos de nuestros amigos Dos ciegos Pueden ver más que uno Es una locura Tú no me quieres ¿Qué es eso de querer? Yo nunca quise a nadie Solo me acosté con hombres Estás dándome la razón No lo estoy Has hablado de sinceridad Respóndeme sinceramente si es verdad ¿Qué me quieres? Te quiero lo suficiente como para querer estar contigo Y esto es la primera vez que se lo digo a alguien Tampoco me lo dirás a mí si me hubieras encontrado antes Un hombre viejo Medio calvo El pelo que le queda blanco Con una venda en un ojo Y una catara a tener otro No lo diría a la mujer que entonces era Lo reconozco Quien lo ha dicho es la mujer que ahora soy Veamos entonces que va a decir la mujer que serás mañana ¿Me pones a prueba? ¿Qué idea? ¿Quién soy yo para ponerte a prueba? La vida es quien decide esas cosas Una La ha decidido ya Tuvieron esta conversación cara a cara Los ojos ciegos de uno Clavados en los ciegos del otro Los rostros encendidos y vehementes Y cuando, por haberlo dicho uno de ellos Y por quererlo los dos Concordaron en que en la vida había decidido que vivieran juntos La chica de las gafas oscuras tendió las manos Simplemente para darlas No para saber por dónde iba Tocó las del viejo de la venda negra Que la trajo suavemente hacia sí Se quedaron sentados los dos Juntos No era la primera vez, claro está Pero ahora habían sido dichas las palabras de recibimiento Ninguno de los otros hizo comentarios Ninguno dio la enhorabuena Ninguno expresó votos de felicidad eterna Los tiempos en verdad No están para festejos e ilusiones Y cuando las decisiones son tan graves como parece haber sido esta Nada tendría de sorprendente Que alguien hubiera pensado Que hay que ser ciego para comportarse de ese modo El silencio es el mejor aplauso Lo que la mujer del médico hizo fue extender en el corredor Unos cuantos cojines del sofá Suficientes para improvisar cómodamente una cama Después Condujo ahí al niño estravico y le dijo A partir de hoy dormirás aquí En cuanto a lo que ocurrió en la sala Todo indica que en esta primera noche Habrá quedado finalmente aclarado El caso de la mano misteriosa Que le lavó la espalda al viejo de la venda negra Aquella mañana En que corrieron tantas aguas Todas ellas Lustrales Al día siguiente Acostados aún La mujer del médico le dijo al marido Tenemos poca comida en casa Va a ser necesario dar una vuelta por el almacén subterráneo del supermercado Aquel donde estuve el primer día Sí Hasta ahora no ha dado nadie con él Podremos abastecernos para una o dos semanas Voy contigo Y decimos uno de ellos dos que vengan también Prefiero que seamos solo nosotros Es más fácil No habrá tanto peligro en perdernos ¿Hasta cuándo aguantarás la carga de seis personas que no se puedan valer? Aguantaré mientras pueda Pero la verdad Es que ya me flaquean las fuerzas A veces me sorprendo deseando ser ciega también para ser igual que los otros Para no tener más obligaciones que los demás Nos hemos obituado a depender de ti Si nos faltase sería como una segunda ceguera No se hubiera alcanzado Gracias a los ojos que tienes Conseguimos ser un poco menos ciegos Llegar hasta donde sea capaz No puedo prometer más Un día Cuando comprendamos que nada bueno y útil podemos hacer por el mundo Deberíamos tener el valor de salir simplemente de la vida Como él dijo ¿El quién? El afortunado de ayer Tengo la seguridad de que hoy no lo dirá No hay nada mejor para cambiar de opinión Que una sólida esperanza Él la tiene Y ojalá la dure Hay en tu voz un tono que parece de contrariedad ¿Contrariedad? ¿Por qué? Como si se hubiesen llevado algo que te pertenece ¿Te refieres a lo que ocurrió con esa chica cuando estábamos en aquel lugar horrible? Sí Recuerda que fue ella quien vino a buscarme La memoria te engaña Fui usted tú quien la buscó ¿Estás segura? No estaba ciega Pero yo juraría que Juraría ser un falso Es extraño como puede la memoria engañarnos así En este caso Es fácil de comprender Nos pertenece más lo que vino a ofrecerse a nosotros Que aquello que tuvimos que conquistar Ni ella me buscó después Ni yo la busqué más Queriendo Pueden encontrarse en la memoria Para eso sirve ¿Tienes celos? No, no tengo celos Ni siquiera los tuve entonces Por lo que sentí fue pena Por ella y por ti Y también por mí Porque no podía ayudaros Como estamos de agua Mal Después de la menos que frugal reflexión de la mañana Amenizada por algunas alusiones discretas y sonrientes A los acontecimientos de la noche pasada Convenientemente vigiladas las palabras por el recato Debido a la presencia de un menor Vano cuidado este Si recordamos las escandalosas escenas del que fue testigo presencial en la cuarentena Salieron por el trabajo el médico y su mujer Acompañados esta vez por el perro de las lágrimas Que no quiso quedarse en casa El último capítulo señoras y señores El aspecto de las calles empeoraba cada hora que iba pasando La basura parecía multiplicarse durante la noche Era como si desde el exterior de algún país desconocido Donde todavía hubiera vida normal Viniesen sigilosamente a vaciar aquí sus contenedores Si no fuese porque estamos en tierra de ciegos Veríamos avanzar por esta blanca oscuridad Los carros y los camiones fantasmas cargados de detritos Sopras, desechos, depósitos químicos Cenizas, aceites quemados Huesos, botellas, vísceras Pilas cansadas, plásticos, montañas de papel Lo que no traen son restos de comida Ni siquiera las mondas de fruta Con las que podamos engañar el hambre Mientras esperamos esos días mejores que siempre están por llegar La mañana está en sus comienzos pero se siente el calor El hedor de que desprende el inmenso basurero Es como una nube de gas tóxico No tardarán en aparecer por ahí unas cuantas epidemias Volvió a decir el médico No escapará nadie Estamos completamente indefensos Como dice el refrán Por una parte nos llueve Por otra parte hace viento Dijo la mujer Ni siquiera eso La lluvia nos ayudaría a matar la sed Y el viento aliviará a los hedores El menos en parte El perro de las lágrimas anda olfateando inquieto Se detuvo a hacer unas pesquisas en un montón de basura Seguro de que en el fondo se encontraba oculta alguna golesina superior Que ahora no consigue encontrar Si estuviera solo se quedaría aquí Pero la mujer que lloró Vaya adelante Su deber es ir tras ella Nunca sabe si no va a tener a quien enjuagar Si nunca se sabe Si no va a tener a quien enjuagar Otras lágrimas Es difícil andar En algunas calles Sobre todo en las más inclinadas El caudado de agua de lluvia transformada en corriente Las ocoches contra coches O casas contra las casas Derribando puertas Rompiendo escaparates El suelo está cubierto de pedazos de vidrio grueso Aprisionado Entre dos coches se pudre el cuerpo de un hombre La mujer del médico desvía los ojos El perro de las lágrimas se aproxima Pero la muerte lo intimida Da dos pasos de súbito Se le descrespó el pelo A un líquido lacerante salió Un aullido lacerante salió de su garganta Lo malo de este perro Es que se ha aproximado tanto a los humanos Que va a acabar sufriendo como ellos Atravesaron una plaza donde había grupos de ciegos Que se entretenían oyendo los discursos de otros ciegos A primera vista Ni unos ni otros parecían ciegos Los que hablaban giraban la cara gesticulante hacia los que oían Los que oían dirigían la cara atenta a los que hablaban Eso es lo que acabamos de leer ¿No? Se proclamaban ahí los principios de los grandes sistemas organizados La propiedad privada El libre cambio El mercado La bolsa Las tasas fiscales Los réditos La apropiación La desapropiación La producción y distribución El consumo El abastecimiento Y desabastecimiento La riqueza y la pobreza La comunicación La represión La delincuencia Las loterías Las instituciones carcelarias El código penal El código civil El régimen de carreteras El diccionario El listín de teléfonos Las redes de prostitución Las fábricas de material de guerra Las fuerzas armadas Los cementerios La policía El contrabando Las drogas Los tráficos lícitos Permitidos La investigación farmacéutica El juego El precio de los tratamientos médicos Y de los servicios funerarios La justicia Los créditos Los partidos políticos Las elecciones Los parlamentos Los gobiernos El pensamiento convexo El concavo El plano El vertical e inclinado El concretado El disperso El oído La ablación de las cuerdas bucales La muerte de la palabra Aquí se habla de organización Dijo la mujer del médico Al marido Ya me he dado cuenta Respondió él Y se cayó Siguieron andando La mujer del médico Consultó un plano de la ciudad Que había en una esquina Como un antiguo crucero En una encrucicada Estaban muy cerca Del supermercado En algunos de estos sitios Se había dejado caer llorando Aquel día En que se vio perdida Grotescamente derrangada Por el peso de las bolsas De plástico Afortunadamente llenas La ayudó a un perro Que vino a consular Su desconcierto Y su angustia El mismo que viene aquí Enseñando los dientes A las jaurías Que se acercan demasiado Como si estuviese advirtiéndoles A mí no me engañan ustedes Lárguense de aquí Una calle a la izquierda Otra a la derecha Y aparece la puerta Del supermercado Solo la puerta Es decir Hasta la puerta Está el edificio Está todo Pero lo que no se ve Es gente entrando Y saliendo De aquel hormiguero De personas Que a todas horas Encontramos En estos establecimientos Que viven del concurso De grandes multitudes La mujer del médico Temió a lo peor Y le dijo al marido Hemos llegado demasiado tarde Y no deben quedar ahí Dentro de unas migajas De galletas Porque dice Centro No voy a entrar Ni salir a nadie Puede que nos hayan descubierto Puede que no hayan descubierto El sótano Esa es mi esperanza Estaban parados En la acera del frente Enfrente del supermercado Mientras cambiaban frases A su lado Como si estuviesen esperando Que se encendiese el semáforo En la luz del verde Había tres ciegos La mujer del médico No se fijó en la cara Que pusieron De sorpresa inquieta De una especie De confuso temor No vio que la boca De uno de ellos Se abrió para hablar Y luego se cerró No notó el rápido Encogerse de los hombros Lo verás por ti misma Se supone que habrá pensado Este ciego Ya en medio de la calle Atravesando a la mujer Del médico y el marido No pudieron oír La observación del segundo ciego ¿Por qué habrá dicho Ella que no veía Que no veía entrar Ni salir a nadie La respuesta del tercer ciego Son maneras de hablar Hace un rato Cuando tropecé Tú me preguntaste Si no veía Dónde ponía los pies Es lo mismo Todavía no hemos perdido La costumbre de ver Dios mío ¿Cuántas veces hemos dicho eso? Exclamó el primer ciego Me confundí la neta La claridad del día Iluminaba hasta el fondo Del amplio espacio Del supermercado Casi todos los exhibidores Estaban derribados No había más que basura Cristales rotos Embalajes vacíos Es curioso Dijo la mujer del médico Incluso no viendo aquí Nada de comida Me sorprende que no haya gente Viviendo El médico dijo Realmente no parece normal El perro de la lágrima Soltó un hallido En tono muy bajo De nuevo tenía el pelo irisado Dijo la mujer del médico Aquí hay un olor Siempre huele mal Dijo el marido No es eso Es otro Olor apodrido Algún cadáver que esté por ahí No, no veo ninguno Entonces era una impresión tuya El perro volvió a gemir ¿Qué le pasa al perro? Preguntó el médico Está nervioso ¿Qué hacemos? Vamos a ver si hay algún cadáver Pasamos de largo A estas alturas Los muertos ya no nos asulta Para mí es más fácil No los veo Atravesaron el supermercado Hasta la puerta Que daba acceso al corredor Por donde se le llegaba Al almacén del sótano El perro de las lágrimas Lo siguió Pero se detenía de vez en cuando Cruñía llamándolos Luego del deber Lo obligaba a seguir andando Cuando la mujer del médico Abrió la puerta El olor se hizo más intenso Realmente huele muy mal Dijo el marido Quédate tú aquí Vuelvo enseguida Avanzó por el corredor Cada vez más oscuro Y el perro de las lágrimas Lo siguió Como si ya llevasen arrastras Saturado del odor A putrefección El aire parecía pastoso A medio camino La mujer del médico vomitó ¿Qué habrá pasado aquí? Pensó entre dos arcadas Y murmuró luego Una y otra vez Estas palabras Mientras iba aproximando La puerta metálica Que daba al sótano Confundida por la náusea No había notado Que en el fondo Se percibía una calidad difusa Muy leve Ahora sabía lo que era aquello Pequeñas llamas palpitaban En los intersicios De las dos puertas La de la escalera Y la del montacarmas Un nuevo vómito Le retorció el estómago Fue tan violento Que la tiró al suelo El perro de las lágrimas Aulló largamente Con un aullido Que no parece acabar jamás Un lamento Que resonó en el corredor Como la última vez Que los muertos Se encontraban en el sótano El médico la vio vomitar Las sacadas La tos Corrió como pudo Tropezó y cayó Se levantó y cayó Al fin Apretó un brazo de la mujer ¿Qué ha pasado? Preguntó Trémulo Ella solo decía Llévame de aquí Llévame de aquí por favor Por primera vez Que le afectó la ceguera Era él quien guiaba a la mujer La guiaba sin saber Hacia dónde Hacia cualquier lugar Lejos de esas puertas De las llamas Que él no podía ver Cuando salieron del corredor Los nervios de ella Se desataron de golpe El llanto se convirtió En convulsión No hay manera De enjuagar lágrimas Como estas Solo el tiempo Y la fatiga Las podrán reducir Por eso El perro no se acercó Solo buscaba Una mano para la mela ¿Qué ha pasado? Volvió a preguntar al médico ¿Qué has visto? Están muertos Consiguió decir Entre su lluvio ¿Quiénes están muertos? Ellos Y no pudo continuar Cálmate Me lo contarás Cuando puedas Unos minutos después Ella dijo Están muertos ¿Has visto algo? ¿Abriste la puerta? Preguntó el marido No Solo vi que había fuegos fatuosos Agarrados a las rendijas Estaban ahí Agarrados Y danzaban No se soltaban Hidrógeno fosfurado Resultante de la descomposición Imagino que sí ¿Qué habrá ocurrido? Seguro que dieron con el sótano Se precipitaron escaleras abajo En busca de comida Era muy fácil resbalar Y caer en aquellos escalones Y si cayó uno Cayeron todos Probablemente ni consiguieron Llegar a donde querían O si lo consiguieron Con la escalera obstruida No consiguieron volver Pero tú dijiste Que la puerta estaba cerrada La cerraron seguramente Los otros ciegos Convirtieron el sótano En un inmenso sepulcro Y yo tengo la culpa De lo que ocurrió Cuando salí de ahí corriendo Con las bolsas Sospecharon de que trataba de comida Y fueron a buscarla En cierto modo Tonto cuanto comemos Es robado de la boca de otros Y si le robamos demasiado Acabamos causando su muerte En el fondo Todos somos más o menos asesinos Flaco Consuelo Lo que no quiero Es que empieces a cargarte Tú misma con las culpas imaginarias Cuando ya apenas Puedes soportar La responsabilidad De sostener Seis botas concretas Inútiles Sin tu boca inútil ¿Cómo podría vivir? Continuarás viviendo Para sustentar A las otras cinco Que nos esperan Lo cuestión es ¿Por cuánto tiempo? No será mucho más Cuando se acabe todo Tendremos que ir por campos En busca de comida Recogeremos todos Los frutos de los árboles Mataremos todos los animales A los que podamos echar mano Y si es que antes No empiezan a devorarnos Aquí los perros y gatos El perro de las lágrimas No se manifestó La cosa no iba con él De algo le serviría El haberse convertido En los últimos tiempos En el perro de lágrimas La mujer del médico Apenas pudiera Arrastrar los pies La conmoción La había dejado Sin fuerzas Cuando salieron Del supermercado Ella desafayecida El ciego Nadie podría decir Cual de los dos Amparaba al otro Quizás A causa de la intensidad De la luz Le dio un vértigo Pensó que iba a perder La vista Pero se asustó Era solo un desmayo No llegó a caer Ni a perderle Completamente en sentido Necesitaba acostarse Cerrar los ojos Respirar Pausadamente Si pudiera estar Unos segundos Tranquila Quieta Seguramente Le volverían las fuerzas Y era necesario Que volviera Las bolsas de plástico Seguían vacías No quería acostarse Sobre la inmundicia De la acera Volver al supermercado Eso ni muerte Miró alrededor Al otro lado de la calle Un poco más allá Vio una iglesia Había gente dentro Como en todas partes Pero sería un buen sitio Para descansar Al menos Antes era así Le dijo al marido Tengo que recuperar fuerzas Llévame ahí Ahí donde Perdona Sosténme un poco Es ahí mismo Ya te iré indicando Que es Una iglesia Si me pudiera tumbar un poco Quedaría como nuevo Vamos allá Se entraba en el templo Por seis escalones Seis escalones Que la mujer del médico Superó con gran dificultad Tanto más que tenía También que guiara al marido Las puertas estaban abiertas De par en par Suerte tuvieron de eso Un antepuerto Una mampara De las más sencillas Sería en esta ocasión Un obstáculo difícil de superar El perro de las lágrimas Se detuvo indeciso En el umbral Y es que Pese a la libertad De movimientos Que han usado los perros En los últimos meses Se mantenía genéticamente Incorporada en el cerebro De todos ellos La prohibición Que un día En remotos tiempos Cayó sobre la especie La prohibición De entrar en las iglesias Probablemente la culpa La tuvo aquel otro código genético Que les ordena Marcar el territorio Donde quiera que llegue De nada sirvieron Los buenos y leales servicios Prestados por los antepasados Del perro de lágrimas Cuando lambían asquerosas Llagas de santos Antes de como tales Hubieran sido declarados Y aprobados Que asco los santos Misericordia Esta es la más desinteresada Porque bien sabemos Que no consigue Cualquier mendigo Aceder a la santidad Por muchas llegas Que pueda tener En el cuerpo Y también en el alma Lugar A donde no llega La lengua de los perros Se atrevió ahora A esto penetrar En el sagrado recinto La puerta estaba abierta Por terreno había Y razón Sobre todo es fuerte La mujer de las lágrimas Ha enterado Ni sé cómo puede arrastrarse Va murmurando En el marido Solo una palabra Sostenme La iglesia está llena Casi no hay un palmo De solo libre En verdad Se podría decir Que no hay aquí Una piedra Donde descansar la cabeza Una vez más Fue suerte Que estuviera a su lado El perro de las lágrimas Con dos greñudos En dos investidas Todos sin maldad Abrió un espacio Donde pudo dejarse caer A la mujer del médico Rindiendo el cuerpo Al desmayo Cerrados al fin Por completo los ojos El marido le tomó el pulso Está firme y regular Solo un poco leve Después Hizo un esfuerzo Para levantarla No es buena posición Hay que procurar Que vuelva la sangre Rápidamente al cerebro Aumentar la irrigación cerebral Lo mejor sería sentarla Ponerla de cabeza Entre las rodillas Y confiar en la naturaleza Y en la fuerza De la gravedad Al fin Después de algunos esfuerzos fallidos La pudo levantar Pasados unos minutos La mujer del médico Suspiró Profundamente Se movió un poquito Casi nada Empezaba a volver en sí No te levantes aún Le dijo el marido Cállate un poco más Con la cabeza baja Pero ella se sentía bien No había señal De verte Los ojos Entrevían las olosas Del suelo Que el perro De las lágrimas Gracias a los tres Enérgicos remorcones Que dio antes de acostarse Él mismo había dejado Aceptablemente limpias Levantó la cabeza Hacia las esbeltas Columnas Hacia las altas bóvedas Para comprobar la seguridad Y estabilidad De la circulación sanguínea Luego dijo Ya estoy bien Pero en aquel mismo instante Pensó que se había vuelto loca ¿O qué? Desaparecido el vértigo Sufrí ahora de alucinaciones No podría ser verdad Aquello que los ojos le mostraban Aquel hombre clavado en la cruz Con una venda blanca Cubriéndole los ojos Y al lado Una mujer con el corazón Traspasado por siete espadas Y con los ojos también tapados Por una venda blanca Y no eran solo este hombre Y esta mujer Los que así estaban Todas las imágenes de la iglesia Tenían los ojos vendados Las esculturas con un paño blanco Atado alrededor de la cabeza Y los cuadros Con una gruesa pincelada De pintura blanca Y más allá Estaba una mujer enseñando A su hijo a leer Las dos tenían los ojos tapados Y un hombre con un libro abierto Donde se sentaba un niño pequeño Y los dos tenían los ojos tapados Y un viejo de larga barba Con tres llaves en la mano Tenía los ojos tapados Y otro hombre con el cuerpo Acribillado de flechas Tenía los ojos tapados Y una mujer con una lámpara encendida Y tenía los ojos tapados Y un hombre con heridas En las manos Y en los pies Y en el pecho Y tenía los ojos tapados Y otro hombre con un león Y los dos tenían los ojos tapados Y otro hombre con un cordero Y otro hombre con una águila Y otro hombre con una lanza Dominando a un hombre caído Con la menta del caído Con los pies de cabra Y los dos tenían los ojos tapados Y otro hombre con una balanza Y tenía los ojos tapados Y un viejo calvo Sosteniendo un lirio blanco Y tenía los ojos tapados Y otro viejo apoyado En una espalda desenvainada Y tenía los ojos tapados Y una mujer con una paloma Y tenía los dos los ojos tapados Y un hombre con dos cuernos Y tres tenían los ojos tapados solo vi una mujer que no tenía los ojos tapados porque los llevaba arrancados de una bandeja de plata la mujer del médico le dijo al marido no vas a creer lo que te digo pero todas las imágenes de la iglesia tienen los ojos vendados que extraño, porque será como voy a saberlo yo que puede haber sido obra de algún desesperado de la fe cuando comprendió que iba a quedarse ciego como los otros puede haber sido el propio sacerdote de aquí tal vez haya pensado justamente que dado que los ciegos no podrían ver las imágenes tampoco las imágenes tendrían que ver a los ciegos las imágenes no ven, equivocación tuya las imágenes ven con los ojos que las ven solo ahora, la ceguera es para todos tú sigues viendo, viviéndomenos cada vez y aunque no pierda la vista me volveré ciego cada día porque no tendré quien me vea si fue el cura quien cubrió los ojos a las imágenes es solo idea mía es la única posibilidad que tiene verdadero sentido es la única que puede dar alguna grandeza a esta miseria nuestra imaginó este hombre entrando aquí desde el mundo de los ciegos al que luego tendría que regresar para quedarse ciego también imaginó las puertas cerradas de la iglesia desierta el silencio imaginó las estatuas las pinturas lo viviendo de un lado a otro subiendo a los altares llenando los paños sobre los ojos dos nudos para que no se caigan y dando dos brochos de pintura blanca en los cuadros para ser más espesa la noche en que entraron ese cura tiene que haber sido el mayor sacrificio de todos los tiempos y de todas las religiones el más justo el más radicalmente humano el que vino aquí para decirle fin al fin que Dios no merece ver ja 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 la mujer del médico no llegó a responder alguien a su lado se le anticipó que están diciendo que charles es a quienes son ustedes ciegos como tú dijo ella pero yo te he ido a decir que veías son maneras de hablar que no pierde una de la noche a la mañana cuantas veces voy a tener que decirlo y que es eso de que están ahí las imágenes con los ojos tapados es verdad y tú cómo lo sabes si estás ciega también tú lo sabrás si haces lo que hice yo tócalas con las manos las manos son los ojos de los ciegos ¿por qué lo has hecho? he pensado que para haber llegado a lo que hemos llegado alguien más tendría que estar ciego y esa historia de que ha sido el cura de la iglesia que tapó los ojos de las imágenes yo lo conocía muy bien y sé que sería incapaz de hacer tal cosa nunca se puede saber de antemano de qué son capaces las personas hay que esperar dar tiempo al tiempo el tiempo es el que manda el tiempo es quien está juzgando al otro lado de la mesa y tiene en su mano todas las cartas de la baraja y nosotros nos corresponde invertirlos en cartas de la vida la nuestra hablar de juego en una iglesia es pecado levántate usa tus manos sin duda haces lo que te digo me juras que es verdad que las imágenes tienen todas las ojos tapados que juraban tus suficientes para ti júralo por tus ojos lo juro dos veces por los ojos por los míos y por los tuyos es verdad es verdad oía en la conversación los ciegos que se encontraban más cerca y excusado sería decir que no fue precisa la confirmación del juramento para que la noticia empezase a circular a pasar de boca en boca con un murmullo que poco a poco fue cambiando de tono primero incrédulo después inquieto otra vez incrédulo lo malo fue que hubiera en aquella concurrencia unas cuantas personas supersticiosas e imaginativas la idea de que las sagradas imágenes estaban ciegas de que sus misericordiosos y sufridas miradas no contemplaban más que su propia ceguera le resultó súbitamente insoportable fue algo que si les hubieras dicho que estaban rodeados de muertos vivos bastó que se diera un grito y luego otro y otro luego el miedo hizo que todos se levantaran el pánico los empujó hacia la puerta se repitió aquello que ya se sabe que el pánico es mucho más rápido que las piernas que tienen que llevarlo los pies del fugitivo acaban por liarse en la carrera mucho más si el primitivo si el fugitivo es ciego y él oí en el suelo el pánico le dice levántate corre que vienen a matarte que más quisiera pero ya otros corrieron y han caído también es preciso estar dotado de muy buen corazón para no reírse a carcajadas ante una grotesca maraña de cuerpos en busca de brazos para liberarse y pies para escapar aquellos seis escalones de fuera van a ser como un precipicio pero en fin la caída no será grande la costumbre de caer endurece el cuerpo haber llegado al suelo ya es un alivio por sí solo de aquí no voy a pasar el primer pensamiento y a veces el último también en casos fatales lo que tampoco cambia es que unos aprovechen del mal de otros como bien saben desde el principio del mundo los herederos y herederos de los herederos la fuga desesperada de esa gente hizo que dejaran atrás sus pertenencias y cuando la necesidad haya vencido el miedo y vuelvan por ellas aparte del difícil problema que va a ser aclarar de modo satisfactorio lo que era mío y lo que era tuyo veremos que ha desaparecido en parte la poca comida que teníamos quizá todo esto haya sido una cínica artimaña de la mujer que dijo que las imágenes tenían los ojos tapados la maldad de cierta gente no tiene límite inventar tales patrañas solo para poder robar a los pobres restos de comida indesinfrables ahora bien la culpa la tuvo el perro de las lágrimas que al ver la plaza libre fue al fatrar por ahí era su trabajo justo y natural pero mostró por así decir la entrada de la mina lo que resultó que salieran de la iglesia la mujer del médico y el marido sin remordimientos de hurto llevando las bolsas medio llenas si pueden aprovechar la mitad de lo que cogieron pueden darse por satisfechos ante la otra mitad dirán no sé cómo la gente puede comer estas porquerías incluso cuando la desgracia es común siempre hay unos que lo pasan peor el relato de estos acontecimientos cada uno en su género dejó consternados y asombrados a los compañeros siendo de notar con todo que la mujer del médico quizá por negársele las palabras no consiguió comunicar el sentimiento de horror absoluto que había experimentado ante la puerta del subterráneo aquel rectángulo de pálidas y vacilantes luminarias que daba la escalera con la que se rigaría el otro mundo lo de las imágenes con los ojos vendados impresionó fuertemente aunque de diverso mundo la imaginación de todos el primer ciego y su mujer por ejemplo se notó cierto malestar para ello se trataba principalmente una indisculpable falta de respeto que todos ellos humanos se encontrasen ciegos era una fatalidad que no tenían la culpa son desgracias que llega nadie está libre pero ir solo por eso a taparle los ojos a las santas imágenes le parecían atentados sin perdón imposible y peor si quien lo cometió fue el cura de la iglesia el comentario del viejo de la venda negra es bastante diferente entiendo la impresión que te va causado imagina una galería del musero todas las estatuas con los ojos tapados no porque el escultor no hubiera querido devastar la piedra hasta donde estaban los ojos sino tapados así como dices con esos paños atados como si hubiera una ceguera sola no bastante es curioso que una venda como esta mía no causa la misma impresión a veces da incluso un aire romántico a la persona y se río de lo que había dicho de sí mismo en cuanto la chica de las gafas oscuras se contentó con decir que esperaba no tener que ver en sueños esa maldita galería que de pesadillas llevas bien servida comieron lo malo que había que era mejor que tenían que era lo mejor que tenía la mujer del médico dijo que cada día era más difícil encontrar comida que quizá que tendrían que salir de la ciudad e irse a vivir al campo ahí al menos los alimentos que cogían serían más sanos y debe de haber cabras y vacas sueltas podríamos ordeñarlas tendríamos leche y este el agua de los pozos podremos coser lo que nos parezca la cuestión es encontrar un buen sitio cada uno dio después su opinión unas más entusiastas que otras pero para todos estaba claro que la situación acusiaba quien expresó una satisfacción sin retenencias fue el niño estróbico posiblemente por tener buenos recuerdos de vacaciones después de haber comido se echaron a dormir lo hacían siempre desde el tiempo de la cuarentena cuando les enseñó la experiencia que un cuerpo costado aguanta mejor el hambre por la noche no comieron solo el niño estróbico recibió algo para ir teniendo los molares y engañar al apetito los otros se sentaron ahí a oír la lectura del libro al menos no podrá protestar el espíritu contra la falta de alimento lo malo es que la debilidad del cuerpo llevaba a veces a distraer la atención de la mente y no por falta de interés intelectual no lo que ocurría era que el cerebro se deslizaba hacia una media modorra como un animal al que se dispone a invernar adiós mundo pero eso no era raro que se rasen esos oyentes mansamente los párpados se disponían a seguir con los ojos del alma las peripercias del enredo hasta que un lence más energético lo sacudía de su topor cuando no era simplemente el ruido del libro encuadernado cerrándose de golpe con estruendo la mujer del médico tenía estas delicadezas no quería dar a entender que sabía que el soñador se había quedado dormido en este suave sopor parecía haber entrado el primer ciego y pese a todo no era así verdad es que tenía los ojos cerrados que prestaba a la lectura una atención más que vaga pero la idea de irse todos a vivir al campo le impedía dormir le parecía un grave error apartarse tanto de su casa por simpático que fuera el escritol aquel convenía tenerlo bajo vigilancia parecer por ahí de vez en cuando se encontraba por tanto muy despierto el primer ciego y si alguna otra prueba fuera necesaria ahí estaba el blancor deslumbrante de sus ojos que probablemente solo el sueño oscurecía pero ni de esto se podía tener oscuridad ya que nadie podía estar al mismo tiempo durmiendo y en vela creyó el primer ciego haber esclarecido al fin estas dudas cuando de repente el interior de sus párpados se volvió a oscurecer me he quedado dormido pensó pero no no se había quedado dormido continuaba oyendo la voz de la voz del médico el niño estravico tosió entonces entró un galmío en el alma creyó que había pasado de una ceguera a otra que habiendo vivido en la ceguera de la luz ahora iría a vivir en la ceguera de las tinieblas el pavor le hizo gemir ¿qué te pasa? respondió la mujer y él respondió estúpidamente sin abrir los ojos estoy ciego como si esa fuera la última novedad del mundo ella lo abreció con cariño venga hombre si vos lo estamos todos ¿qué vamos a hacer? lo he visto todo oscuro creí que me había dormido resulta que no estoy despierto eso es lo que tendrías que hacer dormir no pensar en esto el consejo le puso furioso estaba ahí un hombre angustiado hasta un punto en que solo él sabía y a su mujer no se le ocurría más que decir que se fuese a dormir irritado ya con respuesta ácida escapando de la hoja abrió los ojos y gritó abrió los ojos y vio vio y gritó veo el primer grito fue el de una incredulidad pero con el segundo y el tercero y unos cuantos más fue creciendo la evidencia veo veo se abrazó a su mujer como loco después corrió a la mujer del médico y la abrazó también era la primera vez que la veía pero sabía quién era y sabía también quién era el médico y la chica de las gafas oscuras y el viejo de la venda en el ojo con este no habría confusión el niño estrábico la mujer iba detrás de él no quería dejarlo e interrumpía los abrazos para abrazarla a ella ahora había vuelto al médico veo doctor veo no lo trató de como tú como se había convertido casi en regla en esta comunidad explícale a quien pueda la razón de la súbita diferencia y el médico le preguntó ve realmente bien como veía antes no hay trazas de blanco nada de nada hasta me parece que veo mejor que antes y no es decir poco que nunca hay ver gafas entonces el médico dijo lo que todos estaban pensando pero nadie se atrevía a decir en voz alta es posible que esta ceguera haya llegado a su fin es posible que empecemos todos a recuperar la vista al oír estas palabras la mujer del médico empezó a llorar tendría que estar contenta y lloraba que singulares reacciones tenía la gente claro que estaba contenta dios mío es bien fácil de entender lloraba porque de golpe se le había agotado toda la resistencia mental era una niña que acabase de nacer y este llanto es su primero ya un inconsciente bajido se le acercó el perro de las lágrimas este siempre sabe cuando lo necesita por eso la mujer del médico se agarró a él no es que no quisiera no es que no siguiera amando a su marido no es que no quisiera bien a todos cuantos se encontraban ahí pero en aquel momento fue tan intensa su impresión de soledad tan insoportable que le pareció que solo podía ser mitigada en la extraña sed con la que el perro le bebía las lágrimas la alegría general fue sustituida por el nerviosismo y ahora que vamos a hacer preguntó la chica de las gafas oscuras después de lo que ha ocurrido yo no conseguiría dormir nadie lo conseguirá creo que deberíamos de seguir aquí dijo el viejo de la venda negra interrumpiéndose como si aún dudara luego continuó esperando las luces las tres luces del escandil iluminaban el coro de rostros al principio conversaron con animación quería saber exactamente cómo había ocurrido si el cambio se produjo en los ojos o si también notó algo en el cerebro luego luego poco a poco las palabras fueron decayendo en cierto momento al primer ciego se le ocurrió decirle a su mujer que al día siguiente se irían a su casa pero yo todavía estoy ciega respondió ella es igual yo te llevo solo quien ahí se encontraba y en consecuencia lo oyó con sus propios oídos fue capaz de entender cómo en palabras tan sencillas pueden caber sentimientos tan distintos como son los de protección orgullo y autoridad la segunda en recuperar la vista avanzada la noche y el candil en las últimas de aceite fue la chica de las gafas oscuras había estado todo el tiempo con los ojos abiertos como si por ellos tuviese que encontrar la visión y no renacer por dentro de repente dijo me parece que estoy bien era mejor ser prudente no todos los casos son iguales se suele decir incluso que no hay cegueras sino ciegos cuando la experiencia de los días pasados no ha hecho más que decirnos que no hay ciegos sino cegueras aquí son ya tres los que ven uno más y serán mayoría aunque la felicidad de volver a ver no viniese a contemplar a los restantes la vida para estos pasaría a ser mucho más fácil no la ganía que ha sido hasta hoy veas el estado en el que aquella mujer llegó está como una cuerda que se ha roto como un muelle que no aguantó más el esfuerzo que estuvo constantemente sometido quizá por eso fue que ella a quien la chica de las gafas oscuras abrazo primero entonces no supo el perro de las lágrimas a cual de las dos a ocurrir porque tanto lloraba una como la otra el segundo abrazo fue para el viejo de la vendanega ahora sabemos lo que valen realmente las palabras nos conmovió tanto el otro día que el diálogo del que salió del hermoso compromiso de vivir juntos estos dos pero la situación ha cambiado la chica de las gafas oscuras tiene ahora ante sí a un hombre viejo a quien ya puede ver se han acabado las ideaciones emocionales las falsas armonías en la isla desierta arrugas son arrugas calvas son calvas no hay diferencia entre una venda negra y un ojo ciego es lo que él está diciendo en otros términos mírame bien yo soy la persona con quien tú dijiste que vivirías y ella le respondió te conozco eres la persona con quien estoy viviendo al fin hay palabras que valen más de las que habían querido aparecer y este abrazo tanto como ellas el tercero en recuperar la vista y este abrazo tanto como ellas el tercero en recuperar la vista cuando empezaba clara la mañana fue el médico ahora ya no caben dudas el que los otros la recuperan es solo cuestión de tiempo pasadas las naturales y previsibles expansiones que por haber quedado de ellas anteriormente registro suficiente no se ve ahora la necesidad de repetir aun tratándose de figuras principales de este vero relato el médico hizo la pregunta que tardaba ¿qué está Sam pasando allá afuera? la respuesta llegó de la propia casa donde estaban en el piso de abajo alguien salió al relleno gritando veo veo de seguir así va a nacer el sol sobre una ciudad de fiesta de fiesta fue el banquete de la mañana lo que estaba en la mesa de más de poco repugnaría cualquier apetito normal la fuerza de los sentimientos como en momentos de exaltación siempre ocurre había ocupado el lugar del hambre pero la alegría le servía de manjar nadie se quejó hasta los que aún estaban ciegos se reían como si los ojos que veían fueran suyos cuando acabaron la chica de las gafas oscuras tuvo una idea y si fue a poner en la puerta de mi pa casa un papel diciendo que estoy aquí así si aparecen mis padres podrán venir a buscarme llevané contigo quiero saber lo que está ocurriendo fuera dijo el viejo de la venda negra y también nosotros salimos dijo así a su mujer el que había sido el primer ciego pero es posible que la escritoria vea que esté pensando en volver a su casa de camino trataré de encontrar algo que se coma le voy a hacer lo mismo dijo la chica de las gafas oscuras minutos después ya solos el médico se sentó al lado de su mujer el niño extravico dormía en un extremo del sofá el perro de las lágrimas tumbado con el hocico sobre las patas delanteras abría y cerraba los ojos de vez en cuando para indicar que seguía vigilante por la ventana abierta desde la altura del piso llegaba el rumor de las voces alteradas las calles debían estar llenas de gente la multitud giraba a una sola palabra veo los que decían que ya le habían recuperado la vista le decían a los que de repente la recuperaban veo veo realmente empieza a parecer una historia de otro mundo aquella que se dijo estoy ciego el niño extravico como murmuraba debía de estar soñando tal vez estaría viendo a su madre preguntándole ¿me ves? ¿ya me ves? la mujer del médico preguntó y ellos y el médico dijo este probablemente estará curado cuando despierte con los otros no será diferente lo más seguro es que estén ahora recuperando la vista el que va a llevarse un susto pobrecillo es el amigo de la venda negra ¿por qué? por la catarata después del tiempo pasado de que lo examiné debe de estar como una nube opaca va a quedarse ciego no en cuanto a la vida esté normalizada como cuando todo empieza a funcionar lo peor será cuestión de semanas ¿por qué nos hemos quedado ciegos? no lo sé quizá algún día lleguemos a saber la razón ¿quieres que te diga lo que estoy pensando? dime creo que no nos quedamos ciegos creo que estamos ciegos ciegos que ven ciegos que viendo no ven la mujer del médico se levantó se acercó a la ventana miró hacia abajo hacia la calle cubierta de basura a las personas que gritaban y que cantaban luego alzó la cabeza al cielo y lo vio todo blanco ahora me toca a mí pensó el miedo súbito le hizo bajar los ojos la ciudad aún estaba ahí y lo vio todo ¡Gracias!